La Sombra del Faraón de Santiago Morata, Prólogo ¡Ah, cuán bajo he caído, obligado a ser testigo mudo de tanta vileza! Mil veces habría deseado que mi corazón hubiera pesado más que la pluma de Maat en un maldito juicio, y haber renacido como un cocodrilo o un hipopótamo en vez de asistir a la degeneración absoluta del más grande de los países y a la muerte de sus dioses, sustituidos por profetas que jamás tuvieron más poder que el que ostentan sus sumos sacerdotes. Incluso el nilo divino ha sido dominado por los inconscientes, que se creen dioses en esta nueva era donde los dioses son algo tan trivial que me inspiran pena. Jamás creí que los antiguos permitieran tanta osadía. Aún rezo todos los días para que el vengativo Amón despierte de su letargo y su indignación derrumbe los sacrílegos muros que hoy contienen el fluido vital, y que éste se desparrame como antaño, limpiando el cenagal en que los fatuos han convertido el río sagrado sin el limo regenerador. ¿Cómo se atreven a profanar la orilla, reservada al descanso de las almas, con sus infames construcciones, sucias y humeantes? A cubrir los suelos con sus lenguas oscuras y pestilentes, sobre las que ruedan sus artefactos, cuya magia oscura corrompe el aire y cubre la antigua Memphis de un hálito oscuro. Observa en qué se ha convertido la antigua cuna del gran Imhotep. Un mar de cajas ocres cuyos nervios metálicos apuntan al cielo, donde se agolpan los indignos, construidas apresuradamente, sin ofrendas ni ceremonias, que se revelan plegándose sobre sus anónimos moradores. Mira el color del cielo. La misma Nut se ahoga mientras duerme. Mira sus moradas de eternidad. Se amontonan muertos y vivos, sin respeto ni decencia, ocupando los unos las estancias de los otros. ¡Ah, qué tristeza! ¿Qué ha sido de sus almas? Habrán sido llamadas a la resurrección, y quizá sólo quedo yo para expiar los pecados, que ni siquiera Osiris se atrevió a juzgar. Hace mucho tiempo ya, aún recuerdo cómo sentía la presencia de las almas y los dioses, como cuando en vida jugábamos en el río, y nos estremecíamos al notar las viscosas presencias de los pequeños peces juguetones. ¡Qué nostalgia! Buscaba su compañía como el exiliado que era, pero ninguna alma se atrevió a darme consuelo, ni ningún Dios me perdonó mi gran pecado. Hace mucho ya que no siento su cólera cercana, presencia tan evidente como mi rebosante frustración y odio, tan notoria que hasta los mortales más sensibles perciben sin reconocer. Tampoco echo ya de menos las sensaciones que experimentaba antes de mi muerte, cuando era un chiquillo ingenuo y confiado. Hubo un tiempo en que las anhelaba. Incluso llegué a ocupar algunos recipientes humanos en busca de una visión del Nilo con unos ojos. ¡Ah! Como anhelaba el olor de las especias a través de mi propia nariz, el tacto de una mujer a través de mis manos y piel, mi propia virilidad. Pero tras unos cuantos intentos poco satisfactorios, el asco creciente me hacía sentir más los fluidos y las suciedades de los cuerpos enfermos que las antiguas sensaciones. Ya no las busco en los cuerpos deteriorados, tan distintos a los antiguos como el que yo mismo ocupé. Tampoco me interesa ya la suerte de los mortales, pues no se me dio poder alguno para castigar sus excesos. Yo, que no fui sino un criado, asisto ahora a la indignidad del hombre, aun del más rico y poderoso. Yo, que cometí el más espantoso de los crímenes, hoy presencio aterrorizado como los más perversos pecadores son idolatrados. Yo, que no poseí jamás más bien que mi propia estera, contemplo pasmado cómo el robo y el enriquecimiento injusto son hoy arte y ciencia. Durante un tiempo tan breve como un suspiro, mi K errante regresaba a Sucut, para regenerar la energía como va, en mi cuerpo preservado por las manos de los que moldean la muerte. Fueron tiempos de relativa paz, pues aunque asustado por mi nuevo estatus de no vivo, los tiempos de descanso me hacían mucho bien. Pero también mi tumba fue profanada y mi descanso así denegado, y ni siquiera encontré el poder para castigar a los que se enriquecieron a mi costa. Mi cuerpo llegó a emplearse, entre otras denigrantes funciones, como afrodisíaco, molido y tomado en infusión. Los vasos canopes que contenían mis órganos fueron vendidos, y aún hoy, uno de ellos es expuesto entre cristales a la curiosidad morbosa e ignorante de los mortales. La máscara que cubría mi faz, aunque humilde, fue fundida, mis amuletos usados como ornamentos. Incluso las pinturas que cubrían mi pequeña morada de eternidad fueron arrancadas, como los miembros de mi cuerpo, para ser vendidos a cambio de unas míseras piezas de vulgar moneda, cuya existencia jamás fue permitida en los tiempos divinos. Pero mira los muros de los templos y las estatuas de los faraones, cuyas caras fueron mil veces borradas. Mira los gloriosos templos, cuyo destino han perturbado, privados de ser acariciados por las sagradas aguas. Mira las grandes pirámides de cuya energía se alimentaba antaño el reino entero. Ahora su interior es ensuciado por el aliento de los impuros, y sólo algunos visitantes llegan a percibir un atisbo de su antigua fuerza, cerrando los ojos, abrazando las rocas, pretendiendo recibir energía sin conocerla. Mientras fuera, los que un día las custodiaban con su propia vida, hoy pasean a los turistas en sus camellos y venden réplicas absurdas de los antiguos símbolos. Cierto es que algunos aún invocan a los dioses ancestrales, pero su aliento es tan débil que no llegan a perturbar su sueño. Reniego de todo, del presente infame cuya existencia no puedo ignorar, de un futuro infinitamente más oscuro y un pasado tan doloroso. De unos dioses olvidados que me han abandonado a mi suerte, ignorando mi eterna súplica de acabar de una vez con la tortura de la indignidad. Cualquiera que fuese el cambio, lo aceptaría gustoso, pues no contemplo peor destino que el mío. ¡Ah, qué dulce liberación sería la muerte total del alma! ¿Con qué gusto la abrazaría si me fuese concedida? Pero mi crimen jamás será condonado por una pena tan suave. Sólo de vez en cuando, en los breves instantes que mi alma puede experimentar, lo más parecido a un descanso que puedo llegar a sentir desde que mi lecho fue destruido, evoco mi vida de mortal. El transcurso rápido como el suspiro de una diminuta llama, pero tan intensa y brava como fue mi existencia, ya no vejada por la ira ni envuelta en suspiros como antes, ni siquiera juzgada ni aun sentida como mía, sino lejana, y por eso doblemente apreciada, como las viejas historias contadas en las noches de la regeneración de la energía del reino, al amparo del fuego protector en lo más profundo de las moradas, cuando los corazones se encogían rezando para que en las horas siguientes el milagro se renovara, y los rayos poderosos del sol atón venciesen a la oscuridad durante un día, más de un ciclo más, para poder volver a ver el maravilloso espectáculo del amanecer sobre el río, fuente de toda vida. Ah, mi alma vuelve a recrearse. El alivio es tan placentero como breve resultaría el relato de toda una vida. 1. No permití que ninguna lágrima asomara a mis ojos. La dignidad del acto y mi propio orgullo lo impedían, aunque más tarde, y a solas, gruesos lagrimones de rabia caerían al suelo polvoriento de mi rincón. Los golpes se sucedían lentos pero implacables, y sólo un gesto de dolor en el que mis labios se contraían, dejando ver mis blancos dientes apretados, era la prueba de la competencia de mi castigador, al que no ablandaban ni mi corta edad, ni mi inocencia manifiesta. Claro que bajo ningún concepto objetivo yo era inocente, puesto que una de mis funciones, que no la más dura ni penosa, era recibir con resignación y orgullo los castigos que no podían aplicar a un príncipe de sangre real. Y así, de la misma manera en que yo encarnaba al Hijo del Dios en la ceremonia de su castigo, por supuesto a espaldas del faraón, que no consentiría tal acto de violencia gratuita propio de los dioses que él ignoró, y cuyos sacerdotes se vengaban ahora en mí. Y no podía dar la menor muestra de debilidad. Mi propio espíritu se revelaba ante la idea de dar la satisfacción al propio Amón, de no estar a la altura de mi obligación, dando la vida, si era preciso, por mi dueño. Mi luz. Y mi amigo, aunque no era yo quien se apropiaba de tal consideración, sino los que rodeaban a la familia real, que casi me trataban como a un vástago más. El hijo del faraón, que ya empezaba a ser consciente de su suerte, aunque hijo de una segunda esposa, relegada tras la aparición de la encarnación de la diosa Ator, Nefertiti, cuyo nombre mismo contribuía a su carisma, pues tanto podía interpretarse como la venida de la hermosura, o la encarnación de la diosa, a cuya forma bovina, por cierto, en nada se asemejaba. Aunque no llegó a haber una confrontación seria entre ambas, y además murió al nacer él, no hubiera podido competir con la belleza y la inteligencia de la bella. Pero la sin par Nefertiti no le dio sino hijas. Seis, nada menos, y el faraón, lejos de reprobarla como era costumbre en los tiempos de Amón, la adoraba con más pasión si cabe. Así intentaba distraerme y evadir mi K de mi espalda. Recordaba los comentarios de los sirvientes y los procedimientos que los médicos comunes solían aplicar para saber si una mujer era o no fértil. En uno de ellos se mezclaba sandía, fruto del sicómoro, y leche de una dama que hubiera sido ya madre, y el compuesto se daba a beber a la persona. Si ésta lo vomitaba, era apta para procrear, mientras que si lanzaba ventosidades no lo era. El otro consistía en introducir un diente de ajo en la vagina de la mujer durante una noche, y si por la mañana el olor se transmitía a su aliento, sin duda sería fértil. Una gran variedad de estos experimentos aclaraba si concebiría varones o hembras, aunque me constaba que el gran Pentu, médico real, no era amigo de supersticiones o métodos que no hubiera verificado personalmente. Miraba hacia arriba para mantener la cabeza alta, obligándome a retener mis ganas de llorar. Leía las paredes llenas de las bellísimas pinturas del artista favorito del faraón, Maya, que representaban en este caso una escena de danza. La breve luz de una pequeña ventana en su recorrido jugaba con los cuerpos de las bailarinas que parecían moverse, y aunque la hora del toro había más sombra que luz, nota, pues estábamos en uno de los más pequeños y oscuros de los incontables salones del gran palacio, los cuales solían dedicarse a despachos de los escribas o funcionarios pertinentes, a pesar de que los ministerios estaban situados en el barrio norte. Pero sin duda la actividad se llevaba a cabo donde estaba el faraón, y aun siendo de los más pequeños en tamaño y fasto, en mi búsqueda de distracción, me resultó fantástico y casi consiguió evadirme un poco de la vergüenza. Nota. Los egipcios daban a las horas los nombres de uno a doce como sigue, gato, perro, serpiente, escarabajo, asno, león, conejo, toro, gavilán, mono, ibis y cocodrilo. Así pues, la hora del toro serían las ocho de la tarde. Nota del autor, fin de nota. Me consolé pensando que por muchas veces que habíamos pasado por esa sala, Tut, Nota y yo, en nuestras periódicas inspecciones morbosas, jamás habíamos reparado en tal bella escena, aunque si llegaba a atraer a Tut para que la apreciara, bostezaría y se iría sin más a ver dónde podía captar algún estímulo vivo. Nota. Tut es el diminutivo de Tutankamón, nombre de pila que sólo podían emplear aquellos que gozaban de entera confianza, como Ak es diminutivo de Akenatón, Ye de Yehut y Jotep, etc. Nota del autor, fin de nota. Me distraía pensando que el misericordioso Atón premiaría mi devoción y mi lucha silenciosa, poniendo a Tut en lo más alto del poder algún día. Me daba mucha rabia pensar que el castigo no se hubiera llevado a cabo si no fuera por la debilidad del faraón, que descuidaba su casa a favor de los sacerdotes de Amón, que habían llegado de la vieja Tebas al olor de la degeneración del hombre. Cuando, de repente y casi dolorosamente, los golpes dejaron de sacudir mi espalda, que latía furiosamente, pude soltar un disimulado suspiro de alivio y mirar a mi alrededor. Las miradas de admiración que encontré justificaron el esfuerzo, aunque bajé la vista, ya que así, como no podía mostrar debilidad, ahora no podía sino inclinarme humildemente ante mi castigador, culminando así la ceremonia herética y oculta a la familia real. Cualquier signo de soberbia hubiera estropeado todo lo anterior y dañado a mi luz. Acudí a curarme con una mezcla de natrón diluido en el jugo de la planta del aloe, que ayudaría a cicatrizar las heridas abiertas. Al fin pude retirarme a llorar por la impotencia de reprimir la respuesta a una agresión injusta. Mi sangre caliente de niño clamaba venganza, pero mi deber estaba por encima de cualquier duda. Mis sollozos se interrumpieron súbitamente. Volví el cuerpo sorbiéndome las lágrimas y sonrojado por la vergüenza de ser pillado en tan embarazoso trance. Tut, ¿qué haces aquí? ¿Es que quieres que vuelvan a castigarme? Levanté la cara hasta descubrir entre la oscuridad de mi refugio el rostro de mi amigo. Había lágrimas en sus ojos. ¿Pero qué haces? Tú no puedes llorar. Si te ven, me van a despellejar. Le levanté la cara y limpié sus lágrimas con mis manos. Van a pensar que te he maltratado. Pero, mi pobre Pi, es por mi culpa que te han hecho esto. ¿Qué dices? Es culpa mía por dejarte llegar tan lejos. Sonreí. Y no lloraba por dolor, sino por no poder devolver cada golpe a ese cocodrilo. Ambos reímos con el mote que dábamos al sacerdote más intransigente con el dios Atón, y el más leal en presencia del faraón. Hablaré con mi padre. Mañana recibirá veinte veces el castigo que te ha impuesto a ti. Ni se te ocurra. Tu padre ya tiene bastante con su enfermedad como para preocuparse de nimiedades de criados. Tut dejó de sonreír un instante. Sí, el faraón estaba seriamente enfermo. Pero al instante volvió a abrir sus ojos recordando algo. Pero Pi, ni te imaginas lo que ha pasado. Mi... No quiero saberlo, corté. Solo puede traernos más problemas y no es cosa nuestra. Sí que lo es. He hablado con él. Ahora él que abrió los ojos hasta reflejar la poca luz del escondrijo fui yo. ¿Es que te ha visto? Me senté inmediatamente a rezar al buen Atón. Si espiar al faraón en su lecho mientras hacía el amor a su bellísima esposa Nefertiti era un crimen a los ojos de los agriados cortesanos que solían esperar a cierta distancia que los reyes terminasen sus no tan espontáneos encuentros amorosos en el mar Huatón, oratorio de Nefertiti en el barrio sur, y si encima su propio padre le había pillado escabulléndose, me arrancarían la piel. Levanta Pi, no seas idiota. No solo no sea enfadado conmigo, sino que lo aprueba. ¿Qué dices? Pregunté asombrado. Sí, me mandó llamar. Yo estaba muerto de miedo, pero me sonrió y dijo. Mi pequeño Tut, no está bien que robes la intimidad a nadie, por más faraón o más humilde campesino que sea, pero tampoco te avergüences de lo que has visto. Antes bien, recuérdalo como un valioso presente que te hago, pues has sido testigo del amor más puro, de la manifestación más maravillosa de Atón. Es así, y no de otro modo, como recibimos y canalizamos su energía, que se expande a lo largo y ancho de las dos tierras. Con este acto de amor hemos regado las tierras y las almas con su poder benéfico, y hemos expulsado los maleficios. Solo deseo que si, como espero, un día llegas a sucederme, encuentres una sacerdotisa digna de Atón y de ti mismo, con la que puedas experimentar tal maravillosa ceremonia en beneficio del pueblo. Yo escuchaba sorprendido. No podía creer la audacia de mi amigo Tut. Nadie más podía llamarle así en persona, salvo la familia real, como tampoco la bondad sin límites de su padre. Sonreí. Es digno hijo de su padre Atón. Sí, aunque no es el de antes, parecía que esta vez el mismo acto le suponía un gran esfuerzo. Le miré ceñudo. ¿Cómo esta vez? Es que no es la primera vez que le espías mientras... Se encogió de hombros malicioso. Es la primera vez que me pilla. Eres un demonio. Anda, vamos al jardín a ver regresar las aves. Me levanté con dolor. El día siguiente sería horrible. Acudimos juntos al exterior, al enorme jardín, donde siempre me sentía tan pequeño como uno de los animales que vivían en él, pues solo yo en calidad de criado podía verlo, aunque únicamente en compañía de mi dueño. Yo era su guardián, su protector, su amigo, su conciencia, su chivo expiatorio y muchas cosas más. Todo mi ser era de su propiedad hasta tal punto que podía disponer de mi vida y mi muerte. Mi vida no tenía otro sentido ni propósito que servirle a él. Y tenía la inconmensurable dicha de que mi luz me regalaba su amistad. Mi luz. No era un título oficial, pues yo era demasiado insignificante para tener uno, salvo el que se me otorgó cuando me asignaron mi tarea. Mi título no oficial era la sombra del príncipe. Y alguien, a modo de burla, probablemente algún ex sacerdote de Amón, con no poco acierto, sentenció que, si yo era su sombra, él no podía ser sino mi luz, y los dos quedamos marcados en el palacio. No me incordiaba ser su sombra en absoluto. En realidad, luz era exactamente lo que representaba para mí. No conocía persona más pura, ingeniosa y buena que él, aparte de su padre, aunque no contaba pues era el faraón. El hijo del dios Atón. Tud era un niño enclenque e indefenso, pero más vivo que las seis hijas juntas. Mientras él miraba el descenso de las bellísimas aves tapando el brillo del ocaso del divino disco solar, yo sólo le miraba a él. Aún me costó una hora larga poder retirarme al austero cubículo en la sala que compartía con otros sirvientes para tumbarme boca abajo sobre una estera limpia a descansar, aunque las heridas me escocían y no me dejaban dormir. Miré las paredes desnudas pintadas con una mezcla de natrón y un colorante ocre que solía usarse en las viviendas modestas. Vivíamos en uno de los múltiples edificios anexos al gran muro que circundaba el jardín, en cuyo centro se alzaba el gran palacio, y unida a él por un puente la residencia real. Las habitaciones eran aquí cubículos. Grandes para una casa pobre de aldea alejada, aunque en palacio hasta el ganado tenía más espacio que los criados. Pero no me importaba. No podía evitar de vez en cuando que pensamientos tan inoportunos acudieran a mí, y me preguntaba de dónde me venía aquella vena rebelde, que por fortuna aún no había osado rebasar mi pensamiento. Había sido un día muy duro. Recordaba la indignidad del castigo. Ni siquiera se había celebrado en un lujoso salón, sino en una sala pequeña escondida y oscura. Por supuesto, por miedo al faraón. Como única concesión a la ortodoxia, alguien había traído un pequeño altar de la diosa Maat. No me importaba mucho ante qué Dios se me juzgase, y Maat estaba fuera de cualquier duda, pero mi corazón rezaba al dios Atón, porque encarnaba todas las virtudes que yo adoraba de la querida familia real. Por otro lado, y fuera del entorno más inmediato, debía mostrar respecto a Amón, pues sus sacerdotes se hacían de nuevo fuertes después de años de oscurantismo, tras descubrir el faraón una trama contra su reinado por parte de los sacerdotes. En uno de los pocos arranques de cólera que se le conocieron, el gran Akenatón ordenó borrar los nombres de Amón de las crónicas y estatuas, y poner a Atón en su lugar. Jamás hubiera ordenado tal cosa por su propia iniciativa, pues no ha existido monarca más tolerante ni más liberal, siguiendo el modelo de su padre, el gran Amenhotep III. Yono conocía la causa de su decisión, pero rompió el equilibrio entre la tríada de dioses para dar preeminencia a Atón. Ordenó construir una nueva capital alejada de Tebas, donde el culto a Amón era tan omnipresente que se sentía agobiado entre los enormes templos custodiados por estatuas gigantes del dios oscuro. Templos como aquel donde se crió en la orilla oscura, en Malgata, nota, rodeado de jardines y animales, a cuya semejanza creó su residencia sobre un montículo que llegaba al río sagrado a través de unos jardines dispuestos en bellísimas terrazas. Nota, nombre actual, hoy se admiran los colosos de Menon, únicos restos del gran palacio. Nota del autor, fin de nota. Fueron años felices y aún estos lo eran, aunque la enfermedad de Akenatón, no divulgada pero a todas luces evidente para aquellos que tenían la gracia de verle, presagiaba malos tiempos. Sonreí recordando a Tut. No podía decirle nada sobre la presencia más asidua de los viejos sacerdotes, pues no tardaría en clamar justicia ante su padre. La sonrisa se amplió. ¿Cómo iba yo a imaginar, cuando no era más que un huérfano apenas destetado, que iba a ser guiado e instruido, aunque bajo severísimas normas de antiquísimo protocolo, como sirviente en la casa real, y que el mismísimo hijo del faraón iba a escogerme como su sombra, como amigo, compañero de juegos, de aprendizaje y aventuras? ¿Cómo iba yo a pensar que el hijo de un dios vivo iba a tomarme tal afecto, incluso a pesar de que tengo siete años más que él? Recordaba cuando era un crío y no conocía sino el aprendizaje a base de golpes y castigos, de gritos y malos tratos, de lealtad a unos dioses violentos y vengadores, que hablaban de un juicio severo del alma, y que si en él mi corazón llegara a pesar más que una pluma de maad, sería devorado por Anubis y reencarnado en una bestia oscura e inmunda. ¿Cómo no iba a adorar a aquel dios de belleza, amor y perdón, que se expresaba a través de un faraón al que no le importaba regalar el amor de un padre a un criado, de inspirar un amor ciego, de aprobar que Tut me amase como un hermano? Incluso entre Tut y su madrastra Nefertiti había una relación más que cordial, por más que sabía que había desplazado a su propia madre como gran esposa real. Y os suponía que incluso en su más tierna infancia, Tut asumió que una belleza tan radiante y una inteligencia sin par, como la de Nefertiti, eran más de lo que una extranjera podía darle, aunque el tiempo demostró que ésta le dio algo extremadamente valioso, un hijo, un heredero. Nefertiti era demasiado inteligente como para guardarle rencor por su propia incapacidad para concebir varones, y le trataba como a un hijo más, aunque no prodigaba en exceso el contacto con sus hijas, como si aún albergara la esperanza de engendrar un niño sano. No pude evitar una carcajada, después de seis hijas, como no lo intentara con uno de los sirvientes. Pero al instante me arrepentí de tal pensamiento impuro, y a pesar del carácter bondadoso de Atón, me prometí hacerle una ofrenda al día siguiente para que me perdonara. Y con tal pensamiento me levanté al día siguiente antes del alba. Me reuní con la familia en pleno, por supuesto al lado de Tut, tras caminar el corto trecho que separaba el palacio del templo escogido hoy, con mi ofrenda la comida completa de aquel día. El pecado no era para tomarlo a broma. El calor extremo parecía reanimar al faraón, que prodigaba sonrisas y gestos de cariño a toda la prole, en aquel pequeño templo situado en el punto más alto, dominando un bellísimo panorama de la ciudad y el Nilo mismo, frente a un altar circular y sobre un círculo de finísima arena, mezclada con especias olorosas. El mar Huatón parecía querer disculparse conmigo por causarme un castigo tan injusto, regalándome una belleza poco común. Aislado del palacio real y la residencia del faraón, en lo más alto de una colina rodeada de suntuosos jardines, y por encima de las sucesivas terrazas, con su diminuta majestuosidad, era como una pequeña joya entre gigantes, muy al gusto de la reina. No destacaba por la enormidad de sus estatuas como el gran palacio, ni por las bellísimas pinturas de escenas de baile, pesca o naturaleza, que ocupaban grandes paredes de la residencia real. Sino que era como un pequeño y bellísimo joyero, como aquellos que el jefe de escultores solía entregarle por orden del monarca, y tras cuantiosas y muy valiosas aportaciones, a la fortuna del artista. Abierto en su mayor parte, eran pocos los espacios donde el pintor maya, de acuerdo con las instrucciones de la reina misma, había creado pequeñas escenas donde Atón mismo regalaba su energía a la familia real de una belleza sin precedentes. Me costaba mucho esfuerzo de concentración no dirigir mis ojos a las pequeñas cenefas pintadas, por más que las hubiese visto tantas veces, pero tal hubiera sido irrespetuoso con la gran solemnidad de la ceremonia privada a la que tenía el honor de asistir. El faraón reclamó silencio con un leve gesto, y todos abrimos los brazos y levantamos la vista hacia el brillo creciente del disco. No podíamos ver la cara del faraón porque estaba delante de nosotros, de cara al Dios, pero sabíamos que su semblante se iluminaba junto con el resto del mundo, y que recibía la energía vital que le permitía combatir su enfermedad. Energía que canalizaba al resto del amplio territorio de las dos tierras, con ceremonias tan intensas como poco ortodoxas, según me había contado Tut el día anterior. Pero no debía distraerme de nuevo. Dos días sin comida serían demasiado. Akenatón elevó al cielo su plegaria, con voz tan fuerte y segura, que ninguno de los presentes dudábamos que no fuera el mismo Dios Sol, reencarnado en forma mortal. Oh Atón viviente, eterno Señor que apareces resplandeciente, eres radiante, perfecto, poderoso, grande es tu amor. Tus rayos iluminan todos los rostros, tu brillo da vida a los corazones cuando llenas las dos tierras con tu amor. Venerable Dios Autocreado, tú creaste todas las tierras y lo que en ellas existe, a los hombres, el ganado y los rebaños. Todos los árboles que crecen en la tierra, todos los corazones aclaman tu presencia, cuando te elevas como su Señor. Cuando te ocultas en el horizonte occidental del cielo, se postran como si muriesen, cubren sus cabezas y su respiración cesa, hasta que de nuevo te elevas en el horizonte oriental del cielo, y sus brazos aclaman tu ca. Cuando nutres sus corazones con la perfección, cuando lanzas tus rayos, surge la vida, y todas las tierras lo festejan. Cantantes y músicos gritan de alegría en el patio de tu santuario y en todos los templos de Akenatón, los lugares de verdad en los que te regocijas. Se ofrecen los alimentos en sus centros. Tu sagrado Hijo pronuncia tus oraciones. Oh Atón que vives diariamente con plenitud en el cielo. Tu descendencia, tu venerable Hijo, el único de Ra, no deja de ensalzar tu perfección. Soy yo, tu Hijo, quien te sirve y exalta tu nombre, tu poder y tu fuerza, que están firmes en mi corazón. Eres el Atón viviente cuya imagen perdura. Has creado el cielo lejano para brillar en él y observar todas tus creaciones. Eres el único y en ti hay un millón de vidas. Das el aliento divino en las narices de los niños para insuflar la vida. Gracias a la vista de tus rayos existen todas las flores. Todo lo que vive y brota del suelo crece cuando tú brillas. Los rebaños pasen abrevando de tu vista. Los pájaros vuelan con alegría y despliegan sus alas en señal de adoración. Oh Atón viviente, su creador. Cuando terminó la oración, el sol se situaba ya bien alto y sus rayos picaban en los ojos de todos, salvo en los del faraón. El día prometía ser muy caluroso. Akenatón se volvió hacia nosotros con una amplia sonrisa. Estamos de enhorabuena. Atón nos ha premiado con la primera aparición de la estrella sirio. Nota. Nota. Nombre actual. Solía coincidir con el solsticio y daba comienzo a la estación de Ajet, o inundación, que solía transcurrir de julio a noviembre. La siguiente estación era Peret, o siembra, de noviembre a marzo. Y la tercera, Shemu, o cosecha, de marzo a julio. Nota del autor. Fin de nota. Todos nos esforzamos en distinguir la estrella, pero ninguno la localizó, aunque todos confiamos en la palabra y la increíble visión del faraón, y por otra parte, nadie se hubiera atrevido a contradecirle. Me admiraba esa capacidad de afrontar la mirada del dios sin quemarse la vista. Todos lagrimeábamos ya con los ojos enrojecidos, incluso la bella Nefertiti, que tanto se esforzaba por no apartar la vista, a la que luego aplicarían colirios curativos. Hasta el más acérrimo sacerdote de Amón hubiera afirmado su divinidad. Todos nos acercamos al pequeño altar y depositamos las ofrendas, tomadas de una mesa cercana repleta de auténticos manjares. Excepto la mía, un simple pedazo de pan y unas olivas arrugadas. Cuando llegó mi turno admiré los finos relieves del pequeño altar, que representaba el disco solar que repartía sus rayos en forma de manos que recogían las ofrendas. Rezaba con fervor para que me fuera perdonada mi vileza cuando una mano se apoyó en mi cabeza, acariciándola con cariño. Nuestro querido Pi demuestra más fe que nosotros, que somos carne del mismo dios. Levanté la vista sorprendido. Temí un castigo por mi osaría, pero el faraón me sonreía. Bajé la vista de nuevo. Antes de este monarca se creía popularmente que no se podía mirar a los ojos a un faraón bajo riesgo de caer fulminado por su poder divino. Perdonad mi falta, majestad, olvidé cuál es mi sitio. Tu falta, Pi. Mírame, muchacho. Atón gusta de las personas que le aguantan la mirada. Levanté de nuevo la vista. El hijo del dios sonreía aún. Observé sus facciones angulosas, su cara deforme alargada por la enfermedad, pero llena de una desbordante humanidad. Tu sitio es elevado en nuestros corazones. Nuestro Tut no podría tener una sombra más fiel. Y no sólo le enseñas a él su camino, sino que nos das valiosas lecciones a todos nosotros. No pude evitar sonrojarme hasta lo más hondo. El dios vivo me abrazó con sus larguísimos brazos, palpando sin querer mis heridas aún abiertas. Hube de reprimir un grito de dolor. Y ahora comamos, Pi. Sabes que eres bienvenido a nuestra mesa. No quiero que sigas comiendo eso. Tut te necesita fuerte y sano. Es una orden. Tut me felicitó con un golpe cariñoso, y envalentonado por mi pequeño triunfo, que era el suyo, se encaró con su padre. Señor, ¿cuándo me permitiréis asistir a los actos? Debo comenzar mi aprendizaje. Los maestros dicen que soy muy precoz. El faraón sonrió de nuevo. Querido Tut, ya tendrás tiempo de ser absorbido por los deberes del país. De momento, es mejor que disfrutes de tu niñez, porque, como dices, no te queda mucho tiempo, y entonces lamentarás no haberla vivido con más intensidad. El cap es un bendito regalo, no sólo para los niños anónimos. Recuérdalo. Aprovechate de la bondad de Atón y pásatelo bien. Tut no quedó satisfecho con la respuesta, e hizo un pequeño gesto de rabieta, pero enseguida se dio cuenta de que los reyes no iban a hacerle ningún caso, en un día tan radiante, tras lo cual volvimos a Palacio, y nos dedicamos a su pasatiempo más recurrente, espiar. A mí me preocupaba que Tut gustase de semejante juego, pues no era ortodoxo, ni desde la más permisiva de las educaciones, pero a pesar de mi insistencia, nada podía hacer para convencerle, pues, en última instancia, sus deseos eran literalmente órdenes para mí. Yo acudía con especial aprensión y cuidado a participar de sus pillerías, aunque tampoco podía evitar sumergirme en su contagioso gozo infantil y disfrutar de mi vida regalada. Era una vida maravillosa. Me levantaba antes del alba y tras la higiene de rigor, acudía con Tut a la ceremonia tradicional, llevada a cabo de la misma manera desde tiempos inmemoriales, aunque dirigida a otro dios. Comíamos al sol mientras éste se hacía dueño del mundo, tras cruento combate con las fuerzas oscuras. El día que se prescindiera de los antiguos ritos, corríamos el riesgo de que la noche se perpetuara, y con ella sus demoníacos moradores. El sol fortalecía al faraón, aunque algunos días aparecía con aire de estar casi vencido por el dolor, pero su imagen en la ceremonia, con sus inacabables brazos alzados hacia el dios, su sonrisa angulosa, y sus ojos, que le miraban de igual a igual, me acompañaría siempre. Retenía esos instantes como los más felices que recordaba, porque sabía que no durarían mucho. Todos los sabíamos, aunque no se puede conjeturar cuando se trata del hijo de un dios. Cuando pensaba en la contradicción que suponía que éste no pudiese controlar y vencer una simple enfermedad mortal, el miedo me provocaba temblores y renunciaba a continuar pensando. Por supuesto, no podía preguntar sobre eso a los instructores. Cuando la comida ceremonial terminaba, Tut y yo acudíamos a clase con nuestros maestros. Era el periodo que menos me gustaba del día, como a casi todos los niños, aunque yo debía dar especial ejemplo para todo, pues era uno de los mayores, y mi carácter de criado me obligaba más que a cualquier otro. Los viejos escribas, y arretirados la mayoría, a las órdenes del primer cortesano Amósis, escriba real, que por supuesto no se había enterado de mi castigo, nos enseñaban con férrea disciplina el arte de la escritura y las ciencias. Primero celebrábamos una pequeña ceremonia en honor a Maat y al gran escriba del padre del faraón, Amenofis, que era honrado casi como un dios entre los escribas, por su talentoso servicio al anterior. Luego preparábamos ceremoniosamente los útiles del escriba, que eran como una extensión de sus miembros corporales, y como tales eran cuidados, por divinos, útiles y caros. Ni el mismo Tut se libraba de las agrias broncas de los escribas si rompía su cálamo o las tintas no estaban bien preparadas. Y al fin escribíamos lo que un viejo escriba dictaba, que tal podía ser una oración a Atón, Ra, Maat, Hathor, Horus o cualquiera de los otros dioses salvo Amón, como un recuento de ganado o grano, una sentencia de un juez, una carta de amor, una solicitud de divorcio, o lo más aburrido, la letanía mil veces repetida del alfabeto y las antiguas reglas, lo que a mí me aburría y a mi luz le exasperaba sin disimulo. —Para eso están los escribas —decía Tut con acritud. El resto de los niños solía disimular más su frustración por tener que recluir su K entre cálamos en un día tan estupendo. Pensé, con humildad, que tal vez estaba aprovechándome de mi posición privilegiada en comparación con algunos chicos y todos los criados junto a los que dormía, y que a veces aplacaban su envidia con unos cuantos golpes. Luego nos dábamos a los juegos, aunque tras su accidente, Tut gustó más de espiar al incauto que descuidara su vigilancia, pues no se sentía de igual a igual en los juegos, al menos en los físicos, pero sí que gustaba del centé y el mejet, o juego de la serpiente, ambos de tablero. Un año atrás, en uno de sus peligrosos escarceos, nos escapamos a las obras de extensión del jardín, a una terraza todavía no terminada, en una zona insegura sobre el Nilo. El suelo se venció bajo sus pies y cayó al río. Yo acudí con el alma en un puño y sin vacilarme arrojé al agua, de donde le saqué como pude hasta que alguien respondió a mis gritos. Una mala caída sobre una roca le provocó una rotura en un hueso de la pierna, que, aunque soldó bien, le dejó como recuerdo una leve cojera, que supuso lo peor para un niño tan competitivo como Tut. Una minusvalía en el plano físico, puesto que su carácter combativo le hacía esmerarse más que nadie en los deportes y entrenamientos, para contrarrestar sus poco desarrollados músculos, y tal rémora le causó un profundo sentimiento de inferioridad. Se seguía esforzando en los deportes y se enojaba mucho cuando yo me dejaba ganar. Al final del día estaba tan cansado que se ayudaba de un pequeño bastón para caminar, como había visto hacer a los ancianos ricos. Tut se encargó de exagerar la historia con la supuesta presencia de un cocodrilo cerca de nosotros en el río, aunque si estaba, yo no lo vi. Supongo que se lo inventó para pasar más tiempo a mi lado, pues si bien a veces algún cocodrilo rondaba, era prestamente cazado para evitar que pudiera sentirse atraído por cualquier cosa que se moviera en la zona. Así fue que sin quererlo, me encontré en el lugar de preferencia que ocupaba, en el corazón de la familia real. Nos ocultábamos en las horas de mayor calor en las que el faraón atendía, cada día menos, a sus consejeros. Básicamente, yo me dedicaba a seguir a Tut en sus correrías, intentando minimizar sus efectos mientras él pretendía espiar a todo el mundo. Generalmente, todo el mundo sabía que se encontraba allí y permitían su presencia, aunque debo reconocer que en los últimos meses perfeccionaba los escondrijos y artes para no ser descubierto, lo que restaba emoción al juego, pero las conversaciones robadas fueron ganando en interés, a medida que mis escrúpulos menguaban. Los sirvientes con quienes dormía me hablaban por la noche de un mundo distinto fuera de palacio, del desinterés del faraón por su pueblo que sólo sabía de las innumerables ceremonias. El pueblo llano clamaba su necesidad de bienes materiales, de primera necesidad, que calmaran su hambre en vez de fervor religioso. Las diferencias sociales crecían abrumadoramente y la corrupción y la injusticia se adueñaban de las dos tierras, salvo la pequeña extensión entre las catorce estelas de poder que delimitaban la ciudad del disco, cuya extensión prometió no sobrepasar el propio faraón el día de su creación. Yo no hacía caso de tales difamaciones, pues como Tut, había pasado toda mi vida en palacio, y detestaba a los envidiosos que manchaban el nombre de aquellos a los que amaba, lo que me costó más de una paliza. No obstante, tampoco podía denunciar sus comentarios despectivos, puesto que al fin y al cabo, ellos eran mi origen, el pueblo al que pertenecía y al que volvería cualquier día cuando perdiera el favor de la familia real. Había visto criados que apenas duraban un par de días, incluso con el carácter benévolo del faraón, y mi caso era el más longevo de los sirvientes inmediatos de la familia. Por eso saboreaba cada instante de mi dicha. ¡Qué placer sentía cuando Tut me regalaba un paseo en barca por el Nilo, para el que movilizaba a docenas de criados, soldados, marineros, cocineros, músicos! Era tan gracioso que daban ganas de reír, aunque me aguantaba por respeto. Que luego tenía que dormir con ellos. Sentía la brisa fresca del Nilo en el rostro, y admiraba la belleza del brillo sobre el agua, y los cantos suaves de los músicos que Tut hacía traer sólo porque sabía que me gustaban. Tut sabía que yo lo disfrutaba como sólo un siervo puede hacerlo, como un beso robado o un sueño inalcanzable, y aunque él se aburría, permitía que yo me deleitase en silencio, estudiándome como a un animal curioso, hasta que se hartaba y con sus bromas me arrancaba del paraíso. Algunos sirvientes me envidiaban y se vengaban por las noches, pero yo procuraba defenderme pues, aunque aún era niño, era vivo y fibroso, y no era fácil vencerme, salvo el buen Tut, al que dejaba ganar casi siempre con mucho cuidado, pues si llegaba a darse cuenta, se enfadaba muchísimo. Aquella mañana en concreto, tras la enseñanza obligatoria del día, como nuestro reciente episodio no aconsejaba volver a espiar durante unos días, nos reunimos en las terrazas inferiores con los demás niños del CAP o parvulario real, lo que me encantaba, pues me daba la oportunidad de explayarme con más chicos que Tut, que podía resultar un poco agobiante, aunque debía reprimir mi entusiasmo para que el príncipe no se sintiera celoso, que no era cosa de poner en peligro mi posición. Allí estaban todos los que solíamos juntarnos, las hijas mayores de los reyes, Maquetatón y la pequeña Ankesepatón. La pobre Maritatón, la primogénita, había muerto no hacía mucho de unas fiebres en el palacio del barrio norte, por aquel entonces residencia real. Pentu, el querido jefe de los médicos del faraón, lo achacó al contacto con alguno de los animales que eran criados en jaulas en el jardín, y con los que los niños jugábamos, razón por la que la residencia oficial se trasladó al palacio del barrio sur. Acababan de terminar un palacio para la buena de Marit, y su presencia silenciosa encogía los corazones de los reyes, y todos en general, pasamos una época oscura. Todos, salvo Tut, que continuaba con sus pillerías, indiferente. No las consideraba secretamente, por supuesto, sus hermanas, y tampoco gustaba de relacionarse con ellas en exceso, más de lo protocolariamente necesario. Tal secreto sólo lo confió a su nodriza maya, a la que, sin embargo, ordenó enviar devuelto a su pueblo cuando interpretó que comenzaba a pretender tener demasiada influencia sobre él. Sospecho que tenía mucho que ver el aspecto enclenque de las niñas, y que sus largos miembros le recordaban la enfermedad de su padre, que aún no parecía manifestarse en ellas, salvo por su enorme parecido. Al cambiar de residencia la familia, Inefertiti dedicarse de lleno a la construcción del Maru Atón, pequeño templo de culto a Atón y a la pequeña Marit. La alegría, aunque lentamente, pareció renacer de nuevo, aunque no podía evitar un velo de tristeza al ver a las niñas sin la compañía de su hermana mayor, y por otra parte, ver a Tut loco de contento porque tenía muchos nuevos lugares para espiar, y un grandísimo salón de actos, donde podría esconderse. Estaba Maya, el más aplicado con el cálamo y los números, al que todos preveíamos como escriba real en el futuro. Hijo de un noble de baja clase, al que Akenatón premió por su devoción, arrancándole a su hijo más querido para criarlo en palacio. Al padre no le hizo mucha gracia, aunque vieron mejoradas sus condiciones de vida, y al responsable niño acató su futuro. Era el más esforzado en aprender, y objeto de las burlas de Tut y las chicas, aunque era un buen chico de gran corazón, y yo le protegía de las pullas con la mínima autoridad que me daba la mayor edad, aunque ambos éramos una especie de apestados sociales entre los niños, cuyos mayores, salvo los reyes, habían instruido en los usos de la sociedad clasista tradicional. También estaba el príncipe de Miam, Yehutihotep, que se criaba en palacio por obligación de un pacto de estado como pacífico rehén que garantizaba la buena relación de los dos países con su cabeza, y que un día reinaría de acuerdo a nuestras costumbres, con total empatía de nuestro modo de vida, y una estupenda relación con el futuro faraón. Era huraño por lo general, aunque a veces parecía despertar, y entonces era el más divertido. De todos el más ágil y fuerte, sólo le interesaban los juegos de guerra y las competiciones deportivas. Quizá por lo forzado de su situación, aunque no más que el resto de los niños que nos hallábamos ahí, desarrollaba una ironía que a veces resultaba mordiente. Pai era hijo de un noble y como tal se comportaba. Tut era su mejor amigo, oficial, yo no era sino un criado, aunque su favorito. Los dos rechazaban y se burlaban de los pequeños que el faraón acogió huérfanos o de familias humildes. El pequeño Inuya era también huérfano, aunque reservado e introvertido, pero tremendamente inteligente. Y por último, Usermont, hijo de un juez de provincias, premiado también por el monarca por su buena acogida en una visita real, y por la paz que reinaba en su pequeña provincia. En realidad, había muchos más niños, pero éstos eran los favoritos del faraón y los escribas, pues sólo aquellos que destacaban en las enseñanzas y la fe, aparte de mi caso especial, permanecían entre los elegidos del CAP que recibían tan distinguida enseñanza. Aquellos que no tenían aptitudes eran discretamente apartados y pasaban al servicio como funcionarios menores, los más ceporros como criados, y alguno especialmente travieso, era devuelto a su pueblo con sus padres, con total garantía de una vida mejor, pues la sola estancia en palacio, aunque fueran unas simples horas, le convertía en un privilegiado en su comunidad. Yo mismo habría sido llevado sin importarme mucho al lugar donde nací, por mi delito, si no fuera porque Tut montó en cólera. Todos se acercaron a mí. Maya fue el primero en palmearme el hombro con mucho cuidado. Me he enterado, lo siento mucho. Sí, dijo el pequeño e inocente Inuya, Tut nos convenció para que no hablásemos con el faraón. Miré de reojo a Tut, pero ni se inmuto. Hubo un silencio incómodo que rompió Jeheg, con inteligencia. Dicen que te comportaste con la valentía de un noble guerrero. Maquette, tan cariñosa como siempre, me acarició la cara sin decir nada. Pero su hermana, Ankesep, que siendo más cría era mucho más viva, siempre en eterno contraste con su hermana mayor, enseguida saltó. Un campesino jamás podría comportarse como un noble, que puede saber si no de ganado y tierra. Tut respondió, aunque no de la manera que a mí me hubiese gustado. Ocúpate de tu sombra si tienes una, esta es mía, río a carcajadas. Más vale que lo respetes, pues, cuando sea faraón, quizá me divierta dándotelo como marido. Ella torció el gesto, sonriendo maliciosamente. Antes me casaría con un hipopótamo. Todos rieron. Pai continuó la broma. No te preocupes, pequeña, yo mismo me casaré contigo. Las más feas siempre tienen la mejor dote. De nuevo reímos todos, aunque aquí Tut más que nadie, abrazando incluso a Pai. Yo contuve la risa, pues no era prudente. Ankesep salió corriendo enfurecida, y su hermana mayor dubitativa finalmente corrió tras ella. Usermont me separó del grupo. No deberían burlarse. Eres tan listo como el que más. No te preocupes. El sabio Parenenfer dice siempre que Maat pone finalmente a cada cual en su lugar. Yo reí amargamente, pues va a tener que trabajar mucho. Los dos acabamos riendo con Inuya. Pero las rencillas no duraban mucho, pues, al día siguiente, estábamos de nuevo en manos de los escribas y sus durísimas lecciones. En aquel grupo no existían los castigos físicos, salvo sobre mí, tan al uso en la enseñanza tradicional, pues el monarca se oponía, y sus favoritos eran respetados. Pero la regla original dictaba que la letra entra por la espalda. Yo lo sabía bien. Y tras las clases, los últimos rencores se solían olvidar de un día para otro, y al poco todos jugábamos de nuevo a apostar lo que cada uno era capaz de hacer. Cuando Tut no estaba de humor o el ejercicio físico era demasiado duro para su cojera, me señalaba, si lo hace mi sombra, cuenta como si lo hiciera yo. Todos se ponían a chillar. ¡Trampa! Las reglas las pongo yo, y solía terminar de un modo como aquel día, en que se acercó al pequeño Inuya. Tal vez prefieras que le diga a mi padre que has osado atacarme. Todos callaban y al rato volvían la espalda y se iban a continuar sus juegos en las terrazas inferiores, que Tut no gustaba de frecuentar desde su accidente. Evidentemente no podía ir con ellos si mi luz no me daba permiso. Va, vayamos a ver qué descubrimos por ahí. Y nos perdíamos por las innumerables estancias del palacio o la residencia hasta el anochecer. El anochecer era el momento preferido de Tut que se guardaba de decírselo a su padre, pues éste se enfadaría mucho y le tacharía de hereje. Los días que había alguna fiesta o recepción, que eran mayoría, resultaban especialmente dichosos para él, que encontraba la misma felicidad cuando pasaba inadvertido en su escondite que yo en mis paseos por el río. Había días que pasábamos la tarde entera buscando el mejor escondrijo para acceder a las mejores conversaciones o los mejores puestos de vigía donde poder tener la mejor panorámica. No podría expresar cuánto disfrutaba Tut mirando a las damas rivalizar en riqueza y ostentación, que generalmente no en belleza, ya que no podían competir con Nefertiti, que iluminaba la sala de noche, como su esposo de día. Jugábamos a adivinar qué posición ocupaba cada personaje en la sociedad. Yo suspiraba de rabia cuando veía a los antiguos sacerdotes de Amón, que habían mantenido su poder en el escalafón social a costa de declarar su adhesión a Atón y su renuncia a Amón, pero bien me constaba que ni su adhesión ni mucho menos su renuncia eran sinceras, y que eran gobernados en la sombra por el sumo sacerdote, que jamás había renunciado, y por tanto debía permanecer en Tebas. Nos doblábamos de risa cuando algún dignatario extranjero hacía su entrada con sus mejores galas, lo que para nosotros era cómicamente ridículo, aunque nadie más se reía. La tónica era cubrirse con capas de gruesas pieles, pesados ropajes y enormes joyas, que les hacían sudar como si se cocieran al vapor, y algunos incluso llegaban a caerse desmayados, y nuestras disimuladas carcajadas histéricas se ahogaban entre los murmullos de desaprobación. Escogíamos la dama que más nos gustaba, e incluso jugábamos a reconocer la que más estimábamos que gustaría al otro, tan bien nos conocíamos. La mía solía ser humilde en porte, traje y joyas, de facciones limpias y andar respetuoso aunque erguido. La de Tut, exótica y morbosa, con carácter. Le encantaban las princesas extranjeras a las que miraba con superioridad, casi con desdén. Ni qué decir tiene que encontraba bellísimas las que a mí me parecían animales dignos de enjaular, y las que a mí me gustaban eran campesinas vulgares para Tut. Cuando intercambiábamos estos comentarios, lejos de enfadarnos, nos moríamos de la risa. Aquel día nos aventuramos por las estancias administrativas de palacio, donde tenían sus despachos los sirvientes y funcionarios de más confianza de los reyes. Tut tenía mucho cuidado porque nuestras andanzas eran ya famosas, y a nadie le agradaba tener un pequeño espía cerca, sobre todo en tiempos tan inciertos. Una de las estrategias de Tut era escondernos cuando la sala estaba aún vacía, y esperar pacientemente a que llegara alguien, ya que al estar sobre aviso, resultaba imposible entrar en una estancia donde ya hubiese alguien reunido, a no ser que fuera el gran salón real. Nos ocultábamos detrás de unos muebles que antes habíamos movido para que resultasen mejor parapeto. Tut siempre decía que era más divertido que pescar un inútil bicho que no valía para nada, cuando la comida de palacio era mil veces mejor que los insípidos pescados. Aquel día la espera fue aburrida, pero cuando ya nos dábamos por vencidos, escuchamos unos pasos. Tut tembló de la excitación. Yo siempre experimentaba un sentimiento de culpabilidad y rezaba una pequeña oración a Maat para ofrecerle nuestras excusas. Al fin, dos personas entraron y cerraron tras de sí con cuidado. Evidentemente se escondían para hablar libremente. Cuando nos atrevimos a mirar, abrimos los ojos de excitación. Habíamos pescado buenos peces. Nada menos que el primer cortesano real, Parenenfer, y el jefe de los médicos, Pentu. La enfermedad se está agravando y no conozco el remedio que la cure, decía éste. Los ataques se irán haciendo más frecuentes y de mayor fuerza. Los canales de la sangre se le rompen por dentro, aunque su cuerpo aún es fuerte, pero se irá debilitando y el cuerpo y su energía, tarde o temprano, no podrán reparar lo que un ataque fuerte rompa y su sangre se liberará dentro de él lo que le matará. Pero, ¿puedes retrasar su avance? Sí, pero no por mucho tiempo. Quería hablar contigo antes que con nadie. Somos amigos. Gracias, has hecho bien. ¿Cuánto tiempo estimas que le queda? Un año, tal vez dos. Observé el semblante del bueno de Pentu. Era una persona afable y un gran profesional de la medicina, estricto y sabio, además de un gran amigo del faraón y seguidor de su doctrina. Había lágrimas en sus ojos ojerosos. No puedo evitar reprocharme no poder hacer nada más. Es el hijo de Atón y objeto de su voluntad, como todos nosotros. Sí, aunque no le favorezca mucho. Dimos un respingo, como para en Enfer. ¿Y eso? No es un buen momento y tampoco lo será en los próximos años. El joventud no está preparado para la responsabilidad y, aunque la gran esposa real sí lo está, dudo que pueda con el empuje de los oscuros. Tal día habrá una desbandada en la ciudad. Paren Enfer agarró a Pentu por los brazos. ¿Qué debemos hacer? Yo no soy tan inteligente como tú. Si los oscuros se hacen con el poder, no tendremos muchas opciones. Tendremos que escapar. Pentu se agarró del medio abrazo. No puedo creer lo que oigo. No sólo es tu faraón, Paren, es tu dios. No puedes abandonarlos a ambos. Paren Enfer se masajeó la cabeza con sus enormes manos. Lo sé, tienes razón una vez más. Perdona mi debilidad. Nunca os dejaría. Es sólo que yo no tengo tu fe. Ahora fue Pentu el que abrazó a su amigo. No te disculpes. Eres un buen hombre. Cuando llegue el momento, escucha a Tuká y haz lo que te dicte. Yo no te reprocharía que huyeras, aunque ten por seguro que yo no lo haré. ¿Y a quién se lo decimos? Aparte de Nefertiti, podemos contar con Ai. ¿Y su hermana, la madre de Ak? Pentu se estremeció. La vieja Tille, ni pensarlo. No he conocido mujer más colérica. Se opuso con firmeza al progreso de Atón en su día, aunque pareció aceptarlo. Incluso el faraón llegó a pensar si no tuvo parte en el atentado fallido de los oscuros, que provocó la caída de Amón. Le procuró a Nefertiti para controlarle, pero le salió mal. Ambos rieron. Si se entera, no permanecerá quieta y con ella nunca se sabe de qué lado está. Además, tiene sus propias fuentes de información, incluso entre mis propios médicos, así que cuenta con que lo saben ya, tanto ella como los oscuros. Debemos ser cautos. Sí, he enviado a los médicos a los hospitales, y sólo me he quedado con Marnut, que es de confianza, para que atienda a la familia real. Y yo me voy a dedicar en exclusiva a Ak. Nadie tendrá acceso a mis estancias y mis medicinas. No quiero ni pensar que un remedio mío sea adulterado y le cause la muerte. Vayamos a hablar pues con la reina. Y se fueron. Tut se quedó quieto asimilando la información. Yo estaba al borde del llanto, pues el faraón era lo más parecido a un padre, que jamás hubiera tenido, y como tal le amaba. Pensé que Tut se hallaba en igual trance e intenté abrazarle, pero se desasió con rabia. ¿Por qué dice ese estúpido médico que no estoy preparado? Le miré fijamente. No podía creer que pensara en aquello. No pude contenerme. Tut, ¿es que no has oído nada? Tu padre se muere. Y están conspirando para evitar mi sucesión. Esos sirvientes imbéciles. No saben contra quién luchan. Tut, no te preocupes, Pi. Dos años es mucho tiempo para pensar. Yo le seguí sorbiéndome las lágrimas. Aquella noche pensé que no podía hacer nada sino rezar para que el último ataque se retardase lo máximo posible y seguir disfrutando de la vida regalada que la familia real me daba, exactamente como le había dicho el faraón a su hijo, Milud. Y me dediqué a ser feliz e ignorar las perlas que de vez en cuando lanzaba Tut al aire. Así, las semanas y los meses pasaron en un suspiro, y apenas sí me detuve a pensar lo feliz que era y que tal estado se podía torcer como el tallo seco de un papiro. 2. Y así fue, pero tan poco a poco que apenas lo percibí. Los comentarios de mis compañeros nocturnos comenzaban a agriarse de tono. Decían que el faraón vivía en un oasis de paz, lujo y buenos propósitos, lejos de la realidad social de las dos tierras, que se empobrecían y se doblaban bajo la corrupción, una vez agotada la inmensa fortuna reunida por el gran faraón Amenhotep III, cuya esposa Tille, madre de Akenatón, intentaba en vano concienciar a su hijo de su desinterés. Akenatón rezaba un dios en el que sólo parecía creer él, mientras que el resto del país rezaba más fervientemente a los antiguos dioses, por necesidades infinitamente más primarias. Hablaban de desastres en las fronteras. Los enemigos aprovechaban su debilidad para armarse y apropiarse de tierras, lenta pero inexorablemente. Los comentarios eran breves y cautelosos, pues una crítica de tal calibre, oída en la misma residencia real o en el gran palacio, constituiría una falta tan grave como para ser, cuando menos, expulsado de palacio, azotado y devuelto a su aldea con deshonor. Por supuesto, dependería de quien sorprendiese tal comentario, recordé mi espalda, pues los cortesanos mismos comenzaban a manifestar sus preferencias por uno u otro dios, dependiendo de qué partido desearan tomar. Al principio no lo creía, pero sus caras decían mucho más que sus palabras, por mucho que sus estómagos estaban de sobra agradecidos a la afortunada tarea que les había tocado en suerte. Algunos sí creían en Atón, pero veían a su faraón marchitarse, y la fe se iba desmoronando al mismo ritmo que su salud. Incluso Tud cambiaba. Conforme sus razonamientos iban dejando de ser los de un niño, y su mente iba madurando, le aparecía un cierto carácter avinagrado, como un mal vino. Un día, Tud me sorprendió con una excursión no programada, lo cual para mí solía constituir un inmenso placer, pues no eran muchas las ocasiones para salir de palacio y poder respirar un poco de aire de aquel mundo exterior que, según mis compañeros, tan oprimido estaba, lo que me provocaba una gran curiosidad. Salimos por una pequeña y extraña poterna en el muro de cuya existencia jamás había sospechado. Me sorprendió también el hecho de llevar menos guardia de lo habitual, lo que me llevó a acercarme a Tud y susurrarle al oído. Supongo que en palacio están al corriente de nuestra salida, ¿verdad? ¿Y quién te ha enseñado esta puerta que ni yo mismo conocía? Él se volvió y me miró como jamás había hecho antes, con una acritud que no le conocía. Me quedé petrificado, pero hube de concentrarme en seguirle y protegerle bien, pues me parecía que la seguridad no era la suficiente. En ese momento pensé que era una lástima que no se me permitiese llevar armas. Yo aún pensaba que se trataba de una excursión al desierto, pero nos dirigimos a un arrabal, y pronto entramos en una enorme casa de campo. Me acerqué a Tud, pues a esas alturas no confiaba ya en nada, pero él acalló mi inquietud con un gesto autoritario, un gesto tajante de su mano abierta. Me pregunté asombrado si ese era el mismo Tud afable al que adoraba. Pero no hubo tiempo para más reflexiones. La guardia quedó atrás y nos encontramos solos en una amplia estancia abierta, a modo de jardín. Yo me asusté y me puse en alerta, buscando algo que usar como arma. Tud puso una mano en mi hombro, aunque el hecho de que conociera el lugar no me tranquilizó en absoluto. Al instante se abrieron unas puertas y entraron dos personajes extraños. Los dos totalmente afeitados, como correspondía a dos sacerdotes, pero uno de ellos, del prohibido dios Amón, con la osadía insultante de ostentar todos sus símbolos. El otro, convertido falsamente al dios oficial, Atón. Unos sirvientes acercaron cuatro sillas y todos tomamos asiento. De nuevo solos, el de Amón rompió el silencio para recitar una oración a su dios. Era una ofensa abierta. Miré a Tud, extrañado de que aguantase sin inmutarse, pero aceptó la situación sin pestañear. Yo estaba boquiabierto. Al finalizar su oración, el siniestro sacerdote, tal vez crecido por no verse interrumpido, sonrió. Gracias por acompañarnos hoy, faraón. No pude evitar levantarme con rabia. Esta vez la afrenta iba dirigida hacia su padre. Pero Tud me miró de nuevo con sus grandes ojos estrechos y fríos. Sentí el miedo desde unos ojos que no deberían dármelo. Me senté de nuevo. Ah, los jóvenes, tienen el oído en la espalda, ¿no es así, joven Pi? Ignoré la puya, aunque mantuve su mirada. No estábamos seguros en absoluto, pero mi curiosidad me picaba y, por otra parte, no podía abandonar a mi luz. El sacerdote volvió los ojos hacia Tud. Vuestra madre estaría orgullosa de ver un hijo sano y fuerte que respeta a los antiguos dioses. Tud asintió, pero habló en un tono glacial. Decidme lo que deseéis, pues no tengo mucho tiempo. No os andéis con remirgos. El sacerdote se embaró, aunque sonrió, aparentemente complacido. Un carácter fuerte. Sin duda hará falta. Sabemos que vuestro padre está gravemente enfermo. Pronto morirá, y la sucesión debe ser deliberada. El reinado podría pasar a una de las hijas de la... Mujer que usurpó a la verdadera primera gran esposa real, vuestra madre, o a vos mismo. Cayó durante un instante. Vuestro padre está sólo en su obsesión por su Dios. No tiene ningún poder fuera de palacio donde sólo nosotros gobernamos. Nuestro apoyo sería para vos si continuáis respetando el culto de Amón, como vuestros antepasados, antes de vuestro padre enfermo. Tud, no pude evitar levantarme y agarrarle de los hombros. Debíamos marcharnos enseguida. Pero se desasió con fuerza. Sus ojos eran como el nilo de noche, sin luz y apenas un brillo oscuro. Espérame fuera, y oiré muy pronto. No admitió negativas, y me avergüenzo al pensar que me alegré de salir de allí, pero no sólo. El otro sacerdote me siguió fuera, sin duda para evitar que pusiera en alerta a la guardia, y se encaró conmigo. Puedes adquirir un elevado rango si sigues gozando de la confianza del príncipe. Tal cosa no está en mis manos, respondí con orgullo. Oh, sí que lo está. Hay muchas cosas que puedes hacer. Eres una de las pocas personas con acceso al faraón. Él, por ejemplo, bebería una copa de tu mano. Ni os atreváis a sugerirlo. No hay nada que podáis darme que me interese. El sacerdote soltó una risa desagradable que le afeaba. Sí que hay cosas, y conforme crezcas, su necesidad se hará más perentoria para ti. No soy ambicioso. El sacerdote frunció sus cejas sin pelo. ¿No quieres saber quién es tu padre? El calor subió a mi cabeza, mareándome un instante. Jamás había sabido nada, sólo que era huérfano en una lejana aldea, y que, en uno de sus viajes, el faraón me había tomado a su cargo, como solía hacer. ¿Cómo podría creer en vuestra palabra? No hubo tiempo para una respuesta. Tud salió con aire digno y confiado. Caminó hacia afuera sin mirarme, y yo le seguí, feliz de abandonar aquella atmósfera agobiante. Durante el camino intenté hablarle, pero no contestó. Una vez en palacio, estuve sólo el resto de la tarde, pensando qué debía hacer, pues no podía traicionar a Tud, por mucho que el mando absoluto estuviera en manos de su padre. Al alba, Tud vino a buscarme, de pronto sonriente. Pero, ¿qué haces aquí? No es lugar para ti. Vamos, hoy la guardia está relajada, y podremos colarnos por muchos lugares interesantes. Parecía el niño ausente de ayer. Pero, ¿es que no vas a decir nada de lo que ha pasado? No dejaba de sonreír. No te preocupes. Sólo les escuché. No pueden hacer nada. Vamos. Y me arrastró, palmeándome la espalda de contento, espalda cuyo dolor recordaba más que nunca. Yo conocía la causa de que la guardia estuviera más tranquila. Akenatón estaba de nuevo enfermo. Debía de haber sufrido uno de sus violentos ataques, y le estaban atendiendo en el ala del palacio, donde los médicos habían instalado un hospital improvisado. Y su hijo pensaba en corretear y jugar a los espías. Callé las voces en mi interior, pues no era mi potestad juzgarle, sino protegerle. Recorrimos casi todo el palacio, pero la guardia no era lo único relajado. No parecía haber actividad alguna. Tud, fastidiado de no encontrar nadie a quien espiar, cabeceó agriado un rato hasta que levantó la cabeza como un zorro y me guiñó un ojo. Veamos qué hace la reina. Yo, escandalizado, intenté disuadirlo de ello, aunque por supuesto en vano. Poco después nos encontrábamos en la cámara de la reina, donde nos colamos gracias a un despiste del único guardia. Nos escondimos detrás de un pesado sillón cubierto de tapices bordados. Yo estaba acurrucado detrás de una de sus gruesas patas en forma de garra de león, que imaginé devorándome como castigo. Tud gruñó aburrido. Allí no parecía haber nadie. Por supuesto, la reina debía de estar al lado de su marido, aunque cuando le daban los ataques echaba a todos los miembros de su familia y sólo permitía la presencia de los médicos, en especial de su querido amigo Pentu. Casi nos levantamos convencidos de que estábamos solos cuando un breve gemido nos sobresaltó y volvimos a agacharnos. Tud sonrió y rodeó el sillón, asomando la cabeza. Cuando la volvió hacia mí, su cara era una máscara blanca de músculos desencajados. Yo estaba tan asustado que debería haber salido corriendo, pero la curiosidad pudo más que el miedo y asomé la cabeza. Ator, protégeme. La voz sonó en un largo gemido. Nefertiti se hallaba acostada en la cama. Al principio no pude ver bien qué hacía, salvo que se movía como si sufriese una pesadilla y que, su bellísimo cuerpo desnudo, estaba perlado de sudor. Se movía tan sinuosamente como un nido de serpientes. Pensé que tal vez bailaba algún tipo de danza ceremonial. Pero al alzar más la cabeza, pude ver que manejaba un objeto que aparecía y desaparecía entre los rizos mojados de su sexo. Estaba bien despierta. Gemía de placer mientras repetía la misma letanía. Ator, protégeme. Su boca entreabierta emitía pequeños gemidos al mismo ritmo que el instrumento se movía en su interior. Parecía gozar de manera tal que un dios mismo la poseyese, y se retorcía entre contracciones que la recorrían desde su sexo hasta su vello erizado, como olas en una crecida del Nilo, incapaz de controlar el placer que le hacía tan pronto cerrar las piernas entre jadeos, como abrirlas para mover el objeto mientras volvía a repetir, como para recordarse a sí misma la función divina del acto. Ator, protégeme. No era nada extraño. Un rito de fertilidad común entre las mujeres que no concebían hijos, o en el caso de la reina, fácilmente explicable porque sólo concebía féminas, si no fuera porque a los ojos de Tut, mucho más exacerbado en el culto a Atón hasta el día anterior, cometía un horrible pecado, orando a una diosa que él odiaba, ella, gran sacerdotisa de Atón. Incluso pude ver la forma de cabeza de vaca del instrumento que daba tanto placer a la bella reina. La cama estaba más elevada del lado cabecero que de los pies, con lo que facilitaba nuestra visión. El sudor que la cubría pareció extenderse hasta mi piel, y pese a lo violento de la situación, no pude evitar excitarme. Ora sus pezones erguidos, ora el brillo del sudor en su piel, ante los movimientos de su pelvis, un poco más tarde sus jadeos y gemidos extáticos. No sabía si era la belleza natural de Nefertiti, aunque en muchas ocasiones la había visto desnuda, bañándose en alguno de los pequeños lagos del jardín, o lo robado, lo morboso de ver una escena tan prohibida. Casi respiraba tan agitado como la propia reina. Tanto que no vi cómo Tut se levantaba, abandonando su escondrijo. Su voz sonó alta y fuerte. ¿No deberíais estar cuidando a mi padre? La reina abrió los ojos, sorprendida. La violencia de la interrupción fue tal, que necesitó unos segundos para despertar de su sueño. Me pareció el acto más cruel que jamás hubiera presenciado. Se sentó en la cama tras arrancarse de las entrañas el objeto húmedo que escondió entre los pliegues de las ropas a su lado. Las últimas contracciones involuntarias aún sacudieron el cuerpo frágil, y para mí todavía más bello, y sus pechos erguidos temblaron con las últimas oleadas del placer que se escapaba tan bruscamente, hasta que los cubrió con lo primero que encontró. Yo estaba muerto de miedo, pero a la vez tan excitado que resultaba doloroso. Sentía mucha pena por ella, pero su indefensión y su esfuerzo por encontrar la dignidad perdida en su desnudez, me resultaban tan abrumadoramente sensuales, que no podía controlar mis manos temblorosas y mi piel sudorosa. No podía moverme, paralizado de estupor, y sólo pude asistir sin hablar a la escena. Pensé que la reina se pondría como una fiera, pero Tut irradiaba un odio y a la vez un poder oscuro y extraño. Su taparrabo no escondía que él también estaba muy excitado, pero ni debía darse cuenta, pues a ella sólo la miraba a los ojos y su mirada era fría. Nefertiti, probablemente por primera vez en muchos años, se asustó. Intentó reaccionar con furia, pero su voz sonó temblorosa e insegura, lo que la hizo infinitamente más frágil y bella a mis ojos. No tienes edad para estos juegos, tu padre se va a enfadar. Tut sonrió. Sin duda, cuando te mire a los ojos y te pregunte por tu fe. Aunque asustado por la gravedad de la acusación y avergonzado por su infamia, no pude sino admirar cómo a pesar de su juventud, Tut manejaba la situación con frialdad, pero sentí lástima por Nefertiti. No merecía que el trato de alguien que había sido tratado como un hijo más. ¿Qué quieres de mí? dijo. Nada, sólo recuerda que te controlo. Miró el objeto oculto. Y no hace falta que invoques a Ator. Yo te daré los hijos que mi padre no puede. Y salió de la estancia. Yo aún estaba paralizado sin saber qué hacer. Pi. Su llamada me sobresaltó, aunque no sonó furioso. Pensé que con suerte presenciaba un sueño, y mi presencia no era física hasta que oí mi nombre. Me levanté ante ella. Se había cubierto más dignamente, aunque aún se veía más de lo que ocultaba, y las brillantes perlas del sudor de su piel atacaban mis sentidos y captaban mi mirada donde yo pretendía dejar de mirar. Al fin bajé la vista avergonzado. Lo siento, mi señora, intenté persuadirle. Ella asintió, aunque sorprendí su mirada en el bulto de mi taparrabos que se negaba a menguar. Fue un momento embarazoso para ambos. Yo enrojecía hasta el alma. No bajé las manos para no estropear más mi dignidad ausente. Al fin habló con voz asustada. Espero que no hables de lo que has visto. Yo asentí. Ella continuó. Tute está creciendo, y se vuelve ambicioso. Temo que los sacerdotes influyan en él. Asentí de nuevo. Me pregunté si sabía algo de nuestra salida. ¿De qué lado estás, Pi? Me sorprendió la pregunta. Reflexioné antes de responder. Por un lado debo ser la sombra de Tute y he jurado protegerle, pero mi lealtad a los reyes está intacta. Solo espero proteger a Tute de sí mismo. Aliviada, ella sonrió. Gracias, mi buen Pi. Lo recordaré. Ahora déjame. Nada ha pasado. Asentí. Lo siento, dije. Miré mi entrepierna abultada en medio de un sonrojo que me quemaba la cara. Os pido perdón. Y salí, sin poder evitar una última mirada lujuriosa que pretendió ser disimulada, aunque perfectamente advertida por ella, a su cuerpo perfecto de suaves curvas, piel tersa y senos que desafiaban la edad de una mujer que ya había tenido seis retoños. Ella reconoció la mirada desde el primer instante e hizo un amago de sonrisa cómplice. Salí de la estancia, preguntándome si era el único al que la situación había excitado, a tal punto que hube de aliviarme en solitario entre las sombras de mi cubículo. Tute no acudió a mí aquella larga noche en la que no pude dormir pensando en aquel cuerpo, ya no joven, pero igualmente bello, retorciéndose entre gemidos de placer. Sentía que era un gran pecado excitarse con la reina, la mujer que me había dado su amor y confianza como a sus hijas, mujer a la que había visto desnuda completamente cientos de veces, pues la desnudez no era algo extraño. Incluso en ceremonias o actos públicos se solía asistir desnudo si se quería expresar pureza, o ponerse en manos de un dios en acto de humildad cuando se había cometido un pecadillo. Pero jamás la había visto desnuda en el sentido más íntimo de la expresión. La había descubierto en su pasión sexual prohibida. Incluso el amor carnal era un tema abierto y sin tabúes. Antes de que la enfermedad de él se agravara, los reyes solían dar rienda suelta a su amor en el jardín mismo, en presencia de cortesanos, sabiendo que su intimidad era respetada por éstos, pero tales actos jamás me habrían excitado tanto como aquella visión. Y me preguntaba si era sólo un sentimiento morboso. Pensé en ella, en Tut, en el faraón y los sacerdotes, y a punto estuve de salir corriendo de palacio calle arriba hacia el desierto. La tentación me asaltaba y el riesgo era alto. Ya no era una presencia anónima junto al príncipe, sino una figura activa en aquel nuevo juego que me sobrepasaba. Quizás escaparía hasta encontrar una lejana aldea donde trabajaría en los campos junto al río. Era joven y fuerte y saldría adelante, y correría menos peligro. Sentía que la paz se había roto. Había presenciado algo de tal importancia que ya nada volvería a ser lo mismo. Ni la confianza de la reina ni la del faraón si llegaba a enterarse. Pensé qué me harían los del dios oscuro si supieran, ni la mismísima confianza de Tut. Llegué a hacer un atillo con mi estera y mis pocas posesiones, e incluso salí a jardín, pensando en buscar aquella poterna tan bien disimulada que había aparecido como por arte de magia para huir, pero a mitad de camino pensé que no era una actitud digna de un hijo de Atón, aunque sólo fuera por la confianza que me daba Ak, y volví, aunque no pude dormir. Incluso el perro que dormía a mi lado se revolvía inquieto por mi vigilia, como si barruntase un escorpión o una serpiente. 3. Tardamos semanas en ver al faraón. Estaba demacrado. Su piel presentaba un aspecto azulado y oscuro, como si tuviese hematomas por todo el cuerpo, aunque parecía feliz de haber sobrevivido al ataque. Su vuelta, como de costumbre, trajo de nuevo la alegría a Palacio. Todo volvió a la normalidad, y de nuevo la algarabía, los cortesanos, las risas, las ceremonias, fiestas, perfumes, vestidos y juegos, volvieron a la rutina. Todos nos alegramos. Todos salvo Tut. No lo veía tanto, pues muchas mañanas desaparecía. No podía saber si frecuentaba de nuevo la compañía de los sacerdotes, aunque lo sospechaba. Yo participaba de los actos familiares como siempre había hecho, saboreando más si cabe los instantes felices, pues preveía que mi fin, al menos como sirviente en Palacio, estaba cerca. Tut seguía requiriéndome para los juegos con la misma alegría de antes, como si nada hubiese pasado. Y sólo los primeros días descubrí un brillo de miedo en los ojos de Nefertiti cuando hacíamos las ceremonias de ofrendas al sol, y una mirada de complicidad hacia mí que no volvió a repetirse. En el jardín inferior yo aprovechaba mi tiempo para pasarlo bien solo, o en compañía de los muchos niños de distintas edades, que tanta alegría daban a la familia real, sobre todo tras la muerte de Marit. No estaba triste ni tenía miedo, pues a veces gustaba de un poco de intimidad, y los últimos acontecimientos requerían de una reflexión, que no me llevaba a ninguna parte. Me sentaba junto al Nilo, donde sabía que Tut no me buscaría, y admiraba la paz que emanaba. Me sentía un poco más libre de conjeturas, sentado o tumbado en la orilla, disfrutando de la suave brisa cuando el calor era casi asfixiante, y de los colores cambiantes, el brillo del sol y el balanceo de las pequeñas embarcaciones. Tanto que en una ocasión no me di cuenta de que Maquette estaba a mi lado. No estés tan triste, Pi. No permitiremos que salgas de palacio, aun cuando Tut te rechace. Se sentó a mi lado. Le sonreí agradecido y la miré largamente. No era agraciada físicamente, pues había heredado los labios gruesos y angulosos de su padre, y sus miembros tan extraños, pero sin duda era tan bondadosa como él. Gracias, Maquette. En realidad no estaba triste, sólo meditaba. Se está muy bien aquí, y a veces los pequeños llegan a hartar a cualquiera, ¿verdad? Pensé en aprovechar su acercamiento. Maquette, dime, ¿cómo ves a tu familia? ¿Qué futuro nos espera? Ella volvió a sonreír con aire condescendiente. Ya te he dicho que hablaré con mi padre. No, no hablaba de mí sino de ti, de todos en general. Ella bajó la cabeza. Yo no puedo esperar más que un casamiento con algún personaje extraño de algún país lejano, o algún viejo. Yo reí. Bueno, por lo menos no se atreverán a tocarte y vivirás entre lujos. Ella sonrió sin malicia. Si tuviéramos suerte y alguno de vosotros llegara a forjar una gran carrera, quizá... Le acaricié la mejilla. Eso es mucho suponer, pero no pensaba en eso, pues queda aún lejos. Lo que me preocupa es si Tut llega a ser faraón, ¿qué clase de mandatario será? Creo que está muy influenciado por... Maquette dio un respingo. Le cogí la mano. Eso no es asunto tuyo. Sólo me preocupo por él. Retiró su mano con violencia y salió corriendo. Lo que me faltaba, me denunciaría ante su padre por alta traición. Los niños, alarmados por la curiosa escena, se acercaron. ¿Qué ha ocurrido? Yo carraspeé. Se ha tomado a mal una broma. Espero que me perdone. Ankesep me miró con sus ojos ardientes y maliciosos. Qué distintas eran. Espero que no olvidarás quién eres, ¿verdad? O tal vez tendré que hablar con mí, con Tut. Unos bastonazos más te ablandarán esa rebeldía tuya, y volverás a ser un sirviente afortunado sin más. No pude evitar enfadarme. Aún me dolía la espalda de vez en cuando. Habla cuanto quieras, si no haces otra cosa. Si no conociera a tus padres, pensaría que en las alturas, señale las terrazas superiores, sois todos estúpidos. Pues disfruta de tu vida de princesa y reza como yo a Atón, para que tu padre se recupere. Ella cayó, pintando fuego en sus mejillas. Yo estaba totalmente pendiente de su reacción, tanto que no vi venir Apay, que me cruzó la cara de un bofetón con toda su fuerza. Apenas sí moví los brazos, ya que al instante me contuve, y no llegué a levantarlos a una altura que diera a entender que iba a golpearle. No podía en absoluto revolverme contra él. Yo era mayor y más fuerte, y de buena gana le hubiera dado su merecido, pero tenían razón. Di media vuelta y me fui, pero con paso tranquilo y altivo, los puños apretados y la cabeza alta. Aún le oí gritar con rabia a Ankesep, tú vas a ver de esto. Pero si no son sino críos, pensé, por Atón, que parece que se entienden como hienas. Si cuando están delante de los reyes semejan corderitos. Me senté para pensar. Aún me masajeaba la mejilla encarnada cuando a mis espaldas noté una presencia. Me volví y vi a Pentu que se arrodilló junto a mí. Parece que has organizado un pequeño alboroto. Yo... No contesté. Pensé que no valía la pena excusarme. Callé y volví a mirar al sol. A veces resultan odiosos con sus aires de grandeza, ¿verdad? Le miré sorprendido. No me esperaba que me comprendiese hasta ese punto. Ambos sonreímos. Él continuó. Son muy distintos de su padre. ¿Cómo está el faraón? Le interrumpí sin pensar. Esbozó una sonrisa amarga. No dijo nada. Miró conmigo el sol, elevando una silenciosa plegaria. Me arrepentí de haber hecho tal pregunta, y me sentí culpable por violar su secreto. De repente me sorprendí pensando que me gustaría que Pentu hubiera sido mi padre. Desde que el monje oscuro intentó comprarme con una información falsa, no podía dejar de pensar en ello. Pentu hizo a mago de levantarse e irse, pero lo agarré del antebrazo. Esperad. Sí, tengo algo que deciros. Merecéis la confianza del faraón, y yo no puedo negaros la mía y ocultaros una felonía. Se lo expliqué todo. Me miró ceñudo. Pensó durante un rato. Os pido disculpas, dije. Él me acarició la mejilla aún rosada. No era tu responsabilidad, y te agradezco tu confianza. En realidad imaginaba algo, pues Tut me ordenó intensificar el aprendizaje de Chuju y ponerlo a trabajar en el hospital. Quiere que aprenda rápido. Me preguntaba a qué obedecía tal capricho, y ahora lo entiendo. Está en contacto con los oscuros. Lo sabemos. Ya ha amenazado a la reina. Me miró sorprendido. Yo le miré con los ojos vidriosos. Aún me culpaba de lo ocurrido, y lo expulsé como si fuera un veneno. Tenía una necesidad tan grande de decírselo a alguien que me sentí tremendamente aliviado, y Pentú lo vio con claridad. Hablad con el faraón, le pedí. Nadie más puede hacerlo. Lo haré, no lo dudes. Gracias. Temía no poder hablar de esto con nadie. Y, señor, ¿sí? ¿Creéis que he fallado a mi luz? Piensa ante quién es tu primera responsabilidad. Ante mi señor el faraón y mi dios Atón, su padre. Entonces has hecho bien. No te lo reproches. Me palmeó la espalda. Si te enteras de algo así, no dudes en acudir a mí. Será mejor que me vaya. Si Tut nos ve, va a sospechar. Asentí. Pentú sonrió con tristeza y se fue. Yo regresé directo a mi cubil, aunque el sol estaba bien alto. No quería ver a nadie más. Al final de la tarde, cuando empezaba a modorrarme, oí una voz familiar. Uno de los criados me llamaba. Pi, el príncipe requiere tu presencia. Los primeros pasos los di temblando, pero me fui serenando, y cuando llegué a la entrada de la residencia, donde estaba él, junto con dos guardias, ya me sentía más tranquilo. Tut me miró con acritud. ¿No te estás volviendo un poco altivo? Reaccioné mal. Te pido disculpas. Recuerda a quién sirves. Bajé la cabeza. Lo sé muy bien. Bien. Hubo un silencio incómodo. Yo permanecía mirando al suelo. Parecía que la tormenta había pasado y que iba a salir con bien de ésta. Eh. Levanté la vista hacia él y apenas vi venir el bofetón. Este sí me dolió. Pi es mi amigo, pero no vuelvas a dejarte pegar por nadie. Se burlan de mí al hacerlo, pues eres mío. No lo olvides. Mis ojos se humedecieron de rabia. Apreté los dientes para no manifestar ninguna reacción. Asentí con la cabeza, manteniéndole la mirada. Sabía que aquella altivez acabaría trayéndome problemas, pero no podía evitarlo. Tut sonrió y se fue. Pasaron unos meses de maravillosa calma. Una noche, cuando me disponía a acostarme, una mano cerró mi boca. Me sacudí, asustado, pensando que mi final llegaba en mi propio rincón, pero un sonriente tut apareció frente a mí, exigiendo silencio. Cuando apartó su mano de mi boca, a duras penas contenía la risa. Casi te cagas del susto, dijo entre sofocos. Parece que se te haya muerto un gato. Yo acabé riendo también a mi pesar. Salió corriendo, haciéndome señas nerviosas para que le siguiera. Vi que cargaba con un hato bastante grande, pero no me permitió llevarlo hasta que salimos de palacio. Ponte estas ropas, me dijo, y me acercó una costosa túnica poniéndose él otra parecida. Luego, y para mi susto, me dio un enorme cuchillo. Oculta esto entre tu túnica, me guiñó un ojo, por si hay problemas, y guarda esto también. Era una bolsa con objetos valiosos, una pequeña fortuna. Probablemente ni él mismo sabía cuánto contenía. Mis ruegos fueron inútiles. Al final me miró con aquellos ojos de hiena suyos que ya empezaba a temer y dijo, puedes escoger entre servirme o no, pero no intentes cambiarme, nunca más. Asentí. Mi señor, dije solamente. Él sonrió. Vamos, lo pasaremos bien. ¿A dónde vamos? A un burdel. Quiero experimentar eso que tanto gusta a la esposa de mi padre. Me quedé helado, pero recordé mi elección y no dije nada. Tut lo interpretó como curiosidad satisfecha y sonrió de nuevo. Haremos ver que soy un joven señor y tú mi criado. Pagarás y me guardarás en la misma alcoba para que nada ocurra. Contigo estoy seguro. Yo no lo tenía tan claro, pero no tuve mucho tiempo para prepararme, pues enseguida llegamos. Me pregunté cómo conocía la dirección. Era una mansión aparentemente normal por fuera, pero una vez que entramos, había un enorme jardín donde docenas de chicas paseaban entre los clientes, sentados en sillones. Las había de todas las razas, edades y rasgos. Algunas se limitaban a servir bebidas y pasteles. Otras tocaban flautas, arpas y otros instrumentos de cuerda. En el centro bailaban unas cuantas, las más desnudas, otras con apenas un cinturón o una túnica abierta o completamente vestidas. Tud me dio un codazo para despabilarme, y bien que me hacía falta, pues estaba anonadado. Una señora mayor, altiva y con un brillo de inteligencia en sus oscuros ojos exageradamente maquillados, se dirigió a nosotros. ¿En qué podemos satisfacer a los jóvenes señores? Quiero compañía para mi señor, en una alcoba grande, pero discreta y cerrada, sin intrusos ni escuchas. Pagaremos vuestro precio sin discutirlo, pero sabed que ejerceremos nuestro poder si habláis siquiera una palabra sobre nosotros. Ella no tomó a broma mis palabras como yo temía, al fin y al cabo era su trabajo. Escoged a la chica o chicas que queráis, os acompañarán a una alcoba como la que habéis descrito, y no temáis, no os conocía hasta hoy, y así seguiremos. No deseo saber vuestro nombre. Asentí. Pagué el exagerado precio sin rechistar ni dejar ver mi bolsa, aunque no conocía muy bien el sistema de cambio, ya que apenas había llevado a cabo alguna transacción menor entre criados. Tras un titubeo, Tud escogió a una chica cuya peluca imitaba sospechosamente el estilo de Nefertiti. Yo les acompañé a la alcoba, entré con ellos y me situé al lado de la puerta. No debería, pero no pude evitar mirar cómo Tud, en un estado casi febril, apenas la chica se desnudó y se tumbó, se lanzó sobre ella torpemente. Al fin fue la avispada Meretriz quien le guió el miembro con la mano hasta su sexo, y tras un breve forcejeo, el príncipe se vació con un estremecimiento. Pasados unos instantes, levantó la vista. Parecía contrariado. Supongo que no se parecía demasiado a lo que había visto aquella noche en la alcoba de su padre. La chica sonrió y tomó de nuevo la iniciativa. Aquello pareció no agradar a Tud, aunque sus expertos cuidados pronto dieron su fruto, y en unos instantes estaba de nuevo sobre ella, culeando torpemente. El segundo asalto fue más largo y pareció más satisfactorio, pero al acabar, y cuando ella se movió mimosa, diciéndole algo que no pude oír, él se hirguió sobre ella y le estampó un sonoro bofetón. Temí que ella armara un escándalo, pero cayó sin moverse ni mostrar enfado ni sorpresa. Aquella indiferencia irritó a Tud, pero no volvió a pegarle. Se levantó, se vistió, y sin decir palabra salimos de allí. Supuse que sería algo más normal de lo que me parecía a mí, que al fin y al cabo tampoco tenía experiencia sexual, así que lo dejé estar. Cuando llegamos a palacio por una puerta de servicio, y de nuevo cambiamos nuestras ropas, me dijo, ni una palabra, ¿de acuerdo? Yo no pude contenerme y aunque sin acritud le dije, últimamente me tratas como si alguna vez te hubiera fallado. Tud no dijo nada. Amagó una breve sonrisa y me palmeó la espalda. Entramos y me fui a dormir, aunque de nuevo no dormí mucho. Tenía la sensación de que ya no volvería a dormir como antes. Por una parte, Tud se hacía hombre muy precozmente. Yo no sabía nada de eso, puesto que en casi todo era mucho menos experimentado que él. Pero pensaba que todo debía llevar cierto ritmo natural, que todos los hombres solían llevar, y que, al igual que una planta crece de acuerdo a su naturaleza, y tratar de acelerar su crecimiento podría matarla. El cambio de Tud no me gustaba, por mucho que le debiera toda la fidelidad. Por otro lado, me inquietaba mucho su relación con los sacerdotes. ¿Quién controlaba a quién? Por muy vivo que fuese Tud, no podía competir con el genio del sumo sacerdote, curtido en muchos ardides, y enseñado por la experiencia de muchísimas generaciones desde el mismísimo Imhotep. Y más allá de mi deber, en lo que a mí mismo concernía, me preguntaba por el extraño comentario del sacerdote. ¿Quién era mi padre? Nunca me lo había cuestionado, puesto que me habían dicho que era huérfano, acogido por la servidumbre en palacio, y escogido para ser sirviente por el mismo Tud. Pero las preguntas acudían a mi cabeza. ¿Es que no era huérfano? ¿Acaso conocían realmente la identidad de mi padre? ¿Acaso vivía aún? Siempre había pensado que era el ser más afortunado bajo la bóveda de Nut, pues los puestos como el mío, eran reservados a hijos de personas de muchísima confianza del faraón, incluso como premio a sus acciones. También se había dado algún caso en que el príncipe de algún reino vecino acudía a completar su enseñanza a palacio como rehén pacífico, garantizando con su cabeza la paz y aprendiendo en el cenit de la cultura, pero ni los de fuera ni los de dentro permitían que el huésped olvidase su identidad, y jamás tendría acceso a la familia real por miedo a un atentado. Pero mis conjeturas no me llevaban a ninguna parte, y siempre terminaba pensando en lo mismo antes de dormir, en Nefertiti. 4. Un día el faraón mandó llamar a Tud y yo acudí a su lado. Conocíamos cada palmo de aquel salón donde el faraón se reunía con cortesanos, embajadores, generales y sacerdotes de varias divinidades excepto de Amón, pero siempre habíamos presenciado tales reuniones escondidos tras el trono. Jamás de frente como ahora. Era una sensación especial, extraña, que nos hacía comprender un poco más las expresiones de las caras que antes nos hacían reír, y en el futuro no nos harían tanta gracia. Yo miraba disimuladamente los lugares donde solíamos apostarnos para espiar, y en aquel mismo momento me di cuenta de que Ak siempre lo había sabido. Me sentí enrojecer y bajé la vista al suelo. Tud mantenía su mirada altiva, aunque su posición era respetuosa. Akhenatón nos examinó a los dos, y yo sentí que mi alma estaba desnuda en su presencia, y que podía leer cada rincón de mí. Al fin, tras una larga pausa en la que parecía reunir fuerzas, el Dios comenzó a hablar. Hijo, me consta que ya eres un hombre, y si lo eres para algunas cosas, justo es que lo seas para todo. Desde hoy asistirás a los asuntos de estado. De una manera u otra, en el futuro deberás conocerlos, y cuanto más interés pongas en ellos hoy, mejor te desenvolverás en el destino que Atón te reserva. Le guiñó un ojo. El faraón sonrió, y luego me miró. Lo mismo te digo, Pi, sigue protegiendo a Tud y compartiendo con nosotros tu alegría y tu fe en Atón. Tu destino irá parejo al suyo. Sonreí asintiendo, aunque percibí un brillo de malicia en Tud que no supe interpretar, como tampoco las palabras de Ak, que no sabía si me alegraban o me daban mucho miedo. Nos sentamos en una posición discreta, pero a la vista de todos. Yo pensaba en la velada ironía de las palabras del faraón, y Tud veía con nuevos ojos a aquellos aduladores que oraban a Atón en su presencia, y luego corrían a los pequeños templos ilegales a dar sus ofrendas a Amón. Observé el gran salón. Resultaba imponente y amenazador, propósito que sin duda cumplía en los sobrecogidos visitantes, que sentían la mirada de los grandes colosos desde los cuatro rincones, así como la mirada fiera de Akenatón y sus largos y notables miembros. En las cenefas aparecían las consabidas y protocolarias escenas de guerra con el mismo fin, junto con las pinturas que le representaban junto a Atón, recibiendo su bendición, para recordar al extraño que el faraón estaba emparentado con el mismo Dios, y participaba de su energía y poder. Aquel día resultó aburridísimo. Pero a los pocos días, y cuando Tud ya parecía resignarse a los aburridos consejos que parecían querer alargarse para siempre, llegó el auténtico consejo, el de confianza del monarca, que reunía al sabio anciano Ai, y al joven general Horemheb. Siempre hablaban a solas, y el resto era despedido sin remisión ni contemplaciones. Tal era la confianza del faraón en sus más queridos servidores. Cuando llegaron, Tud y yo nos levantamos para marcharnos, pero él mismo nos detuvo, para agria envidia de los consejeros y sacerdotes. Ya es mayor para participar de nuestros consejos, y libre para darlos cuando quiera. Ramoshe, quédate tú también, pues esto te afecta directamente. El viejo Ai se encogió de hombros mirando a Tud. Como deseéis, pero pienso que es una carga demasiado pesada para sus jóvenes hombros. Horemheb sólo enarcó las cejas y miró al faraón insolentemente, y a mí de reojo. Akenatón sólo dijo, pie es su sombra, discusión zanjada. Tud se removió incómodo en su silla. Yo sabía que guardaría el comentario como un insulto en vez de como un afán de protección. Comenzaron a hablar como viejos amigos, lo que nos sorprendió a ambos, pues jamás habíamos presenciado un debate entre los máximos dirigentes del país. Tud se removió incómodo. Padre, ¿cómo permites que te hablen con tal falta de respeto a ti que eres un dios viviente? Todos sonrieron. El mismo faraón intervino. Estamos entre amigos. Aquí no hay lugar para el protocolo. Retardaría todo. Eso es para las ceremonias. El general Horemheb nos guiñó un ojo. Algún día os contaré la verdadera historia de los reyes y los dioses, y comprenderéis que hay que tratarles de tú. El faraón miró con enfado al general y le hizo callar. El visir Ramose, fanático de la vieja justicia de Maat, miraba a todos, incómodo. Ahí, encogiéndose de nuevo de hombros, comenzó. Pues bien, los rumores sobre vuestra salud se agravan. La corrupción entre el funcionariado es generalizada, por más que paso todo el día intentando desemponzoñar lo que los sacerdotes hacen mal a Drede. Y va a más. Los incapaces ocupan puestos de responsabilidad y la falta de su trabajo efectivo hace que el pueblo se empobrezca y, por tanto, se enfurezca. Es un equilibrio precario, pues los buenos funcionarios no pueden contrarrestar a los maliciosos, y quizás una mala crecida haga que todo estalle. Debéis actuar con mano firme para restaurar el orden. Majestad, el sabio Hay, exagera sin duda. No conoce la administración, puesto que su cargo es honorario, mientras que tanto este servidor, como el jefe de los escribas y los intendentes del grano y ganado, tienen las cuentas a punto para su inspección. Fue Ramose quien contestó ofendido. ¿Qué sabéis vos de cuentas? Lo vuestro es impartir justicia, no vivir entre papiros. Hay, no iba a dejarse insultar, pues, aunque era cierto que no tenía un título oficial, era en la práctica el primer ministro a todos los efectos. Sin duda las vuestras las conocéis, pues vivís bien acomodado. Mis cuentas están claras, como las del país. Aquí intervino el general, interrumpiendo al visir. Es inútil. Todos sabemos que son los sacerdotes de Amón quienes controlan las clases pudientes y los puestos. En definitiva, el poder. Están sembrando el pánico tanto por hambre como por rumores catastrofistas y os culpan a vos, y sobre todo a Atón. El faraón alzó la voz con aire ofendido. Tú nunca has creído en nada. ¿Qué quieres tú ahora con mi padre? Así es, no creo en Atón, y eso no me ha impedido serviros con lealtad. ¿No es así? Nos miró un instante a Tut y a mí. No necesitáis de mí que crea o no en vuestro Dios, y sólo dudo que haya más de un solo siervo con fe verdadera. Akenatón se levantó de su trono de madera dorada. ¿Cómo te atreves? ¡Majestad, calmaos, por favor! Era el sabio ahí. Lo examiné y me maravillé de su porte. Era viejo, pero emanaba sabiduría y una calma que se contagiaba allá donde posaba sus pequeños ojos. Sus rasgos eran proporcionados, aunque su cara parecía caer a ambos lados de la barbilla, dándole un aspecto grave. Sumado a unas pobladísimas cejas, que extrañamente no se afeitaba, sospecho que para contribuir a su aspecto amenazante, que destacaban sobre su afeitada cabeza. Vestía a la manera antigua, con un austero taparrabos y una vieja túnica de lino del basto, sin joyas ni adornos, ni siquiera aquellos inherentes a sus funciones con los que hubiera parecido uno de aquellos hilarantes embajadores. Majestad, es triste, pero hay verdad en sus palabras, y debéis escucharlas, pues estáis rodeado de aduladores que no osan llevaros la contraria, pero quien bien os quiere, no os dice lo que queréis oír, sino la verdad, por dura que ésta sea. Mi deatut estaba lípido. Horemheb continuó. Las fronteras no permanecen ajenas a los rumores. Los espías se alimentan de ellos, y los enemigos se acercan peligrosamente, recuperando las ciudades que tanto esfuerzo llevó tomar a vuestro padre. Los que antes os apoyaban sin reservas, ahora esperan expectantes a ver cómo se desarrollan los próximos años, para comprobar si seguís siendo el más fuerte, o les conviene aliarse con nuestros enemigos. Yo diría que estamos en esta línea en este momento, con lo que la acción es necesaria ya. Ha quedado muy lejano el tiempo en que nuestros aliados comenzaron a pedir ayuda. Nuestro buen Piriahuaza, príncipe de Damasco, fue el primero en pedir un auxilio que no recibió. Guerreó como un héroe, pero acabó sucumbiendo. Hoy hemos perdido todos nuestros apoyos, señaló una mesa. Eso es Egipto, y le hemos quitado dos patas. Se mantiene tambaleante sobre las otras dos en un frágil equilibrio, pero tal vez no durará mucho. Un músculo en la alargada cara del faraón se contrajo, y sus dientes rechinaron bajo los gruesos labios. Yo me asusté, pues no creía que la situación fuese tan grave. Horemheb se dio cuenta de que había cruzado el límite y cayó, pero Ag nada dijo, dominando su evidente rabia. Ahí se apresuró a continuar para apartar los ojos del faraón de su general. Majestad, si continuamos debilitándonos, llegarán a las antiguas fronteras, y no tendremos entonces fuerzas suficientes para hacerles frente. Pues, mientras nosotros agotamos las arcas para dar de comer al pueblo y cubrir la ineptitud administrativa, otros las invierten en ejércitos fuertes. —¿De qué ineptitud habláis? —gritó Ramose. —Si no estuvierais en presencia de vuestro valedor, os haría encadenar. —¡Callaos, necio! Observe al general. Parecía un león. Era un ancho de espaldas y musculoso de brazos y piernas, y aunque su cabeza estaba mal afeitada, su porte era grandioso. El visir callaba, lívido y atemorizado por la fuerza del general que podría matarle con un solo golpe. El faraón, aunque enfadado, observaba las reacciones con curiosidad. Si ahí emanaba sabiduría, Horemheb era la fuerza contenida, amenazando desbordarse, como una crecida violenta del Nilo. Ramose sólo se escudaba en el carisma de su compañía. —¡Majestad! Ahí parecía templar al monarca con su voz grave, cálida y suave, como si fuera un bebedizo relajante de los que tomaba. Vuestro padre, aunque equivocado en muchas cuestiones, era fuerte de carácter. Si hasta se jactaba de haber cazado treinta leones en un solo día. Aquel comentario hizo sonreír al faraón, que sabía de la mentira de tal leyenda, comentada con tal fin por el zorro hay, que continuó. —Honrad a vuestro padre en sus virtudes, y permitid a Horemheb acudir a las fronteras con toda nuestra fuerza, y aplastar a los enemigos, como hemos hecho siempre. Pero el general parecía empeñado en enfrentar a Agheb con la realidad. —Vuestro padre les mantuvo a raya, una palabra, y sabrán de la misma furia en vuestro nombre y el de nuestros dioses. —Mi padre adoraba a un falso dios —estalló el faraón—, contrajo el rostro congestionado por la rabia. Yo rezo a Atón para que canalice la energía necesaria para contrarrestar las calumnias que con tan poco respeto me traéis. Mi padre no valía más de lo que cualquier actor de pueblo. Era mi madre la que decidía todo, y él escudaba su ineptitud en su carácter agrio. Yo soy como soy, y quiero que así me recuerden mis hijos. Nos miró, casi me elevo sobre el suelo de orgullo. Estoy harto de la hipocresía de mi familia. Lo que la historia guarda es lo que el faraón y los sacerdotes se inventan, así que, Horemheb, no vuelvas a mencionar a mi padre y recuerda esto. Su furia era fingida, la mía no. Ahora fue Tut el que sonrió levemente. Supongo que imaginaba cómo canalizaba su padre la energía. Yo estaba orgulloso de mi faraón, y me alegraba de que no resultara tan pusilánime como los rumores decían. Tengo que rezar con más fuerza porque mi cuerpo no es el de antes, y os recibo con alegría esperando un poco de respeto y atención a mi esfuerzo por vosotros, y venís aquí a calumniarme, en presencia de mi hijo, con vuestra falta de fe, a insultarme, a insultar a Atón y a su hijo. Se derrumbó sin fuerzas en el trono. Yo acudí presto, junto con Ai, a socorrerle. De reojo vi que Horemheb y Tut se miraban, sin duda entendiéndose sin palabras. Ramose salió corriendo como una liebre. Mientras dábamos friegas al faraón, pensé que Tut debía de admirar la fuerza e insolencia de Horemheb, como yo envidiaba la serena templanza y la inteligencia de Ai. Casi me reí pensando que Ye también debería aprender de Ramose, escapándose mientras pudiera. Akenatón pareció recobrarse y se levantó ante los presentes. No dijo nada al principio, y tras una exasperante pausa, recitó unos versos mientras miraba alrededor. Soy yo quien te restauró, soy yo quien te construyó, soy yo quien establecí en ti el orden. Y tú harás por mí todo lo que te diga, donde yo vaya. Nota. Nota. De los textos de las pirámides. Nota del autor. Fin de nota. Y despidió a sus consejeros. Me pidió que le acompañase a su alcoba, apoyado en mí. Mi querido Pi, ¿qué opinas tú? Pensé que el mundo se me caía encima. Yo, mi señor, yo soy sólo un servidor, no tengo tal derecho ni tal deber. Atón me libre de decidir sobre el país. Akenatón rió tristemente. Estoy loco, tal vez, y tal vez tienen razón cuando dicen que sólo hay una persona con fe, y eres tú. ¿O no es así? Sé sincero. Me miró a los ojos. No tuve valor para mentir. Majestad, tengo fe en Atón, pero mucha más en vos como persona, no como faraón, ni como hijo del Dios. No me habéis tratado como un sirviente. Sonrió. Te aprecio como a un hijo, y desearía que Tut tuviese tu inteligencia y no mi locura. ¿Crees que lo que dicen es cierto? Mi señor, dije entre balbuceos, no puedo saberlo, pues no salgo de palacio, pero, sin duda, los rumores existen. Yo los oigo, aunque os pido que no castiguéis a nadie, pues me sentiría culpable. Mi buen Pi, de nuevo me das una lección. Vamos, rezaremos a Atón juntos. Tal vez, si escucha a sus dos únicos siervos, nos envíe la energía necesaria, para que esos dos cuervos se callen y la cotorra no salga huyendo. Aquella noche busqué a Ye. Pensé que quizás él sabría algo. Le abordé mientras atendía a comerciantes de su país, esperando pacientemente a que terminara. No trates demasiado con espías, bromeé. No son buenos días para los complots. Ye rió con ganas. Me encantaba cuando estaba alegre. Te sorprendería saber cuántos de estos idiotas lo son o pretenden serlo. Luego resulta que las informaciones que me traen son una sarta de mentiras, a ver qué tal se las pago. Tengo que soltar riquezas que asustarían a un buen hombre para que me llegue un solo rumor verdadero. Reí a gusto, aunque un movimiento de cejas de mi amigo me dijo que no era broma en absoluto. ¿Qué ocurre fuera del país, Ye? Todo el mundo está inquieto y yo no sé qué es cierto y qué no. ¿Y cómo vas a pagar por esa información? Te deberé un favor. De acuerdo, rió de nuevo. ¿Qué quieres saber? Si los rumores son ciertos. Lo son. ¿Así de simple? Ye se puso serio al fin. Lo sentiré por los amigos que dejo aquí, pero te engañaría si te dijera que lo siento por el país. Comprendo. Lo dudo. No sabes lo que significa que mi país se prepare para la guerra por lo que pueda pasar, para saber a quién apoyar cuando el resultado se haga evidente. Y yo estoy aquí bromeando contigo cuando la guerra es inminente y cualquier malentendido me costará la cabeza. No pude evitar abrazarle. Me asusté mucho, pues creía que no podría dar crédito a sus palabras que parecían tomadas del informe del mejor estadista militar del país. Ye me abrazó con afecto, intuyendo que estaba más cerca de la verdad de lo que él mismo había estimado. No sé cuál será mi posición en ese momento, pero si puedo ayudarte, lo haré. Dije. Gracias. Disfrutaremos de los últimos días de paz. 5. Vamos, vago, levanta que nos vamos de juerga. Era Tut y su falsa alegría. Miré aquellos ojos tan abiertos, cuya expresión no podía leer en la oscuridad de mi cubil, pero que rebosaban ansiedad. ¿Estás seguro? Las últimas veces no parece que hayas encontrado mucha satisfacción. Así, pues hoy te reservo una sorpresa. Vamos. Me levanté de mi estera de mala gana. No me ilusionaba la promesa. Estaba cansado, pero Tut no escuchó mis quejas. En menos de una hora estábamos en el burdel. Como de costumbre, Tut escogió a una chica de rasgos y peluca familiares y la llevamos a la alcoba. Me miró divertido. Dame el cuchillo. Ni loco. Me asusté mucho al pensar qué podía hacer él en esa cama con una chica y un cuchillo. Las combinaciones no resultaban muy positivas. Negué firmemente con la cabeza. Ni lo sueñes. Tut se echó a reír. ¿Qué crees que voy a hacer? No podía dejar de reír a carcajadas cortas y agudas. Mi buen Tut, qué raras me sonaron las palabras del padre en el hijo. No te preocupes. El cuchillo lo quiero para cambiar los papeles. La chica es tuya. Hoy seré el guardián. Diviértete. Te lo mereces. Ahora la carcajada la solté yo, aunque se agrió a la mitad, al ver que no bromeaba. Miré a la chica cuya sonrisa también se había cortado en mitad de la conversación. No pienso hacerlo como uno de tus experimentos. No puedes pedirme esto. Tut se engogió de hombros sin abandonar su aire inocente. ¿No querías saber quién es tu padre? Enrojecí tanto que temí desmayarme, y no por la sorpresa, sino por la indignación. La chica dejó de existir en mi mente. Mis ojos se nublaron. ¿Es que lo sabías? ¿Acaso lo has sabido siempre? Di unos pasos hacia él. Tut se dio cuenta de que su broma se le había ido de las manos. Me obligué a detenerme, pues comprendí que podía agredirle fácilmente, ya que estaba fuera de mí. Me miré las manos quedispadas y las escondí. No, no lo sé. Disimuló sin mucho afán. Estaba asustado. Lo desconozco, pero si los sacerdotes lo saben, haré que me lo digan. Era muy mal actor a mis ojos. ¿Y tengo que pasar una prueba para que me digas una cosa así? ¿Tampoco te importa? ¿Es que alguna vez te he pedido yo algo? Maldito seas, está yo. Hazlo de una vez o te juro que te cambio por un babuino. Recuerda quién soy y quién eres tú. Sus labios temblaban de rabia. Supongo que avergonzado de sentirse asustado por un criado, contraatacaba olvidando que yo era su amigo y devolviéndome al estatus de sirviente. Me sentí tan abrumado, abandonado e impotente que no pude reprimir las lágrimas. Fue aún más insultante ver cómo tal cosa no le conmovía en absoluto, aunque no lo esperaba. Le di el cuchillo y me solté el faldellín junto a la chica que volvió a cobrar vida. No en vano era su trabajo, aunque se le notaba aún cohibida. Resultaba muy embarazoso y en su cara leí que había oído toda la conversación y se esforzaba por mostrarse amable conmigo. Me acerqué a su oído y le susurré. No te conozco, pero te pediré un favor. Vas a tener que ayudarme. No me encuentro muy bien. Ella asintió y sonrió con dulzura. Sentí su mano en mí. La dejé hacer durante un rato pensando que no iba a servir de nada, hasta que cerré los ojos y me abandoné al tibio calor de su piel. Me relajé al fin y pensé en la única mujer que podía inspirarme, mi reina. Cuando abrí los ojos de nuevo, eran sus suaves facciones las que me miraban sonrientes al sentir mi renacida virilidad. Era Nefertiti quien me besaba y poco a poco encendió mi deseo hasta que me volví sobre ella, casi con violencia, y la penetré. Ella abrió la boca suspirando, sorprendida de mi renacimiento, supongo que pensando si no sería algún tipo de juego entre un amo y su criado. Pero tomó de nuevo la iniciativa y un apasionado encuentro sexual culminó con mi rugido de placer entre sus gemidos. Cuando recuperé la conciencia y recordé por qué estaba allí, miré hacia la puerta. No había nadie. Estaba abierta. Me despedí de la chica agradeciéndole su ayuda con un beso. Me miró sonriente y pícara y me dijo que volviera cuando quisiera, que era mucho mejor pareja que mi amo. Le sonreí con complicidad, aunque sonrojado. Al limpiarme el sudor con un trapillo de lino húmedo, reparé en una hornacina donde había una imagen en la que no me había fijado la última vez. Se trataba de una pequeña estatua de Amón sosteniendo su falo en yesto. Era una imagen normal en los burdeles, pero juraría que la vez anterior no estaba, y me resultó muy extraño. Salí en busca de la mujer que mandaba el burdel. La encontré observando a una bailarina. Parecía estar decidiendo si la contrataría o no. Me miró con el ceño fruncido. ¿Qué le parece? ¿Es digna de palacio? No pude evitar reír. En su belleza sin duda, pero en la ejecución de la danza en absoluto. ¿Qué deseáis? ¿No habéis sido complacido? Por cierto que sí. Solo necesito una información. La información es más cara que la carne. ¿Queréis que os envíe al visir Ramosé? Su celo es digno de su ancestro Imhotep. Quizás os podría aconsejar sobre la bailarina. La matrona enrojeció. Sin duda, no estaba acostumbrada a que la provocaran. Tengo buenos valedores en palacio, replicó. Yo solo uno, el faraón. No cometáis el error de subestimarme, señora. Puedo ser menos paciente aún que mi compañero. Ella se tragó su ira. ¿Y qué queréis saber? Nada que os comprometa. Solo confirmar que mi compañero viene con mayor frecuencia que yo. Sonrió aliviada. Pues sí. Y sus gustos son más raros que los vuestros. Siempre el mismo estilo de chica, pero sus peticiones son extrañas. No muchas chicas aguantan que les peguen. Si vuestro amigo no fuera tan rico, ya habría sido denunciado. ¿Y la imagen de Amón? ¿La encargó él? También. ¿Y cuando viene sin mí, quién le acompaña? Mi señor, un joven de su edad. No puedo deciros más sin ponerme en peligro. Ciertas informaciones no me convienen y las esquivo porque no traen sino problemas. Esto no es como hablar con esposas despechadas. Supongo que comprendéis. Asentí con la cabeza, agradeciendo su elocuencia con un gesto, y me fui a palacio a toda prisa. De nuevo no pude conciliar el sueño. Pensaba si acaso no debería irme aquella misma noche. En el futuro, nada sería igual si me quedaba. El precio de saber quién era mi padre era quedarme y formar parte de aquella degradación. Parecía que conforme el buen Akenatón empeoraba, los valores que tanto esfuerzo le habían costado imponer se esfumaban. Como no encontraba argumentos, recé a los buenos dioses para que me iluminaran con un buen argumento para tomar una decisión. Pensé en Maat, y al fin razoné que debía existir un cierto orden. Si me iba, tal vez mandara prenderme. Si me quedaba, probablemente, y como había dicho, me echaría y podría irme libremente. Pero a la mañana siguiente nada ocurrió, ni en los días siguientes. Las pullas de Pai comenzaban a ser recurrentes, pero un par de semanas más tarde, mientras Tut jugaba con un cortesano una partida de Mejet que no pudo esquivar, era parte de la enseñanza, yo aprovechaba tales ratos de asueto para aislarme y hablar con el resto de los niños, sobre todo con mis mejores amigos, Inuya, Maya, Usermont y la buena de Maquet. Nos lanzábamos pullas sobre nuestro futuro. Lo estábamos pasando muy bien cuando se acercó Pai. Sirviente, tráeme comida, tengo hambre. Sabes perfectamente que no voy a hacer eso. Solo sirvo a Tut y su padre. Sí, ya sé que le sirves con ahínco, pero no pretendas tomar demasiada confianza. Ciertos temas son tabú para un esclavo. Tal vez tenga que hacer que te castren como a uno de los animales del zoológico. Yo me enfadé, pues no imaginaba a qué venía tal respuesta, pero eso era lo que él quería. No sé qué pretendes, Pai, pero no vas a conseguir que me enfade. Me agarró del cuello. Hay cosas que trascienden tu labor. Tut será tuyo para el espionaje y otras estupideces, pero no quieras más amistad que esa. La respuesta me vino como una revelación. No pude evitar jurar en voz alta. Nut y Hep. Me lo quité de encima con fuerza. Él cogió uno de los pequeños cuchillos con que se servía la comida, pero yo era más fuerte y mucho más rápido. Me escoré a un lado, le aferré el brazo y se lo retorcía hasta que soltó el cuchillo. Lo tenía agarrado y su oreja estaba muy cerca de mi boca. No pude evitarlo. Cuando te posee, ¿te pega como a las chicas? Se soltó de mi abrazo y se me encaró, dispuesto a lanzarse sobre mí, loco de rabia. ¿Qué ocurre aquí? Era Tutu, el mayordomo sirio. Nadie sabía a ciencia cierta por qué el monarca confiaba de tal manera en un extranjero y enemigo eterno de Egipto, pero era uno de los sirvientes de mayor confianza, no sólo del faraón, sino de su esposa. Se paró a Pai, pensando que quería atacarme, pues su cara estaba desencajada. No me toques, bárbaro. ¿Cómo dices? Mi padre hará que te arranquen la piel por espía. Estás envenenando al faraón. ¿Quién te dice tales estupideces? Mi padre dice que ni tu dios barbudo te va a sacar de ésta. El faraón se enterará de ésto. Su abrigo te va a durar poco. Pues mientras dure, tú estarás castigado sin volver a palacio. Ya veremos. Y se fue. La cara normalmente inexpresiva y dura del mayordomo mostraba una preocupación y un asombro que todos pudimos ver. Incluso el pequeño y valiente Inuya le hizo agacharse y le comentó algo al oído que le hizo sonreír y acariciar su cabeza. Y cuando se fue, no parecía el gigante que nos atemorizaba, sino que aparentaba haber menguado al menos un palmo. Cuando el faraón se recuperó y convocó su primer consejo, yo debía estar junto a Tut y allí me dirigí. Me puse a su lado, pero ni me miró. Intenté distraerme redescubriendo aquella gran sala, la magnificencia de las pinturas y esculturas, distinta de la de los grandes palacios de Tebas, donde el arte estaba más idealizado al servicio de la política y la propaganda del faraón. Aquí el arte estaba al servicio del hombre y sólo en aquella sala, donde se recibía a los extranjeros que convenía impresionar, se hacía alguna concesión a los tiempos antiguos, pero, aún así, era evidente la diferencia. Pero al ver el gran trono y el de su esposa real a su derecha, comprendí por qué los sacerdotes no se habían atrevido a atentar de nuevo contra el faraón, y no sólo por el gran pecado que constituía atacar al hijo del dios, sino porque con tal acción creaban un precedente muy peligroso que debía ser evitado a toda costa. Agredir al faraón era atacar al país mismo, a toda la tradición de grandes reyes y reinas, el sistema de estado, los dioses, y ni los sacerdotes de Amón podían arriesgarse a cambiar un ápice, pues tal cambio se volvería contra ellos. Comprendí por qué Akenatón no había dado publicidad al supuesto atentado de los oscuros que le hizo renegar de Amón, pues no le convenía hacerlo, aunque tal decisión resultó más tarde tan impopular como para llegar a la situación actual. Me pregunté qué parte tenía en todo aquello Tille, la madre del faraón. Un cortesano intervino. Majestad, he oído rumores que os acusan de indiferencia ante la degradación de los canales de riego en las provincias más pobres que tocan el río sagrado. Akenatón hizo un leve gesto y aunque su cara se contrajo de ira un instante, cuando respondió era de nuevo el hombre amable que yo amaba. Os voy a contar una historia. Había una vez dos hermanos llamados Verdad y Mentira. Verdad era noble y honrado y su hermano era malo y le odiaba. Un día Mentira fue a ver la Eneada, nota, y se quejó ante los dioses de que Verdad le había robado una daga que describió como tan preciosa que todo el cobre del monte Jal sirvió para hacer la daga y toda la madera de coptos para el mango. Nota. Un número de nueve deidades reunidas y fundidas en Atón sin hacer alusión a los dioses que la componen con una particularidad. El concepto era considerado con personalidad propia y personalizado en conjunto mediante una deidad femenina en sí misma, como se desprende de la lectura de algunos pasajes de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. Nota del autor. Fin de nota. La vaina tenía el largo de un pozo de ventilación de una tumba y la piel de todos los rebaños de cal sirvió para hacer el cinto. Propuso a los dioses que si Verdad no se la devolvía fuese cegado y entregado a Mentira para que le sirviera como portero. Verdad afirmó su inocencia aunque no pudo presentar la daga y fue condenado y cumplida la pena. Mentira se sintió culpable al tenerlo tan cerca y ordenó a sus criados abandonarlo en el desierto para que muriese por obra de los leones pero los criados eran buenos y le soltaron. Fue encontrado en el jardín de la casa noble de una mujer llamada Deseo que aunque le vio ciego era tan hermoso que le amó y tuvo un hijo con él aunque volvió a dejarlo alcanzarse de su minusvalía. El hijo se crió alto hermoso e inteligente aunque por envidia sus compañeros se burlaban de él diciendo que no conocía a su padre. Airado interrogó a su madre hasta que ésta le dijo la verdad. Entonces buscó a su padre y le acogió en casa tras saber toda la verdad. El hijo preparó unas cuantas riquezas y el mejor buey de la cuadra y lo llevó al pastor de Mentira proponiéndole que si le guardaba el buey una temporada el resto de las riquezas serían suyas. El pastor aceptó pero cuando Mentira vio a aquel buey se encaprichó de él y lo sacrificó para una celebración. El muchacho denunció a Mentira ante la eneada en los siguientes términos. Mi buey era tan grande que su hocico llegaba hasta Nubia y la cola hasta el delta. Un cuerno se apoyaba en las montañas occidentales y otro en las orientales. Mentira replicó diciendo que no existía un buey tal. El muchacho respondió que tampoco existía una daga como la que había condenado a verdad. Mentira asustado ante los dioses furiosos a los que había engañado una vez alegó que sólo se sometería si el mismo verdad alegaba y éste se destacó entre el público. Al fin los dioses comprendieron. Entonces cegaron a Mentira que tuvo que hacer de portero para verdad y su hijo. Todos asintieron alabando la historia del monarca pero cuando volví a mirar al sitio donde se encontraba aquel osado cortesano ya no estaba y era raro pues nadie abandonaba un consejo del faraón. Sería un insulto sin precedentes. Se lo habían llevado. El resto del consejo discurrió aburrido y tranquilo. Se limitó a las consabidas ceremonias y rezos a Atón. Nadie quería contrariar al faraón pues nadie se atrevía a hablarle libremente. Hasta que llegaron Ai y Horemheb entonces todos se retiraron. Yod temía una tormenta pero los dos se comportaron con suma cortesía y sin alterarle comentando asuntos triviales. Incluso Ai rezó con él. Cuando todo concluyó y me quedé solo con Tut no pude evitar preguntarle ¿qué pasa? ¿hasta estos dos renuncian a la verdad? Tut me miró como si le hubiese insultado ¿sabes por qué no le atacan con los verdaderos asuntos de estado? Se tomó un instante antes de esperar ¿por qué los llevan directamente a esa puta? No dije nada era gratamente lógico Nefertiti tenía la inteligencia y la fuerza necesaria para tomar las riendas y tratar con mano dura los asuntos reales en los que el faraón pondría su sello sin rechistar. La admiré en silencio era digna reina del mejor aquenatón antes de los estragos de su enfermedad Tut pareció darse cuenta de ello en mi expresión pues continuó escupiendo las palabras esa arpía conspira con la ayuda del viejo chocho y ese estúpido padre tuyo el calor desapareció de mi cara casi pude verme reflejado en los ojos de Tut que se rió al verme creías que no iba a cumplir mi parte del trato dio media vuelta y se fue tras el frío vino el calor tuve que sentarme pues temí caerme al suelo el general Horemheb mi padre pensé en hablar con él pero un sentimiento frío me invadió de nuevo si él no me quería a su lado no sería yo quien acudiera a él pero Tut parecía haber prescindido ya de mí el faraón estaba débil y Nefertiti estaba demasiado ocupada y además evitaba a Tut como si estuviera aquejado de alguna enfermedad terrible en medio de todo eso ¿dónde estaba yo? ¿a quién podía acudir? 6 esa misma noche fui arrancado de nuevo de mi sueño pero esta vez no por Tut sino por un sirviente de alto rango cuya gravedad me asustó mucho más aunque se negó a decir nada no había muchas dudas fui llevado a la cámara del faraón donde estaba toda la familia al completo me sentí emocionadísimo y mis ojos se humedecieron de gratitud el buen Akenatón contaba conmigo aunque Tut estuviese al otro lado de la estancia lo que significaba que el monarca me consideraba no sólo un sirviente sino un amigo o parte de la familia estaba en el médico Pentu pendiente de cada movimiento de su íntimo amigo y Tutu y Parenenfer con aire de solemne duelo en el centro y postrado se hallaba el faraón su aspecto era simplemente espantoso y las lágrimas corrían ya por mi cara sin poderlas controlar luché por retenerlas en atención a mi amigo pues no merecía esa visión antes de morir pero no podía Akenatón fuertemente drogado para reunir la dignidad suficiente para el acto se disponía a designar al nuevo faraón de Egipto yo no debía parecer una plañidera aunque sólo fuera por respeto a la ocasión y por hacer sus últimos instantes un poco más alegres así que me sorbí los mocos y compuse una cara seria de admiración respeto y homenaje pero apenas podía hacerlo sólo las niñas sobre todo Maquette cuyo dolor era sincero parecían tan afectadas como yo aunque prudentemente ocupaban un segundo plano también estaban Ai y Horemheb al que como a mí se le concedía un inmenso honor qué situación más irónica pensé aunque ni le miré el viejo Ai sacudió un poco al pobre Akenatón para despabilarlo el faraón abrió unos ojos negros de oscuridad que no de col con unas ojeras como dos pozos negros y la piel tan azul que parecía que en efecto fuera a fundirse con el cielo en pos del disco solar levantó la mirada a su alrededor lentamente con ojos nublados por la droga y la debilidad parecía que prefiriera estar más cerca del sueño y de su pariente la muerte que de la vigilia y probablemente así fuera sin embargo cuando habló lo hizo con gravedad y su voz no tembló aunque se apreciaba que era mucho el esfuerzo hijos míos esta vez no voy a continuar entre vosotros tras la ceremonia mi padre me quiere con él así que debéis preparar mi morada de eternidad con cuidado solo os pido una cosa mantened la fe en Atón pues desde ahora yo soy Atón y si miráis al disco solar será mi cara la que os sonría si me oráis os enviaré la fuerza y energía que necesitaréis para gobernar pues ya no estaré encadenado a este cuerpo ingrato y mi K será mucho más poderoso que hasta ahora en que he debido consumir mucha energía para luchar contra esta enfermedad que no es tal pues hubiera vencido una mera enfermedad mortal pero no un fortísimo maleficio de los oscuros no los subestiméis pues tienen ese poder yo os he protegido de sus artimañas y lo seguiré haciendo pero ahora se envalentonarán y redoblarán sus ataques miró alrededor de nuevo parecía querer cerciorarse de que todos estábamos allí su mirada recorrió mis ojos aunque sin detenerse pero hablaba de gratitud y la misma bondad que siempre le había conocido os esperan tiempos tristes continuó aunque he intentado manteneros lejos de la influencia de las energías malignas y de la exposición del dañino Amón parece que éstas han llegado a ti hijo mío Tut se estremeció aunque fue lo que dura un suspiro al momento sus ojos tenían de nuevo aquel tono glacial de repente estalló violentamente ha sido esa puta quien te ha traicionado Tut grité un eco de asombro se elevó en la estancia Ay y Horemheb se interpusieron entre Tut y el lecho de su padre Nefertiti cerró los ojos avergonzada sollozando yo no pude contenerme más y agarré a Tut calla necio no sabes lo que dices Tut me abofeteó con toda su fuerza pero no me dolió era peor el dolor del alma se dio la vuelta y salió corriendo todos miramos al faraón sus párpados cerrados y sus labios temblaban y el esfuerzo que hizo por controlarse si fue digno de su padre pues parecía un foco de energía a punto de estallar como si su piel fuera a abrirse en cualquier momento y todo explotara en un haz de luz y calor pero al fin se controló y tras relajar sus manos crispadas como garras de águila continuó será Nefertiti quien reine al menos hasta que una de mis hijas nos dé un heredero con el que Atón nos ofrezca otra oportunidad Otud cambie y recupere su fe con la ayuda de Atón esa y no otra es mi voluntad rezad a Atón pues si permitís que los espíritus indignos que me han causado esto y han poseído el cal de mi hijo puedan con vosotros será el fin de los tiempos ahora id y dejadme recorrer el camino hasta Atón con la dignidad que me ha faltado aquí cerró los ojos todos salimos de la estancia excepto Nefertiti como nos había ordenado todos fuimos a rezar al altar en el jardín a pesar de que era ya noche cerrada incluso Horemheb con expresión grave se situó detrás de nosotros y asistió a los rezos con un profundo respeto nacido de la amistad todos rezamos con muchísima más intensidad y fe pues sin la fuerza del hijo de Atón el riesgo de que la luz del sol no volviera a brillar en el cielo era alto en otros tiempos hubiera sido el país entero quien hubiera pasado la noche en vela y todos los sacerdotes hubieran rezado y ofrendado juntos para vencer la oscuridad pero sentíamos que éramos nosotros los únicos fieles verdaderos además no tenía sentido poner al país a rezar a Amón cuyos sacerdotes esperaban la muerte del faraón como los buitres a la carroña así que nuestros rezos eran más sentidos que nunca Nefertiti se unió a nosotros se había cortado el cabello muy corto en señal de duelo al igual que Isis al enterarse de la muerte de Osiris antes de ir en busca de sus miembros desperdigados también vestía una túnica de blanquísimo luto lo que significaba el final de Akhenaton todos dimos un respingo al verla aunque permanecimos quietos esperando que diera comienzo a las oraciones se sorbió las lágrimas reuniendo fuerzas y alzó la voz recitando el gran himno que el mismo Ak había ideado oh atón resplandeciente en el horizonte del cielo atón vivo creador de la vida cuando amaneces en el horizonte oriental llenas todas las regiones con tu perfección eres hermoso grande y brillante te elevas por encima de las dos tierras tus rayos abarcan las regiones hasta el límite de cuanto has creado siendo Ra alcanzas sus límites y los dominas para este hijo bien amado por ti a quien hoy has llamado junto a ti por lejos que te encuentres tus rayos siempre están sobre la tierra aunque se te vea tus pasos se desconocen cuando te ocultas por el horizonte occidental y como ahora la tierra se oscurece como si llegase la muerte los hombres no se percatarían aunque fueran robados dormidos en sus aposentos con las cabezas cubiertas todos los leones salen de sus guaridas todas las serpientes muerden la oscuridad llega la tierra reposa en silencio cuando su creador descansa en el horizonte la tierra se ilumina cuando te elevas por el horizonte cuando brillas como atón durante el día cuando lanzas tus rayos las dos tierras lo festejan los hombres se levantan sobre sus pies porque tú los has despertado los cuerpos se purifican se visten sus brazos adoran tu aparición y te ofrendan con amor el país entero se pone a trabajar todos los animales pasen en sus pastos los árboles y las plantas brotan los pájaros vuelan más allá de sus nidos y todas sus alas desplegadas saludan a tu ca todas las manadas brincan sobre sus patas lo que vuela y todo lo que se posa vive cuando te alzas por ellos los barcos se ponen en camino tanto hacia el norte como hacia el sur los senderos se abren cuando tú asciendes los peces del río saltan hacia tu rostro y tus rayos penetran hasta el centro del gran verde nota nota mar mediterráneo nota del autor fin de nota tú que haces que la semilla crezca en las mujeres que creas la semilla de las gentes que alimentas al hijo en el vientre de su madre que le apaciguas para calmar sus lágrimas eres la nodriza el que da aliento y alimenta todo lo creado cuando el niño surge del vientre a respirar el día de su nacimiento abre su boca y provees sus necesidades cuán numerosas son tus obras aun cuando permaneces oculto a la vista oh dios único e inigualable creaste la tierra según tu deseo tú solitario las tierras de Haru y Kush nota la tierra de Egipto nota Siria y Nubia nota del autor fin de nota pones a cada hombre en su lugar provees sus necesidades todo el mundo dispone de su comida la duración de su vida está calculada sus lenguas difieren en el habla así como sus caracteres sus pieles son distintas porque tú diferenciaste a las gentes creaste al nilo y lo traes según tu deseo para alimentar a las gentes porque las creaste para ti mismo señor de todo que se esfuerza por ellos señor de todas las tierras que brilla por ellas atón del día grande en majestad creaste un nilo celeste que desciende por ellas que provoca olas sobre las montañas como el gran verde para inundar sus campos y sus ciudades cuán excelentes son tus designios oh señor de la eternidad tus rayos alimentan los campos cuando brillas viven germinan por ti hiciste las estaciones para nutrir todo cuanto has creado el invierno para enfriar el calor para que te saboreen estás en mi corazón no hay otro que te conozca solo tu hijo Nefer-Jeper-Ura-Wenra nota a quien has mostrado tus caminos y tu poder nota Akenatón nota del autor fin de nota los de la tierra vienen a la existencia de tu mano como tú los creas cuando tú amaneces ellos viven y cuando te ocultas mueren tú eres tú mismo la duración de la vida se vive por ti todos los ojos contemplan tu perfección hasta que te ocultas todos los trabajos cesan cuando descansas por occidente y cuando amaneces haces que todo el mundo se mueva por el faraón el faraón que vive por Maat el señor de las dos tierras Nefer-Jeper-Ura el único que pertenece a Ra nota nota nombre de su coronación nota del autor fin de nota el hijo de Ra que vive por Maat señor de las coronas Akenatón a quien hoy has llamado y la gran reina a la que él ama la señora de las dos tierras Nefer-Nefer-Uatón-Nefertiti que le echa ya de menos vuelve a brillar mañana y lánzanos tus benditos rayos de nuevo vence la oscuridad y haz que todo lo que has creado despierte y viva nadie se durmió el nuevo faraón aunque aún no oficial presidió las oraciones de todos y cada uno de nosotros con un largo discurso nacido del corazón tras el que todos lloramos yo mismo y cuando me llegó el turno dije así A ton disco solar y a uno padre e hijo ilumínanos y danos calor en este momento en que nos sentimos solos y fríos sin tu luz confiamos en que ahora seas más fuerte y no sientas más el dolor con que los oscuros espíritus han castigado tu cuerpo mortal y tus rayos les quemen como merecen y nos den luz y tibio calor a los que te miremos a los ojos con amor no nos ciegues guíanos elimina la oscuridad de nuestros corazones y recuerda a los que te hemos amado no con la obligación que impone un faraón y ahora que eres Dios sino como un hombre bueno que nos ha querido como su familia que ha creado un mundo especial para nosotros lejos de las agresiones el incivilizado tradicionalismo el protocolo y los castigos que nos has librado de tales obligaciones para que nos hagamos hombres y mujeres con nuestra propia personalidad suspiré recordando a Tut y con la ayuda de Atón gracias por haber sido un padre bondadoso y permisivo en vez de uno estricto y severo así todos fuimos pasando por el altar sucesivamente hasta que los primeros rayos del nuevo día asomaron tímidos sobre las colinas del desierto todos sonreímos aliviados la crisis había pasado tras dar gracias al nuevo Atón al que todos miramos de frente aunque ninguno heredó la capacidad de aguantar su mirada sin cegarse tal vez no éramos dignos de él volvimos al mundo material yo sonreía tontamente había temido de veras que el sol no saliera y no es que tuviera tanta fe como me hubiera atribuido el buen Akenatón sino que el amor que sentía por él me hacía creer que en verdad ascendería hasta el sol mismo y tal me aliviaba profundamente el dolor de su pérdida no me decía menos interiormente y no con menos solemnidad me despedí del peor faraón que conoció Egipto en mucho mucho tiempo y la mejor persona que jamás conocería y me retiré a descansar con la tranquilidad del que se sabe con la conciencia tranquila y ha tomado la decisión y el rumbo correctos podría pasarme cualquier cosa pues mi posición no estaba ni mucho menos asegurada y probablemente tendría que huir como tantos otros si Nefertiti no afianzaba bien las bases de su poder pero eso sería mañana pues hoy aunque terriblemente cansado me sentía muy bien 7 al día siguiente todo pareció un mal sueño la noticia no se había divulgado el país aún no estaba preparado y muchas cosas debían planificarse y en primer lugar la seguridad ante una posible violencia por parte del pueblo promovida por los oscuros nunca se sabía de qué serían capaces al descubrir que no era su promovido Tut el nuevo faraón los cortesanos estaban reunidos con la reina no oficial Tut no salió de la residencia imagino que estaría vigilado para evitar que hablara con los oscuros ni siquiera intenté asistir a ninguna reunión si no fui llamado no era mi sitio así que solo podía hacer lo mismo que todos los días las clases se suspendieron y no había mucho más que hacer que los juegos al principio los niños se lo tomaron con alegría hasta ver que las princesas y tú no estaban que los cortesanos corrían nerviosos y que yo aunque no era consciente aparecía con una elocuente cara de sueño y tristeza el primero que me miró arqueando las cejas extranjeras fue Ye le devolví la mirada no hizo falta más abrió la boca asustado asentí brevemente me hizo un gesto hablaríamos más tarde Pai se me acercó ¿dónde están Tuti las niñas? yo intenté aparentar calma e indiferencia aunque estaba demasiado afectado me encogí de hombros el faraón vuelve a estar enfermo estarán con él pues esta mañana he visto a Pentu si no estaba con él ¿con quién estaba? ¿y por qué habría yo de saberlo? estallé estaba cansado y con los nervios a flor de piel por más que sabía que intentaría provocarme Pai vino hacia mí con la mano levantada no pude contenerme más paré su golpe con el brazo izquierdo y con la mano derecha le estampé una sonora bofetada que le volvió la cara no lloró aunque tampoco se atrevió a agredirme haré que te corten esa mano tuya de criado insolente me amenazó le pediré a Tut que me regale tu vida y serás mi esclavo ya tendrás tiempo de lamentar tu error ya veremos respondí Pai se fue Je rió a carcajada limpia Inuya me miró el faraón ha muerto ¿verdad? no pude responder Usermont se llevó la mano a la cara y lloró el pequeño e inteligente Inuya también lo hizo y yo mismo no pude evitar desahogarme Je los abrazó a ambos mientras me miraba ¿qué vamos a hacer? de momento nada pues no es oficial debéis callar y ocultar la verdad pues podríais causar mucho mal si lo hicierais público miré a Je asintió con la cabeza no diría nada aunque yo no podía estar seguro Usermont me abrazó te ayudaremos a escapar ¿y eso? tutara a Pai Vizir o primer cortesano o su más querido consejero no será una posición fácil para ti de nuevo callé intenté de nuevo parecer inexpresivo pero maldije mi transparencia Usermont me miró asustado ¿es que Tut no va a ser faraón? negué con la cabeza Je sonrió la reina será el nuevo faraón Akenatón dijo antes de morir que Tut aún no está preparado no puedo decir más ¿es que estabas ahí? Inuya no se lo podía creer Je le dio un pequeño pescozón cariñoso recuerda que es la sombra del príncipe y amigo personal del faraón sí pero nosotros intervino Usermont Je puso un poco de sentido común no es momento de celos ni os importa por qué Pai estaba allí es cosa del viejo Ac y debéis respetarlo todos asintieron Je continuó con su sonrisa irónica qué alivio parece que el pobre no estaba tan ciego como decían los rumores menos mal que ha sabido ver que Tut no era digno de él tal vez mi situación no sea tan mala después de todo quizá con todas las bromas que hemos hecho sobre eso a las niñas ahora deba cortejar a una de ellas dijo con una risita entre dientes yo me enfadé aunque no levanté la voz a mis amigos deberíais sentir vergüenza dije criticamos a Tut y caéis en la misma ambición que le ha perdido a él Je asintió con la cabeza a modo de disculpa yo la acepté sabía que la ironía era su manera de reaccionar a los problemas y qué va a hacer Tut imagino que en cuanto le dejen un momento acudirá a los oscuros en busca de su apoyo me gustaría ver su cara en ese momento Je sonrió de nuevo y nosotros preguntó Inuya en lo que a nosotros respecta nada ha cambiado pues Nef el faraón reinará de manera continuista sí pero debemos saber cuál es nuestra postura fue un momento incómodo que yo rompí yo seguiré apoyando a la reina y le serviré en todo aquello que se digne ordenarme no continuaré con Tut porque me haría matar y si la reina me manda a mi pueblo donde quiera que esté pues me iré y basta no puedo hacer nada más Usermont nos miró gravemente sólo quiero saber que ninguno de nosotros pactará nunca ni cederá ante los oscuros todos asentimos y nos quedamos mirando a Je mientras esté aquí os apoyaré y vosotros me ayudaréis si tengo problemas con mi pueblo el día que vuelva si vuelvo no será fácil que pueda decidir por mí mismo Usermont sonrió a mí me basta con eso la alianza estaba sellada esperé unos días para guardar el protocolo eran muchas las ceremonias que debían llevarse a cabo independientemente de que ya el cuerpo estaba en manos de los misteriosos artistas que le ayudarían a ser inmortal preparándolo para su conservación con los tratamientos celosamente guardados de padres a hijos en el oscuro gremio muchas veces solicité audiencia a Nefertiti pues ella era la única a la que no quería dejar de ver al menos una vez más y ante sus negativas me mantenía en palacio como si nada exponiéndome a la venganza de Tut que a poco que le conocía sabía que tarde o temprano llegaría su belleza era demasiado adictiva como las drogas tan abundantes entre las clases nobles para dejar de verla una última vez pensaba que no querría verme a causa de lo que sabía de ella que podía resultarle embarazosa mi presencia y lo más lógico sería que me evitase como evitaba a Tut pero al fin se me concedió la gracia de ver su cara se estaba preparando para la coronación y no había tenido mucho tiempo me recibió en el jardín junto al altar ambos sonreímos su cara aunque tan bella como siempre estaba ensombrecida por unas leves ojeras y unas finas arrugas de preocupación en aquel instante comprendí que la amaba y que aunque ella estuviese enferma y su cara desfigurada la seguiría viendo tan hermosa como siempre exactamente como ella amó al faraón quien no la conociera no podría apreciar ningún signo de desasosiego en su rostro pero no se me escapaba que no era feliz con la última voluntad de su esposo el sol vengo a despedirme de su majestad le dije al fin tomándola de las manos nada me ata ya a Atut salvo su venganza pero si a vos a quien debo agradecer el cariño que me habéis dado mis ojos se humedecieron ella sonrió pues si me quieres no me abandonarás en un momento tan delicado para mí te necesito puso cara de gravedad desde ahora abandonas el servicio a Atut y pasas a ser mi consejero tendrás una propiedad y un buen sueldo y me ayudarás a defenderme de los malos espíritus como los llamaba Ak la miré asombrado ¿por qué yo? solo acerté a preguntar ¿por qué eres el único que comparte mi fe? me agarró con fuerza las manos dime que te quedas a ayudarme sé que correrás peligro ambos lo correremos mi pecho se quedó sin aire y las lágrimas afloraron a mis ojos no podría negarme aunque temo perjudicaros con mis burdos consejos no he sido más que un compañero de juegos y correrías pensad en cómo le ha ido a Atut con mi ayuda ha sido una buena sombra para él pues el resultado no me halaga y es en parte mi responsabilidad Nefertiti sonrió si no hubiera sido por ti el cambio se hubiera realizado mucho antes contigo a su lado vivimos años de felicidad que le regalamos a Ak sonrió te contaré una historia que te enseñará que no podemos escapar de nuestro destino así que tal vez no merezca la pena preocuparse tanto como tú lo haces se cuenta que un faraón y su reina no concebían hijos y estaban desesperados por lo que rezaron mucho y largo cuando las siete a Thor acudieron a hacer sus profecías para el futuro del pequeño como era de costumbre nota el palacio volvió a llenarse de tristeza pues vaticinaron que el príncipe moriría a manos de un perro cocodrilo o serpiente nota las sacerdotisas de Ator se manifestaban en un grupo de siete instruidas para interpretar los designios de la diosa nota del autor fin de nota el faraón para salvar la vida de su hijo lo encerró con todo lujo en un palacio en el desierto pero el niño creció y pidió un cachorro el padre pensó que no podría hacerle daño y se lo concedió juntos crecieron inseparables pero se sentía encerrado en palacio y huyó a una ciudad donde había una bella princesa también encerrada por su padre hasta que algún pretendiente superara ciertas pruebas que nuestro joven superó su amante mujer conocedora de la leyenda consiguió matar a una serpiente que le acechó y a la que el perro se comió después años más tarde su propio perro intentó atacarle y el príncipe se tiró al río donde se encontró con el cocodrilo que luchaba contra los hechizos que enviaban las fuerzas de las aguas contra él el cocodrilo estaba tan cansado de luchar que dijo al príncipe que no lo atacaría si él detenía el acoso de las aguas y de ese modo lo salvaba el príncipe accedió y ambos se salvaron creyéndose a salvo se tumbó a descansar el perro volvió a atacarle pero esta vez el príncipe consiguió matarlo mas cuando celebraban el fin de la maldición esta se cumplió la serpiente salió viva del interior del perro y de un picotazo acabó con su vida yo asentí sonriente aunque sorprendido por la elección de la historia ya que cualquier mención a ator era más que embarazosa entre nosotros gracias por el honor que me hacéis su mirada se ensombreció me temo que no es ningún honor la posición del país según hay y Horemheb es delicada y para mí es tarde para aprender de los asuntos de estado sobre todo con tanta víbora cerca yo estaré bien custodiada pues atentar contra el faraón es un pecado tan grande que hasta los amonianos se contienen y voy a hacer del palacio un fortín por consejo de Horemheb pero tú corres peligro no duermas en palacio ni en tu casa Horemheb no lo había pensado pero la idea morbosa se me ocurrió al instante tal vez me aloje en casa del general no se me ocurre mejor sitio ni más seguro Nefertiti frunció el ceño Horemheb no es amigo de cortesanías es mi padre el asombro se reflejó en su cara haciéndola más bella si cabía pero duró poco amagó una sonrisa eres digno hijo suyo me palmeó las manos las mías sudaban a mares pero no le importó permanece cerca cuando me coronen querré que oficies conmigo todas las ceremonias de regeneración al alba será mi momento preferido del día asentí emocionado ella sonrió y se fue dejando ondas de perfume que el viento jugaba a alejar de mí 8 mis golpes sonaron fuertes en la puerta del general Horemheb y el viejo criado salió flanqueado por dos soldados colosales me esforcé en no parecer asustado quiero ver al general dije con la voz más grave que logré impostar y quien quiere verle su hijo solo sus ojos demostraron un ápice de sorpresa lo que me reveló que su función sobrepasaba la de simple criado su reacción no se extendió al resto del cuerpo me hizo esperar una hora en la puerta y al fin me hicieron pasar a una sala en un sillón muy poco egipcio me esperaba tumbado el que debía de ser mi padre no se levantó no se movió me miró atentamente como si no me conociera tras hacer un gesto para que me acercara a él ¿cuándo lo has sabido? la noche en que murió el faraón ¿cómo? por Tut y a él se lo dijeron los sacerdotes mi padre asintió estaba suficientemente cerca para examinarle un rostro fuerte y altivo no bello pero sí grave y serio las mujeres encontrarían atractivo su porte sereno majestuoso y un poco misterioso y amenazador de anchas de anchas cejas nariz y labios sus ojos eran pequeños pero vivos tristes pero autoritarios y firmes de esas miradas que cuesta soportar de rasgos feos pero conjunto noble me pregunté si yo mismo había heredado tal aspecto todavía no había tenido la ocasión de comprobar la reacción de ninguna mujer ante mis rasgos salvo aquella chica en el burdel cuyo rostro apenas recordaba a la que no me había hecho falta convencer ni mucho menos por mi aspecto y por supuesto Nefertiti que supongo que aún me veía para pena mía como el niño que estaba dejando de ser ¿qué vas a hacer? interrumpió mis pensamientos la reina me ha pedido que le sirva como su consejero va a darme una propiedad pero no estaré seguro allí así que ordena que me aloje aquí ¿la reina lo ordena? me miró inquisidor pero logré mantenerle la mirada y me dije que en adelante usaría esa mirada esa arma que valía más que una buena espada pasé el examen Horemheb asintió puedes pernoctar aquí si quieres pero no sientas la casa como tuya pues tal vez te pida que la abandones en cualquier momento si no sirves a mis intereses no he venido por bien material alguno sino por respuesta solté con tono grave sin poder contenerme sabía que mi cara reflejaba enfado y tensión has venido por despecho pues bien pregunta dijo el general abriendo una mano con un gesto que me ofendió pues tal parecía que yo fuese uno de sus soldados ¿esto os divierte? dije sin pensar él no pensó la respuesta lo que me crispó aún más no no ahora que veo que tienes mi orgullo se incorporó en el sillón sentándose y haciéndome sitio para que me sentara a su lado leyó mi cara y a mí no me importó que lo hiciera pues me ahorraba la indignidad de formularle mis preguntas en voz alta soy un gran militar mis batallas se cuentan por victorias hasta que Akenatón me maniató en realidad fueron los sacerdotes ya lo sabes pero el responsable fue él por defecto de su autoridad no sé si era que realmente creía lo que decía o si tenía miedo de mi creciente poder de que ofreciese mi espada a los sacerdotes o de mi nula fe entonces ¿qué os mantuvo fiel al faraón? tú siempre me he preguntado si valió la pena yo no respondí aunque tuve la extraña certeza de que mentía y mi madre murió cuando eras un niño nunca he tenido interés en atarme a una mujer no era una gran dama sino una sirvienta pero cumplí con mi obligación y la cuide y ahora que ya nada os ata tras haberos librado de mí ¿por qué me atendéis como a vuestro hijo? ¿te hubieras sido sin hablar conmigo? sonrió una concesión desde su gesto imperturbable que casi pasó por un gruñido pero que reconocí entre sus dientes de zorro no pasé pena por ti te criaste mucho mejor que si yo mismo te hubiera tutelado seguro que me hubieras odiado como Tut odió a su padre aunque no creía en su fe sentía simpatía por la persona y respeto por Ay su más fiel defensor al que sostenía a su vez la vieja Tille aunque nuestras posturas están ahora encontradas pero no dejaré por eso de respetarle río amargamente el gran general dominado por los buenos sentimientos su risa me dio miedo ¿y cuál es vuestra postura encontrada con la de Ay? él frunció sus gruesas cejas ante la grosera pregunta pero volvió a relajarse Egipto necesita más que nunca un faraón fuerte que recomponga las fronteras y maneje bien los asuntos de estado se encogió de hombros yo haría lo primero y ahí lo segundo si no se empecinara en respetar la palabra dada al nuevo faraón general salté del asiento escandalizado eso sería un golpe de estado él rió de nuevo su carcajada sonó franca créeme Nefertiti lo agradecería mucho y el país más solo yo soy capaz de poner a esas hienas en su sitio aunque para eso tendría que devolverles a su dios ya no haría falta un regicidio sino tan solo un matrimonio y que os detiene solo hay y el hecho de que confío en que Nefertiti sea más inteligente que el loco de su marido me estremecía al oírlo pero disimulé y más estando tú como consejero volví a estremecerme no estarías aquí con esa osaría sin una buena cobertura pero mi paciencia tiene un límite asentí tengo vuestro permiso para hablar de esta conversación con ella él hizo una leve reverencia no más de un par de dedos con la cabeza nota nota medida de longitud equivalente a 1,86 centímetros nota del autor fin de nota no me insultes ella lo sabe perfectamente sabes que no soy un falso cortesano y veo que tú tampoco estás bien educado parece que tomé la decisión correcta no causaré molestias puedo dormir con los criados como he hecho siempre no le afectó la puya aunque casi se sorprendió otro amago de sonrisa zorruna en modo alguno son soldados no te tratarían bien aquí es mejor que te respeten como hijo mío ya has pasado bastante tiempo entre criados por cierto ahora que eres hijo mío ya no tienes por qué usar un nombre de esclavo así que escoge un nombre eso me molesto es una gracia que me concedéis o es que os avergüenzo con mi nombre de esclavo no contesto antes de irme y tras una reverencia acaso un poco más larga que la suya aventuré si no hubiera valido la pena vuestra postura hubiera sido la misma sonrió burlonamente no contesto los días siguientes fueron tranquilos los preparativos tanto para la despedida del faraón como para la bienvenida al nuevo Nefertiti con el nombre real de Esmencare se llevaron a cabo sin mucho duelo en comparación con otros funerales reales aunque toda la actividad se paralizó en las dos tierras las ceremonias eran profusas tanto las de Atón como las más numerosas se llevó a cabo una burda ceremonia de regeneración del nuevo faraón para calmar al pueblo la auténtica la habíamos llevado a cabo la noche misma de su muerte incluso en Akenatón se oficiaron miles de ceremonias a Amón aún proscritas pero no perseguidas nunca lo fueron en realidad salvo que el faraón anterior imponía algo más de autoridad que el nuevo tal vez por el recuerdo del reinado de hierro de su padre yo acudía antes del alba a palacio donde Nefertiti me había dado la autoridad necesaria de paso en todo el palacio los que antes dormían conmigo ahora se postraban a mi paso temerosos de mis represalias aunque yo le seguía saludando por sus nombres como siempre lo había hecho pues seguía entrando por las puertas de servicio porque me sentía más cómodo y no quería dejar de ser parte de aquel mundo sencillo y humilde ya que bien sabía que mi posición podía ser efímera me reunía con ella en el jardín y rezábamos la ceremonia de regeneración y conversábamos un momento sobre asuntos triviales observé que algunas de sus hijas dejaron de asistir a las ceremonias o sus asistencias ofrecían amplias lagunas y comprendí mi papel no sabía si en verdad iba a oficiar de consejero real pues según los instructores estaba preparado para ello aunque yo no lo tenía nada claro pero sentía que mi verdadera función lejos de la política no consistía sino en infundarle una fe que le faltaba una malinterpretada sensación de que a mí me sobraba esa fe en el Dios cuando lo que sentía era fe por el hombre yo no podía sino admirar su fuerza jamás su fe en Atón había sido aparentemente tan grande acaso se reprochaba su error aunque a mi entender pedir una gracia a Ator no era ningún mal y en ningún momento Akenatón cuestionó a más Dios que Amón por las solas acciones de sus sacerdotes que no por una antipatía con el Dios mismo y menos hubiera sido una falta para el corazón bondadoso de Akenatón pero ella tal vez se reprochaba el hecho de no haber confiado en él y no haberse lo dicho aunque en el estado enfermo del faraón tampoco era reprochable sino antes bien un acto dulce una mentira piadosa pero ella se imponía las ceremonias como una especie de primera obligación como una penitencia a un pecado que no lo era cumplía con el protocolo y aún sacaba tiempo para interesarse por sus hijas y también por los asuntos del reino aunque la primera reunión importante no llegó hasta quince días más tarde a ella asistimos I, Horemheb y yo lo que era un gran honor para mí pues en verdad iba a participar más allá de los rezos a mis dieciséis años aunque tanto yo como Tut éramos muy precoces yo en inteligencia según casi todo el mundo y Tut en pasión y amargura no fue una reunión no fue una reunión cortesana sino un almuerzo entre amigos Nefertiti nos agasajó sirviéndonos comida ella misma uno a uno habiendo despedido a todos los sirvientes de la sala no permitió que yo la ayudase para mi rubor todos admiramos su humildad e inteligencia era un gesto de amistad amigos míos ahora sois los pilares de Egipto pues solo en vosotros confío tú I serás mi primer consejero como lo has sido con mi marido pero te ocuparás del gobierno del país sin cortapisas te daré todos los poderes y atribuciones para que puedas vencer la oposición de los sacerdotes y desentramar sus trampas dirigirás el país de puertas adentro miró a mi padre tú Horemheb tendrás la misma potestad para hacernos respetar de puertas afuera aunque todavía no pues de momento te necesito aquí hasta que las aguas se tranquilicen tras mi coronación son muchos los enemigos ahora y tú Pi me estremecí serás mi enlace con el mundo exterior y cuidarás de que mi fe no decaiga no te daré un cargo oficial como hay pues tal sería atar vuestras funciones y poneros en peligro pero todos sabrán que gozas de mi confianza además te haré responsable de palacio y de mi seguridad conjuntamente con el general aunque tendrás que hacerte respetar miró a Horemheb y me pregunté si aquello no era una ironía no temáis pues no pienso ser faraón eternamente mi marido fue muy explícito al respecto si Tut vuelve al redil o encontramos a alguien digno de la corona yo me retiraré como sacerdotisa de Atón a algún templo escondido donde hasta mis peores enemigos se olviden de mí y no interferiré en ningún asunto salvo mi propia fe pregunté a Hay ¿sabemos algo de Tut? no oficialmente por supuesto pero es un secreto a voces que está en manos de los sacerdotes si pudiéramos hablar con él no pensé mucho ni poco mi réplica yo sí puedo sé dónde encontrarle podrías decirle entonces que su padre no le vetó que podría volver al cariño de su familia y al reinado miré a Nefertiti y vi como se estremecía y el brillo de comprensión en su mirada y arrancarle de las manos de los sacerdotes solo Atón sabe qué mala influencia pueden ejercer sobre él quizás aún no sea tarde lo intentaré contesté aunque temo que su orgullo sea mayor que el cariño que le quede y su afán de venganza hacia mí mayor que su sentido común además le están aleccionando contra el faraón por desplazar a Yi su madre intervino ahí pues yo mismo conocía a Yi tan bien como a Nefertiti y no era menos inteligente aceptó la situación con una nobleza que la humanizó a ojos del faraón así es incluso nos llevábamos bien dijo ella era muy inteligente sí continué yo feliz de que mis razonamientos fueran escuchados pero era extranjera y aunque no a vuestros nuestros ojos seguro que lo van a tergiversar para confundirle entonces haz lo que puedas hijo pero ten cuidado miré a Horemheb resultaba irónico que fuese ahí quien me llamase hijo en presencia de mi padre cuando éste me rehuía en sociedad aunque tal gesto podía ser una manera de protegerme nos despedimos yo me quedé pensando cómo iba a abordar a Tut y el plan surgió en el mismo instante que mi lengua y mi estúpido afán de protagonismo entre tan notables personajes hablaron por mí la sensación de disfrazarme de señor me sorprendió por mucho que ahora lo fuera lo hice discretamente para no llamar la atención y colgué un arma corta en mi cinto mi padre se había empeñado en que fuese instruido en el manejo de las armas para que si tenía necesidad de emplear la fuerza poder al menos ganar tiempo para una huida honrosa decía él así que mis brazos me dolían como si hubiese cambiado de lugar el palacio entero ladrillo a ladrillo pues había puesto al más bruto de sus soldados a enseñarme algunas horas todos los días y en verdad me sentí más confiado al percibir el choque del arma contra mi pierna mientras andaba salí de palacio sonriendo tontamente mientras pisaba las baldosas pintadas imitando un pantano simulando que el propio palacio no fuera tal sino una isla en medio del río sagrado jamás había reparado antes en esas pinturas llegué pues al burdel y me presenté a la señora que lo regentaba por supuesto me reconoció al instante parece que habéis prosperado así es y vos no lo haréis menos si me satisfacéis tenéis mi establecimiento a vuestra disposición le di unas alhajas de cierto valor lo que provocó un suspiro de placer por este precio yo misma soy vuestra sonreí no será necesario aunque aún sois capaz de competir en belleza y seguro que podéis ofrecer mucha más diversión que vuestras chicas esta noche sólo quiero una información el señor que me acompañaba ha venido esta noche su mirada se hizo suspicaz no llevaba años en el negocio por nada miró la alhaja como si se preguntara si valía la pena el precio era parte del juego es un señor poderoso dijo tiene ciertas influencias me obligué a no pestañear y ganar el duelo de miradas creo que salía iroso de proscritos dije yo soy más poderoso y mi poder viene de palacio mismo ya oiréis hablar de mí eso pareció bastarle no hoy pero viene a menudo y maltrata a las chicas suerte que aún no es un hombre como vos pues podría causar mucho daño no si yo me ocupo de él nos despedimos tras darle mi palabra de que su seguridad no peligraría y salvaguardar la mía tras un par de intentonas de satisfacerme con algo más que información volví regularmente en busca de Tut aún tardó dos semanas en aparecer lo que me sorprendió bastante no sabía bien qué pensar tal vez su carácter se había templado y la culpa le impedía acudir con más frecuencia lo esperé en la alcoba que usaba normalmente le vi entrar con una de las chicas que por cierto no parecía nada complacida por su elección cuando me vio se quedó helado el cambio fue instantáneo de la cara de niño travieso que disfruta de una pillería al adulto resentido y orgulloso con mirada de hielo hola Tut has crecido despachó a la joven con un gesto que parecía decir que aún no había terminado con ella y no reflejaba lujuria sin oída ¿por qué debería hablar contigo? mi guardia está en la entrada podrías estar muerto en menos de lo que tardas en decir el nombre de tu zorra respiré hondo no iba a ser fácil solo quería hablar contigo aún soy tu amigo nunca dejé de serlo me insultaste un verdadero amigo te dirá la verdad no lo que quieras oír un adulador te mentirá te comportaste como un necio y te lo dije delante de todos sí y me lo reprocho abrí las manos te pido perdón por ello todos lo sentimos mucho debiste escuchar el resto del mensaje de tu padre sus ojos lagrimeaban pero no permitió que escapasen de sus párpados sí, claro escuchar que soy el mal hijo el fruto podrido no, en absoluto tu padre dijo que pensaba que todavía no estabas preparado y por eso tu madrastra ejerce la regencia pero te invitó a volver con la familia y recuperar tu corona eres joven en realidad apenas eres un niño y eso y no otra cosa fue lo que quiso decir tu padre Tut no respondió yo insistí Tut, tu padre te adoraba no te repudió solo te dio tiempo para templarte y madurar su propio dios le hubiera impedido violentarte sí y esa puta se follaba a la diosa Ator cuando yo solo hablaba con los sacerdotes vas a decirme que lo sabía cabece exasperado no, no lo sabía pero todos tenemos derecho a errar somos humanos no dioses tenemos derecho a cambiar es lo que distingue a Atón de Amón Atón perdona y te acepta de nuevo y tu familia también y te pide que vuelvas a casa a seguir aprendiendo para ser faraón un buen faraón como tu padre y tu abuelo ¿A casa? ¿Sabes que en todo Egipto los adoradores de Atón apenas se cuentan por centenas? la gran mayoría vive en esta ciudad y de ellos la mayoría en Palacio no irás a decirme que tu padre fue un error o un fraude mi padre estaba enfermo hay muchas clases de enfermedades y alentado por esa tut tu padre te dio cariño y respetó mucho a tu madre que vivía en familia con el mismo afecto con el que tú mismo fuiste criado como yo mismo no mientes a mi madre en aquel momento supe que había perdido intenté cambiar la conversación no varía ya la adulación y sería lo último que me aguantara así que me puse serio tut ya basta de rencores sin fundamento soy amigo tuyo recuérdalo ellos solo se servirán de ti si les fallas no tendrás la segunda oportunidad que Atón te ha dado acabarán contigo en casa tienes quien te quiere sin pedirte nada a cambio recuerda esto ya no soy tu servidor pues fui apartado de esa función pero aún así he venido sabiendo que me arriesgo a provocar tu ira y he venido por propia iniciativa a darte un mensaje de la reina porque sigo siendo tu amigo y te aprecio aunque me hayas tratado como a un perro y no lo merezcas tu padre quería que volvieras y por eso estoy aquí no me lo pongas más difícil si vuelves a seguirme ordenaré que te maten y salió corriendo cojeando ostensiblemente Nefertiti escuchó nerviosa mi relato por un lado le entristecía perder al niño al que había querido casi como a un hijo suyo y por otro adivinaba un monstruo en ciernes y se alegraba de tenerlo lejos Horemheb se indignó ordenadmelo y os lo traeré atado de pies y manos si no ayuda al menos no hará mal Nefertiti tembló en su trono qué clase de sacerdotisa de Atón sería si hiciese eso prometí a mi marido que no renegaría de su dios y menos puedo hacerlo de su doctrina pues con esa doctrina los enemigos se nos van a comer por los pies y la cabeza Horemheb el general bajó la cabeza avergonzado de ser reprendido por una mujer y salió de la estancia ahí tomó la mano de la reina no temáis es orgulloso pero noble ella me miró como tú me dijo con los ojos el mes siguiente fue el más duro que se le puede imaginar a una mujer sencilla como Nefertiti que se había limitado a aconsejar eso sí sabiamente a su marido cuidar de sus hijos y administrar su tremendo carisma siendo consciente de su belleza y del halo de misterio que irradiaba y sobre todo de su efecto sobre hombres y mujeres en las fiestas y recepciones a las que creía conveniente acudir para ayudarlo ahora debía estar alerta todo el día y gran parte de la noche su orgullo le impedía mirar hacia atrás en busca de una sombra un enemigo imaginario y vivía con el miedo a una puñalada en la espalda y agobiada por el enorme peso que iba a recibir en forma de doble corona la responsabilidad del gobierno no era sin embargo lo que más la atemorizaba las antiguas dudas acudían a ella yo sólo podía adivinarlo en sus ojos cuando al alba la asistía en sus oraciones al recibir el soplo de atón no caería fulminada por sus pecados y sus dudas era su marido mismo el que la miraba a los ojos cada día cuya mirada soportaba muy poco tiempo sin dañarse pensé en los combates de miradas que comenzaba a practicar y la compadecí debía sentirse explorada en lo más hondo de su alma cada vez que miraba al sol parecía que la coronación no iba a llegar nunca pero llegó yo me alegré de tener negado el acceso a la ceremonia fúnebre y no por poca amistad sino por mi cargo cuyo estricto protocolo restringía el acceso a la familia no deseaba estar presente en absoluto aunque ella necesitara mi ayuda en esa circunstancia Tut por supuesto no acudió por lo que di gracias a Maat pasaron unos días hasta que la nueva reina me mandó llamar ya como faraón de Egipto yo suponía que había necesitado un merecido descanso tras la ceremonia de coronación me recibió como era ya costumbre en el jardín los espacios cerrados la oprimían fuera de la luz de su marido Dios yo no sabía qué decir pues no sabía qué actitud podría tomar ni cómo el cambio a faraón la había afectado pues ahora no era ni más ni menos que una diosa aunque eso no era nada nuevo para mí permanecí un rato parado mirándola sin decir nada pero ella divertida ante mi embarazo tomó de la mesa de ofrendas unas frutas y las puso en mi mano majestad no no me llames así no lo soportaría tú y yo somos amigos sonreí no había cambiado cómo estáis ella suspiró y dijo yo creía firmemente que en la coronación sería castigada por mis dudas como no digna de la doble corona o quizás al contrario que me sería dada una energía y una fortaleza que las haría olvidar pero no sentí nada dime tú me ves como una diosa me mordí la lengua con fuerza para evitar que hablara por mí ardía de ganas de decirle que siempre sería una diosa para mí aunque fuera la más indigna de las servidoras de palacio ella se miraba las manos ¿crees que mi magia o mi poder son superiores a los que tenía hace unos días? no me dejó responder no pero Conag sí sentía esa magia esa energía corriendo entre nosotros sentía la fuerza que absorbía del sol y expandía al mundo en más cantidad que la que recibía tal era su fe crispó las manos sin levantar aún la vista yo miraba su nuca donde el cabello no cubría su piel lechosa y sentí un doloroso deseo de besarla pero yo no soy capaz de absorber ni canalizar esa energía por más que rezo por eso sé que mi reinado es un error y no hará sino perjudicar al país respiró hondo tras desahogarse yo sonreí levemente ante la evidencia debía de llevar días deseando contar eso a alguien ante un impulso ya incontrolable conmovido por su atractiva fragilidad me acerqué y la abracé tiernamente ella se emocionó aunque evitó soltar una lágrima recordad la leyenda de las Hathor le dije gracias por eso te necesito a mi lado pareces conocerme mejor que yo misma yo reí de buena gana pero si no he hecho nada los dos reímos al principio solo ella con una risa nerviosa sintiéndose un poco ridícula por su debilidad pero al poco los dos reíamos a carcajadas al fin ambos pensamos que debíamos poner un poco de seriedad y le hablé pienso que tu magia es distinta pero no menos poderosa y si la corona no te provoca un cambio a bien piensa en aquellos a quienes la corona sentaría fatal no comparto tu opinión pero no se debe llevar la contraria a una diosa dime qué piensas hacer aguantaré solo lo justo mientras buscamos un buen faraón soltó una carcajada no querrías ser tú me estremecí no me hizo gracia en absoluto y comprendí en un segundo su malestar anterior evidentemente era una broma y me costó lo mío componer una sonrisa que pareciese espontánea para no contrariar su buen humor pero no fue por miedo me estremecí pensando que si fuera faraón lo sería a su lado la corona me daba igual no está bien bromear con estas cosas dije ella recobró su mirada triste y yo me arrepentí al instante ya no tenía arreglo así que callé ella se dio cuenta de mi turbación y cambió de tema confío plenamente en mi padre hay tiene una tarea muy dura y muchos y poderosos enemigos pues los que no intentan medrar por objetivos religiosos pretenden aprovechar la ocasión de la inestabilidad para enriquecerse a costa de otros pero me consta que ya está en marcha y su amor por Egipto le da la fuerza que le falta a su viejo cuerpo que por otra parte parece revivir lo que no sé es qué hago yo quizá debamos mirar al exterior de palacio hemos estado demasiado tiempo encerrados y los rumores son muy serios para ignorarlos no os ofendáis pero Akenatón quizá convencido por su fe no prestó atención al pueblo y me paré en seco había hablado demasiado Nefertiti escuchaba tensa pero me invitó a continuar el pueblo dejó de amarle sobre todo alentado por los sacerdotes no es extraño que no sintáis la energía ella no se enfadó como yo temía sino que se dejó llevar por la curiosidad ¿qué sugieres? esperar a que los ánimos se calmen y partir de viaje acercaos al pueblo y habladle vuestro encanto es vuestra mejor arma y sobre todo la de Atón pues el pueblo perdió la percepción de que su faraón les ayudaba y éste no estaba allí para explicarles que sí lo hacía aunque a su modo de nuevo suspiró sí orgánízalo iremos pues crucé las manos a la espalda para que no las viera temblar 9 los preparativos del viaje real eran exasperadamente lentos y no se podía hacer mucho para adelantarlo así que tenía bastante tiempo libre pensé que hacía muchos días que no me acercaba a ver a los niños que ya comenzaban a dejar de serlo habían crecido y sus enseñanzas eran más duras y exigentes comenzando con prácticas para cada una de las funciones que los instructores pensaron que llevarían a cabo con mayor éxito según las cualidades de cada uno no tenían mucho tiempo pero debían de estar inquietos y decidí hacerles una visita aún vivían en palacio o al menos pernoctaban en él así que fui por la tarde en su momento de asueto todos parecieron alegrarse de verme excepto Pai que evitó mi presencia nos abrazamos con sincera alegría hacía muchos días que no veía a las chicas que apenas acudían a la ceremonia del alba pues aún les causaba mucho dolor recordar a su padre y en tales momentos no hablaba con ellas Maquette estaba muy contenta todos me felicitaron sin malicia por mi ascenso Ye como siempre se reía deberías haber visto la cara que puso Pai cuando te anunciaron había crecido mucho y casi se veía un hombre era sólo un año menor que yo aunque se le veía más nervioso que de costumbre ¿qué dicen los mentideros? le pregunté sonriente ¿qué van a decir? que a la pobre reina se la van a comer los oscuros como un cocodrilo a un ratón y en oriente ¿cómo van los preparativos de guerra? su mirada se entristeció y no era normal en él a marchas forzadas dijo va a ser duro ¿cómo te encuentras? no puedo evitar preocuparme o me cortan la cabeza o os abandono para combatiros ninguna de las posibilidades es muy atractiva para mí Maquette le tomó las manos no te preocupes madre no dejará que te hagan daño por mucho que tu pueblo nos ofenda no se trata solo de eso voy a ver cambios que de cualquier manera no me gustarán no creo que nos gusten a ninguno Tercie pero si nos pillan en medio estaremos lo mejor preparados posible para hacerles frente y no temas tengo mano con el ejército le guiñé un ojo aunque Sep se me acercó acariciándome el pecho de una manera nada parecida a como su hermana lo había hecho en mi mejilla sí resulta que nuestro pillano es un sirviente su posición se ha visto de repente muy mejorada después de todo continuaba acariciándome tal vez seas un buen partido sentí escalofríos y no sólo por la poco agraciada estampa de la princesa a pesar de que había crecido y su cuerpo antes escuálido se había rellenado incluidos sus pechos que lucía sin cubrir orgullosa de sus pezones erectos con los que jugueteaba su hermana que siendo mayor más guapa y más mujer y aunque vestía de la misma manera no resultaba tan sensual pues era la imagen de la bondad de su padre le apartó la mano de mi pecho deja a pi tranquilo con todo lo que le has hecho pasar y ahora te atreves a degradarte así sí tienes razón aún no está a nuestra altura no te degradas por tu comportamiento no por su posición es como un hermano y no se merece tu frialdad yo sonreí a Maquette dándole las gracias por su ayuda y su incondicional bondad con los ojos me sentí muy aliviado pues no tenía mucha experiencia en el trato con mujeres y siempre me ruborizaba antes los chicos se hubieran metido con ella y nos hubiéramos reído pero todos crecíamos y los estatus se evidenciaban ya nadie se atrevía a bromear con Ankesep que parecía capaz de ruborizar al mismo Anubis Usermont e Inuya se adelantaron un poco cohibidos Usermont casi me evitaba ¿y nunca supiste que eras hijo de una figura tan importante? le miré sonriendo sin acritud ¿crees que hubiera podido ocultártelo? solo me enteré porque Tut quiso hacerme daño con eso lo siento hacía mucho que no te veíamos y la alianza sigue intacta era Inuya sonreía aunque me sorprendí su mirada ya no era la de un niño sino que destilaba inteligencia asentí con la mirada reconociendo su genio algún día serás un gran visir le dije e Inuya rió recordando una broma que casi había olvidado pues para ello alguien tendrá que trabajar mucho yo volvía a dormir a casa de mi padre que continuaba con su actitud osca e indiferente pero no me importaba le demostraría que podía luchar con las armas que escogiese si él usaba la indiferencia yo combatiría con ella y si no me ganaba su afecto pues no parecía un hombre capaz de ninguna cordialidad al menos me ganaría su respeto en realidad ya debería estar orgulloso pues había ascendido a una posición de privilegio por mí mismo actuando noblemente y sin venderme a nadie además si nuestra posición la de Nefertiti y la mía propia se fortalecía yo aún mejoraría y las hijas de Nefertiti ya comenzaban a mirarme de manera diferente aunque tal actitud me provocaba un rechazo que me esforzaba en no evidenciar pues las pobres niñas habían heredado de su padre sus rasgos duros y alargados con miembros largos y desproporcionados cabeza ovalada como un pepino lo que provocaba las burlas de los criados y un carácter poco inteligente de vida regalada sin ninguna inquietud salvo aquella que motivaba la elección de un perfume o un vestido aduladas por sus numerosas criadas pensaban que habían heredado la belleza de su madre ciegas ante la evidencia de la comparación más cruel y pensaban acaso que yo debía responder a sus burdos coqueteos y caer rendido a sus pies pero me sacudía sus recuerdos de un plumazo era feliz de estar al lado de mi reina aunque sentía fluir su desdicha como la energía positiva que su marido emanaba recé en silencio a Atón para que no la abandonara yo también había pensado que la coronación la fortalecería no en vano era la suma sacerdotisa de Atón y su única mediadora entre el dios y el resto de los mortales como lo había sido siempre así pensaba sin prestar atención a mi alrededor como tanto me había leccionado mi padre cuando oí un ruido extraño que no supe identificar me paré a escuchar pero lo siguiente no fue un sonido sino un golpe seco en un lado de la cabeza no tuve tiempo de sentir dolor ni nada más salvo la negrura ni siquiera fui consciente de mi propia identidad solo del dolor un dolor creciente que conforme aumentaba despabilaba mi conciencia dormida hasta que abrí los ojos y comencé a preguntarme quién era y qué hacía allí pero sobre todo qué ocurría dentro de mi cabeza que me provocaba tal sufrimiento cuando toqué levemente el origen del dolor un latigazo casi me devuelve a la negrura un calor hirviente bañó mi cabeza y respiré hondo para no volver a caer muerto de miedo como estaba controlé mi conciencia el golpe debía de haberme abierto literalmente la cabeza que me palpitaba con los rítmicos golpes de un doloroso tambor me pregunté si no habría sufrido una de aquellas raras operaciones de trepanación de cráneo de las que había oído presumir a los mejores médicos y a las que jamás me prestaría voluntario por peor enfermedad que tuviera tal era mi sensación tras un análisis un poco más exhaustivo descubrí que mi escudo óseo craneal estaba intacto al menos fuera de la herida lo que me tranquilizó un poco aunque no podía garantizar que no hubiese huesos rotos en la parte golpeada la de veces que habíamos jugado a los médicos con Tut y las niñas practicando operaciones imposibles fui recordando poco a poco hasta recobrar del todo la conciencia y con ella el pánico miré alrededor estaba tumbado en una vieja estera al menos habían tenido la decencia de no dejarme morir en la calle junto a mí había un cuenco con agua que utilicé para lavar la herida entre salvajes punzadas de dolor me obligué a pensar ¿quién podría quererme fuera de palacio sino Tut los sacerdotes o estos por orden del primero? la cabeza me dolía horrores y no estaba para muchos razonamientos aunque todo se hizo más fácil cuando se abrió una puerta y entró Tut estaba pálido y ojeroso y caminaba lento y atontado como desorientado ¿cómo estás? preguntó lo sabes muy bien no hacía falta que me mataras si querías hablar conmigo hubiera venido solo de buena gana si me hubieses llamado no te hagas la víctima ¿te estás acostando con ella? ¿qué? me incorporé estupefacto aunque solo llegué a moverme un palmo ya que la cabeza me martilleaba a la vez que me daba vueltas y Tut a su vez dio dos pasos hacia atrás asustado como mareado y casi se cae volví a sentarme pues no quería provocar una reacción airada de las que tan bien le conocía todo lo que hago es rezar con ella al alba como siempre he hecho hago lo que deberías hacer tú no es lo que dicen mis espías no me digas claro por eso no estás en palacio si tus espías saben tanto Tut soltó una risa amarga somos como una misma persona yo y mi sombra solo que tú llevas la mejor parte y yo lo malo tú el cariño y yo el odio te equivocas eres tú el que se inventa los odios eres demasiado susceptible y ya no soy tu sombra tú pareces tu propia sombra entonces ¿por qué no soy faraón? te lo he dicho tu padre pensaba que aún no estás preparado y lo pensaba espontáneamente porque ella nunca le dijo nada no se metería entre un padre y su hijo y Nefertiti no te odia sino que te añora junto a ella como el hijo que siempre ha querido se siente culpable de lo ocurrido y reza a Atón con una pasión que deberías ver para comprender deberíais daros otra oportunidad a ella de recuperar tu cariño de hijo y de ninguna otra cosa pues no desea entregarse a ningún otro hombre sino a Atón y a ti de olvidar rencores y volver a ser el de antes y así serás faraón no lo dudes pues es la palabra del Dios ella misma me ha dicho que su reinado era transitorio y que está deseando dejar esa carga y retirarse a orar en paz ese es el camino no desafiando a tu padre miré al disco solar con la gentuza a la que ordenaste matarme Tut se sentó con la misma gracia que un pato me gustaría que todo fuera como antes parecía tan cansado que su rostro daba pena pues vuelve y danos tu ayuda desde aquí mal puedes empezar a gobernar sino que te gobiernan me interrumpí pues Tut cerraba los ojos le levanté la cabeza ¿te encuentras bien? mírate tienes unas ojeras espantosas y pareces dormido si nos viera un médico probablemente te atendería a ti antes que a mí sí no duermo bien me dan algo para ayudarme pero por la mañana la cabeza parece estallarme Atón divino exclamé no te das cuenta estás drogado pretenden anular tu voluntad para gobernarte mejor él levantó la cabeza receloso fui yo quien les pidió algo para dormir sí y cómo sabes que no te dan algo antes para impedir tu sueño Tut sacudió la cabeza incómodo no sé qué pensar Tut siempre me he ocupado bien de ti déjame sacarte de aquí y presentarte de nuevo en palacio juzga tú mismo cuando vuelvas serás libre de hacer lo que quieras sin que nadie decida por ti y estaremos a tu lado incluso los chicos te echan de menos ¿qué dices? sí vamos a casa levantó la cabeza ¿no me guardarás rencor por abrirte la cabeza? yo sonreí aunque no por ganas ya me enteraré yo de quién fue y me entenderé con él creo que fuiste inducido a ordenar eso sin quererlo en cualquier caso no podría llegar a odiarte he pasado demasiadas cosas contigo para odiarte aunque debería hacerlo Tut se levantó emocionado y me abrazó en aquel momento volvió a ser un niño frágil yo sentí un inmenso alivio escucha dije si nos vamos los dos como si nada recelarán puede que incluso nos estén espiando así que vete y actúa como si les dieses la razón y luego ordena que me suelten y por atón que no vayan a atacarme otra vez que me encuentro muy débil Tut sonrió descuida yo le susurré y no vuelvas a tomar nada que no te den en palacio ya verás la diferencia por ti mismo iremos a ver a los médicos para que te depuren con jugo de alcachofa y limón y a los dos días dormirás de manera natural tú irás primero dijo señalando el enorme chichón en mi cabeza y se fue al cabo de unas horas la puerta se abrió después de una rápida inspección vi que no había vigilancia o esta era relajada me fui a toda prisa por si a alguien le entraban las dudas y porque estaba realmente preocupado por mi herida cuando llegué a palacio todo el mundo parecía ocupadísimo como si un terremoto hubiera sacudido la zona encontré a Ai en la sala del consejo corrió hacia mí al verme te esperaba ven vamos al médico mientras me curaban el bueno de Pentu estaba escandalizado Ai me lo explicó todo tuvimos suerte de que yo estuviera aquí y fuera a mí a quien encontró Tut tuve tiempo de prevenir a Nefertiti aún no se acostumbraba a llamarla reina o faraón pues si Tut hubiera acudido directamente a ella tal vez todo hubiera sido distinto ¿y eso? tuve una larga conversación con él Tut está obsesionado con ella cree que sólo ella le dará no sólo el cariño y el placer pensé yo que le dio a su padre sino también la energía de Atón y ella le teme sí no sabe qué hacer para evitarlo pues por nada del mundo sería su esposa pero si llega a ser faraón no podrá evitarle por mucho tiempo exacto por eso tiene tanto miedo no pude sino admirar al viejo Ai me había mostrado en segundos lo que a mí me había costado mucho no discernir sino digerir ¿y cómo sabías tú eso? él sonrió ya no puede ocultar su identidad en los burdeles y Nefertiti me contó el resto por eso supe que sólo tú podrías convencerle pues flaco favor le hemos hecho no te preocupes cuando él sea coronado ella huirá a un templo en el desierto donde nadie la encontrará se dedicará al culto de Atón será duro perderla de vista ahí puso su mano en mi hombro pero es su felicidad lo que importa y ahora no es feliz yo intenté cambiar de tema por cierto ¿dónde está mi padre? en campaña evaluando la situación con nuestros belicosos vecinos en pie de guerra eso me asustó no deberíamos acudir en su ayuda si tan olvidado estuvo el ejército de Akenatón apenas contará con buenos soldados ahí palmeó de nuevo mi espalda mi querido Pi eres más valioso aquí que todos mis escribas juntos en cuanto a Horemheb no le subestimes es un gran general vamos Tut querrá verte 10 fueron meses de tensa calma Tut volvió al redil con ilusión pero como sus intentonas de acercamiento a Nefertiti no dieron el fruto deseado se volvía iracundo y suspicaz seguía reuniéndose con los sacerdotes todos lo sabíamos le estaban preparando para cuando fuera faraón y a la mayoría de nosotros no nos importaba ya tanto daba a Amón que a Tón si con ello lográbamos devolver la prosperidad al país ahí pensaba que lo más sensato sería aceptar al principio el cambio y tratarles de manera parecida a la que emplearon con nosotros cambiando los cargos desde dentro hacia afuera para lograr una cúspide del poder religioso afín a nuestros propósitos para asegurar la limpieza entre el sacerdocio de Amón tan necesaria para respetar el poder del faraón en vez de una minoría política que se enriquecía disfrazada de santidad todos pensaban que debía devolverse el equilibrio entre los dioses en realidad sólo se había dejado de adorar oficialmente a Amón pero en la práctica sólo a Tón era venerado Egipto siempre había sido politeísta desde el principio de los tiempos y no me parecía mal el cambio al menos nos dejábamos de hipocresías y se podría llegar a un acuerdo con el sumo sacerdote para que dejase de interferir en el buen funcionamiento de las instituciones más elementales pues los intentos de Ai chocaban una y otra vez contra las barreras de corrupción y las trabas legales injustas todos los días rezábamos a Atón el faraón Tut yo y Ai aunque una vez concluida la ceremonia Tut se esfumaba a toda velocidad Nefertiti no podía rezar con fervor mientras él estaba delante él no miraba sino a ella como yo mismo hacía y el bueno de Ai controlaba que todo siguiese así resultaba casi cómico si no fuera porque veía a mi amada sufrir sus hijas quedaron apartadas de la ceremonia por varias razones la reina no quería que Tut desviase su atención hacia una de ellas lo cual resultaba bastante improbable pues las niñas y la reina se parecían como un cocodrilo a un cisne y probablemente también por su propia impiedad pero yo lo agradecí en el alma porque así me evitaba sus indisimulados coqueteos que ya incluso comenzaba a pensar que Maquette aprendía de su hermana Nefertiti presidía los consejos con su padre Ai y a su lado Tut y yo aunque evidentemente era Ai quien llevaba las riendas ella se limitaba a refrendar las decisiones del sabio y a recibir a los visitantes oficiales tanto de las provincias de Egipto como de Nubia y los protectorados que comenzaban a dejar de serlo abandonados a su suerte sin duda era algo que sabía hacer muy bien administrando su tremendo carisma y su fama incrementada la vuelta de Tut postergó el viaje real Ai con muy buen criterio a veces delegaba decisiones menores en Tut para que no se sintiese inútil aunque era difícil que no se diera cuenta de que hacía lo mismo que yo nada así que para mantenernos activos practicábamos deportes de nuevo yo ya estaba un poco más rodado pues aún practicaba con las armas una hora diaria con lo que no me resultaba duro en absoluto hacíamos largas excursiones y visitas a las provincias lo que para mí resultó como una liberación pues no conocía sino lo que quedaba dentro de las estelas que mandó esculpir a Kenatón pero con una variación tras sufrir el ataque por parte de los sicarios de Amón por orden de Tut mi orgullo me impidió volver a dejarme derrotar jamás así que siempre era yo el vencedor y Tut se enfurruñaba ¿quieres que siga tratándote como a un crío? le decía para provocarle y no me costaba mucho esfuerzo conseguirlo su cuerpo cambiaba pero no como el mío que con la herencia de mi padre se musculaba día a día en cambio el pobre Akenatón no dio a su hijo sino un cuerpo enclenque y una cara eternamente aniñada aunque con la belleza de su madre Ji y en vez de dar gracias a cualquier dios por no haber heredado su enfermedad sus miembros seguían proporcionados a pesar de su ligera cojera maldecía su debilidad lo que no contribuía precisamente a sofocar su carácter visceral y orgulloso a pesar de toda la dedicación el entretenimiento y el aprendizaje al que sometíamos a Tut su carácter se avinagraba mes a mes como un mal vino y Nefertiti se deprimía conforme Tut comenzaba a acosarla de nuevo ya no acudía al burdel aunque al principio le procurábamos novicias y sacerdotisas de Amón que acudían gustosas a su lecho Tut las echaba con cajas destempladas y enseguida acudía a mi cámara tuve que volver a dormir en palacio muchas noches para controlarle furioso como un hipopótamo arrastrándolo todo a su paso maldito seas no vuelvas a enviarme mujeres que creen que se acuestan con un dios quiero una mujer de verdad no una que se quede quieta como una puñetera estatua de Ator y nos vimos forzados a acudir a los burdeles de nuevo en busca de mujeres para llevar a palacio a la cámara de Tut este estaba obsesionado con las mujeres y la culpa era mía no debía haberle dejado entrar en la cámara aquel día ni muchos otros cuando espiaba los actos carnales de su inconsciente padre con la mujer más bella sobre la faz de la tierra incluso yo quedé marcado por aquellas imágenes me preguntaba si la devoción y el amor que sentía hacia la reina no sería consecuencia de aquellas morbosas imágenes yo no nací para ser faraón ni por cuna ni por vocación pero el pobre Tut consumido por su ambición y sus dudas tenía la convicción de que como príncipe de Egipto y único candidato sin oposición al trono las mujeres le debían la misma pasión que Nefertiti daba a su marido sin pensar que estos podrían haber sido una pareja cualquiera de campesinos humildes y haberse amado de igual manera en la más miserable de las cabañas de adobe y juncos no pensó que se trataba de simple amor porque no lo concebía pensé que para Tut incluso el amor filial que su padre le dio debía de ser obligación paterna me imaginaba a Tut pensando qué deformación debía de tener él para no obtener de las mujeres lo que su deforme y enfermo padre obtuvo de al menos dos evidentemente no pensó ni nadie se atrevió a decirle que físicamente era todavía un niño cuyo cuerpo y alma no estaban preparados para la complejidad de las relaciones con el sexo femenino y mucho menos el sexo carnal una mañana tras el estudio nos dimos un paseo por las terrazas superiores en el jardín estaba vacío porque los chicos ya estudiaban fuera de palacio practicando sus futuros oficios como escribas y jueces y resultaba un poco triste caminábamos sin hablar hasta que un ruido de leves pisadas nos alertó y nos volvimos era Ankesep iba totalmente desnuda hecho de lo más normal si no fuera por sus contoneos y miradas hola hermanitos Tut la miró de arriba abajo divertido ella no se inhibió en absoluto ¿te gusta? el príncipe rió a carcajadas pareces una puta no te pega aunque hay que reconocer que has crecido bien ella se rió a su vez mirándome con ojos maliciosos ya soy una mujer y tal vez mucho más que aquellas que te traen y que echas a gritos Tut dejó de reír se volvió y me lanzó una mirada interrogante yo me encogí de hombros no había tenido nada que ver volvimos a mirar a Ankesep que jugaba con los rizos de su sexo distraídamente no pude evitar intervenir ya basta Ankesep no estás preparada para eso ni sabes lo que Tut les hace a esas mujeres así que no juegues con fuego ella rió desdeñosamente ¿por qué te enfadas conmigo Pi? tal vez porque te ofrecí lo que ahora ofrezco a Tut y no lo quisiste tal vez me tuvieras miedo por no saber si serías capaz de hacerme sentir como yo quiero se encogió de hombros es normal que tengas miedo solo eres un cortesano hijo de un militar sin duda Tut si sería capaz pues lleva la sangre de un faraón y a poco que haya heredado Ankesep tu padre se avergonzaría de ti ella rechazó mi réplica con un simple gesto mi reproche no le afectó en absoluto lo que me hizo pensar que Tut y ella tenían más en común de lo que nunca hubiera pensado en verdad Ankesep había crecido en poco tiempo hasta llegar a tal nivel el nivel de su hermanastro pero su talento como actriz era evidente se acercó a mí con un gesto de sus manos abiertas que parecía perdonarme por mi falta mi querido Pi no sabes nada de mí y nuestro Tut pega a las mujerzuelas que no son dignas de él y no saben darle el placer que él quiere le miró fijamente a mí no me pegaría pues yo sé lo que necesita y sabría dárselo sin necesidad de explicaciones los dos sabemos de lo que estamos hablando ¿verdad Tut? ella jugueteó con sus pequeños pezones Tut comenzó a mirarla con deseo tal vez nuestra pequeña Ankesep ha madurado más rápido de lo que imaginábamos en verdad parece una mujer estás comenzando a hacerme dudar ella abrió sus brazos hacia él pues no dudes padre no lo hubiera hecho ella sabiendo que no faltaba mucho para conseguir su objetivo le provocó como sólo ella sabía hacer eres un hombre o quieres dar pena como el soldado de las sandalias doradas de la leyenda nota las sandalias del guerrero es una vieja leyenda un guerrero feo y cojo recibió de su herido compañero de batalla sus sandalias y al regresar a Tebas acudió a desposar a su amada que le rechazó por pobre vivía en la calle y un soldado le despertó increpándole de dónde había sacado aquellas sandalias el guerrero contestó desafiante y el soldado se identificó como el faraón de Egipto que dio esas sandalias como regalo a un soldado que le salvó la vida en la batalla prometiendo que a cambio de éstas le haría rico pero el buen guerrero no quiso aprovecharse de otro y contó la verdad al faraón que le premió acogiéndole en palacio y dándole un cargo con el que abandonó la pobreza y pudo desposar a su amada que esta vez sí le aceptó nota del autor fin de nota fueron las palabras justas ningunas otras hubieran espoleado a Tut como esas se arrancó el faldellín y dio unos pasos hacia ella y ajadeante de deseo le agarré de un brazo no Tut es una niña jugando a ser mayor se desasió con violencia pues por amón que va a aprender y se lanzó hacia ella que le acogió entre sus brazos se tumbaron en la hierba él arremetiendo furioso e incontrolado y ella mirándome mientras él se guiaba hasta su sexo parecía gozar realmente aunque tratándose de ella no podía saber si no estaba fingiendo pero se movía con Tut como si realmente fuera la más experta de las amantes lo que todos sabíamos que no era yo permanecí como hipnotizado por lo extraño de la situación pues no podía evitar presenciarla sobre todo porque los ojos de Ankesep permanecían clavados en mí ella apresó su cuerpo con sus largas piernas estrechando el abrazo y clavándole más dentro de sí mientras movía su cuerpo al ritmo de las embestidas de él que rugía de placer llegué a pensar que ella sin duda gozaba aunque viendo a Tut moverse dudé que su burda pericia provocara tal placer pero recordé la noche en que Tut me obligó a hacer el amor a aquella chica en el burdel y que sólo conseguí excitarme cuando pensé en mi reina y llegué a la conclusión de que ella hacía lo mismo mientras me miraba fijamente sin dejar de sonreír entre sus gemidos fingidos cuando descubrí la verdad me asusté mucho y ella debió de darse cuenta por la expresión de mi cara pues rió a carcajadas y me miró con más malicia si cabía entre gestos provocadores redoblando sus movimientos bajo su hermanastro al fin Tut se vació con un gruñido ella continuó moviéndose y gimiendo la astimera durante unos instantes como si no le hubiese bastado con aquel asalto y deseara más él se dejó caer a su lado sin resuello recuperando la respiración ella me sonrió de nuevo y dijo lo ves mi querido Pi estabas muy equivocado Tut no me ha pegado mírale si hasta parece que le ha gustado Tut la miraba entre jadeos sin saber muy bien qué decir supongo que no estaba acostumbrado a una mujer así y estaba un poco cohibido si esto era posible en él hecho el daño yo no podía hacer nada por repararlo irreparable así que les hice una reverencia burlona enhorabuena y me fui de allí tal vez no fuera tan malo después de todo si eso hacía que Tut se centrara podía considerarse bienvenido aunque si Ankesep lo había hecho por despecho iba a tener algún nuevo problema maldije maldije mi facilidad para presenciar actos sexuales que no me concernían aunque aquella noche tuve dificultad para dormir recordando la mirada de Ankesep fija en mí y su sonrisa maliciosa mientras gemía 11 aunque todas las mañanas practicábamos el mismo ritual el sol no parecía brillar con la misma intensidad y no se debía a la época del año era como si Nefertiti no lograse captar toda la energía que el país necesitaba y ella parecía notarlo esa mañana me retuvo a su lado dime Pi ¿crees que estoy al servicio del país y por tanto debo sacrificarme o bien el país debe acatar mi voluntad como faraón? me encogí de hombros no sabía responder a esas preguntas y me sentía ignorante e impotente supongo que ambas cosas deben estar unidas una como consecuencia de la otra supongo que lo ideal sería un equilibrio entre ambas no sé dónde queréis llegar y me cuesta saber en qué estáis pensando ella me regaló una sonrisa los problemas del país no se solucionan tu padre encuentra desastres allá donde va incluso me ha pedido que te envíe a su lado para formarte como militar pero me haces falta aquí aquí no hago nada ¿y qué hago yo? el país está en manos de ahí que no puede con los sacerdotes y de tu padre ¿y qué hago yo? sollozó de repente crispando sus blancos hombros tapándose la cara para que no la viera yo no sabía qué decir tal vez deberíamos negociar con los sacerdotes aventuré encontrar un punto de equilibrio su reacción fue fulminante levantó su mirada húmeda de ojos enrojecidos yo sólo estaba pendiente de ellos así que ni vi venir la poderosa bofetada que resultó doblemente hiriente ni siquiera me llevé la mano a la cara ni pestañeé me quedé petrificado como una de las estatuas que estaban construyendo no podía dejar de mirarla fijamente pues no podía creerlo ella interpretó mi silencio como una provocación si te retengo aquí es porque me ayudas a conservar la fe pero si incluso tú le fallas a Atón miró hacia el sol tal vez debería mandarte a las fronteras con tu padre pues ya no me sirves aguanté su mirada como tan bien había aprendido de mi padre y dije lo más estúpido que podía haber dicho la verdad mi fe era para vos y vuestro marido era a vosotros a quienes yo adoraba no a Atón al que rezaba sólo por extensión porque vosotros sois él y no al revés si los antiguos dioses no reaccionaron furiosos a su descrédito ni Atón reaccionó a su abandono para mí no hay más Dios que las personas que me dieron su amor lo dije con una furia serena y fría lo que encendió más al faraón fuiste un criado lo eres y lo seguirás siendo por más gracias que te hayan sido dadas tu vida fácil te ha hecho olvidarlo ve con tu padre el polvo del desierto y la vida marcial te ayudarán a recordar quién eres inconsciente de mí seguí dejando fluir mi furia yo nunca he dudado de lo que soy ni en lo que creo no tengo problemas de conciencia fuera cuántas veces me reprocharía no haberla abrazado en vez de parecerme a Tut en el orgullo malentendido la miré con acritud durante unos segundos llegué a pensar que se escudaba en las lágrimas para no sostener mi mirada intenté pensar en algo positivo pero sólo imágenes inoportunas acudieron a rebosar mi alma imágenes de soledad de latigazos de un bastón lanzado sobre mi cabeza de un niño cuya identidad había sido ocultada de Tut abofeteándome incluso pensé que tal vez se había enterado de la escena de la tarde anterior entre su hija y Tut di media vuelta y salí estirado como el viejo hay partí al día siguiente sin despedirme de nadie con mis pertenencias legítimas mi taparrabos mi túnica de bastolino y mi estera no quise saber si el resto de mis valiosas pertenencias me había sido desposeído aunque probablemente fuese así sólo conservé mi salario que legalmente era mío y que cambié en el primer mercado que encontré en pequeñas unidades de cambio pequeños amuletos fácilmente portables y de valor con lo que pagué un pasaje en el primer barco que encontré hacia Memphis ni siquiera tuve el valor de despedirme de mis amigos mucho menos de Tut aunque sospechaba que no me echaba de menos en su relación con la ambiciosa Ankesep al recordarla recé una oración de protección pues en su búsqueda de poder y su ignorancia se estaba metiendo en las fauces de un león que la devoraría sin remedio dejé la ciudad entre lágrimas de frustración por mi propia estupidez había fallado como sirviente y como amigo y mi castigo era una nadería comparado con la ausencia de su belleza su mirada cariñosa y su perfume embriagador pasé por las estelas a las que dediqué una última oración a Atón para que me perdonara y cuando las perdí de vista me sentí realmente desprotegido y falto de la energía vital de días atrás y me pregunté si mi error había sido tan grande como para haber abandonado a un Dios verdadero pero a veces el orgullo es más fuerte que cualquier razonamiento por extraordinario y divino que sea y además sentía que quería descubrir aquella otra vida tan diferente de la del sirviente y que según la reina me haría volver implorando su perdón y la vuelta al indignante estatus del sirviente sin valor alguno y por otro lado también quería demostrarle a mi orgulloso y altanero padre que no iba a desmerecer como soldado pues aunque pronunciadas por Nefertiti inmediatamente pensé que esas palabras no eran suyas sino del general Horemheb en algún momento por lo que me parecieron dos veces mordientes puesto que dos personas tan importantes las habían dicho y a ambos debía callar y callaría pues el cariño no era una obligación del sirviente ni del hijo 12 Memphis me pareció tan grande y asombrosa como pequeña y falsa la ciudad de Akenadón viendo las pirámides quedé sin habla tan impresionado que el terror invadió mi alma la primera reacción que experimenté fue pensar que había cometido un terrible error confiando de tal manera en el faraón loco y dejando de lado al poderoso Amón que abanderaba el poder de la ciudad por mucho que en su momento cada pirámide estatua o templo fueran construidos o dedicados a Ra y sólo el poder de los oscuros hubiese logrado que el dios creador se asimilara al guerrero Amón daban una impresión sofocante de poder eterno mientras que Ak y su legado eran una sola vida un espacio tan corto un dios tan efímero aunque bondadoso y carismático y su propia ciudad construida en ladrillo y recubierta de placas de piedra y mármoles preciosos tan falsa como sus moradores aquello era distinto una ciudad entera en piedra tan grande que haría sentir pequeña hasta al alma de un faraón las pirámides hablaban de grandeza de algo que trascendía una mera vida un faraón comprendí mejor los rumores de las gentes llanas pues era muy fácil manejarlos desde la fortaleza de un legado tan impresionante uno se sentía vigilado por los dioses y sobre todo tan abrumado por el poder de Amón que comprendí el afán de Ak de huir de la magnificencia amoniana de Tebas que se quedaba corta ante la grandiosidad de las pirámides focos de poder y energía de los antiguos faraones hasta Amenhotep III padre de Ak resultaba más fácil creer en una obra tan grandiosa como la gran pirámide de Keops que en un sencillo acto de fe en el mismo sol pues la pirámide era algo palpable algo amenazador que encogía el ánimo de las personas sencillas los templos de Tebas ya resultaban legendarios en la enormidad de su construcción y eso que todos los faraones habían contribuido a engrandecerla aportando nuevos templos puertos avenidas estatuas o reformándolo ya construido pero el pensar en aquella obra en tiempos ya casi olvidados ver aquellos bloques de piedra oprimía el corazón y sonrojaba la cara de vergüenza pues la fe necesaria para que miles de hombres aportaran su trabajo coordinado y disciplinado a cambio de un salario escaso la gloria de su faraón y la promesa de un juicio de Osiris benevolente en un plazo de treinta años hacía que sintieras el deseo irrefrenable de correr al templo más cercano a pedir perdón por las dudas y ofrendar tu vida entera a Amón y aunque no corriendo por guardar la dignidad no pude menos que acudir al gran templo de Amón por lo menos le presentaría mis respetos y en caso de que los equivocados fuésemos Ac Nefertiti y yo mismo tal vez Osiris nos juzgaría con cierta benevolencia a la entrada del templo me pararon para exigirme un pago lo que me resultó inaudito y así se lo hice saber al calvo sacerdote jamás que yo sepa ningún templo ha exigido ningún pago salvo las ofrendas que cada fiel tenga a bien donar al dios y nunca a un servidor tan indigno como tú no dijo nada hizo un gesto y dos soldados se acercaron prestos con sus armas cortas confieso que sentí miedo miré el templo que me había parecido tan imponente como las propias pirámides que a punto me hallaba de renegar de Atón pero en aquel momento dejó de parecerme amenazante y grandioso para concluir que se trataba de la misma farsa que suponía la efímera ciudad de Akenatón eran los hombres los que hacían grandes a los dioses y no al revés la luz se fue haciendo en mí comprendí que generaciones de sumos sacerdotes habían transmitido el conocimiento y la experiencia clave para manejar al pueblo y al faraón de turno apoyados por la obra de faraones tan viejos que su legado podía ser tergiversado para conveniencia humana por eso eran los hombres quienes creaban y condenaban al olvido a los dioses porque un dios antiguo no permitiría semejante afrenta a un poder tan evidente como el que manifestaban las pirámides y los templos me alejé sin más de la entrada del templo antes de que los guardias alentados por aquel sacerdote infame me golpearan o algo peor comprendía a Kenatón y su afán de crear un mundo justo y sin hipocresías y le admiré más que nunca por la nobleza que requería lo utópico de su empresa veía a los fieles formar una larga cola para abonar el denigrante impuesto sobrecogidos por la presencia divina de Amón pagaban sin rechistar ni cuestionarse nada comprendí al fin que yo no era una persona normal me había criado entre el faraón y sus hijos entre dioses vivos y les había juzgado por mí mismo les conocía muy bien y sabía de sus debilidades humanas y sus escasos poderes divinos si lo sabía era esto lo que me había hecho cuestionarme la existencia misma de los dioses los antiguos y el nuevo ni siquiera los servidores de palacio habían tenido el acceso a la intimidad de la familia real que yo había disfrutado o sufrido lo que me hacía especial en comparación a los cientos de fieles que tenía frente a mí en una ordenada cola la enormidad del secreto que se había desvelado ante mí me sacudió con fuerza compartía el conocimiento de un sumo sacerdote y lo que era tan simple que hasta un niño podría comprender resultaba tan peligroso e increíble que daba miedo mucho miedo recordé la leyenda del nombre de Ra en la que Isis hizo que una serpiente le mordiera y convenció a Ra de que sólo el tremendo poder que se desataría al pronunciar su nombre en voz alta le salvaría y así fue pero también Isis conoció la fuente de su poder y desde entonces Ra tuvo que compartirlo con ella y que había sido de aquellos dioses antiguos capaces de provocar tanta pasión en miles de hombres dispuestos a mover bloques de piedra que retaban a la imaginación a desentrañar cómo se habían movido y alzado con rampas de arena es que aquellos dioses también habían sido fruto de la maquinación de los sacerdotes no me lo podía creer sobre todo me conmovió la pirámide escalonada de Sakwarag aquella que el gran sabio Imhotep creó para el faraón Zoser no aquel sabio venerado como un dios aquel primer visir arquitecto sumo sacerdote médico tocado por los dioses estadista escritor pintor etcétera que mereció ser faraón y se rigió por la santa regla de Maat no podía haber desarrollado un genio de tal magnitud desde una simple alma humana no el conocimiento de las propiedades mágicas de las grandes pirámides no pudo ser casual ni ideado por un hombre el conocimiento arquitectónico que puso a Egipto en lo más alto de la cultura para crear los templos que encogen nuestras insignificantes almas no es casual ¿o es que acaso ahora si los dioses son tan fuertes no hubieran exigido unas obras tan colosales como aquellas en vez de nuestros vergonzosos enterramientos en el valle de los muertos en Tebas en agujeros en montañas con forma de pirámide? la comparación resultaba tan patética como esclarecedora el inmenso trabajo que llevaba a los obreros construir aquellos pasillos en la montaña rematados en las salas donde los muertos depositaban su riqueza no significaba nada en comparación al transporte de uno solo de aquellos bloques pétreos desde la cantera a lo alto de una de aquellas pirámides los dioses antiguos en algún momento perdieron su poder en manos de sus sacerdotes tal vez se desentendieron de los humanos por su pecado irremisible la arrogancia del que se atribuye el papel del dios tal vez los sacerdotes continuaban poseyendo algunos secretos como la regeneración de la energía necesaria para la protección del país que trasladaban al faraón tras pactar con él por eso los faraones habían tomado un papel religioso cada vez más importante hasta situarse a la misma altura que un dios era un pecado extremo incluso para un faraón pero a los ojos del pueblo se necesitaba una autoridad religiosa con rango de dios si los dioses de verdad les habían dado la espalda tal vez el papel de los sacerdotes fue en un primer momento lógico e inteligente y luego les pudo la ambición mundana de la política y el enriquecimiento lo que nos llevaba hasta la situación actual como iba a arreglar el buen hay una red tejida desde hacía tantas generaciones se necesitaba algo más que la legítima pretensión de un faraón de cambiar la teocracia por un solo dios bueno bondadoso iluminador y caluroso como el sol mismo para hacer olvidar a los dioses antiguos comprendía que aj lo sabía pero su solución no iba más allá de cambiar un problema por otro una farsa por otra y ahora qué qué ocurría tras la muerte qué había sido del viaje al otro lado del Nilo del juicio de Osiris de la entrada a la luz qué sería de nuestro va no pude seguir pensando pues el miedo me hacía temblar a pesar del calor pensé que tal vez los tesoros escondidos en las pirámides podrían ayudarme a desentrañar el misterio quizá podría sobornar a los guardias aunque tendría que romper los sagrados sellos y con mis dudas no me atrevería a hacerlo aunque sólo fuera por salvaguardar la intimidad de un alma en su descanso seguro que mi padre si sabía de tales tesoros y podría ayudarme aunque con su conocido escepticismo en lo que concernía a la religión seguro que su conclusión sería la misma que la mía descubrí otra naturaleza bien distinta en aquella ciudad no podía evitar comparar las calles limpias y saludables de trazado limpio de la ciudad de Atón con aquellas callejuelas estrechas retorcidas de casuchas ganadas a la calle donde la enormidad del populacho era tal que apenas se podía caminar sin sentir un agobio que me hacía sudar y coger mi bolsa como si me fuera la vida en ello decidí no perder un minuto más en aquella ciudad de corrupción y tomé el primer barco que cruzó las bellísimas regiones del delta y salió a mar abierto nunca había pasado más miedo ni estado más enfermo en mi vida aunque no creía recé a todos los dioses que conocía los buenos y los oscuros cuando entre mareos y vómitos me parecía que era el mar quien llevaba al barco a su entero capricho y no al revés me recordaba cuando Tut y yo jugábamos en el agua a dejar dos hojas y adivinar su recorrido haciendo apuestas sobre su velocidad y destino recordé como me encantaban los paseos por barca en el nilo que me mecía como si a ton mismo acunase la pequeña barca y donde mi alma descansaba de una manera que jamás nada ha vuelto a igualar pensé que no volvería a recordarlos con aquel fervor tras esta horrenda experiencia di gracias a los dioses por la serena quietud del río sagrado y juré que jamás volvería a jugarme la vida en uno de esos barcos enclenques que crujían como si fueran a abrirse en cualquier momento perdí la noción del tiempo hasta que un día el vaivén se detuvo o al menos eso me dijeron puesto que en mi cabeza continuó incluso en tierra firme durante varios días fui sacado indignamente del barco y tumbado hasta que pude recobrar la verticalidad puesto que la tierra misma se movía como el mar agitado y pensé que si eso no era cosa de dioses malignos es que nada tenía sentido en la vida había soldados por todas partes y fui llevado a donde mi padre había armado su bastión no veía la hora de un baño y una buena cama donde dormir pero mi desilusión solo fue atenuada por mi propia fatiga ya que no podía sentirme peor en aquel carro de guerra que te hacía vibrar cada órgano del cuerpo a cala sacudida junto a un soldado que parecía empeñado en reventar a los dos caballos estaba tan cansado que cuando llegué a la fortaleza y descubrí las condiciones de vida reinantes entre la disciplina y el polvo no pude ni expresar mi disgusto solo agradecí profundamente que se detuviera el carro y yo dejara de pegar los dolorosos botes que me extenuaban enseguida me llevaron ante mi padre que sonrió al verme veo que no te ha sentado muy bien el viaje he sobrevivido y en este momento ya me parece bastante si logro descansar mañana tal vez pueda pensar en moverme y afrontar lo que venga Horemheb rió vaya si vas a moverte desde ahora solo eres un soldado más no pongas esa cara yo mismo me comporto como tal es la única manera de que te respeten si viviera como en palacio y me diera la gran vida a los pocos días me abrirían en canal con sus espadas para quedarse con mi riqueza lo que hay aquí no son buenos compañeros precisamente y ya es de agradecer lo que tenemos por mucho que en su mayoría sean delincuentes a los que se les ha conmutado la pena por el servicio y en la batalla no te obedecerán si no eres uno de ellos pero escucha atentamente como te digo la mayoría son gentuza asesinos maleantes y delincuentes de mayor o menor grado pero si te los ganas morirán por ti en la batalla no lo olvides lo intentaré pero si no descanso mañana no saldrá el sol para mí solo dime una cosa ¿has venido por voluntad propia? pensé la respuesta pues conociendo a mi padre no era fácil al fin supuse que no tenía mucho que perder por voluntad propia y porque Nefertiti me ha apartado de su lado Horemheb rió con ganas antes de burlarse de mí eres un político nato ¿qué le dijiste? que negociara con los sacerdotes mi padre se encogió de hombros aún riendo bueno ya sabes por qué los cortesanos de larga carrera son tan empalagosos ve a dormir te hace falta me llevaron a una estancia repleta de ruidosos soldados busqué un hueco en el suelo donde cupiera mi estera y me quedé dormido al instante 13 me despertaron al alba y no pensé sino que llegaba tarde a la ceremonia de bienvenida a Atón pero cuando abrí los ojos y me vi rodeado de hombres que me miraban desdeñosos recordé que probablemente no volvería a rezar a Atón en el jardín de palacio tras una breve colación me llevaron a una explanada me dieron un arma corta de madera y me enfrentaron con una bestia el hombre más grande que jamás había visto todos se situaron a los lados para gozar del espectáculo y yo me limité a intentar que mi ridículo resultara lo menos indigno posible dando las gracias al básico entrenamiento recibido que me permitió al menos intentar parar las acometidas del bruto que disfrutaba del evento más que si yo fuese una bella joven si antes del entrenamiento ya me dolían los músculos aún no recuperados del viaje tras un buen rato de golpes básicamente me limitaba a recibirlos estaba más muerto que vivo incluso a pesar de que el bruto contenía su fuerza y las peleas se pausaban para no reventarme casi deseé volver a encontrarme en alta mar pero aunque me moliera a palos lo que no obtendría aquel gigante sería mi dignidad no iba a pedirle que dejara de golpearme hasta que al menos él se cansara de hacerlo ya había tenido bastante contud y no iba a dejar que un soldado se riera de mí no logré colar ni un solo golpe en su defensa a pesar de que no dejaba de intentarlo aún sabiendo que en cada estocada dejaba desguarnecida una guardia lo que me hacía prever con poco margen de error donde iba a recibir el siguiente golpe él sólo dio por concluido el combate cuando yo apenas podía levantar el brazo y tras vomitar un par de veces de mi boca salía espuma como de un caballo extenuado no dijo nada sólo se fue y la multitud de soldados en busca de diversión comenzó a dispersarse yo no pude sino volver a mi estera bebí un poco de agua y me tumbé pensando si a la mañana siguiente me envolverían definitivamente en ella unas horas más tarde volví a ser despertado me limité a seguir al mismo gigante con el que todavía no había intercambiado palabra alguna me subió a un carro de combate tirado por un caballo puso las riendas en mi mano y sonriendo fustigó al caballo que salió al galope perdí el equilibrio y hubiera caído fuera de no haber sido porque había rodeado mis manos con las riendas con lo que quedé literalmente colgado el caballo curiosamente se detuvo cuando mis pies ya se desollaban contra el suelo estaba tan agradecido que le hablé como si fuera el mejor de los amigos me acomodé en el carro como había visto hacer a los soldados y con una leve sacudida de las riendas lo puse en marcha las arcadas me subían por la garganta pues las oleadas de los mareos marinos de los que aún no me había recuperado volvían con aquel movimiento y las sacudidas del carro sobre las piedras me dolían en los golpes recibidos la víspera aunque agradecí aquel rato de soledad por lo menos estaba solo y no tenía la sensación de que se reían de mí sentí ganas de llorar pero debía concentrarme en la conducción y en evitar las piedras más grandes me costó más de una hora que obedeciera un ápice mis órdenes y al final de la tarde con las manos en carne viva por las tiras de cuero y cubierto de polvo detuve el carro junto al enorme nubio que dio la vuelta y se fue me dieron el agua justa para lavar mis heridas me obligué a comer un poco sin ganas pues si no reponía las fuerzas perdidas irremisiblemente acabaría consumido como una vela y me fui de nuevo a dormir el último instante antes de quedarme dormido fue para agradecer al dios que me protegía cualquiera que fuese el llegar exhausto a la estera para recordar lo menos posible a Nefertiti debería haberme sentido bien por haber logrado mi dignidad cuando ella pensaría que volvería con el rabo entre las piernas pero en cambio me sentía infinitamente triste y el recuerdo de su bella cara que me hacía dormir feliz todas las noches hizo que aquella en concreto se tornara amarga al final sólo el cansancio pudo con su recuerdo y su imagen de reproche y acritud pasaron unos días con la misma rutina si es que puede llamarse así al maltrato físico continuo no cambié ni una palabra con aquel bruto de piel oscura y anchísimos labios mi orgullo me obligaba a terminar las durísimas sesiones y aguantar los golpes sin quejarme cuando las lágrimas de rabia luchaban por abrirse paso no pensaba sino que era un merecido castigo por mi torpeza en la lucha y levantaba la cabeza con los ojos húmedos apretaba los dientes y volvía al ataque no sabía si el nubio y el resto de los soldados sabían que era hijo de su general pero ni él ni yo mismo íbamos a permitir privilegios y mi orgullo desmedido constituía mi mejor arma sin él bien poco duraría así que me obligaba a aguantar una noche me despertaron en plena oscuridad me revolví presto a la lucha pensando que pretendían robarme pero solo me avisaban de que debía hacer guardia como un soldado más estaba muy cansado pero me levanté sin rechistar tomé las armas las de verdad y me dirigí al sitio que me asignaron jamás había tenido la necesidad de acudir de noche a ningún sitio y menos a un desierto abierto toda mi vida había huido de la oscuridad y los horribles demonios que ésta anidaba y de repente me veía expuesto a ellos cada pequeño ruido cada brillo de la luna en una piedra cada movimiento de un insecto para mí era un espíritu maligno que venía por mi ca indefenso y casi se me paraba el corazón estaba totalmente aterrado pensaba que me iba a morir de miedo empuñaba las armas pensando que hombre o demonio al menos me defendería y ante cada ruido me volvía acongojado esgrimiendo mi espada sin control comencé a darme cuenta de que los terribles demonios que me sobresaltaban no eran sino insectos brillos o incluso el mismo ruido de mis pisadas en el suelo seco intenté serenarme y permanecer quieto relajé el brazo que sostenía la espada ya tan agarrotado y dolorido por la tensión que incluso mis dedos se hirieron con la cuerda de la empuñadura de sujetarla con tanta fuerza me senté y acostumbré mis ojos a la oscuridad y la luz de la luna pareció expandirse descubrí que la noche daba cobijo a los animales que por el día no se atrevían a salir a la luz y el tremendo calor y con mi quietud estos se fueron atreviendo a entrar en mi campo de visión aún me asustó un pequeño zorro pues pensé que aquel sí podía ser un espíritu poderoso pero tras olfatear el aire en mi dirección me ignoró y se paseó tranquilamente buscando presas conforme comencé a relajarme mis ojos parecieron abrirse a un nuevo mundo y no pude sino maravillarme de la belleza salvaje de aquel marco lleno de vida sin bajar la guardia tanto respecto a la presencia de posibles intrusos como de mi propia seguridad pues aún hubo de matar un par de serpientes que se acercaron peligrosamente disfruté de la belleza y el frío de la noche del resplandor de la luna y de la vida que se manifestaba tras el ocaso jamás imaginé que la vida de las bestias del desierto despertase por la noche resultaba lógico que se guarneciesen del asfixiante calor del día y se amparasen en la oscuridad pero aún así el descubrirlo por mí mismo resultó una experiencia mágica tras toda la vida adorando al sol y viviendo en palacio con un miedo exacerbado a la oscuridad imaginaba inocentemente que todos los animales se escondían de noche como nosotros para evitar los demonios de nuevo mis creencias se habían venido abajo aunque esta vez gratamente pues había llegado muerto de miedo y dispuesto a enfrentarme a dioses oscuros de cabeza de serpiente zorro chacal murciélago y otras bestias que los inspiraban pero que en realidad salían a cazar con mucho más miedo que yo me resultó tan gracioso que me eché a reír a carcajadas no entendía por qué me sentía tan bien curiosamente la noche parecía darme fuerzas lo que jamás hubiera imaginado de nuevo todo seguía encajando y los viejos dogmas se derrumbaban lo que me reafirmaba en mi teoría particular la calma y la belleza nocturna serenaron mi alma y la llenaron de optimismo permitiéndome pensar con una claridad que hacía años que no sentía me alegraba poder ver las cosas por mí mismo y no fruto de una aburrida enseñanza de los instructores de palacio había permanecido demasiado tiempo en él y por eso ahora me costaba mucho adaptarme a la vida exterior me parecía ver el palacio donde tantos años había vivido y a Nefertiti en su interior la imaginé triste y agobiada por su obligación real y la promesa hecha a su marido de respetar al Dios que la maniataba abrí la boca sorprendido ante mi propio razonamiento ella había idolatrado a Ac como yo mismo lo había hecho de pronto veía mi propia ceguera con razón se había enfadado tanto pues mi confidencia era su secreto y su orgullo y culpabilidad le habían impedido reconocerlo resultaba irónico que fuera rodeado de oscuridad cuando tuve la claridad de ideas necesaria para verlo evidente las dudas de Nefertiti siempre habían estado ahí solo disipadas por el amor a su marido que representaba los ideales de amor y bondad espejismo que todos habíamos adorado dudas de nuevo reactivadas por el agravamiento de su enfermedad la degeneración moral de su hijo Tut y su propia debilidad como faraón Nefertiti pensaba que al coronarse sería tocada por Atón y sentiría su inmenso poder dentro de sí para conseguir afrontar la corona pues sería a la vez hija de Atón y compañera conyugal pero nada de eso ocurrió y el mundo se le hizo más grande aún y las dudas volvieron a reconcomerla sus remordimientos le impedían volver a confiar en Ator lo que le hubiera hecho bien aunque ella pensaría que poca ayuda había recibido de la diosa y se encontraba doblemente sola sin marido sin dios y ahora sin consejero de pronto comprendí por qué yo le era tan útil pues le había parecido tan seguro en su fe que le daba unas fuerzas que le hacían mucha falta pero ambos estábamos equivocados pues se basaban en aire me sentía dos veces idiota no había sabido verlo cegado por el orgullo mal interpretado y lejos de comprenderla y consolarla le había respondido con ira y ánimo de daño provocando una reacción tan visceral como ahora comprensible sentí el impulso de correr a abrazarla y explicarle que la comprendía y que compartiría sus dudas cuánto me gustaría descubrirle la belleza de la noche y la verdad tan simple y clara que escondía y darle el amor y la seguridad que pedía a gritos pero no podía sea lo que fuere por lo que me encontraba allí aún no lo había cumplido y no podía volver pues la afrenta aún era reciente debía dejar que se enfriara y que ella me comprendiera como yo la comprendía ahora por otro lado mi orgullo me impedía salir corriendo y destrozar también las expectativas de mi padre cumpliría pues con mi tarea allí y volvería para pedir perdón y ofrecerle mi amor incondicional me sentí mucho mejor mi cuerpo pareció absorber energía del frescor de la noche como Ag parecía absorber la del sol y me sentí más fuerte que nunca los moratones ya no me dolieron tanto los músculos comenzaban a acostumbrarse a los tremendos esfuerzos y a desarrollarse mi pericia con las armas aumentaba y tras aquella noche en la que había descubierto mi nueva fuente de energía y desahogo mi confianza en mí mismo aumentaría también el relevo me descubrió sonriente fresco y despierto y me miró como si estuviera loco pues no me había sabido a poco la guardia apenas dormí unas horas pero me levanté sonriente y descansado acompañé de buen talante al gigante nubio cuyo nombre aún desconocía tras entregarme un arco y unas flechas me señaló un blanco pensé que no me sería posible acertarlo con una flecha tan lejano me pareció estudié el arco corto con detenimiento lo sujeté tanteando su peso y calibrando sus ángulos tensando la cuerda y examinando las flechas pensando que el nubio se reiría de mis burdos juegos de niño él me miraba con curiosidad yo me resigné a hacer una vez más el ridículo aunque estaba muy animado pues esta vez el ejercicio no requería recibir golpes a no ser que el nubio premiara mi nula puntería utilizándome como diana de lo que le creía muy capaz puesto que aunque continuaba llevándome casi todos los golpes ya comenzaba a colar alguno en sus defensas y a provocarle algún rugido de dolor suspiré y levanté el arco calculando mentalmente la parábola y el elevamiento del tiro apunté con calma tensé la cuerda con todas mis fuerzas y la solté esperando algún tipo de humillación como que el nubio me obligara a recuperar la flecha del infierno donde la hubiera enviado se oyó el silbido ni siquiera miré el recorrido pues me sorprendió el respingo que dio el nubio y a continuación soltó las primeras palabras que le oía con una voz ronca y rasgada sagrado amón miré la diana sobresaltado a mi vez la flecha se había clavado casi al borde de la diana ni remotamente en el centro miré al nubio no he acertado en el centro el gigante abrió los ojos sorprendido de nuevo el centro eres el primero que veo en mi vida acertar en la diana a la primera parece que hayas nacido para esto ahora fui yo el que abrí la boca sorprendido te burlas de mí trae me quitó el arco de las manos se tomó su tiempo concentrado apuntó disparó y la flecha voló hasta rebotar en una roca a unos brazos de la diana nota nota brazo medida de longitud equivalente a unos 80 centímetros nota del autor fin de nota eso es un buen tiro lo tuyo es un milagro me devolvió el arco volví a levantarlo apunté con mucho más cuidado y disparé esta vez no perdí de vista la flecha hasta que se clavó en la diana un palmo más cerca del centro que la otra los dos pegamos un respingo simultáneo el del nubio mayor que el primero no dijo nada miró la diana me miró a mí se encogió de hombros e hizo ademán de irse ¿a dónde vas? le dije se volvió sin expresión yo no puedo enseñarte nada de esto tienes el ojo del sol pero si del resto quiero ser tan bueno con las otras armas como con esta el nubio asintió con gesto grave y asignadme más guardias de noche añadí me gustan se rascó la pelada cabeza seguro que se preguntaba si no me estaba burlando de él yo sonreí al fin asintió y se fue no sin antes saludarme con una leve inclinación de la cabeza lo que después del trato recibido me pareció la más exquisita de las reverencias cuando apenas había recorrido unos brazos se volvió y dijo con un gruñido mi nombre es Sur y el mío Pi lo sé y se fue no pude evitar sonreír si el más bruto de los soldados comenzaba a respetarme significaba que las cosas empezaban a encarrilarse 14 pasé meses de durísimo y feliz entrenamiento por los días practicaba con Sur que inmediatamente me cayó bien pues tenía un hombre corto como el mío sin pretender un nombre largo no le hacía falta en la batalla hasta que ambos caíamos rendidos y por las noches el desierto me revivía mis músculos se desarrollaron dejé de ser un muchacho para ser un buen soldado duro y disciplinado mi creciente fuerza me dio más tiempo de asueto que dediqué a conocer a los demás soldados con mando o sin él comenzaron a respetarme incluso a pesar de las diferencias de rango la corrupción y el tráfico de puestos de importancia imperantes en las dos tierras no llegaba allí y los soldados aceptaban tácitamente a cualquiera quien reconocieran facultades suficientes para ser su superior en una batalla tanto por fuerza como por inteligencia porque cuanto más capaz fuera el superior más posibilidades tenían ellos de concluir la campaña con éxito y lo más importante salvar la vida admiré la disciplina y el hermanamiento de los soldados amén de las típicas demostraciones de fuerza entre ellos y alguna discusión subida de tono por apuestas generalmente comprendí por qué mi padre me había ordenado un entrenamiento más duro que el del resto por lo demás su larga ausencia ya comenzaba a preocuparme al fin volvió aunque aún tardó muchos días en llamarme cuando entré en la cámara sus gestos eran tan austeros como siempre pero sus ojos brillaban hola general hola soldado no me habrás dado motivos de queja ¿verdad? ¿te has informado bien de ello antes de recibirme? no esperaba menos de ti asentí con la cabeza era lo máximo que iba a sacar de él ¿cómo está el país? mal he reclutado soldados fortalecido las defensas encargado armas y construido fortificaciones lo que he visto no me gusta pero lo que he visto yo sí tus tropas están bien entrenadas son fuertes y leales sí dijo tristemente encogiéndose de hombros como respondiendo a un comentario estúpido mis fuerzas lo comprendí al instante mi padre lo leyó en mis ojos he dejado a muchos de mis mejores hombres al frente de cada fortaleza pero voy a quedarme sin buenos hombres leyó de nuevo mi mirada no todos son válidos para mandar tropas como sur ¿y cómo sabes quién es válido? él sonrió el que se gana el respeto de sur es válido para mandar tropas asentí sonriente era todo un cumplido ¿y qué vas a hacer? nos preparamos para acudir al encuentro de nuestro mayor enemigo en principio para dialogar aprenderás a tratar con ellos en su terreno ¿qué es lo peor que puede pasar? quién sabe nos superan en número y carros la guerra es incierta siempre lo es lo que me preocupa es que nuestros enemigos se alíen podrían ahogarnos ¿y eso es posible? hace unos pocos años hubiera sido imposible pero con nuestra pasividad hemos conseguido que los enemigos se hagan fuertes principalmente los hititas controlan lo que antes era un sinfín de países que se dedicaban a pelear entre ellos y dejarnos en paz si siguen creciendo es muy posible no parece muy alentador por eso hablaremos con ellos intentaremos la vía diplomática aunque no es habitual en el pasado eran ellos quienes acudían a dialogar rogando nuestra clemencia hay mucho rencor acumulado para que todo se arregle con palabras yo me hice el gracioso estaba crecido por el cumplido creía que no te gustaba la diplomacia no es tu estilo mi padre se encogió de hombros devolviéndome el sarcasmo y no me gusta por eso vienes tú ahora eres mi cuerpo diplomático mi sonrisa se heló pero asentí con una reverencia al estilo de sur ante su nuevo reconocimiento ¿alguna noticia de palacio? el general mintió con tristeza no aquella noche al amparo del desierto analicé mi entrevista con mi padre en especial su última palabra y la tristeza con que fue dicha me preocupó mucho más que si me hubiera dicho la cruda verdad pues mi imaginación era tan fértil como las arenas del delta y a ella no acudía nada bueno donde normalmente encontraba claridad aquella noche parecía cubierto de nubes negras como mi alma sentí la tentación de montar en un carro y correr como un loco hasta palacio y comprobar por mí mismo la situación de buena gana me llevaría mis soldados y arrastraría por el suelo atados a los carros hasta el último sacerdote de Amón me importaba un bledo que Amón existiese o no como el mismo Atón mi propia fuerza y mi creciente confianza me hacían reconocer lo que creía saber sin atreverme a afirmar pero si Atón promovía el amor que yo había conocido tan de cerca en comparación con el vengativo Amón mientras mi vida mi nueva luz Nefertiti siguiera rezándole para mí sería suficiente aquella noche sombría absorto en mis pensamientos no miraba sino al suelo hasta que un golpe en la cabeza me devolvió a la realidad caí cuan largo era el golpe fue fuerte y luché con todas mis fuerzas para no sumergirme en la negrura una vez que sentí mi alma afianzada de nuevo a mi cuerpo mis manos buscaron ansiosas las armas permaneciendo en la misma postura en que había caído con los músculos tensos esperando como los animales del desierto de los cuales tanto había aprendido escuché pasos a mi alrededor oí sus voces felicitando al lanzador del bastón solo deseé que fuera el mismo que me había golpeado cuando Tut ordenó mi secuestro antes de levantarme de pronto hundir mi espada corta en su vientre hasta el mango golpear al segundo con tal fuerza que no volvió a moverse y ensartar al tercero con mi lanza solo entonces me permití elevar la señal una flecha encendida para que acudieran en mi ayuda mi padre estaba furioso tenías que matarlos a todos no podías esperar a que los interrogáramos ahora no sabremos nada de ellos nada no sabía que les estaba matando a uno solo lo golpeé una vez me excusé con los brazos abiertos me resultaba increíble haber acabado con ellos tan fácilmente a mi lado Sur me miraba con una sonrisa divertida miré a mi padre sé quiénes eran el del bastón era la segunda vez que lo empleaba contra mí eran sicarios de los sacerdotes ¿y qué te hace pensar eso? le miré a los ojos que las cosas no van tan bien en palacio como tú quisiste hacerme creer el general evitó mirarme a los ojos delante de Sur bueno de momento no tendrán ocasión de volver a intentarlo mañana partimos hacia Elitita los hititas nos recibieron en una de las primeras ciudades ocupadas por ellos hacía no mucho lo que en términos diplomáticos resultaba una ofensa hacia nosotros pero solo fue la primera también el pueblo llano nos insultó e incluso un pequeño grupo se atrevió a lanzarnos piedras hasta que nuestras lanzas apuntaron hacia sus cabezas era indignante pues eran nuestras ciudades construidas por nosotros y a imagen de nuestras capitales limpias y ordenadas y sus habitantes se volvían ahora contra nosotros yo juzgaba la expresión hermética de mi padre intentando desentrañar sus sentimientos pero sus ojos parecían mates como los de las bestias nocturnas a la luz del sol me dije que Horemheb no olvidaría fácilmente aquella afrenta en efecto no observaron la mínima cortesía cuando hace unos pocos años se hubieran humillado para lograr que recibiéramos sus regalos como recordaba de las veladas de palacio desde los escondites que Tut siempre encontraba su rey nos recibió tras hacernos esperar un buen rato en una casa carente de comodidades nos hicieron pasar a una sala donde la única concesión al lujo era un trono de madera policromada decorado con escenas bélicas en el que se acomodaba con expresión burlona el rey junto a su hijo de mi edad más o menos aunque más delgado con unas barbas cortas y unos ojos fríos bajo unas pobladas cejas labios finos y narices puntiagudas que les daban una expresión maliciosa tras el rey y su hijo ambos sentados se encontraba de pie su guardia real armada y pertrechada como para entrar en combate en ese momento la enésima afrenta y junto a ellos May escriba inspector de los caballos del faraón y amante del visir Ramose cuya relación había sido muy comentada por el cotilleo cortesano de palacio pues May era la única debilidad conocida del severo visir mi padre y yo le miramos con ojos de fuego yo boquiabierto por la sorpresa el infame espía no ocultaba su sonrisa seguro de su posición no pude evitar decirle espero que sepas lo que haces pues cuando dejes de serle útil acabarán contigo ya que eres dos veces extranjero por egipcio y por traidor a tu patria ¿qué sabes tú sirviente? dijo con desdén yo miré a su rey que nos examinaba con curiosidad y agrado ¿les has contado cómo tuviste acceso a la información? no creo que les guste mucho lo que cuenta es el resultado se lo diré de tu parte al visir sin duda querrá recibirte calurosamente cuando tenga ocasión de verte atado a sus pies mi padre me miró haciendo un gesto de negación con la cabeza me estaba dejando llevar por la furia cuando debía tener la cabeza despejada ambos miramos al rey ¿qué queréis de nosotros? habló el hitita padre me apresuré a dar un paso al frente pensé que si hablaba mi padre estaríamos perdidos escuchar vuestra oferta de paz la barba repelente se movió al ritmo de su risa aguda entiendo escuchad pues nuestra oferta de paz vuestro reino carece de un rey firme yo se lo daré señaló a su hijo ofrezco a mi hijo como marido para vuestro faraón esmencare ambos gobernarán se tomó un instante para concluir sonriente las tres tierras miré a mi padre su faz lívida habló por él me apresuré de nuevo a contestar antes que él lo hiciera y provocara el fin de nuestras vidas haré llegar vuestra propuesta al señor de las dos tierras faraón de Egipto y su respuesta os será enviada hacedlo pronto pues no tengo mucha paciencia y tal vez decida que me aburro y ponga en marcha mi ejército no necesito de pactos para gobernaros y si lo hago es solo por hacer un favor personal a mi hijo que ha oído hablar de la belleza de vuestra reina loca mis dientes rechinaron pero me obligué a callar y hacer una media reverencia el rey sonrió abiertamente al ver mi gesto de sumisión ante su burla nos retiramos como si hubiéramos perdido la batalla y nos persiguieran durante el camino de vuelta apenas hablamos mi padre parecía ido y sus ojos miraban a ninguna parte como los de un muerto sentí escalofríos sabía de la profunda rabia que le atenazaba y la impotencia que sentía al no poder responder a una burla que hace pocos años al rey y tita le hubiera costado la muerte instantánea incluso en su propio territorio nadie se hubiera atrevido siquiera a ponerse en pie y ahora habían salido entre risas y burlas pero por muy rebelde que fuera mi padre era un servidor del faraón y la lealtad a su país era la primera regla y antes de poder responder debía esperar la decisión de su reina pues así lo había jurado mal que le pesara las leyes de la diplomacia creadas por Egipto debían cumplirse yo meditaba en silencio apesadumbrado hasta que mi padre me sobresaltó nunca te he pedido nada yo callé de pura inercia tras el primer respingo lo que hizo continuar a mi padre ahora te pido algo ve a dar parte a la reina de lo que has visto a mí me falta el valor y a ti te encontrará mucho más objetivo yo llevo años insistiendo con lo mismo y esto parecerá una nueva exageración por mi parte si decide ir a la guerra moriré con mucho gusto con tal de vengarme pero dudo que el país saliera bien parado debemos ganar tiempo dejó pasar un largo intervalo yo intuí que debía seguir callado además así contentaré a Hay que me ha pedido que te libere las cosas no van muy bien en palacio tu luz sigue causando problemas asentí en silencio cualquier otra reacción hubiera sido considerada una falta de respeto era el general el que hablaba no el padre así que se trataba de eso mi luz no oía esa expresión desde niño yo era la sombra del príncipe él era mi luz yo había seguido aceptándolo como una broma pesada una humillación al sirviente que quiere dejar de serlo pero al ser investido en mi cargo nadie más se atrevió a insultarme hablando de Tut como mi luz no sabía si se trataba de un formulismo de mi padre en su férrea disciplina militar o bien una ironía no me importaba demasiado salvo que se confirmaban mis temores no creí jamás que Tut volviese al redil y aceptara a Nefertiti como faraón cuando tan cerca tenía él el trono un niño que jugaba a ser hombre y no podía serlo que confundía el amor con el odio y que establecía que debía ser amado por obligación sin concebir el amor espontáneo no era fácil que cambiara si nada a su alrededor lo hacía evidentemente no temía ya por él puesto que no me sentía ya su servidor aunque mi piel lucía un tatuaje que me definía como su sombra de por vida Nefertiti me había liberado de tal función ya que el particular concepto de la servidumbre de Tut me hubiese costado la vida aunque no sé qué pensaba él al respecto la única que me preocupaba era la reina en manos de su peor enemigo ella misma sin ningún consuelo y acuciada por el obsesivo amor violento de su hijastro me despedí de Sur con sincero afecto como premio o disculpa por el brutal entrenamiento al que me había sometido y por más que yo supiera que era por mi bien me relató de memoria la historia del Ojo del Sol Ator hija de Ra solía adoptar variadas formas podía ser una vaca o un gato y se aparecía los recién nacidos bajo la forma de siete maravillosas damas para predecirles el futuro Ator bajo su apariencia humana era la más encantadora y alegre de las diosas pero cuando asumía el papel del Ojo del Sol también podía llegar a ser la más cruel y feroz era la protectora de los dioses pero cuando se enfadaba hasta los dioses le tenían miedo y tras una discusión Ator abandonó su país y decidió vivir en Nubia El Ojo del Sol tenía celos de los demás dioses y diosas creados por Ra por este motivo mantuvo una fuerte riña con su padre y como consecuencia decidió marcharse al sur para vagar por los desiertos remotos de Nubia La irada diosa abandonó su forma humana y adoptó la de un gato salvaje o la de una leona furiosa vivía de la caza y mataba a toda criatura que osara acercársele Egipto estaba desolado porque sin la bella Ator las sonrisas y el amor se volvieron mustios y la vida no daba ninguna alegría el dios Sol ocultó su rostro afligido y la oscuridad cubrió la tierra nadie podía consolarle de la pérdida de su adorada hija y lo peor era que sin el poder de su ojo Ra estaba a merced de sus enemigos las tinieblas estrechaban sus anillas alrededor de la luz y el caos amenazaba el orden ¿quién me devolverá a Ator? preguntaba Ra pero los dioses permanecían en silencio el ojo del Sol tenía el poder de la vida y la muerte sobre todos los seres y los dioses tenían miedo de acercársele entonces Ra llamó a Tot el más sabio de los dioses y le ordenó que fuera Nubia y que convenciese a Ator para que regresase a Egipto Tot obedeció al rey de los dioses con el corazón encogido estaba convencido de que si Ator le reconocía lo mataría antes de dejarle hablar con este pensamiento se transformó en un humilde mandril después se arrastró poco a poco por el desierto de Nubia siguiendo el rastro sanguinolento de la diosa cuando la hubo encontrado Ator tenía la forma de gato salvaje y estaba sentada en una roca lamiéndose el pelaje Tot se le acercó a cuatro patas y dando cabezadas en el suelo salud hija del Sol dijo humildemente Ator se encogió y resopló pero al ver que sólo se trataba de un mandril no se le lanzó encima graciosa deidad dijo Tot con voz temblorosa puede una mona humilde osar hablar contigo habla y muere gruñó el gato salvaje a la vez que enseñaba las garras el mandril se encogió y besó el suelo murmurando oh poderosa si decides matarme no puedo yo impedirlo pero recuerda la historia de la madre buitre y la madre gata qué historia preguntó Ator escúchame mi señora dijo Tot con astucia y te la contaré el gato salvaje se sentó y de nuevo empezó a limpiarse parecía que no hacía caso del mandril pero Tot sabía que si intentaba huir sentiría sus garras de inmediato así pues empezó la historia érase una vez un buitre hembra que hizo un nido en una palmera e incubó sus huevos hasta que de ellos nacieron cuatro preciosos polluelos en el mismo instante en que salieron de las cáscaras los polluelos pidieron comida pero la madre tenía miedo de abandonar el nido a causa de la gata salvaje que vivía cerca de allí ésta también había tenido cuatro crías y a su vez temía dejarlas por culpa del buitre los polluelos y los cachorritos gemían con tanta desesperación a causa del hambre que pronto se reunieron las madres y concertaron una tregua el buitre y la gata salvaje juraron solemnemente por Ra que ninguna atacaría a las crías de la otra entonces la madre buitre se sintió suficientemente segura para ir en busca de carroña y la madre gata se atrevió a ir de caza durante unas semanas todo iba bien y las crías se hacían mayores los pequeños buitres pronto empezaron a jugar por toda la montaña un día mientras la madre buitre evolucionaba sobre el desierto la más atrevida de sus crías salió volando del nido sus alas no eran todavía suficientemente fuertes y tras un corto vuelo se posó en la cima de la montaña donde jugaban los cachorros y comió un poco de su alimento sin pensárselo dos veces la madre gata atacó al pequeño buitre y lo hirió ve a buscarte la comida a otra parte le espetó el pequeño buitre intentó batir las alas pero ya no podía volar no podré regresar al nido dijo pero has roto el juramento y Ra me vengará cuando la madre buitre regresó al nido con el buche lleno de carroña advirtió que uno de sus polluelos había desaparecido y le vio muerto en la otra montaña así que la gata ha roto su juramento pensó me vengaré cuando la gata volvió a salir de caza el buitre se lanzó en picado sobre los cachorros los mató y se los llevó a su propio nido para que sirviesen de alimento a sus crías cuando la madre gata regresó con su presa no encontró sus cachorros los buscó por toda la montaña lanzando desgarradores maullidos lo único que pudo hallar fueron unos cuantos mechones de pelo sanguinolento y comprendió que el buitre los había matado entonces pidió venganza a Ra oh gran dios que juzgas a los justos y malvados el buitre ha roto el juramento sagrado y ha matado a mis hijos escúchame Ra y castiga a la perjura el dios sol escuchó su ruego y le enfadó que se hubiera roto un juramento hecho en su nombre como el buitre se había tomado la justicia por su mano y había matado a los cachorros Ra ordenó que se dispusiera el castigo adecuado a la mañana siguiente cuando el buitre sobrevolaba el desierto buscando comida vio a un cazador solitario que estaba cocinando una pierna en una hoguera el ave se lanzó en picado le arrancó la pata con sus garras y se la llevó triunfante al nido la dejó caer sobre las crías hambrientas pero sucedió que todavía llevaba unas brasas encendidas pegadas debajo tan pronto como las brasas tocaron las ramitas y la hierba seca el nido se encendió las tres crías murieron abrasadas sin que la madre que daba vueltas por encima pudiera hacer nada para evitarlo la gata salvaje corrió hasta donde estaba y le chilló al buitre por Ra que tú mataste a mis cachorros pero ahora tus crías han muerto ya estoy vengada es decir señora mía concluyó Todd que las dos madres habían roto el juramento y ambas fueron castigadas por ello Ra quien todo lo oye y todo lo ve castiga todos los crímenes glorifica a Ra que da la vida a todas las cosas y el rostro resplandeciente del cual lleva alegría a toda la tierra la diosa se quedó sentada pensando sobre la historia y recordando a su padre justo y poderoso Todd vio su oportunidad y se le acercó más señora te traigo comida divina del palacio del dios sol hierbas hierbas prodigiosas que dan salud y alegría a cualquiera que las prueba le alargó un ramo de hierbas con la pata y su dulce fragancia tentó finalmente al gato salvaje a roerlas cuando se hubo tragado el alimento divino el humor de Ator cambió toda su cólera desapareció y escuchó con docilidad a Todd estas hierbas se han hecho en Egipto dijo Todd la tierra que surgió de las aguas del Nun el lugar que el creador formó para los dioses y los hombres la casa de Ra tu padre amado y de Shu tu querido hermano mientras había rondado por el desierto Ator había olvidado su tierra y a su familia pero las palabras de Todd se lo devolvieron todo a la memoria pensó en su padre y su hermano y recordó todos los templos donde los hombres la habían adorado como a la más grande de las diosas de pronto Ator se sintió inundada de añoranza por Egipto y sus lágrimas afloraron abundantes Todd la vio llorar un rato y después le dijo con ternura oh señora ahora te afliges por la tierra pero piensa en el mar de lágrimas que han derramado por ti los que están en Egipto sin ti los templos están vacíos y silenciosos sin ti no hay música ni baile no hay risas ni alegría sin ti jóvenes y viejos se desesperan pero si decides regresar las arpas y los tambores los laudes y todos los instrumentos volverán a sonar Egipto bailará Egipto cantará las dos tierras se alegrarán como nunca en la vida ven conmigo regresa a casa y de camino hacia el norte te contaré otra historia érase una vez un halcón un buitre y un coco un día se encontraron tot dio un paso hacia adelante confiando que a tor le seguiría pero de pronto la diosa reparó en que durante todo ese rato el mandril había intentado animarla a regresar a Egipto le dio rabia que la hubiese hecho llorar y con un terrible aullido se convirtió en una enorme leona su piel tenía el color de la sangre y rugía y humeaba como una llama viva su rostro brillaba más que el disco solar y su apariencia feroz hizo estremecerse a tot se puso a saltar como una langosta y a temblar como una rana la saludó como si fuera el mismo sol oh poderosa ten piedad en nombre de rate pido que me perdones la vida graciosa divinidad antes de atacarme escucha la historia de los dos buitres la cólera de ator se calmó un poco y como sentía curiosidad por saber la historia volvió a convertirse en un gato salvaje entonces tot se apresuró a empezar la narración érase una vez dos buitres que vivían en los montes del desierto un día el primero de los buitres se jactó mis ojos son más vivos que los tuyos y mi vista es más afilada ninguna otra criatura con alas tiene un don como el mío y cuál es este don preguntó el segundo buitre de día o de noche puedo ver los límites de la tierra contestó el primero encima de todo el cielo o dentro del océano puedo ver lo que allí pasa quizá tus ojos sean más vivos que los míos y tu vista supere a la mía reconoció el otro buitre pero mis orejas son más vivas que las tuyas y mi oído supera al tuyo puedo oír cualquier ruido que se produzca tanto en la tierra como en el mar o el cielo los dos pájaros pasaron muchos días discutiendo sobre quién poseía el don más preciado pero una mañana posados en la rama de un gran árbol seco el segundo se puso a reír ¿de qué te ríes? le preguntó el primero río de cómo un cazador puede convertirse rápidamente en cazado contestó el segundo y añadió un pájaro en el otro lado del río me está contando lo que acaba de ver tú serías incapaz de oírlo a esta distancia ha visto como una lagartija cazaba y se comía una mosca un momento después una serpiente atrapaba y se tragaba a la lagartija y acto seguido la serpiente era agarrada por un halcón hambriento pero pesaba demasiado y halcón y serpiente han caído al mar si tienes tan buena vista como afirmas dime qué les ha ocurrido a partir de aquí el primer buitre levantó su cabeza calva y dirigió su mirada hacia las costas del mar lejano un pez se ha tragado al halcón con la serpiente aún cogida entre sus garras y ahora un pez más grande se ha comido al primero hizo una larga pausa y luego continuó y ahora el pez grande se ha acercado demasiado a la playa y un león lo ha sacado del agua de un golpe de zarpa se lo está comiendo ah de pronto se mostró muy alborotado un animal fantástico mitad águila mitad león se ha lanzado sobre el león y se lo lleva a su nido estás seguro preguntó el otro puede ser cierto si no me crees acompáñame a su nido y podrás comprobarlo por ti mismo fue la respuesta y los dos buitres emprendieron el vuelo y cruzaron los montes del desierto hasta llegar cerca de la cueva de tan maravilloso animal entonces contemplaron cómo aquella bestia se comía las últimas tiras de carne del león y acto seguido emprendieron el vuelo hacia un lugar más seguro todo cuanto hemos visto muestra el poder de Ra en acción en el mundo empezó el primer buitre ni la mente de una mosca se le escapa al dios Sol y los que matan mueren la violencia se paga con violencia por eso me sorprende que nada le haya pasado a este último animal a pesar de que se ha comido al león debe de ser porque es el mensajero de Ra respondió el segundo el dios Sol le ha dado el poder de la vida y la muerte sobre todas las criaturas no hay nada más fuerte que él a excepción de la justicia de Ra y así concluye la historia es decir señora que es tu propio padre quien da bien por bien y mal por mal explicó Thoth y él te ha llenado de su poder eres el ojo del sol su vengador el corazón de Ator empezó a batir de alegría y se volvió a sentir orgullosa de ser la hija del dios Sol para ya de temblar pues no pienso matarte prometió el gato salvaje tus palabras me han hechizado pero sé que no me deseas ningún mal me has quitado la pena y la cólera que sentía señora si quieres seguirme propuso tímidamente Thoth te conduciré hasta Egipto no son demasiados días de viaje a través de estas colinas bien pongámonos en marcha enseguida gruñó Ator y basta de charla el mandril enfiló el camino a Egipto con el gato salvaje a unos pasos por detrás por temor a que se lo pensara de nuevo o volviera a encolerizarse Thoth empezó una nueva historia érase una vez dos chacales que vivían en el desierto y eran los amigos más fieles cazaban comían y bebían siempre juntos y compartían la misma zona de sombra un día que descansaban bajo las ramas de un árbol del desierto vieron como un león enfadado se acercaba a ellos los dos chacales se quedaron bien quietos y dejaron que el león siguiera avanzando esto desconcertó al animal que rugió es que acaso vuestras patas están demasiado pesadas a causa de los años no habéis visto como me acercaba y siendo así como es que no habéis emprendido la huida señor león contestaron los chacales si hemos visto como venías furioso hacia nuestra posición pero hemos decidido no huir al fin y al cabo nos hubieras atrapado igualmente y creímos que no tenía sentido que nos cansáramos antes de que nos comieras como a los poderosos la verdad no les ofende al león le hizo mucha gracia aquella respuesta fría y tranquila y les perdonó la vida no te he contado más que la verdad de cuanto sucedió añadió Todd y ahora que tú me has perdonado la vida podemos ir hacia Egipto juntos y yo prometo protegerte que tú me protegerás el ojo del sol no necesita la protección que pueda proporcionarle un mandril a veces el débil puede salvar al fuerte contestó Todd recuerda la historia del león y el ratón érase una vez un león que vivía en los montes del desierto era tan grande y fiero que todos los animales le tenían miedo pero un día se encontró a una pantera tendida en el suelo más muerta que viva tenía la piel destrozada y el cuerpo lleno de profundos cortes que sangraban el león se quedó muy sorprendido pues siempre había pensado que él era el único suficientemente fuerte como para vencer a una pantera ¿qué ha pasado? preguntó ¿quién te ha hecho esto? el hombre suspiró la pantera no hay nadie tan astuto procura no caer nunca en sus manos el león nunca había oído hablar de la existencia de una bestia llamada hombre pero le enfadó que una criatura pudiera causar unas heridas tan crueles únicamente para divertirse entonces decidió ir a la caza del hombre y se dirigió en la dirección por donde había venido la pantera cuando ya llevaba una hora andando se encontró con una mula y un caballo unidos por un yugo con trozos de metales que les hacían daño en las tiernas bocas ¿quién os ha hecho esto? quiso saber el hombre nuestro amo respondió el caballo así pues el hombre es más fuerte que vosotros dos señor león dijo la mula no hay nadie más astuto que el hombre cuídate de no caer jamás en sus manos el león se enfadó aún más y estuvo más decidido que nunca a encontrar y matar a esa criatura tan cruel denominada hombre continuó su camino y pronto encontró un buey y una vaca atados con una cuerda les habían cerrado los cuernos y tenían la nariz atravesada por anillas de metal cuando les preguntó quién les había hecho eso recibió la misma respuesta el hombre nuestro amo no existe nadie más astuto que él procura no caer en sus manos el león reemprendió el camino y la siguiente cosa que vio fue a un enorme oso acercándose pesadamente hacia él cuando lo tuvo cerca se dio cuenta de que le faltaban las garras y los dientes quién ha osado hacerte esto le preguntó no es posible que el hombre sea más fuerte que tú es cierto gimió el oso porque el hombre es más astuto yo capturé al hombre y le obligué a que me sirviera pero él me dijo amo tienes las garras tan largas que seguro te resulta difícil coger la comida y tienes los dientes tan largos que te costará meterte los alimentos en la boca deja que te corte las uñas y los dientes y te aseguro que podrás comer el doble yo le creí y dejé que lo hiciera pero en lugar de lo prometido me arrancó las garras y me limó los dientes entonces ya no tuvo miedo de mí me tiró arena a los ojos y se alejó lanzando sonoras carcajadas habiendo oído esto el león se enfureció más que nunca y continuó su camino hasta que se encontró con otro león cuya pata estaba atrapada en el tronco de una palmera qué te ha pasado preguntó el primer león quién ha sido capaz de hacerte una cosa así el hombre gruñó el segundo león ten mucho cuidado nunca te fíes de él el hombre es malo por naturaleza le convertí en mi criado y le pregunté qué trabajo sabía hacer pues daba la sensación de ser una criatura muy débil me respondió que sabía hacer un amuleto que me daría vida inmortal sígueme me dijo y convertiré este árbol en amuleto haz exactamente lo que te diré y vivirás eternamente y vine con él hasta esta palmera y él cerró una grilleta en el tronco y la abrió con una palanca me dijo que metiera la pata en ella y cuando lo hube hecho la rendija se cerró y la pata me quedó así atrapada luego me tiró arena a los ojos y se fue riendo y ya lo ves ahora tendré que quedarme aquí y morir de hambre entonces el primer león lanzó un reto con un gran rugido hombre no dejaré de perseguirte hasta que te haya hecho padecer todos los males que has causado a todas estas criaturas continuó avanzando a grandes saltos hasta que vio a un ratón en el camino que levantó un agudo chillido y dijo oh señor león no me aplastes por favor conmigo no tienes ni para un solo mordisco apenas me encontrarás sabor alguno perdóname la vida y quizás un día podré devolverte el favor si ahora me perdonas te ayudaré cuando te halles en un mal paso que puede hacer un minúsculo e insignificante ratón para ayudar al más fuerte de los animales se rió el león además nadie tiene el poder de hacerme daño señor león a veces sucede que el débil puede ayudar al fuerte insistió el ratón y pronunció un solemne juramento de amistad el león lo encontró divertido y como era verdad que no valía la pena comerse a un ratón lo dejó escapar pero sucedió que el hombre había oído los rugidos del león y le preparó unas trampas excavó un agujero encima extendió una red de cuerdas resistentes y lo tapó todo con hierbas esa tarde el león mientras perseguía al hombre se acercó al lugar y cayó en la trampa quedando atrapado en la red durante varias horas estuvo intentando librarse de ella pero le resultó imposible a medianoche el león quedó agotado y ya sólo le quedaba esperar al alba para que el hombre viniera a matarle de pronto oyó un susurro en su oreja señor león te acuerdas de mí soy el ratón a quien gentilmente perdonaste la vida qué cosa en este mundo existe más bonita que corresponder a una buena acción con otra y el ratón empezó a roer las cuerdas trabajó hora tras hora para liberar al león y justo antes del amanecer acabó de romper la última el león se puso de pie de un salto y se sacudió la red de encima con el ratón agarrado a su crín salió del agujero dando un gran salto y huyó lejos del hombre dirigiéndose a los montes del desierto el destino le había enseñado que incluso el ser más débil e insignificante puede ayudar al más fuerte ator comprendió la moraleja de la historia de tot y siguió al mandril con un nuevo respeto pero parecía no tener prisa en regresar a egipto al llegar al límite del desierto se entretuvo bajo unas palmeras sicómoros y algarrobos para probar algunos de sus frutos el mandril se encaramó a los árboles con la esperanza de divisar egipto probó una fruta y la encontró buena pero recordó a la diosa que la fruta de los árboles de egipto era todavía más buena de manera que continuaron el viaje en el momento de pasar la frontera la gente de egipto acudió en gran número para rendir honores a la diosa que regresaba en el cap tomó forma de buitre y en el siguiente pueblo el de una gacela pero al acercarse a tebas volvió a su forma de gato salvaje antes de entrar en la ciudad se pararon para descansar ator se durmió y tot se mantuvo vigilante los enemigos de ra no estaban nada satisfechos de que el ojo del sol hubiera regresado a egipto protegida por la sombra de la noche una serpiente del caos se arrastró hasta la diosa dormida con intención de envenenarla y quitarle a ra su protectora tot que permanecía vigilante vio a la serpiente a punto de atacar y despertó rápidamente a ator el gato salvaje saltó sobre la serpiente y la partió en dos luego le dio las gracias al mandril por haberla protegido y avisado y recordó la historia del ratón que salvó al león a la mañana siguiente entraron en tebas y toda la ciudad enloqueció de alegría ator estaba tan contenta que se transformó en una bella y bondadosa mujer después dejó que el mandril la condujese más al norte ra se reunió con su hija en la ciudad sagrada de heliópolis y cuando se abrazaron el país saltó de alegría entonces tot volvió a tomar su forma normal y ator por fin le reconoció se sentó al lado de ella en la fiesta y ra le dio las gracias al astuto tot por haberle devuelto al ojo del sol 15 el mar me pareció menos violento pensando que no debía vomitar indignamente mientras otros pasaban por trances mucho menos agradables rezaba una a ton para que hiciese más rápido el viaje por mucho que la rapidez supusiese más movimiento infernal me sentí mucho mejor cuando embarqué de nuevo en el nilo y no sólo por la tranquilidad de sus aguas sino porque me acercaba a mi destino ni siquiera me detuve en mencis permanecía en la proa a pesar del calor creciente orando a la memoria del faraón muerto repitiendo su nombre sin cesar para revivirle y que a su vez pudiera darme la energía y el ánimo que iba a necesitar memorizaba cada recodo del río cada templo a su orilla cada roca y cada colina los campos y las acequias donde los hombres se turnaban para elevar el agua a los canales de riego arqueando su cuerpo e imprimiendo toda su fuerza en cada embestida para bombear la mayor cantidad de agua durante horas para hacer llegar el fluido vital a cada planta en cada palmo de terreno miraba sin ver sus músculos delgados y nudosos pero fuertes como las plantas de papiro que les rodeaban deseando ser como ellos sin más preocupación que tener agua que bombear hasta la noche cuando irían a reunirse con sus mujeres que trabajaban la tierra y cuidaban del ganado rezando a alguno de los múltiples dioses locales para que la crecida fuese abundante y vivificante no excesiva ni destructiva la cosecha fuera buena sin plagas ni ladrones y les fuera concedida salud para seguir dependiendo de sus músculos y que sus hijos continuaran su labor en su vejez la tierra lo que se llevaba sus vidas en trabajo les daba la felicidad y ni siquiera era suya era propiedad del faraón y arrendada a los campesinos que pagaban por ella en grano que luego iría a los hilos reales para compensar las malas crecidas trabajo todo el año todos los días de las tres estaciones de cuatro meses salvo algún día de fiesta religiosa y los cinco días festivos que completaban los 365 días del año las fiestas de los días 14 al 18 del cuarto mes de Shemu en los que se honraba a Osiris Horus Set Isis y Neftis respectivamente tras la inundación removían el fango negro llamado Kemet excepcionalmente rico sin más herramientas que una azada el arado tirado por una o dos vacas y conducido por dos hombres y la hoz para cosechar se cultivaban numerosísimos vegetales como cebolla ajo pepino puerro rábano lechugas habas berenjenas garbanzos etc las verduras se consumían crudas y los garbanzos o lentejas en guisos simples o purés a los que se añadía ajo y aceite sobre el pan tan diferente de los platos tan elaborados que yo solía comer en palacio que tomaban a los cocineros horas de preparación les miraba sin distinguirlos ni corresponder a sus amables saludos mientras acudía a mi memoria el próximo meandro y deseaba que al rodearlo apareciese al fin la amada estela que marcaba los límites de la ciudad de Akenatón que canalizaban su energía divina y la protegían de la influencia de los antiguos dioses celosos de su protagonismo y de los conjuros de las fuerzas dioses y espíritus oscuros para mi vergüenza fue durante mi sueño cuando pasamos por la estela y no pude admirarla ni rezar en ella sino que me despertaron en el mismo puerto salí a toda prisa y apenas me llevó unos minutos llegar a palacio donde pedí audiencia con el faraón inmediatamente no tuve que esperar mucho y se me ordenó acudir al jardín como antaño donde solo se permitía la entrada a la familia real y sus invitados más ilustres me emocioné al cruzar las puertas ocres de capiteles de loto pero mi emoción dio paso rápidamente al disgusto al ver a la reina estaba demacrada pero aún así conservaba aquella belleza divina que la hacía famosa en el mundo entero como si ésta se negase a abandonar el cuerpo en que se había sentido tan a gusto sus profundas ojeras estaban disimuladas con un sutil maquillaje que no la asemejaba en absoluto a las cortesanas que pasaban los límites de la madurez sin dignidad escondiendo sus caras detrás de una capa doblemente exagerada del carísimo polvo que acababa irritando su gastada piel y afeaba sus rasgos más de la necesaria para las pinturas al fresco que adornaban las paredes pero Nefertiti no necesitaba pintura y su porte altivo que no desdeñoso hacía el resto ella leyó en mi cara como siempre hacía y sonrió amargamente no dijo nada solo tomó mis manos entre las suyas en un gesto que dijo más que muchas palabras y que reproducir fielmente hubiera requerido muchos papiros yo sonreí también entre la amargura y el embarazo parece que has heredado las costumbres de tu padre la miré sin comprender hasta que ella bajó la vista divertida y rió como una niña de mi ignorancia y la cara de estupor que debía de haber puesto al fin hizo otro gesto infantil arrugando la nariz me miré las ropas y comprendí al instante aún llevaba las ropas con polvo del país vecino y debía de apestar tras tanto tiempo de entrenamiento seguramente había perdido el sentido del olfato acostumbrado al olor de la vida marcial aunque ella no volvió a torcer el gesto me sonrojé como sólo lo hacía ante ella la reina rió una risa clara y franca como el agua del estanque no pude sino sonreír torpemente pensando en la última vez que había tomado un baño decente y en la última vez que la había visto reír con esas ganas ante mi turbación infantil pues no sabía dónde mirar y había fijado la mirada en el estanque donde ardía de ganas de zambullirme para quitarme aquella suciedad indigna ella sonrió y asintió yo me quité mis casi harapientas ropas de soldado quedando totalmente desnudo como de niño solía bañarme y entré en el agua con placer chapoteando como un niño que se divierte haciendo sonreír a sus mayores pero cuando salí del agua aseado fue ella la que apartó la vista turbada no comprendí al momento pues no podía verme en el agua ondulante pero mi cuerpo había cambiado en aquellos trece meses desarrollando unos músculos que un cortesano jamás tendría ni querría ante una señal de la reina una sirvienta acudió con una túnica de lino que me cubrió por entero devolviendo la sonrisa al faraón yo hubiera dado cualquier cosa por alargar aquel momento feliz y distendido casi infantil e inocente pero la realidad no podía demorarse me temo que no traigo buenas noticias lo imagino pues a tu padre le habría costado mucho dejarte ir de no ser por una causa importante sonreí me hubiera gustado reír y decirle que me había tratado como al más ladino de los reclutas para luego resultar que se trataba de una muestra de cariño entonces sabréis que nuestra posición frente al enemigo es precaria mi padre dice que necesitamos tiempo y que propone el usurpador esta vez mi sonrojo no fue tan simpático no merece ser repetido en voz alta habla levanté la vista ya no era la frágil mujer sino el poderoso faraón no sabía si siempre se comportaba con la misma dignidad pero eso me dio fuerzas para responder aunque entre titubeos él su piluliuma quiere como condición para la paz que su hijo zananza nefertiti suspiró aliviada había pensado en esa posibilidad me sorprendió su templanza pero ella continuó me disgustará mucho que una de mis hijas viva en un país tan bárbaro pero no tenemos muchas opciones aunque sep está desarrollando una ambición desmedida y me da mucho miedo cuando los veo juntos a pesar de que Tut no ceja en sus intentos de cortejarme yo mi disgusto fue doble y mi turbación absoluta la interrumpí antes de que sus palabras fueran más embarazosas majestad ella dejó de hablar sorprendida mi cara debía de estar tan blanca como la leche comprendí el apuro de mi padre continué no se trata de una de las princesas sino de vos misma ella trastabilló hacia atrás la cara sin color y el cuerpo rígido apenas logró sostenerse en pie luchando por mantener la dignidad regia extrañamente no dijo nada su cuerpo permanecía inmóvil los ojos como los de las estatuas antiguas fijos en sus pupilas de cristal luminosos y bellos pero inmóviles e insondablemente tristes di un paso hacia ella pues su pasividad me asustó pero hizo un leve gesto que detuvo mi avance cuando lo intenté de nuevo ansioso por arrancar una palabra suya ella dio media vuelta y se fue corriendo aquella tarde debía cumplir una penosa tarea pedía audiencia urgente con el visir Ramose que me recibió con desden yo sabía que no tenía muy buena opinión de mí pues en general no gustaba de las carreras rápidas en comparación a toda su vida de forja del oficio de juez llevado a cabo con rigor era un gran profesional aunque al pasar de juez a primer visir y verse inmerso en la vorágine cortesana de lucha por el poder descubrió que eso no le gustaba en absoluto y para defender su posición se volvió desconfiado y uraño la imagen que teníamos todos de él también él se sorprendió por el cambio de mi cuerpo has cambiado mucho sí tuve que dejar de ser un cortesano para convertirme en un militar ahora veo todo desde otra perspectiva y lamentablemente me gusta menos aún que lo que veía cuando no salía de palacio mis palabras eran sinceras y no pretendían ser una puya pero su expresión me dijo que así lo había tomado mal empezaba visir Ramose aunque no nos hayamos dispensado empatía sabed que valor vuestro recto sentido de la justicia como el faraón mismo hacía y que no tengo nada contra vos ni ninguna pretensión de moveros de vuestro sitio sino antes bien todo lo contrario acudo a vos como mi visir y como un amigo al que hay que dar una mala noticia y no sé bien cómo encarar el trance hacedlo pues sin demora su cara reflejaba el mismo desdén aunque el tratamiento se hizo más respetuoso no pretendo entrar en el terreno de vuestra intimidad que dejo a vuestro albedrío y jamás juzgaría pero la noticia afecta a una persona que creo querida por vos hablad de una vez por Matt sabéis que mi que el general Horemheb y yo hemos tenido una entrevista con el hitita sí y al ritmo que lleváis mañana no habréis terminado de explicármela como debéis pues descubrimos la identidad de un espía egipcio que nos robaba información y la pasaba a los hititas imaginó que a cambio de poder económico y una promesa de una posición en el nuevo orden tras la guerra y visir el espía era May cayó unos instantes se levantó para darse la vuelta y ocultarme su expresión pero no pudo ni dar unos pasos se desmayó y cayó desmadejado corría a socorrerle llamando a gritos a un sirviente al que envié por Pentu al rato recuperó la conciencia me miró y las lágrimas acudieron a sus ojos yo le dije que se serenara que el médico ya venía de camino cuando Pentu llegó le examinó los ojos y la boca le palpó el estómago le tocó la cabeza y el cuello y le hizo algunas pruebas al fin concluyó que lo que le hacía falta no era sino descanso y lo despedimos agradeciéndole su presteza Ramoso se sentó entre lágrimas de nuevo yo me mostré comprensivo sentía un amor equiparable al que yo profesaba a la reina y sentí escalofríos de sólo imaginarme que hubiera sido yo el traicionado de esa forma le trajeron una infusión que tomó mientras yo le contaba el resto de la entrevista se obligó a ser de nuevo el juez implacable no ya el amante engañado siento traeros noticias tan aciagas ahora comprenderéis mis reparos intenté hacerlo lo más suave posible no vamos a hacerlo público si vos lo preferís así os lo agradezco aunque debo dejar mi cargo pues por mi culpa se va a producir una guerra le tomé por los hombros y le sacudí suavemente no digáis tonterías se asustó un poco de mi actitud no será el primero ni el último espía que llegue a palacio y vos no tenéis culpa alguna pero no es momento de ablandarse pues el país os necesita ¿y qué podemos hacer? de momento poner un elevado precio a su cabeza los hititas son más codiciosos si cabe que nosotros en cuanto a vos debéis cumplir más estrictamente que nunca vuestro trabajo así lo haré bien solo me queda una pregunta que haceros y no la hago valiéndome de la información que os he traído ni por vuestra situación momentáneamente vulnerable creo saber cuál es sabéis bien que jamás he renegado de Amón pero tampoco he favorecido a sus seguidores pues mi función debe ser independiente asentí reconociendo y agradeciendo que volviera a mostrarse como el inteligente visir que era hay o va a haber una guerra abierta entre los dos dioses y sus partidarios vuestra respuesta es valiente y os honra pero más que nunca necesitaremos de vuestra imparcialidad sobre todo ahora que los monjes oscuros están sembrando el país de caos y propaganda contra el faraón si lo estimo así los perseguiré sin desmayo no esperaba menos de vos me despedí de él y me disponía a irme pero me llamó y al volverme había nuevas lágrimas en sus ojos gracias dijo antes no creía que fueras hijo de Horemheb porque te faltaba carácter y ahora tampoco lo creo porque tú sí tienes humanidad no supe qué decir así que asentí con la cabeza y me fui esa misma tarde cuando me disponía a salir de palacio en las puertas principales un guardia levantó su arma contra mí y me retuvo algo insólito para quien es un conocido consejero del faraón me extrañé al principio pensé que tal vez era nuevo en la guardia y no me conocía baja tu arma guardia no me faltes al respeto tengo orden de no dejaros salir hasta que hayáis visto a su alteza el príncipe el príncipe no tiene autoridad alguna sobre mí y tú vas a acabar en vanguardia del ejército si no depones tu actitud pero el guardia no se amé dentro miré a su compañero tampoco le conocía cierto era que había estado un tiempo fuera pero la guardia real era un cuerpo tan importante que no solían producirse incorporaciones repentinas y el cargo se heredaba de padres a hijos como un gran honor por servir de cerca y proteger al faraón ya comenzaba a enfadarme te digo que bajes esa lanza no respondió miré al cielo para distraerle como si estuviera exasperado por su conducta en un gesto muy cortesano y cuando él siguió mi mirada con la suya le cogí su arma apoyando el peso en ella y lanzando una patada baja a sus pantorrillas como si estuviera segando los tallos altos de trigo del delta lo que acabó con el guardia en el suelo y yo con su arma apuntando a su compañero deténle por insubordinación y llévatelo a una celda le ordené ya me encargaré de él el soldado dudó haz lo que te digo o te atravieso el corazón el soldado se alejó con su compañero aunque ya venían más guardias y paren en fer alertados por mis gritos el copero real y arquitecto puso orden y arrestó a los dos soldados yo me fui a ver a Tut no sabía qué pero estaba ocurriendo algo muy extraño me recibió en el jardín junto con Ankesep qué habéis hecho con la guardia real Ankesep sonrió de modo inocente descubrimos un complot entre la vieja guardia para asesinar a su majestad y la cambiamos ahora estamos más seguros pues yo no lo creo casi me atacan y no han respetado mi rango tenían orden de traerte ante nosotros y quiénes sois vosotros para darme órdenes a mí Tut que no había hecho sino sonreír orgulloso de su pareja habló tu luz naturalmente Ankesep rió qué estáis tramando les espete nada se encogió de hombros sólo me remito a las palabras de mi padre citó teatralmente cuando nuestro Tut vuelva al redil y esté preparado será faraón ya hay un faraón y tenéis que respetarlo mire a Ankesep por todos los dioses niña es tu madre ella rió y volvió a encogerse de hombros sí mi querida madre que quería entregarme como mujer al cerdo y tita cuando debía ser ella la que se sacrificara por su reino no yo no es un acto de mucho amor materno ¿verdad? me temblaron las piernas no había hablado de ello sino con Ramose y hay May no está a vuestro servicio sino al de los oscuros Ankesep ¿qué crees que harán con la hija del faraón del dios Atón cuando recuperen el poder? mire a Tut ¿qué crees que harán contigo? ¿cómo vas a protegerte de ellos? ¿no os dais cuenta de que os controlan? no subestimas Pi en absoluto veo de lo que sois capaces los que subestimáis a los oscuros sois vosotros Ankesep Tut sigue enamorado de tu madre te dejará de lado cuando la consiga ella rió su risa maliciosa contagió a Tut un faraón puede tener más de una esposa recuerda que mi padre se casó con mi hermana Marit al parecer nunca confió en las capacidades de Mitut tu padre llegó al poder porque su hermano murió y sólo quería asegurar el reinado de vuestra familia de nuestra familia o de Atón siempre nos puso por debajo de su fe además el capricho de Mitut por esa mujer será pasajero pues ella nunca le dará lo que yo le doy se cansará de ella comprendí que la conversación resultaba ya inútil salí de allí corriendo oyendo aún las risas de la extraña pareja corrí a buscar a Ai el buen anciano se llevó un susto de muerte ¿qué ocurre? tenéis que cambiar la guardia de palacio urgentemente el faraón vuestra hija está en peligro y le conté lo ocurrido Ai asintió gravemente no hay explicación oficial del cambio de la guardia me ocuparé de ello inmediatamente hacedlo pues mañana habrá consejo en palacio y podría ocurrir cualquier cosa Ai hizo llamar a su capitán que no tardó en llegar Naktmin su propio hijo y hermano del faraón era el segundo hombre de confianza en el ejército tras el general Horemheb y muy querido por Ai no era muy alto pero sí ancho como un toro y con una mirada que parecía esconder más de lo que mostraba aunque su fidelidad a Ai era suficiente para mí su padre le explicó la situación omitiendo los detalles Naktmin me miró ceñudo parecía estar calibrando mi pericia en una posible lucha contra él me ocuparé enseguida pondré hombres de confianza y doblaré la guardia en los aposentos reales a los dos hombres que te han desafiado los mandaré con tu padre él sabrá qué hacer con ellos capitán Naktmin confiamos en vos me pareció un trato demasiado formal por parte de su padre aunque lo achacé a mi presencia pero callé y ascendí salió a toda prisa yo miré Ai ¿puedo confiar en él? como en mí bien no volveré a preguntártelo 16 apenas pude dormir en casa de mi padre pensando en todo lo que estaba en juego y la tensión tanto en la frontera como en palacio mismo no hubiera sabido juzgar dónde estaban peor las cosas a la mañana siguiente me apresuré a controlar que todo estuviera en orden para la reunión hasta que fueron llegando los consejeros de la reina incluyendo Ai y el visir no hubo muchas concesiones al protocolo pues la situación era extraordinariamente grave enseguida se abordó el único asunto en el orden del día por más que era ya del dominio público cuando un escriba leyó la propuesta de Litita todos los presentes estallaron en airadas exclamaciones y un murmullo de morbosa satisfacción no abandonó ya la reunión la reina asistió a la lectura impasible y cuando se hizo el silencio y todas las miradas se centraron en ella se levantó altiva recreándose en sus movimientos lentos estudiando con la mirada al auditorio hipócrita tras una eterna pausa habló al fin he pensado largamente y he dirigido mis plegarias a Atón para que ilumine mi alma ante tan difícil decisión el país está en una situación crítica nuestro ejército es débil e inexperto nos superan en número carros de combate armamento y entrenamiento una guerra sería fatal y no puedo dejar que el país sea tomado por la fuerza volvió a mirar a todos en otra larga pausa así pues en sacrificio por mi pueblo y mi Dios he decidido aceptar la oferta de paz el coro alzó su voz como una sola tan coordinado que parecía que se hubiesen entrenado para ello como las niñas que cantaban para el solaz de la reina en el jardín o los sacerdotes en las ceremonias yo mismo elevé la voz indignado ante tamaña insensatez enfadado conmigo mismo por no haberlo previsto en cualquier circunstancia todo el pueblo daría su vida gustoso por el faraón y de buen grado se alistarían hasta las mujeres y los ancianos pero tras el gobierno de Akenatón el nuevo faraón Esmencare Nefertiti cuyo pueblo esperaba que devolviese el favor a los antiguos dioses en especial al denostado Amón se empecinaba en el culto a Atón y en lo que respecta a la guía del país el pueblo llano no percibía el tremendo esfuerzo que la reina y ahí hacían para volver a la situación previa al boicot administrativo e institucional de los sacerdotes oscuros pues no eran conscientes de eso y a sus ojos el anterior faraón había dilapidado la fortuna de su padre con decisiones erróneas y búsqueda de la gloria personal desafiando a los dioses y la que ejercía como el actual continuaba su inercia sin la fuerza de su marido para imponerla perdió la popularidad implícita al reinado el pueblo no la quería a pesar de su carisma y no era por su condición de mujer pues el antecedente positivo de la reina Hatshepsut permanecía aún en la memoria colectiva sino por la propaganda de los partidarios de Amón que llevaban su proselitismo a cada pueblo en los lugares más recónditos del reino contra eso era prácticamente inútil luchar y en aquel momento hubiera sido muy difícil reunir un ejército para combatir por ella en una guerra civil fratricida y por un dios en el que no creían y por otra parte que más daba el dios de los hititas que uno impuesto en su propio reino además sería imposible que los impuestos de los usurpadores superaran la tremenda carga impuesta por los amonianos comprendí todo esto al momento era una decisión de estado por y para el pueblo pero el trasfondo era más trágico que todo eso Nefertiti se entregaba al bárbaro para librarse de Tut solo yo lo sabía y Ai lo intuía ella dejó que las voces se calmasen pacientemente una palabra más hubiera expresado debilidad así que se levantó de nuevo dio media vuelta y se fue Ai me buscó con la mirada y me hizo un gesto inequívoco apoyaba la decisión los celos me hicieron temblar como una hoja y hube de apoyarme en una estatua de Amenhotep III el falso gran cazador y guerrero que pareció mirarme con cara de reproche y aprensión me retiré a pensar a casa de mi padre no había nada que pudiese hacer ya en una semana vendría el futuro marido y faraón de Egipto y rey de los hititas por supuesto era una invasión incruenta se harían con el gobierno inmediatamente incluso era más que posible que gobernaran los dos países desde Egipto ya que admiraban nuestro modo de vida lujoso y sofisticado impondrían sus dioses su justicia cruel y sus bárbaras costumbres volví a temblar de vergüenza era mejor una guerra y una derrota y muerte dignas que aquella vergonzosa pasividad claro que yo era un guerrero y mi vida no significaría mucho para nadie ni siquiera para mí mismo desde ahora pero en definitiva no era sino un sirviente así que en última instancia no cabía sino aceptar las órdenes de mi reina y dejé de pensar aquella noche tomé a una sirvienta en realidad ella vino a mí con gusto cuando se lo propuse pero no era yo el que la poseyó con la furia de un toro desbocado sino un espíritu loco de celos que se apoderó de mi alma hasta que se vació en aquella chica lastimándola sin yo percibirlo cuando la razón volvió a mí y vi a la pobre muchacha ocultar sus lágrimas con orgullo me desmoroné apenas pude pedir perdón entre balbuceos le ofrecí una generosa suma que ella vaciló en aceptar supongo que dudando entre recibirla o darse la satisfacción de denunciarme ante los jueces amonianos y ver cómo me castigaban en público aunque sabía quién era mi padre y al final aceptó el pago con los dientes apretados me acosté en el mismo lecho paralizado por la vergüenza la mía y la de mi reina preguntándome en qué momento había comenzado a cambiar todo añorando aquella niñez regalada regodeándome en mi tristeza hasta que me llamaran para acudir al vergonzoso compromiso rezando para que la velada anterior hubiera sido un mal sueño no tuve fuerzas ni para comer y sólo permanecía tumbado entre las sábanas sucias de mi vergüenza yo que siempre había idolatrado a las mujeres y jamás hubiera dañado a ninguna no dejaba de causar daño a una y otra desde Nefertiti por mi estupidez hasta la buena de Maquette que no merecía mi indiferencia cuando ella me trataba con el mismo cariño que sus padres y su hermana Ankesep que por mi falta de tacto y por no haber sabido reconducir su conducta de niña por despecho se iba a destruir a sí misma y ahora una chiquilla cuya única falta había sido querer dar una noche de placer a un señor al que nada debía maldije una y otra vez aquel orgullo desmedido mío que siempre parecía perderme antes por mi estupidez y ahora por esa estúpida superioridad que creía tener sobre el resto de los hombres sólo por poseer una formación militar superior deseé que el tiempo pasara y todo se diluyera como un mal sueño y poder volver a ser niños pero sabía que me llamarían para el consejo cuando llegara el hijo de Litita y mi desidia y mi autocompasión tampoco durarían mucho y así fui llamado que tal parecía que había pasado un suspiro cuando mi barba delataba los días que había permanecido entre el sudor pegajoso como un pescado en salsa de higos me aseé o más bien dejé que me asearan y vistieran entre miradas de disgusto que encontré incluso en la sirvienta con la que había yacido que me compadecía sin saber por qué tanta parecía mi desticha comí algo sin hambre y salí de nuevo al mundo incluso me sorprendió el brillo del sol que me hizo pensar que Atón pretendía avisarme de algo o darme fuerzas desdeñé con un gruñido su ayuda estéril y acudí a palacio rabioso como días atrás había salido de él inmediatamente Ai se dirigió a mí y tras inspeccionarme con la mirada y componer un gesto comprensivo habló en un susurro ¿has notado que los sirvientes han sido cambiados? tú lo ordenaste no confiabas tanto en tu Nagnmin Ai me miró como si no me conociera me refiero a que han vuelto a cambiarlos hoy ¿te encuentras bien? miré alrededor era cierto no conocía a nadie y el gesto de los nuevos sirvientes era adusto parecían más bien guardias que lacayos Ai me miró inquieto no había tiempo para indagaciones pero envió a uno de sus escribas a investigar sobre el cambio el gran salón se llenaba ya habían llegado dignatarios y representantes del reino hitita y se habían dispuesto dos tronos uno el más rico fue ocupado por la reina cuya entrada provocó un silencio tenso solo roto por el murmullo morboso que yo conocía tan bien el ambiente era tenso y el silencio parecía cargado de alguna energía maligna tanto que parecía que en cualquier momento podría ponerse a tronar con fuerza en el interior de aquella sala abierta la reina estaba demacrada y nerviosa pero solo yo podía verlo en verdad tras su perfecto maquillaje que realzaba su belleza y cubría lo justo para tapar una ojera aquí y una fina arruga a ella se sentó en el trono con expresión de enfado pues ya era bastante insultante el hecho de aceptar la maquillada rendición para degradarse esperando en su propia casa pasaron los minutos y el murmullo creció Nefertiti por primera vez en su vida se sentía incómoda en el papel de blanco de todas las miradas al fin y tras una hora de espera estalló se levantó de pronto y preguntó en voz alta hastiada ¿dónde está mi futuro esposo? una voz apagó los murmullos crecientes aquí un ruido sordo que nadie identificó de algo blando que golpea el suelo apareció una cabeza que volvió a golpear el suelo una vez más y otra rodando después justo hasta el pie del trono los gritos de horror fueron unánimes era el príncipe Hitita Zananza hijo del rey Supiluliuma habría guerra en efecto los rizos de su barba estaban cubiertos de sangre costrosa la piel blanca como la nieve se oscurecía en sus ojos sin vida y en sus labios morados y los pegotes de sangre seca surcaban los pelos lacios tras la voz salió Tut vestido con el atuendo simple de un guerrero aquí está dijo con voz templada casi indiferente como si hubiera encontrado un adorno perdido los nobles Hititas parecieron encogerse no se atrevieron a protestar blancos de miedo temiendo que eso probablemente les impediría salir vivos de palacio la voz de Tut se alzó entre los gritos yo soy el faraón de Egipto desde hoy y digo que los bárbaros no entrarán en nuestro país se alzaron vítores de sus propios hombres a los que siguieron los atemorizados escribas y funcionarios sólo hay y yo permanecimos callados mirando a Nefertiti cuyo bello rostro valideció incluso a través del maquillaje se levantó y salió corriendo Tut estaba como enloquecido con los vítores hasta que se dio cuenta de la ausencia de la reina y fue tras ella yo me dispuse a seguirles pero ahí me agarró del brazo ¿a dónde vas? a proteger a la reina Tut ha tomado el palacio y ha puesto a sus hombres como guardias hombres de los sacerdotes exacto te matarán si intentas detenerlo y tú Naktmin no pude evitar el reproche no hay tiempo para eso yo pensaba con rapidez no podía dejarla sola con aquel loco a mí puede que no pero a ti aún te respetan dije llegaremos a su cámara y la sacaremos de ahí ¿y dónde la esconderás? no lo sé pero si no te decides tal vez no quede nada que proteger ni esconder el anciano el anciano se levantó se levantó haciendo un gesto implorante a Amón que me sorprendió pero no le costó mucho decidirse y corrió a las puertas del salón imponiéndose con su voz firme a los centinelas que intentaron cerrarnos el paso corrimos como locos yo arrastrando al bueno de ahí que casi le llevaba en volandas aún hubimos de pasar varios controles más antes de llegar a la puerta de la cámara de la reina que estaba guardada por dos gigantescos guerreros dejadnos pasar ordenó ahí con firmeza los dos colosos ni pestañearon he dicho que nos dejéis pasar gritó ahí loco de rabia uno de ellos se adelantó con gesto fiero hacia el anciano que retrocedió asustado aproveché el momento y le solté una patada en el estómago haciendo que se encogiera lo que me permitió arrebatarle su espada del cinto con el tiempo justo para contener el ataque de su compañero que casi me hizo caer estaba débil por los días sin comer ni ejercitarme y maldije una vez más mi imbecilidad pero la disciplina marcial y la rabia que sentía ante la idea de que mi reina pudiera sufrir algún daño espolearon mi brazo que atacó con fuerza no podía entretenerme mucho con él pues su compañero se recuperaba y no podría con los dos intercambiamos algunos golpes y de repente le lancé un mandoble contra un costado que él rechazó pero yo logré propinarle una patada con todas mis fuerzas haciéndole hincar la rodilla en tierra no hizo más tras retirar mi espada de su cuello me di la vuelta justo a tiempo de saltar para esquivar un cuchillo que llegó a alcanzar mi brazo rasgando superficialmente la carne y haciendo saltar sangre rogué a todos los dioses que no estuviese empozoñado y descargué un golpe mortal con toda la fuerza del otro brazo el que sostenía la espada mientras hay ya abría la puerta quedando paralizado en el umbral el pánico me hizo olvidar mi brazo sangrante entré para descubrir la escena que jamás olvidaría en el lecho real Tut se levantaba de encima del cuerpo inerte de Nefertiti su pequeño pene ya flácido brillaba enrojecido y húmedo la reina yacía desnuda aunque esta vez su cuerpo tenía bien poco detentador mis ojos se movían de las ropas desgarradas sobre la cama a la piel enrojecida y las heridas que mancillaban su delicado cuerpo su sexo abierto el color rojo entre el vello negro una vez más su postura abandonada y lo más impresionante los ojos abiertos sin vida Ay y yo intercambiamos una mirada helada de terror mientras Tut se arreglaba su túnica como si nada Ay se acercó a ella hasta que sus mejillas se tocaron yo no podía moverme un instante que me pareció una vida entera y Ay me miró asistiendo aliviado estaba viva todo resultaba evidente ella se había resistido y él la había atacado hasta poseerla salvajemente ella impotente ante la fuerza de la locura y negando la realidad que la abrumaba de tal manera había perdido la razón y se había abandonado a la muerte sin duda preferible a tamaña humillación la rabia estalló en mi interior mi deatut miserable él ni se inmutó enarcó sus cejas y me contestó con tono burlón la sombra se atreve a insultar a su luz me abalancé directamente a por él para matarlo con mis propias manos rompería su cuello como el de una serpiente la rabia me rebasaba como el nilo a las cataratas estaba tan ciego que no vi un bastón arrojado a mi cabeza que estalló en un millar de discos de luz y me alejó de mi ser unos instantes cuando recuperé la conciencia levanté la rodilla pues no había llegado a caer con intención de culminar mi deber pero dos hombres me agarraron débil como estaba ya no pude resistirme mucho tut se acercó a mi un cuchillo brillaba en su mano estoy impresionado jorenjeb ha esculpido tu cuerpo lástima que no hizo lo mismo con tu alma podrida de sirviente pecador se encogió de hombros podrías haber sido un buen criado como antes pero atacar a tu dios solo tiene un castigo posible ningún dios perdonará tu infamia tut se volvió era ahí con fuego en la mirada la reina ha muerto tú que no eres ni dios ni hombre sino demonio tú si has matado a un dios reza príncipe los dioses serán unánimes en tu condena tut dejó caer su cuchillo horrorizado pareció comprender la enormidad de su crimen retrocedió con el semblante lívido y salió corriendo los dos hombres que me sujetaban aflojaron su presa sin saber qué hacer ahí volvió a intervenir salid de aquí y no digáis ni una palabra de lo que habéis visto el alma furiosa de un faraón muerto es arma poderosa los dos sicarios obedecieron blancos de miedo huyeron corriendo yo me quedé en la misma postura sin fuerzas para reaccionar entre lágrimas no me atrevía a volver la vista y presenciar de nuevo aquel lamentable cuadro pi el grito apremiante de ahí me sacó de mi abandono corre no está muerta estaba tan agarrotado que me costó reaccionar aún tuvo que venir ahí a zarandearme tut vendrá por el cuerpo cuando se recupere debemos llevárnosla rápido asentí entre lágrimas de alivio e inercia mi cuerpo se negaba a aceptar esta nueva verdad la sangre recorrió de nuevo mis miembros y cargué con la reina ausente tras cubrirla con una túnica tocándola con la reverencia y la delicadeza que merecía salimos rápidamente de allí no resultó muy extraña nuestra salida con un cuerpo en brazos cubierto por una sábana además nadie hubiera sospechado que aquel bulto fuera su monarca pues cubrir al faraón era un acto de sacrilegio tal que nadie habría imaginado que aquel pequeño cuerpo que yo apenas sentía era la reina derrocada y vencida cuando cruzamos un par de calles y pude considerar que estábamos a salvo una idea me cegó como una luz tengo que volver a palacio ahí me miró como si me hubiese vuelto loco no hay nada más importante que puedas hacer que estar aquí sí pero debo hacer algo si no lo hiciera no me lo perdonaría nunca llévala a casa de mi padre y manda allí a Nakmin y tus mejores hombres con un carro armas caballos de refresco y alimentos huiré con ella en cuanto haga lo que debo no pretenderás vengarte en este momento dada nuestra situación ¿verdad? si te haces matar nos perjudicarás a todos sonreí no te preocupes evitaré la lucha no se trata de eso y salí disparado hacia palacio de nuevo tras procurarme armas cortas estaba muy débil y de nuevo maldecía mi estupidez debería haber considerado que algo así podía pasar sobre todo conociendo Tut las intenciones de los hititas lo que no acertaba a comprender era como sabía de la intención de la reina pues dudaba que en vísperas de una decisión tan importante ella le hubiera concedido audiencia pensé que tal vez no estaba tan segura con su capitán como ahí había dicho pero tampoco tenía ninguna prueba contra él y los hechos podían haberse desarrollado fuera de su control entré por la vieja puerta de servicio que tanto había utilizado no me negaron la entrada una vez que perdí de vista al guardia de la puerta corrí como un loco a los palacios menores localicé el que buscaba aunque estaba custodiado por dos guardias tan corpulentos como las estatuas de la gran sala me recordaron a sur y sonreí tristemente avancé hacia ellos dispuesto a atacarlos directamente empuñando las armas pero en el último momento y a los guardias esperándome en actitud de combate tuve una inspiración dejadme pasar exclamé tenemos orden de no dejar pasar a nadie salvo al faraón vengo de su parte a decapitar al traidor sonreí estamos en guerra y el buen faraón me ha concedido la gracia de acabar con ese perro con mis propias manos los guardias rieron te ayudaremos esos hititas son traicioneros como los escorpiones no temáis me basto para matar un perro me dejaron pasar ye estaba al otro lado de la puerta esgrimiendo un improvisado garrote una pata arrancada de un pequeño sillón individual con forma de garra como era moda si no fuera por lo complicado de la situación me hubiera reído estaba pálido y temblaba me miró con lágrimas en los ojos dudaba y tenía miedo no seas idiota vengo a sacarte de aquí me abrazó entre un mar de lágrimas no era capaz de hablar le tomé la cara entre las manos obligándole a mirarme ye escucha vamos a salir acabaremos con los guardias y escaparemos por una puerta trasera él se sorbió las lágrimas aspirando con fuerza y asintió le entregué la espada más larga de las dos que tenía yo salí primero uno de los guardias me sonreía con malicia abriendo la boca para lanzar algún improperio grosero sobre mi amigo no llegó a emitir palabra alguna pues clavé la espada en su pecho con toda mi fuerza el segundo guardia aún tuvo fuerzas para contener el primer mandoble de ye pero no el mío que le atravesó el cuello corrimos mientras yo rezaba a ton para que me perdonase por lo poco noble de mi hazaña pero como decía mi padre las guerras las ganan los más vivos no los más nobles el jaleo era tal en palacio que nadie reparó especialmente en dos guardias más que corrían hacia el edificio de los sirvientes había huellas de lucha por todas partes sin duda Tut había comenzado su revolución de manera tan brutal como rápida y lo primero que hizo a tenor de lo que íbamos encontrando había sido ajusticiar a los viejos soldados de su padre corrimos con las espadas en alto no pude evitar pararme cuando vi a Tutu el fiel mayordomo y confidente del viejo Ag muerto por incontables heridas de espada ni siquiera le habían dado la oportunidad de defenderse sollocé ante su cadáver hasta que Ye me palmeó la espalda sacándome del nuevo trance en que me estaba sumiendo asentí y continuamos nuestro camino el guardia de la puerta me vio venir y se apartó pero cuando vio a Ye su mirada buscó la mía le di un golpe con el pomo de la espada y cayó inconsciente no quería agraviar más a los dioses con muertes innecesarias ambos corrimos a casa de mi padre aún no habían llegado los hombres de ahí así que hablé a los sirvientes de mi padre temiendo que no reconocieran mi autoridad pero no hubo problema la gravedad de mi cara y mis heridas les convencieron actuaron rápido pedí dos caballos y alimento para Ye junto con ropas amplias que cubrieran por entero sus rasgos extranjeros Ye no dijo nada sus ojos aún estaban vidriosos sólo me miraba fijamente yo asentí me abrazó con tanta fuerza que me hizo daño y saltó sobre el caballo para alejarse a galope tendido enseguida llegaron los hombres de ahí con un carro habilitado para la ocasión un poco alargado donde podríamos alojar una camilla donde Nefertiti atada por suaves vendas para evitar su caída podría viajar resultaba poco regio y más bien vil pero no había muchas alternativas yo terminé de administrarle los primeros cuidados aunque enseguida llegó Pentu con lágrimas en los ojos le abracé y dejé que la examinara pedí los remedios que Pentu me iba dictando para que los sirvientes no sospecharan la identidad de mi supuesta amante desvanecida tras el episodio pasado con la sirvienta no tendrían muchas dudas ni a mí me convenía que pensasen más allá mientras Pentu examinaba sus ojos con mis propias manos lavé sus heridas y su sexo al que apliqué un medicamento anticonceptivo pues no se me ocurría peor castigo que tener un hijo de aquel monstruo refresqué su cara con paños húmedos mientras rogaba a su alma lejana que me perdonase el ultraje de haberla tocado sin su permiso entre lágrimas pues sólo el ligero calor que desprendía y su leve respiración hablaban de vida en aquel cuerpo desmadejado cuando Pentu finalmente se separó de ella la vestí sin pensar y le cubrí la cara con una fina gasa que la protegiera del polvo ¿cómo está? pregunté no sufre daño físico alguno contestó Pentu salvo algunos moratones pero su K puede estar muy lejos sollozó como un niño no ha podido soportarlo y ha ido a reunirse con su marido sin esperar a que su cuerpo muriese le zarandeé por los hombros aunque las lágrimas acudían también a mis ojos ¿puede recuperarse? Pentu se serenó y pensó su respuesta se han dado casos en que si el paciente olvida aquello que lo ha llevado a ese estado un día podría volver en sí como si nada o tal vez se abandone y no pase de esta noche no hay nada que podamos hacer por ella salvo esconderla y darle un cariño que reconozca y sepa valorar tal vez eso la haga regresar pero si imagino lo que ha ocurrido será difícil muy difícil lo sé pero no vamos a dar lugar a que tal cosa vuelva a repetirse y la abracé con fuerza él asintió ¿qué harás? le pregunté antes era visir en Nubia allí me quieren regresaré a ese lugar y viviré en paz nunca volveré a ejercer la medicina enseñaré a los jóvenes ten cuidado ve ahora y sal aprovechando la confusión llévatelo imprescindible no cargues con equipajes voluminosos y no te demores los hombres me estaban esperando fuera la coloqué amorosamente en el carro y la até a la camilla aún me di un momento para permitir que unos sirvientes lavaran y vendaran la herida de mi hombro curiosamente al levantar la vista tras un latigazo de dolor al serme aplicado un antiséptico allí estaba la chica que había violentado no le dije nada la miré sin poder evitar nuevas lágrimas ella apareció comprender y asintió con la cabeza amagando una sonrisa jamás lograría comprender la complejidad del alma femenina pero en aquel momento hubiera jurado que aquella mujer me leyó el alma mejor que si hubiera presenciado todo no pude expresarle mi gratitud más que con mi mano sobre la suya durante un segundo ella volvió a sentir yo sorbí mis lágrimas y me di la vuelta miré a los hombres enviados por ahí que terminaban de asegurar la camilla en el carro les examiné mirándolos a los ojos alguno de ellos temblaba pero no podía reprochárselo ni asociarlo con culpabilidad pues si se descubría su participación en tan maladada empresa eran hombres mucho más que muertos un soldado se prepara para luchar contra un enemigo cierto y morir con honor amparado por los dioses no para conspirar entre una reina medio muerta y un faraón aún no coronado por la misma causa tampoco pude reprochar a Nagmin que no estuviera sólo ellos eran conscientes de la delicada situación que vivía el país pues de la misma forma que de noche las fuerzas malignas libraban un sangriento combate contra Amón o Atón por el que se rezaba en los templos para que los dioses de la luz salieran de nuevo victoriosos un día más y tal como la noche era cobijo de demonios durante la ausencia de muchos dioses y la lucha de unos pocos en aquel momento el vacío de poder y la ausencia de un faraón personificación divina entre los mortales el peligro de intervención maligna era altísimo en una situación normal a los templos correspondía extremar sus oraciones ceremonias e intervenciones secretas como había sido desde el principio de los tiempos para combatir el vacío y garantizar el tránsito del mandato divino pero sólo aquellos hombres sabían que no había rezos salvo los que ellos mismos oficiaban silenciosamente y no eran hombres cultivados en las palabras divinas sino en las armas yo pensé que una ausencia de faraón y por tanto de Dios podía derivar en ausencia de disciplina así que me armé de pies a cabeza colgué del carro cuantas armas tenía y partimos en silencio el barco hubiera sido acomodo más procedente pero sería lo primero que inspeccionaría Tut así que salimos a campo traviesa manteniendo un ritmo rápido pero cómodo y sobre todo soportable para la reina Tut no sabía en qué dirección nos dirigíamos pues al salir dimos algunos rodeos para despistar a las gentes de los arrabales y las aldeas que circundaban la ciudad del disco y ello nos dio una ventaja de un par de días no obstante sus soldados correrían como hienas cuando su nuevo faraón les hostigara así que nuestra partida tenía pocas posibilidades de acabar bien pondrían en alerta a cada pueblo y mi propio padre sería encargado de devolverme a palacio para que el faraón pudiera presenciar mi ejecución decidí no pensar el primer día no nos detuvimos hasta bien entrada la noche permití unas pocas horas de descanso a la reina mientras la observaba había recuperado un poco el color y sus ojos se abrían de vez en cuando y me miraban sin reconocerme me obligué a no derramar lágrimas que la entristecieran más pues estaba seguro de que podría entenderme acerqué mi cara a la suya y susurré con la voz más cálida y tierna que pude entonar mi reina soy pi tu amigo y tu servidor más fiel te ruego disculpes la incomodidad pero es conveniente para el viaje que emprendemos nos vamos a buscar el templo de Atón si no lo encontramos yo crearé uno para ti me aclaré la voz pues se me quebraba no tienes nada que temer pues ahora estoy contigo debes perdonarme por haberte fallado dos veces la primera cuando te abandoné y me fui en pos de mi padre aunque tengo que decir que mi instrucción como soldado no será muy útil ahora pero no resulta atenuante y la segunda debes saber que hicimos todo lo posible para evitar que sufrieras aquel horror y que de ahora en adelante nadie sino yo te tocará solo tienes que vivir y olvidar nadie volverá a hacerte daño pues ahora soy yo el que te protege puedes creerme cuando te digo que no hay mejor soldado en todo el reino y que daré fin a tu vida y la mía antes que permitir que vuelva a tocarte nadie te lo juro por Atón por Ac una palabra una sola palabra tuya y ni los mejores ejércitos salvarán la vida de ese perro jadeé y me obligué a relajarme y respirar hondo pues me estaba acalorando perdóname no debo hablarte de muertes sino de vida la que tienes por delante conmigo y con las gentes que encontremos nunca volverás a palacio y si quieres yo iré por tus hijas tus perfumes polvos pelucas vestidos me enjugué las lágrimas no podía evitarlas pero tienes que volver no tienes que derrumbarte comprendo que tal vez te encuentres cómoda en ese lugar profundo donde estás escondida y no quieras salir pero debes creerme cuando te digo que yo te protejo no debes preocuparte por nada pues desde ahora no tienes ninguna responsabilidad no debes nada a nadie y nadie te pedirá cuentas allá donde vamos renegamos de un país que nos ha tratado así iremos al fin del mundo encontraremos nuestro templo de Atón y al alba levantaremos de nuevo los brazos para recibir su abrazo no deberás temer a nadie ni nadie te temerá y el único sentimiento que inspirarás a tu paso serán miradas admirativas de tu belleza y sonrisas francas dejé pasar unos instantes miré su cara esculpida en piedra viva la estatua perfecta dudé si podía entenderme dentro de unas horas continuaremos nuestro viaje será duro pero valdrá la pena y yo estaré siempre a tu lado solo tendrás que hacer un leve gesto una palabra un gemido un dedo y yo haré lo imposible por cumplir tus deseos y cuando decidas perdonarme y hablar a este sirviente indigno antes del alba estábamos de nuevo en camino los hombres se miraban inquietos y yo me temía alguna reacción inesperada no me hablaron pero sus expresiones tensas les delataban tenían miedo no sabían a quién servían solo obedecían órdenes de su señor hay y aunque sabían de mi identidad y la de la pasajera inerte dudaban y yo también ¿qué ocurriría en caso de conflicto? ¿nos defenderían? ¿o se pondrían del lado de los guardias? ¿tal vez pensaban entregarnos? ¿tal vez esperaban que me relajara? ¿tal vez querían ver a dónde les llevaba por si me reunía con mi padre lo que tú te interpretaría como una confabulación? ¿éramos más rápidos con ellos o sin ellos? ¿cómo pasaríamos inadvertidos? ¿qué eran? ¿una ayuda o una carga? 17 Aquella noche me distancié un poco con el carro y Nefertiti me ofrecía hacer la primera guardia y cuando apenas llevaba una hora velando su sueño corté unas ramas de arbustos casi secos las até al extremo posterior del carro para que al menos disimularan el surco de las ruedas si se levantaba un poco de aire con un poco de suerte quizás se borraran las huellas situé de nuevo a la reina en su sitio en el carro y caminando a su lado sujetando al caballo por las crines para evitar hacer ruido salimos en silencio amparados por mi aliada la luna que me daba fuerzas y optimismo intenté pensar con calma con la serenidad que me daba la noche por una parte no confiaba en los hombres pues ni hay estaba a salvo de la posible influencia de los sacerdotes entre sus sirvientes y soldados ni la religión era un tema tan particular que en ningún caso se podía asegurar que no se cuestionasen a que Dios servían por otro lado si eran inocentes yo los estaba poniendo en peligro así que liberándolos del mando de hay les hacía un grandísimo favor lo más seguro era que lo agradeciesen volviendo a mayor velocidad si cabía que la que habían empleado en la ida pues cuanto antes volviesen mejor podrían camuflar su falta y encontrar coartadas nadie tenía por qué saber que habían acompañado a un traidor al faraón que secuestraba a la reina si lo reconocían morirían por ello recé fervientemente no sabía muy bien a quién por pura costumbre e inercia porque no sabía qué hacer ni dónde encontrar consuelo recé por nosotros sobre todo por Nefertiti y por los hombres porque con sólo uno que hubiera a sueldo de los sacerdotes todos los demás morirían la mañana nos sorprendió impasibles como esculturas en movimiento desde mi puesto de conducción miraba a la reina a través de la fina gasa no podía mover sus brazos atados pero juraría que le había visto mover un dedo y sus ojos parecían querer mirar el sol me preocupé pues si en su estado se empecinaba en mirar fijamente a su dios podría causarse heridas que la dejaran ciega pues nunca conocía a nadie aparte de Ak que tuviese tal capacidad así que paré unos minutos el carro elevé los brazos al cielo y lancé en voz alta la plegaria que solíamos usar por supuesto la estaba poniendo a prueba y sentía que era exactamente eso lo que me estaba pidiendo con sus ojos así que sin dudar hablé al sol gracias Ak viejo amigo por concedernos al fin la paz de espíritu y por allanar y despejar nuestro horizonte te pido que nos muestres el camino correcto hasta el templo que buscamos y que una vez allí nos protejas de tal manera que nadie ose acercarse a riesgo de recibir tu ira en forma de rayos hirvientes igual que aquellos que osen perseguirnos sé que no apruebas la violencia pero si no nos proteges a nosotros nadie más pronunciará tu nombre para revitalizar tuca y hacer más poderoso tu paso y más placentero tu descanso no parecía una oración muy respetuosa pues no estaba bien chantajear a un dios aunque le hablé como a la persona que había conocido no como al dios al que se reza evidentemente lo hice por ella pues yo ya no creía sino en mi brazo mi caballo y mis odres con agua cuando acabé la examiné no había cambios en su semblante ni parecía ya querer mover los dedos pero me pareció que sus ojos brillaban así que le levanté la gasa y en efecto sus ojos estaban humedecidos lo que me bastó tomé su cara entre mis manos y la besé tiernamente en las mejillas y los ojos tan suavemente que apenas percibiera el contacto pero no podía permitirme más tiempo volví a cubrir su cara y retomé el camino con nuevas esperanzas no hacía sino poner tierra entre nosotros y Tut pero no sabía aún qué ruta tomar el silencio me daba mucho tiempo para pensar pues el camino era tan monótono como desagradecido había enfilado hacia el este pues cruzar el Nilo me había parecido demasiado arriesgado seguro que estaba vigilado y por otra parte la crudeza del desierto del lado este era demasiado conocida para internarse por allí pues no había sino beduinos salvajes del país de los libios que no conocían más nacionalidad que su entorno más cercano y lo que eran capaces de robar un sol ardiente interminables dunas criaturas salvajes espíritus malignos y una ausencia total de vida durante distancias tan largas que sólo los nacidos en tales condiciones conocen las técnicas para la supervivencia yo sólo tal vez podría intentar internarme pero con la reina y en su estado era simplemente impensable desdeñada la otra opción el siguiente paso era decidir si nos dirigíamos hacia el norte o el sur la opción sureña era también peligrosa pues aunque menos dura que el desierto libio nubia era un destino peligroso si no se iba con una gran escolta las bandas armadas eran famosas y las patrullas del ejército que controlaban tanto las célebres minas y canteras como los focos de rebeldía entre los nubios que aunque sometidos en su mayor parte muchas tribus jamás se habían sentido egipcias y renegaban de su autoridad viviendo de manera independiente eran demasiados soldados de uno y otro lado para poder cruzarlo sin tener la seguridad de un asentamiento pacífico así pues continuaba hacia el este sin escolarme mucho hacia el norte donde el enemigo se preparaba para la guerra tarde o temprano llegaría al mar pero había montañas que aunque no muy altas si eran ideales como escondite debía ir hacia el enemigo manteniéndome a una distancia prudente que me permitiera esquivarlo y evitar su camino pues si llegaban a derrotar a mi padre en la batalla irían directamente hacia las grandes ciudades milenarias en el cauce del río sagrado así que si corría lo suficiente para alejarme de su ruta podría considerarme relativamente a salvo y buscar un escondite fiable al día siguiente detuve el carro de nuevo había que tomar decisiones pues el camino llano y pedregoso fácil de recorrer a buena velocidad se terminaba comenzaban a abrirse colinas rocosas cubiertas de piedras y arbustos bajos en realidad la cuestión tampoco tenía mucho margen de decisión pues lo más fácil sería cruzar los valles entre las grandes colinas vías naturales fáciles como verdaderos caminos que eran pero obviamente muy transitados y salpicados de pequeños pueblos y asentamientos nómadas que vivían de las rutas comerciales resoplé y obligué a los caballos a dejar el llano el camino se hizo más duro y más lento pues temía que un golpe duro en las ruedas dañara irreversiblemente el carro pero enseguida nos engulleron las rocas y dejamos de estar a la vista aunque también el miedo se fue apoderando de mí ya que tampoco podía controlar el mundo ante mí y sólo podía confiar en el fino instinto de los caballos y el mío propio era un terreno perfecto para una emboscada sólo tendrían que situarse en lo alto y dejar caer algunas rocas grandes todo habría acabado y nadie buscaría sus cuerpos para darles un descanso digno al menos de una reina pensé en las enseñanzas de mi padre los grandes ejércitos gustaban de medirse en un único choque tremendo y devastador de dos ejércitos montados en carros en terreno abierto que no duraba mucho y suponía un increíble despilfarro instantáneo de vidas y armas pero no así los pequeños grupos como las tribus los nubios los beduinos los prófugos los salteadores de las rutas comerciales los brujos oscuros los secuestradores los militares renegados los adoradores del desierto y de dioses malignos los extranjeros no regulares las patrullas hititas que osaban aventurarse solo en estos tiempos inciertos y a saber que otra gente también que guerrearían de manera más lógica aprovechándose de los accidentes naturales sobre todo al abrigo de las montañas y colinas que ofrecían armas baratas posición estratégica escondrijos desde los cuales aprovechar el factor sorpresa el conocimiento de la zona y lo más importante una vía de escape rápida y segura en suma estábamos en manos de los dioses y los hombres no tuve más remedio que dejar a Nefertiti escondida al amparo de unas rocas un poco alejada de los caballos y tras rezar para que ninguna limaña se acercara partí a pie para inspeccionar el terreno y decidir el próximo tramo trataba de que los inconvenientes más obvios se convirtieran en ventajas como me había enseñado el buen sur busqué un paso abrupto que obligara a posibles perseguidores a avanzar juntos sin más salida que hacia adelante o hacia atrás tomé uno de los caballos del carro y me aventuré a explorar primero me adentré por las colinas buscando los puntos altos donde no podía subir con el caballo lo dejaba y subía el resto a pie preguntándome si ella estaría bien trazaba el plano mentalmente y planificaba la ruta a seguir los próximos dos días desechando las demás opciones cuando estuve seguro de la vía a seguir y memoricé varios caminos opcionales volví pero antes de llegar el instinto me dijo que echara un vistazo a la gran planicie que acabábamos de abandonar subí a la colina más alta de los alrededores descansé unos segundos y fijé mi vista en el horizonte allí estaban calculé un par de días de ventaja ya que no había visto rastro de polvo que indicara que avanzaran al galope se tomaban su tiempo tan seguros estaban de nuestra captura no pude contarlos pues apenas eran un punto informe me obligué a mantener la calma al menos teníamos dos días para pensar y no valía la pena salir corriendo pues agotarnos no era conveniente ni serviría para nada volví junto a mi reina por suerte ninguna alimaña se había acercado pese a que los caballos podían atraer la atención de las bestias salvo los pequeños escorpiones o las serpientes preparé la marcha y salimos sin prisa con el carro no podíamos correr pero ya conocía nuestro camino y había previsto cuál sería el mejor paso en caso de persecución aquella noche no logré conciliar el sueño y extrañamente Nefertiti se dio cuenta pues tampoco dormía me acerqué a ella no temas nadie va a tocarte te lo prometí y no voy a fallarte más sé que no temes la muerte solo temes que vuelvan a humillarte de igual manera y te garantizo que tendrán que pasar por encima de mí para que alguien logre tocarte y en ese caso con mi último aliento te quitaría la vida antes de permitirlo acaricié su cara y besé sus mejillas y párpados como solía hacer ella permitía mi cariño y notaba su presión cuando tomaba sus manos entre las mías cuando le hablaba aquella noche su presión fue especial y su tacto más cálido lo interpreté como una bendición preparé mis armas y las situé en posición de combate colgando del carro era aún pronto pero no sabía si habían enviado alguna avanzadilla para rastrearnos si había una recompensa alguien podría volverse demasiado codicioso y arriesgarse a intentar capturarnos apresuramos un poco el paso con la relativa prudencia para salvaguardar el carro si ella pudiera cabalgar o cuando menos caminar no me preocuparía tanto pero un cuerpo inerte era una carga demasiado delicada la siguiente noche mientras descansamos aproveché para afilar mis armas y acostumbrarme de nuevo a su tacto y peso ella me seguía con la mirada sonreí sin duda estaba sorprendida de verme manejar las armas con tanta familiaridad creías que bromeaba cuando te dije que era uno de los mejores guerreros del reino ella volvió la vista y yo reí seguro que jamás imaginaste que podría cambiar tanto el joven e inocente pi se prepara para acabar con una patrulla entera de los mejores guardias reales volví a mirarla sus ojos se dirigían ahora al vacío no te avergüences de provocar violencia no eres responsable a veces no puedes evitar que la violencia venga a ti y los soldados nos diferenciamos de los civiles en nuestra reacción nosotros no lo aceptamos como un designio divino y combatimos puede que nos sirva para nada pero es mi elección la mía no la tuya y créeme si no fuera por ti habría sido por otra cosa por tut por los sacerdotes quien sabe sonreí una vez me contaste una historia ahora te voy a contar otra que te mostrará que la esperanza es buena consejera había una vez un campesino egipcio pobre pero sabio que trabajaba la tierra duramente con su hijo un día el hijo le dijo padre qué desgracia se nos ha ido el caballo ¿por qué no llamas desgracia? respondió el padre veremos lo que trae el tiempo a los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo padre qué suerte exclamó esta vez el muchacho nuestro caballo ha traído otro caballo ¿por qué lo llamas suerte? repuso el padre veremos qué nos trae el tiempo en unos cuantos días más el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este no acostumbrado al jinete se encabritó y lo arrojó al suelo el muchacho se quebró una pierna padre qué desgracia exclamó ahora el muchacho me he roto la pierna y el padre retomando su experiencia y sabiduría sentenció ¿por qué lo llamas desgracia? veremos lo que trae el tiempo el muchacho no se convencía de aquella respuesta y gimoteaba en su cama pocos días después pasaron por la aldea los enviados del faraón buscando jóvenes para llevárselos a la guerra fueron a la casa del anciano pero al ver al joven con su pierna entablillada lo dejaron y siguieron su camino el joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas sino que hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es malo o bueno ella volvió a mirarme había miedo en sus ojos yo me enfadé no tengo miedo no tengo miedo a enfrentarme a un dios aunque no creo que haya sido aún coronado no tengo miedo a no creer en nada pues cualquier dios se tomaría justicia sin esperar a que un simple mortal lo haga no tengo miedo a la violencia porque no la he provocado no tengo miedo a la muerte porque soy un guerrero me tranquilicé viendo sus ojos húmedos le acaricié la cara haciéndole cosquillas con la punta de los dedos cuando era niño tenía una función clara en la vida era la sombra de Tut y todo era más fácil había un orden había un dios un faraón una sombra y una luz no podía desear nada más salvo un padre que nunca me hizo falta pero ahora no hay dios ni faraón ni siquiera luz solo tengo un padre al que no quiero ni me quiere a mí y a ti tú eres mi reina mi diosa y mi luz mi única misión en la vida y eres lo único en lo que creo como antes creía en Ac jamás he creído realmente en nada más no hubo más palabras aquella noche no hubo más descanso hasta que logramos cruzar el paso donde había decidido esperarles había tenido miedo de perdernos y no reconocer bien el camino y no llegar pero al final lo reconocí y suspiré de verdadero alivio cuando hube cruzado cuidando de dejar señales bien notorias de mi paso aflojé mis armas del carro y lo llevé esta vez sin dejar huellas hasta una quebrada escondida lo dejé allí bien cubierto de ramas y pequeñas piedras para que no destacara sobre el paisaje y no lo encontraran si yo no tenía éxito y a Nefertiti bien acomodada entre el carro y un buen parapeto de piedras que me costó más de una hora levantar para evitar que entraran las alimañas llevé a los caballos a otro escondite y los dejé allí tranquilamente descansando no me preocupaba si se los llevaban pues no merecían quedar solos a merced de las bestias del desierto ya más tranquilo me dediqué a preparar mi posición me situé en el lado del paso donde el sol venía por mi espalda para deslumbrarles y preparé varios parapetos de rocas piedras amontonadas y posibles escondrijos situé varias de mis armas estratégicamente según estimé que las iba a necesitar y después de repasar varias veces que todo estuviera bien dispuesto me senté a esperarles pensé que había algo bello en aquel inhóspito paraje los colores y el cielo abierto la roca se abría en estratos de todos los tonos del espectro de los ocres en vetas que brillaban como piedras preciosas al sol igual que donde se amontonaba la arena era un tremendo contraste con el bellísimo cielo azul tan límpido tan grande que maravillaba y daba miedo me pregunté qué era el cielo de qué estaba hecho el tono azul brillante no se parecía nada al cuerpo de la diosa anud como el sol no se parecía en nada a ac pero resultaba tranquilizante y esperanzador pensé que al fin y al cabo y una vez desprovisto de todo vínculo con mi vida anterior y con el nexo a las viejas creencias tampoco debería importarme mucho si no era enterrado conforme a la costumbre pues aquella era una morada bellísima para la eternidad lo único que por mucho que hubiera desechado las viejas normas seguía sin gustarme era la idea de ser devorado por alimañas no temía que se apoderasen de mi alma pues por muchas almas que habían sido devoradas ya por las bestias ni éstas parecían más inteligentes ni más malignas había observado bastante los animales del desierto y encontrado inocencia en su comportamiento la mayoría de ellos eran depredadores pero no mataban por malicia sino por supervivencia había en ellos sentimientos similares a los humanos como los celos o la envidia pero su capacidad de acumular maldad no la había encontrado en ningún animal y sí en un niño así que no creía que me robaran el alma pero aún así seguía desagradándome recé a Atón Amón Ac y hasta al desierto mismo para que nos ayudara pues me costaba creer que fuésemos a salir vivos de aquello aparecieron una hora después del alba conté diez de los veinte hombres que habían partido con nosotros la mitad ni el bueno de ahí escapaba pues al control de los sacerdotes no iba a ser fácil pero al menos contaba con el factor sorpresa mis armas piedras la situación del terreno el sol que comenzaba ya a picar y mi convicción para darme fuerzas me recordé quién era y qué hacía allí moriría antes que dejar que tocaran a mi reina tomé mi arco triangular más grande y más tenso que el normal usado generalmente para distancias cortas y lo adapté durante los breves descansos aquel pequeño arco no valía para acertar con fuerza a un blanco relativamente lejano preparé las flechas a mi lado miré tras de mí y sonreí a mi amigo Ac dándole las gracias por su brillo esperé hasta que el último de ellos estuvo a tiro apunté con cuidado y disparé el soldado cayó de su caballo con una flecha en el pecho nueve apenas se dieron cuenta y cuando el último de ellos volvió la cabeza para atender el ruido sordo que hizo el cuerpo de su compañero al caer ya estaba atravesado por otra flecha y caía de su caballo que piafó asustado lo que les alertó definitivamente ocho pocos caídos antes de la alarma mal muy mal mi padre mi padre me hubiera reprendido el más cercano a los caídos dio la alarma aunque el grito se le cortó al ser su garganta atravesada por un magnífico tiro di gracias a Atón de nuevo se habían acercado lo bastante como para apuntar a conciencia siete desmontaron asustados mirando a todas partes mientras sacaban sus armas y preparaban sus arcos se movían mucho entre las rocas para no ser un blanco fácil malo no eran guardias inexpertos fallé un par de tiros y maldije en voz baja lo que al fin sirvió para que localizaran mi posición no tenían otra alternativa que turnarse unos avanzaban entre las pequeñas rocas mientras otros les cubrían aún me la jugué disparando al más lento de ellos inmediatamente me escondí pues al instante varias flechas golpearon la roca que me servía de parapeto aunque un grito agudo me hizo sonreír seis pero ya no podía exponerme más me costaba esquivar sus flechas cambié de táctica y comencé a arrojarles tremendas piedras con todas mis fuerzas intentando acertar en el centro del círculo que formaban los caballos donde se había quedado uno de ellos una piedra hirió a un caballo que relinchó encabritándose y apartándose de su cobarde dueño me resultó tan indignante que alguien se escondiera mientras otros se jugaban la vida que no pude evitar tomar el arco de nuevo y asomarme un instante mientras rogaba que el cobarde fuese el cabecilla como parecía recibió una flecha en un muslo cinco se acercaban demasiado comenzaban a subir por la abrupta pendiente cargando a voz en grito tomé mi jabalina y ensarté a uno de ellos cuatro pero ya los tenía encima quedaba lo peor me situé detrás de la piedra más grande y los esperé divino atón amigo ac protégenos el primero se abalanzó como un huracán y me lanzó un mandoble que apenas desvié lanzándole una patada contra el costado que le hizo caer uno se mostró ante mí lo justo para descubrir un brazo ancho como una columna sosteniendo una jabalina me arrojé al suelo hacia él dando gracias de nuevo pues la jabalina me pasó por encima me levanté tan rápido como pude yéndome hacia arriba con todas mis fuerzas aprovechando el impulso que tomó mi atacante para lanzar el arma le golpeé la mandíbula con mi cabeza oyéndola crujir ignorando mi propio dolor arremetí contra él la fuerza de mi embestida le hizo caer hacia atrás sobre un compañero lo que aproveché para clavarle la espada en el cuello no era limpio ni ético pero sí práctico y me dolió menos que herir al pobre caballo con aquella piedra 3 ya jadeaba por el esfuerzo y la tensión uno de ellos se me encaró protegiéndose del sol con una mano a modo de visera era grande y medía sus fuerzas conmigo sopesándome como hacía yo flexionó las piernas y cuando parecía que se iba a balanzar se arrojó a un lado descubriendo a otro soldado que me apuntaba ya con un pequeño arco maldije su pericia mientras intentaba esquivarlo me había pillado a contrapié con el pie derecho adelantado así que tuve que escorarme a mi izquierda un instante antes de notar un tirón profundo en mi brazo derecho me obligué a no soltar la espada a pesar del fuego que sentía en el brazo hasta el hombro medio sentado como estaba el hombretón que se había arrojado a un lado pensé que era mi oportunidad cogí la primera piedra que encontré y la lancé con todas mis mermadas fuerzas contra el pecho del arquero que no tuvo tiempo de disparar su segunda flecha tampoco yo tuve más tiempo como obedeciendo a una señal dos soldados el grande y otro me atacaron a la vez uno por cada lado con un grito de combate que lejos de atemorizarme me espoleó ya que mis sentidos comenzaban a aletargarse y así logré espabilarme unos instantes preciosos paré el golpe del más grande gruñendo de dolor por mi brazo herido y las espadas en contacto fui hacia él para evitar momentáneamente al otro que nos seguía por el otro lado pude empujarle a pesar de que el brazo me dolía tanto que temí perder el sentido quedaron pues los dos frente a mí ahora era yo el que tenía el sol de frente vi su cara y pensé que no me estaba ayudando mucho estaba perdido así que dejé que la rabia me llenara y arremetí contra ellos gritando ¡Atoon! al más grande le lancé de nuevo una estocada con mi brazo derecho con poca fuerza que paró sin problemas pero que me sirvió para tomar impulso y dar al pequeño una patada en una rodilla aunque le golpeé con el dedo pulgar del pie y sospecho que me dolió más a mí que a él pero le hizo caer y pude dedicarme al gigante gruñí como un león y cambié la espada de mano atacándole con fiereza era muy fuerte pero poco diestro con las armas y tras unos pocos chispazos entre las espadas le pinché en un costado lo que le hizo soltar su espada el hombretón se vio perdido y la desesperación le infundió valor se lanzó hacia mí le atravesé con mi espada pero inexplicablemente pareció no afectarle cayó sobre mí sus manazas asieron mi cuello y apretaron intenté resistirme pero era como mover una roca con mi brazo herido pero mi mano izquierda asía aún la espada de la que emanaba la sangre del gigante no pasaría mucho antes de que alguien me atacara aprovechando mi inmovilidad así que moví mis piernas con desesperación para lograr un resquicio de espacio que desprendiera mi mano izquierda de aquel corpachón me estaba ahogando y Atón parecía perder su brillo ante mí círculos de negrura me envolvían y dejé de sentir dolor en la garganta pensé que lo próximo que vería sería a Atón en la forma de su hijo y mi amigo Ak con sus alargadas facciones o quizás a Anubis listo para acompañarme en mi viaje al otro lado del Nilo era increíble lo lento que transcurría el tiempo y la cantidad de pensamientos que podía urdir en tan poco rato cuando ya estaba más en la balanza de Maat que en aquel polvoriento desierto recordé a Nefertiti y eso me dio fuerzas para un último intento en un ínfimo atisbo de lucidez centré mis escasas fuerzas en mi mano derecha sin saber cómo mi puño se descargó sobre su oreja y él aflojó la presa debil como estaba ya por la espada que asonaba por su espalda permitiendo el paso del aire vivificante y el tránsito de nuevo a este mundo volví a golpearle la oreja y sus manos se aflojaron hice palanca con los codos y las rodillas y lo giré hacia un lado 2 aún boqueando con un silbito agudo vi que uno venía hacia mí cojeando escoré el cuerpo hacia el bulto del gigante y encontré la empuñadura de la espada pero ésta se negaba a salir del cuerpo hice tanta fuerza que mis dientes crujieron en vano al fin noté un golpe en una pierna una estocada de la espada del cojo que no se atrevía a acercarse más el dolor fue tan intenso y mi reacción tan brusca que al abrir los ojos y sin saber cómo vi al fin la espada en mi mano chorreando sangre sobre mi brazo izquierdo la había soltado sin más la descargué sobre el aterrorizado soldado que no hizo sino cubrirse patéticamente con los brazos como si yo fuera un espectro lanzó un breve grito y dejó de existir quedaba uno pero no lo veía miré alrededor aparte de cuerpos y sangre no parecía haber nada más con las ropas del gigante improvisé unas vendas con las que me hice un torniquete en la pierna izquierda que sangraba profusamente si no conseguía detener la hemorragia todo aquel esfuerzo no habría valido para nada aterrorizado esperé a ver el resultado al principio la sangre se filtraba a través de la venda como flores rojas en el lino pero fui aplicando nuevas capas y apretando más y tras un rato dejó de sangrar aliviado miré al sol gracias por ella estuve un buen rato descansando apoyado en una roca y alerta por si aparecía el último de los soldados debía de haber huido pero no podía confiarme reuní fuerzas para levantarme sobre la pierna derecha usé la espada del gigante como bastón y con pequeños pasitos pues temía abrir las heridas rodeé la piedra para bajar de nuevo al valle con los caballos tras echar un buen vistazo en busca de posibles sorpresas allí estaba el herido había intentado llegar hasta los caballos pero no podía subir me habló ¿vas a llevarte los caballos? le miré con tristeza sí lo siento pero no puedo arriesgarme tú harías lo mismo entre lágrimas asintió mátame pues te pido no quiero que me devoren vivo las fieras no deseo morir como un cobarde me acerqué a él ¿os mandan los sacerdotes? no lo sé me manda Naktmin me quedé helado ¿está a las órdenes de los oscuros? sí pero no te quieren a ti sino a ella la orden era matarte y devolverla al faraón ¿y ahora qué harán? no habrá tregua la buscarán la quieren sometida o muerta pero no fuera de su control eres un valiente que a tonte guíe en tu viaje y le pinché en el pecho hasta el corazón sin mirarle a la cara 18 llegué a los caballos estaban excitados por la sangre y la lucha pero poco a poco logré calmarlos y hacer que me siguieran un caballo era un bien tan preciado que el cuerpo de caballería y en especial los carros eran la diferencia que decidía las batallas a favor de uno u otro bando la inmensa mayoría del ejército estaba constituida por infantería hombres a pie con jabalinas arcos cortos mazas bastones arrojadizos y espadas más o menos largas al fin llegué donde Nefertiti dejé los caballos tranquilos a mi lado en un lugar fresco tomé un poco de comida y me curé las heridas lo mejor que pude me dispuse a acostarme junto a la reina no tenía miedo no había nadie más por allí y los caballos eran nobles guardianes y velarían nuestro sueño cuidando de nosotros hasta que yo despertara aunque tal vez podía no llegar a pasar si los leones o las hienas no se conformaban con el tremendo festín que encontrarían cerca de allí di de comer y beber a Nefertiti no esperaba que reaccionara comía de mi mano y bebía lo que le daba como si fuera un cachorro herido me dejé caer a su lado y tomé su cara entre mis manos les he vencido a todos no nos encontrarán ya les llevamos mucha ventaja me han herido y estoy exhausto casi no lo consigo pero ahora estamos seguros y ya puedes celebrar que nadie te tocará de nuevo jamás no sabría decir si había sido una alucinación que fácilmente podría ser pues estaba muy débil pero juraría ante a Ton mismo que Nefertiti levantó su mano y acarició mi rostro justo antes de perder la consciencia desperté entre intensos dolores aunque tras echar un vistazo al carro y los caballos pensé que había dormido bastante más de un día miré mis heridas en efecto las costras estaban ya secas moví los miembros el descanso me había sentado bien los caballos debían de estar muertos de sed ella descansaba a mi lado mirándome con los mismos ojos ausentes le di de la poca agua que quedaba en el odre con mucho cuidado me miró largamente y pareció reconocerme abrió la boca con intención de hablar aunque ningún sonido salió de ella me emocioné mucho al ver su notoria mejoría como al pensar que tal vez podría haber muerto de sed durante mi sueño la besé tiernamente y las comisuras de sus labios se curvaron un ápice hacia arriba con renovados bríos examiné mis heridas y me cambié las vendas no podía saber su estado o si curarían bien sin medicinas pero podía apoyarme aunque con mucho cuidado tal vez saldría bien de aquel trance aunque ahora la prioridad principal pasaba a ser el agua y volver a internarnos en aquel desierto al día siguiente salimos de allí tomé rumbo hacia el reino hitita teniendo en cuenta lo que había dicho aquel soldado no se darían por vencidos así que la mejor opción era ir a donde nadie pensaría que podría ir había oído hablar de templos y monasterios recónditos de los que se ignoraba su paradero incluso en Tebas había oído que el ejército los había buscado aunque jamás se había sabido que se hubiera encontrado nada y me constaba que si mi padre había buscado y no había encontrado es que no existía pero no podía dejar de creer que había algún lugar donde pudiéramos escondernos los caballos nos seguían gozosos felices de tener a alguien que pensara por ellos sabedores de que solos no tenían muchas posibilidades de sobrevivir y yo a mi vez confiaba en ellos por su instinto para localizar fuentes de agua así subsistimos muchos días yo iba cambiando el carro de caballo cada día para no agotarles procurando hacerme su amigo el ritmo de marcha descendió sobremanera pues desde la batalla cuidé mucho de perder el rastro de cualquier perseguidor y aunque no sabía si alguno de ellos había vuelto antes del enfrentamiento para avisar de nuestro camino no lo creía probable con lo que nadie sabía donde estábamos así que nos permitíamos largos descansos para conservar las fuerzas en tales descansos yo actuaba como si aún viviéramos en palacio y no existiera ninguna traba para la felicidad de la reina miraba sus bellísimos ojos que a veces parecían volver momentáneamente a la vida y entonces le hablaba como si nada hubiera pasado ¿estás disfrutando del viaje mi vida? no queda mucho y pronto descansaremos en un templo y dejaremos de orar a Atón mirando al desierto para hacerlo ante un altar digno de él no te sientas mal pues nada va a sucedernos estamos lejos muy lejos en una nueva tierra donde nadie nos conoce nos quedaremos en el templo tú serás mi reina y mi diosa yo tu esclavo tú mi luz y yo tu sombra tú alegrarás mis días y yo velaré tus noches y nadie más nos hará falta tú Atón y yo entonces sus ojos se expresaban por ella con igual intensidad que se hablara durante unos instantes que para mí eran el paraíso el calor era insoportable en el mes más caluroso de Ajet mientras la inundación sería bendecida nosotros luchábamos por mantenernos vivos y cuerdos de día si no encontrábamos una sombra bajo la que cobijarnos y dormir avanzábamos penosamente y de noche era cuando cubríamos las mayores distancias pero las fuerzas iban menguando y el ritmo de la marcha decrecía aunque cazaba algo de noche lo que nos procuraba un alimento reparador la necesidad de agua era acuciante pues los caballos comenzaban a flaquear yo sabía cómo sobrevivir en el desierto y a falta de agua encontrábamos el líquido que nuestros cuerpos necesitaban a través de las raíces de algunas plantas cada vez más escasas y otros medios así al principio la sed estaba solo en nuestras cabezas que pensaban en ánforas llenas de agua cristalina y hacían que nuestras bocas se secaran pero pronto la necesidad fue real pues el calor apretaba y el medio se hacía más seco una noche nos atacó una manada de leonas sabían perfectamente cuál era el caballo más débil consiguieron dispersarnos por unos instantes y aislar al pobre animal al que atacaron como si de una sola bestia se tratara apenas pude reunir al resto y continuar mientras oíamos el festín la noche no le gustaba especialmente a Nefertiti lo cual era lógico pues enfrentaba en su dualidad a lo que más amaba que era el sol y menos tras aquel accidente que no percibió en su totalidad aunque no le hizo falta pues los relinchos nerviosos de los caballos a los que barruntaba mucho antes que yo mismo y los rugidos satisfechos de las leonas le bastaron para comprender y yo me esforcé para que ella no se alejara más después de tanto como se había acercado a mí que casi sentía que podría despertar a la razón en cualquier momento pasaron un par de noches más hasta que estuve seguro de que los leones no estaban cerca pues sabía que no abandonarían un botín tan suculento y menos tan fácil pero de momento estaban satisfechos y nos daban una tregua engañosa así que una noche de luna clara especialmente bella nos sentamos y junto a ella y rodeándola con mi brazo le hablé con voz cordial mi reina abre los ojos mira cuánta belleza no te escondas de la noche pues la oscuridad puede ser también hermosa y además hoy la luna nos ilumina no temas a la oscuridad pues hemos viajado a su amparo muchas noches y lejos de procurarnos mal nos ha protegido y a mí me da fuerzas como a ti el sol mira los brillos que reparte la luna que parece querer vencer la oscuridad con tanto ahínco como el mismo atón mira los animalillos cómo parecen revivir con ella al igual que nosotros con el sol mira cómo no hay maldad en ellos aprende de ellos y verás que no hay sino inocencia pues aunque los leones nos atacaron no había en ellos sino hambre como yo mismo cazo animales que comemos sin ninguna maldad no hay espíritus malignos salvo aquellos que nos siguieron y a los que afortunadamente pude eliminar los que aquí habitan no hacen sino procurarse alimento y salvaguardar sus frágiles vidas exactamente como nosotros hasta las bestias que te parezcan más odiosas son inocentes en comparación a los humanos a nosotros como raza conseguí que dirigiera su vista a la oscuridad aunque al principio no veía nada pues jamás había mirado sino al sol y la luz y no sabía cómo mirar la ausencia de luz prístina como tampoco sabía vivir sin esa luz la luz de Ag y por eso se escondía donde encontraba más luz que conmigo su mirada no duró mucho pero descubrí que las siguientes noches se esmeraba por abarcar más allá con la mirada y se iba acostumbrando a la noche y le gustaba unos días más tarde otro caballo cayó espumeando por la boca no había nada que hacer por el pobre animal y allí lo dejé no quise demorarme ni a darle una muerte digna porque aquello rompería el corazón de Nefertiti y porque seguro que las bestias aparecerían pronto y si aún estaba vivo no se dejaría de volar así como así pues no conocía raza más noble y valiente que los caballos con lo que nos daría un tiempo precioso en nuestra huida no sabía a quién rezar pero conjuré a todos los dioses probables para que salvaran el K del pobre animal Nefertiti iba enflaqueciendo y yo mismo no era aún consciente de mi agotamiento pues no había dejado que las heridas curaran bien y seguía exigiendo un esfuerzo considerable a los músculos cuyas heridas aún no habían cerrado con lo cual estos se quejaban disminuyendo su rendimiento profundas ojeras oscuras heridas abiertas en la piel labios agrietados lenguas hinchadas miembros agarrotados conocía muy bien los síntomas y sabía que debía encontrar una solución con urgencia cuando la sed apretaba tras algún esfuerzo me mareaba un poco y comenzaba a confundir el paisaje lo que me infundió un profundo pánico pues si perdía la capacidad de razonar estaríamos a merced del primer bandido del desierto que encontráramos y no eran pocos y por otra parte debía mantener la claridad de ideas suficiente para no movernos en círculo aún era capaz de controlar el rumbo pero no sabía por cuánto tiempo intenté serenarme aquella noche iba a matar un caballo y ya quedaban sólo tres lo hice con cuidado de que Nefertiti no viera ni oyera nada nos dimos un buen festín con la carne con lo que nuestras energías se renovaron por unos días en los que esperaba poder recorrer una distancia respetable y encontrar algo de agua o un lugar civilizado donde descansar tenía objetos de bastante valor que me había entregado hay con los que podríamos comerciar y comprar el silencio si era necesario pero debíamos movernos con lucidez y cautela pues todos los moradores del desierto estarían alerta seguro que habrían puesto una recompensa por información sobre nuestro paradero pues era la única manera de encontrarnos en el desierto donde no existía la ley real ni la lealtad al país la ambición era un seguro de cooperación con el faraón y nos pusimos en marcha la carne no duró mucho ya que con el tremendo calor se echaba a perder enseguida pero sirvió para dar un poco de optimismo a Nefertiti a la que intentaba convencer de que todo iba mejor ahora que la caza era fácil y que pronto encontraríamos el templo que estábamos buscando y en verdad el desenlace ya era cosa de pocos días si se hubiera tratado solo de mí habría subsistido sin problemas pero aún no estaba recuperado antes bien mis heridas se ponían más feas día a día la de la pierna volvía a abrirse y pareció infectarse con lo que me agotaba antes ya había perdido la cuenta de los días que llevábamos viajando y me preguntaba si no deberíamos haber visto ya signos de vida pues aunque mermada mi capacidad de juicio me decía que debíamos haber recorrido una enorme distancia ya como para cruzar un gran desierto reconocible a este lado del Nilo que no los extensísimos arenares libios pero sentía que la razón luchaba por escapar de mi conciencia y comprendía más que nunca a Nefertiti con qué placer me hubiera abandonado también a la dulce sin razón pero no era dueño de mi vida sino de la de ella y tenía la convicción de que mi papel en esta vida no estaba aún cubierto por mucho que mi K comenzara a llamarme desde aquella región inhóspita donde moraba mi amor pero por ella misma no debía dejarme caer pues al igual que ella no tendría fuerzas para volver y ambos moriríamos sin remedio y nuestras almas serían devoradas por las alimañas por eso aquel valiente me había pedido que lo matara pero ya estaba cavilando otra vez sin sentido qué sabía yo de dioses almas y vidas tras la muerte si no había conocido más que un dios que había resultado ser un fraude aún siendo más creíble y palpable que los viejos dioses tradicionales más valía que me centrase en esta vida y en cómo conservarla en vez de cavilar con hipótesis que me superaban a ratos me preguntaba si no sería mejor acabar dulcemente con la vida de la mujer que amaba ella tendría la muerte digna de una reina y yo tras enterrarla en un sitio acorde con su naturaleza buscaría a los salteadores más cercanos y tendría a sí mismo la muerte digna de un guerrero y así ambos tendríamos una opción de un juicio cuando menos justo de Osiris si éste existía por lo menos ella a la que no le conocía tacha porque yo estaba condenado bajo los criterios de cualquier dios esa idea se apoderó de mí y me llegó a obsesionar durante los días siguientes que se hicieron eternos entre las dificultades del camino el calor y mi debilidad dos días más tarde y entre delirios de fiebre cerré los ojos de mi dulce Nefertiti en una caricia y sujeté con fuerza el puñal que cortaría su garganta pero no pude hacerlo el cuchillo temblaba en mi mano la desesperación se cebó en mí y los sollozos recorrieron mi cuerpo sin darme cuenta lloré pegado a sus mejillas y en lo más profundo de mi llanto noté un movimiento en la agrietada piel de mi cara eran sus labios me besaban bebían de mis lágrimas no sabía cuál de las dos explicaciones era la correcta pero la besé y dejé que bebiera de mis ojos hasta que quedaron secos de nuevo tras derramar un río de lágrimas de alivio y consuelo de amor a ella y gratitud a Atón que me daba de nuevo una señal inequívoca ella había escogido yo suponía que ella prefería morir también y se dejaba llevar lenta y dulcemente hasta la debilidad extrema que la conduciría al sueño eterno pero me equivocaba ella quería la vida y a su manera luchaba por sobrevivir por mucho que no fueran besos lo que recorrieron mis mejillas sino su ansia por beber pero a mí me bastaba seguiría adelante hasta que la última fibra de mi ser dejara de latir la idea me dio nuevas fuerzas y sacrifiqué al penúltimo caballo incluso al último le di a beber sangre de su compañero que bebió ávido como nosotros mismos menos mal que Nefertiti no era consciente del alimento que llevaba a sus labios le pedí perdón mentalmente mientras la ultrajaba con tal bebedizo inmundo llené el odre con su sangre y corté carne que intentaría conservar lo máximo posible pero tenía muy claro que no podíamos matar el último caballo pues sería el fin en mis momentos de máxima desesperación los ojos de Nefertiti parecían cobrar vida incluso sus manos acariciaban las mías lo que me daba nuevos bríos no podía flaquear ahora que tan cerca estaba de despertar incluso a pesar de mi enfermedad pues la fiebre me consumía ya por la herida infectada de la pierna que me dolía como si no tuviese tal sino como una hoguera que ardía lentamente pero el alimento y la sangre que no se echó a perder duraron pocos días y ni la carne más rica podía sanar ya mi herida no teníamos ya agua ni comida y yo estaba tan débil que abandoné toda prudencia y dejé nuestra suerte en manos del último caballo por el día buscaba una roca donde el pobre animal pudiera resguardarse del sol y nosotros dormíamos debajo del carro hasta el atardecer un sueño insano que nos quemaba más de lo que nos descansaba por la noche nos acurrucábamos en el carro como podíamos y obligaba a mi amigo Equino al que quería como al hermano que nunca tuve y al que hablaba entre desvaríos tanto como a Nefertiti para evitar que ambos y yo mismo nos abandonáramos a la muerte tenía muchísimo miedo de relajarme un instante no en vano había perdido ya la cuenta de las serpientes que había matado y eso que conocía el desierto y la mayoría de ellas solía respetarme y pasaba cerca de nosotros en paz era la enseñanza más fructífera del buen sur pues los nubios eran verdaderos expertos en serpientes y se decía que incluso ciertas tribus domesticaban alguna especie para proteger las casas comiendo el resto con gusto de más de 40 especies sólo dos eran sagradas junto a una pitón gigante para los nubios pero en Egipto la más querida era la cobra que por grande bella y notoria no era tan peligrosa había pequeñas víboras mucho más venenosas que se enterraban en la arena quietas durante horas hasta que algún incauto animal tenía la mala fortuna de pasar cerca y en tal caso ni los dioses estaban libres de la potencia del veneno pues el mismísimo Ra cerca estuvo de la muerte a causa de una picadura sólo salvado por la astucia de Isis a los pocos días cuando viajábamos a un paso tan lento que apenas notábamos diferencia escuché un ruido sordo y el carro dio un pequeño bote me asomé y comprobé que el animal estaba reventado y no daría un paso más lloré desconsolado abrí el cuello de mi compañero rezando a Atón para que le acogiera en cualquier suerte de vida futura como a los toros sagrados que solían enterrarse junto a las grandes personalidades acerqué los labios de Nefertiti al cuello mismo del animal y ella bebió con avidez bebimos y comimos de él durante un par de días más hasta que el olor nauseabundo de la carne corrompida me obligó a cargar con el cuerpo de mi diosa y marchar a pie sin saber ya si era de día o de noche ni ver delante de mí más allá de mi sombra yo seguía hablándole y ordenaba a mi cuerpo extraer fuerzas de mis miembros hasta que mi garganta dejó de emitir sonido alguno y los miembros se negaron a obedecerme exactamente como hacía un par de días mi caballo no tuve conciencia de caer desperté junto a mi amada a la que atraje hacia mí abrazándola y cubriéndola con mi propio cuerpo y tomé la espada dispuesto a defendernos de bestias o demonios y en verdad vi a algunos acercarse a nosotros sin discernir si eran animales o espíritus pero agitaba la espada y parecían espantarse y alejarse un par de brazos yo continuaba hablando sin palabras diciéndole a Nefertiti cuánto la amaba y pidiéndole perdón por haberle fallado una vez más mientras blandía mi espada rezaba a Tom con todas mis fuerzas para que no permitiese que el K de su esposa fuera poseído por una fiera del desierto con mi último aliento alcé la espada para acabar con la vida de mi amada y salvaguardar su alma antes de hacer frente con ella a cualquier Dios o espíritu con que nos encontráramos tras nuestra muerte presente 19 un dolor crecía en mi cabeza como una semilla hiriente que germinaba y se ramificaba a lo largo de mi cuerpo a través del dolor comencé a sentir la cabeza el cuello los hombros y los brazos el pecho y el vientre las piernas y los pies y por último las manos y los dedos el dolor me espabilaba poco a poco y fui recobrando la capacidad de pensar Micá volvió a mí y comencé a preguntarme quién era y dónde estaba curiosamente la primera imagen que acudió a mí fue la de un tut todavía niño de los tiempos felices cuando nos escondíamos y el gran faraón Akenatón permitía con mal disimuladas sonrisas nuestra presencia vi a un niño tras el príncipe cuidando cada paso de su luz preocupándose y anticipándose a sus deseos descifrando sus expresiones y asintiendo y sonriendo ante sus bromas ese niño era yo y recordé ya está pensé he muerto no pensaba que tras la muerte se pudieran sentir dolores tan atroces como aquellos pero no sabía nada de nada lo que más me extrañaba era que no recordaba haber visto a Atón a Nubis Maat los devoradores de almas ni siquiera haber sido preparado para el examen de Micá y los dolores iban en aumento tal vez era cierto que si el cuerpo no era correctamente embalsamado el juicio no llegaba a producirse tal vez me había reencarnado en algún animal inmundo no veía ni podía moverme ni escuchaba ni podía tocar nada solo existíamos yo y el dolor ¿acaso era tal mi castigo? estaba condenado a una larga agonía eterna a un dolor sin fin mi castigo quizás era sufrir por siempre lo que perseguía dejar atrás con la muerte y por qué no había sido juzgado no había escuchado a Maat Amón ni ningún dios dictar mi condena hubiera podido aceptar que un ser superior me examinara y castigara pero no aquel vacío e incertidumbre porque no me había descifrado ninguno de los secretos que se suponía me serían desvelados al acceder al otro lado del río al cruzar el umbral de la muerte un latigazo de dolor me hizo dar un respingo y mi cabeza golpeó contra algo duro ¿qué era aquello? ¿es que no acababa de pasar a un estado en que el cuerpo dejaba de ser sentido mientras esperaba su resurrección y el K solo descansaba en él pudiendo viajar por el cielo con total libertad? ¿no era eso lo que nos habían enseñado? no sentía que mi alma libre mi K pudiera moverse en modo alguno antes bien seguía amarrado a aquel cuerpo que yo suponía sin vida pero que continuaba sintiendo con más dolor que cuando la contenía la idea me resultó la más increíble de mis hipótesis ¿es que no estaba muerto? intenté abrir los ojos lo que resultaría significativo pero no me respondieron casi me reí ¿cómo iba a estar vivo? intenté razonar tal vez mi K necesitaba adaptarse a la nueva situación no era un cambio fácil cuando nacemos no sabemos caminar y del mismo modo al morir quizá debíamos comenzar de nuevo a aprender a desenvolvernos en un nuevo medio tal vez si dejaba de pretender estar vivo y me abandonara en vez de luchar contra aquel dolor éste desaparecería era como cuando de niño aprendí a nadar debía reconocer el nuevo medio e intentar respirar y moverme de acuerdo a nuevas reglas que aún no conocía pero que poco a poco se irían revelando tal vez me había reencarnado en un hipopótamo y acababa de nacer me parecía la opción más probable haberme reencarnado en alguna bestia pues resultaba evidente que de algún modo había vuelto a nacer ahí estaba yo pensando qué era y qué podía hacer o razonar para discernirlo con seguridad y el hecho mismo de reconocer mi actitud pensante me resultaba positivo a pesar del dolor aunque no lloraba ni había una madre que me acunara y me diera de mamar quizás había sido concebido como una de aquellas bestias que tras nacer eran abandonadas por sus madres y debería valerme por mí mismo en mi indefensión otro latigazo de dolor un nuevo respingo y una nueva conciencia de que aquel cuerpo imperfecto que me maltrataba no era el de una bestia sino un cuerpo humano traté de nuevo de calmarme y razonar para no pensar en cosas que me aumentaran el dolor intenté simplemente recordar mis últimos instantes de vida pues no sabía cómo había muerto me esforcé y finalmente el recuerdo vino a mí como una riada Nefertiti recordé en un instante quién era y los últimos días de vagar sin rumbo por el desierto con un cuerpo en brazos la conciencia fue tan abrumadora que abrí los ojos aunque no hubo diferencia al menos al principio pensé que en verdad estaba ciego e intenté moverme frenéticamente no percibí sino más dolor lloré sin lágrimas entre espasmos dolorosos al poco las sombras se fueron aclarando y di gracias a cuantos dioses espíritus o bestias había conocido era una estancia pequeña la más pequeña que jamás había visto tanto por dimensiones como por altura pues de planta oblonga sus paredes sostenían una pequeña bóveda tosca y baja de piedra vasta y adobe en su mayor parte y sin embargo era fresca el mobiliario se limitaba a la estera donde yacía y un pequeño vano sin cubrir que servía de puerta y ventana y quedaba a una estancia oscura al principio me había parecido una de aquellas moradas de eternidad de los artesanos con pocos recursos que sólo podían costearse un pequeño espacio pero la ventana la luz que dejaba entrar y el dolor me iban convenciendo de que no había muerto aún o que si lo había hecho había sido devuelto a la vida en mi viejo y maltrecho cuerpo intenté hablar ya que moverme no podía pero las palabras tampoco me obedecían la angustia de la incertidumbre sobre el estado de Nefertiti me ahogaba ya que no podía soportar la idea de haber sobrevivido y que ella no lo último que recordaba era que alcé mi arma para matarla y tal pensamiento me llenaba de pánico no sabía si la inconsciencia me había vencido antes de llevar a cabo mi plan me puse tan nervioso que comencé a jalear al tiempo que un sudor frío me recorría el cuerpo y se pegaba en las vendas que sentía más que veía tal vez no volvería a hablar ni a moverme acaso había caído en la misma sin razón que ella antes de su muerte al fin recordé que era un soldado y como tal no podía dejarme vencer por mi propio miedo si Nefertiti había muerto yo encontraría la manera de hacerme matar y reunirme con ella con este pensamiento logré serenarme y me dormí cuando volví a despertar había alguien junto a mí me sobresalté más por la conciencia repentina de tener compañía sin saber de qué naturaleza pues aún me resistía a creer que estaba vivo que por miedo pero el desconocido hizo un gesto con su mano abierta y me tranquilice me habló al principio no le comprendí y mi expresión así lo demostró el curioso personaje lo entendió y me habló en un tosco lenguaje que apenas pude discernir ¿os encontráis bien? no era un trato respetuoso pero sus ojos manifestaban un interés sincero la pierna logré articular él sonrió sanará la infección estaba avanzada y estuvimos a punto de amputarla pero con la ayuda de Dios se curará aunque habéis perdido mucha sangre mi K se puso alerta por instinto y mi cuerpo debió de tensarse pese a que intenté no mostrar sorpresa no temáis aunque nuestra fe es distinta y nuestra situación es secreta no podíamos dejaros morir no obstante debo confesar que debatimos si debíamos actuar o no pero al fin nuestros principios religiosos nos impusieron vuestro rescate ¿nuestro rescate? sí la mujer vive aunque desgraciadamente no reacciona ante nuestras atenciones pero no apreciamos más daño físico que la sed y el hambre ya aplacados se diría que sufre del alma asentí con la cabeza no quería delatar mi profunda emoción aunque supongo que el anciano debió de ver mis lágrimas que yo intentaba contener para distraer su atención logré articular ¿quién sois? el hombre se embaró eso depende de ti de cuál sea tu posición con respecto a nosotros y nuestra religión pensé bien las palabras no estaba en posición de intransigir disculpad mi rudeza solo creo en la mujer que me acompaña y el sol que nos ilumina por este orden y no tengo ninguna animadversión a ninguna religión si es de bien vuestro secreto está a salvo e independientemente de mi indefensión y dependencia os agradezco vuestros cuidados a la mujer y a mí mismo y tendréis ocasión de comprobarlo el anciano rió con ganas no sé si estáis en disposición de recompensarme con bienes materiales pero no es eso lo que ansiamos solo nos preocupa guardar nuestro secreto si una sola persona egipcia o hitita supiera de nosotros seríamos aniquilados en muy poco tiempo me costaba hablar pues la garganta me quemaba el buen anciano se percató de mi gesto de dolor y me acercó un vaso el agua me supo mejor que el más noble de los vinos del delta cervezas o licores que jamás había probado tanto que sonreí como si el agua me embriagara el anciano sonrió también abriendo sus brazos y encogiendo los hombros ya ves lo mismo que algo tan sencillo te proporciona tal placer para nosotros el recogimiento y la oración nos sustentan asentí solo dispongo de algunas pequeñas riquezas como habréis podido comprobar que son vuestras desde ahora pues no tengo ambición salvo la mujer que para mí es más preciada que mi vida misma y mi aspiración es y ha sido acompañarla donde pueda recuperar curarse de ese mal del K del alma que mencionasteis no tengo a donde ir salvo donde esté ella y en cuanto a mi fe ya os he dicho que la perdí y solo creo en ella y el sol sonreí reconociendo la inteligencia del aparentemente indefenso anciano yo creía en Atón porque ella creía y cree en él hoy no sé en qué creer quizás Atón no fue sino el sueño del faraón él era sin duda un hombre sin par digno de ser adorado como un dios y los que le conocimos vivimos su sueño pero éste murió con él y no se puede creer en un recuerdo ¿verdad? me sorbí las lágrimas de nuevo el anciano frunció el ceño cuando dices que conociste al faraón es cierto o hablas en sentido figurado lo viste de lejos o vivías en la ciudad del sol o acaso trabajabas para él su interés súbito y apresurado me sorprendió me serené y traté de mostrarme cauto ¿por qué? ¿acaso sois enemigo suyo? el anciano rió viendo mi intranquilidad en absoluto mi deber es estudiar su conducta pues su fe nos llamó la atención los más viejos pensamos que hay ciertos paralelismos entre nuestras doctrinas y deseábamos saber algo más cuando vivía en sus primeros años de reinado enviamos a unos embajadores que fueron atendidos con mucho cariño pero los sacerdotes de Amón los asesinaron y cuando se encerró en palacio y ellos se adueñaron del país nos persiguieron y dominaron hoy no nos quieren sino como esclavos y si se enteran de que nuestra comunidad vive fuera de su control enviarían sus soldados a matarnos inmediatamente me tranquilice pues sabed que le conocí tan cercano como sus propios hijos pues el afecto que me tenía era como el de un hijo más y con él me crié y con él vivía hasta su muerte a pesar de ser solo un criado vulgar y por qué escapasteis porque el infame hijo del faraón usurpó su poder y los que éramos fieles a la memoria de su padre fuimos perseguidos por eso huimos entonces estamos en un grave peligro negué con la cabeza no más que hace unos días no saben dónde estamos nos perseguían pero logré acabar con ellos y puedo ayudaros soy un guerrero oficial del ejército egipcio uno de los mejores soldados del reino y ya estabais en peligro antes de nuestra aparición estamos en guerra con los hititas y se espera una invasión una gran guerra el anciano se sentó junto a mí eran noticias demasiado fuertes no contaba con eso no llegan noticias aquí donde vivimos totalmente aislados y nuestra protección es nuestro aislamiento debo hablar con el consejo ponerles al corriente para tomar algunas decisiones repito que puedo ayudaros aunque la suerte de la batalla me es ya indiferente si ésta se acerca puedo ayudar a desviar la atención y alejar la actividad guerrera de aquí vuestra garantía será la mujer que amo y yo mismo puesto que no conozco mejor sitio donde ella pueda encontrar la paz que necesita suspiré en realidad no conozco ningún otro lugar pero mi ofrecimiento es sincero estoy en vuestras manos no sabía por qué me sinceraba de tal manera con aquel anciano ni por qué me tomaba aquellas confianzas pero estaba en sus manos no sabía de sus intenciones ni quiénes eran ni por qué se escondían así que tenía poco que perder además e independientemente de todas aquellas razones el viejo me caía bien de una manera inexplicable instintiva aunque por otra parte el abrirme de ese modo me asustaba puedo preguntaros en qué creéis vos el anciano me observaba pensativo pues el dolor parecía ralentizar tanto mis palabras como mis pensamientos que podían ser leídos como las pinturas de palacio te contaré la historia de nuestra fe pero baste de momento saber que somos judíos descendientes del profeta Abraham y que somos gente de bien pero me has traído malas noticias muy malas debo reunirme pues con los sabios te comunicaré nuestra decisión de momento recupérate aún estás muy débil y tu pierna requiere muchos cuidados antes de poder decir con seguridad que está salvada sonrío y no mires así la bóveda te aseguro que no te va a caer encima y se marchó en verdad me daba miedo se me había enseñado que el dintel de piedra plano y continuo sugiere eternidad y seguridad pero la bóveda de ladrillo curva y finita expresa dudas me relajé en la cómoda estera estaba agotado por la conversación y el esfuerzo mental no sabía cuál era la otra opción en caso de que concluyeran que no nos querían con ellos si nos matarían o nos retendrían como prisioneros por otra parte si hubieran querido matarnos hubiera bastado con dejarnos un día más a merced del desierto hube de apelar a mi disciplina guerrera para dejar de conjeturar no podía sino dar las gracias a cualquier dios me daba igual cual pues sólo su intervención nos había salvado de la muerte y más aún de la perdición de nuestras almas de repente la vida me pareció el mejor regalo que nadie pudiera haberme hecho y sonreí tontamente saboreando la vida que se resistía a abandonar mi querido cuerpo que tanto me dolía me dormí sonriente como un niño 20 pasé unos días recuperándome lentamente de cuando en cuando entraba un anciano y me colocaba hierbas y emplastos sobre la herida que cada día supuraba menos y cuyo color violáceo dejaba paso a un tono amarillento rosáceo así la sangre de la pierna se purificaba con los remedios y las oraciones según decía el anciano aunque aún dolía atrozmente si no doliera sería mala señal decía el satisfecho y me dejaba apretando los dientes al tercer día el anciano volvió sonriente tras interesarse sobre mi salud que conocía perfectamente y tranquilizarme respecto a Nefertiti se puso serio mi comunidad ha decidido os aceptaremos entre nosotros pero en lo que respecta a la guerra no permitiremos que intervengáis en modo alguno pues aunque de buena fe pondríais en alerta a cualquiera de los dos bandos sobre nosotros Dios nos ha protegido hasta ahora por su voluntad seguiremos aceptándola en el futuro asentí aliviado aunque no estaba de acuerdo en absoluto el anciano pareció darse cuenta sé lo que piensas pero no somos todos frágiles ancianos los hay jóvenes de sangre ardiente y combatirían si hiciera falta en tal caso yo también lo haría no llegará a ser necesario de momento nos limitaremos a orar para que la lucha se mantenga lejos de aquí asentí una postura egoísta a mi modo de ver pero de momento muy conveniente para nosotros está tranquilo que no haré nada sin vuestro conocimiento y consentimiento soy vuestro invitado y sois vos quien decidís sobre nuestra suerte nuestra suerte está en manos de Dios los días siguientes pasaron con tal rapidez que perdí la noción del tiempo al principio me moría de impaciencia y los nervios podían conmigo pero me fui serenando de aquel lugar emanaba una paz que jamás había conocido ni apreciado y aunque hervía de ganas de ver a Nefertiti pensaba que ella también percibiría la misma sensación y por otro lado sentía que de alguna manera yo también era parte de aquello que ella quería dejar atrás aunque me aterraba la posibilidad de que así fuese mi ausencia le sentaría bien estaba en buenas manos fue postrado como descubrí que las piedras y la tierra hablaban con un lenguaje sin palabras como si las oraciones de los monjes impregnaran los muros y bóvedas un lenguaje diferente del de la noche en el desierto que tanto me había gustado ahora era distinto menos salvaje y mucho menos sencillo inexplicable e instintivo no me procuraba la fuerza que emanaba del desierto ni me tranquilizaba como en los lejanos y placenteros paseos por el Nilo de Niño Contut era como la conciencia de que había algo especial intangible e incorpóreo una fuerza extraña pero relajante y positiva me recordaba a la energía que desprendía Ag igual de bondadosa pero mucho más serena y tranquila algo viejo como el mundo mismo una energía no intensa corta y luminosa como el rayo que emanaba Ag sino lenta y fluida pero no menos poderosa era como el Nilo majestuoso y sereno pero que sugería una fuerza contenida que infería un respeto profundo era distinto de los grandes templos pétreos de los grandes dioses en Tebas y Mencis que irradiaban un poder que daba miedo como una amenaza velada los muros de palacio hablaban de intrigas cortesanas de una sensación de tensa espera a que algo extraña ocurriera pero estos frágiles muros hablaban de paz jamás había pensado en esto y supuse que se debía a la prisa por vivir sin detenerme a saborear tales sensaciones así pues me propuse no ponerme nervioso y aprovechar mi postración para abrir mi K para recibir estas y otras enseñanzas tuve un sueño me hallaba inequívocamente en el juicio de Osiris en la escena tantas veces recreada del libro de entrada a la luz Anubis pesaba el K de un desgraciado pues nada más ser posado su corazón en la balanza ésta se inclinó hacia abajo elevando la pluma de Maat Anubis impasible lo arrojó a las fauces de los monstruos que devoraron su alma en un suspiro terminada la ceremonia yo esperaba mi turno inquieto pero extrañamente Anubis ni me miró hasta el mismísimo Amón ignoró mi presencia y ni las bestias me olfatearon eso me resultó mucho más perturbador que si hubiera corrido la misma suerte que aquel infeliz que era exactamente lo que esperaba resignado pero a pesar de que me desgañitaba gritando para llamar su atención jurando y maldiciéndoles los dioses me ignoraron desperté entre sudores fríos y una sensación de angustia que tardó una semana en disiparse al mes de tener tan inquietante sueño y sin que se repitiera mis miembros parecieron darse prisa por curarse y los alimentos blandos que me dieron al principio fueron cambiados por verdadera comida que me procuró la energía suficiente para realizar pequeños movimientos como todo en el monasterio mi recuperación se había llevado a cabo con sólo algunas hierbas básicas muchas oraciones y un largo descanso tan diferente a las complejas medicinas que nuestros expertos médicos me hubieran aplicado en palacio de mil maneras diferentes que a mi entender me hubieran recuperado en pocos días con el creciente bienestar y la ausencia de dolor vino de nuevo la impaciencia y también el mal genio intentaba moverme más deprisa de lo que la prudencia aconsejaba y mi cuerpo se quejaba exhausto para matar el tiempo intentaba recordar las enseñanzas del cap a ver si mi memoria conservaba algo que ayudase a sanar mi pierna aunque de los muchos médicos que había conocido sólo confiaba en pentu y no era por incompetencia del resto pues la formación era la más estricta de todos los gremios pero pentu además de sus amplios conocimientos aunaba la doctrina de Atón y por tanto sólo creía en aquello que veía y curaba con los remedios que conocía sin creer en las otras clases de médicos oficiales los sacerdotes que combatían las patologías atribuidas a un castigo divino y los magos que se encargaban de las posesiones demoníacas y actuaban mediante la coacción mágica matando a casi tantos pacientes como decían curar por eso el pobre pentu tuvo que huir a nubia pues el resto de los médicos le odiaba curiosamente los mejores médicos eran los que habían practicado embalsamamientos aunque el misterioso gremio de la orilla oscura era evitado como el peor demonio ningún embalsamador sería aceptado como médico aunque si los mejores médicos pasaban un tiempo de aprendizaje voluntario pues la dureza era legendaria entre ellos y aquellos que no caían en la locura llegaban a ser grandes médicos como el propio pentu la causa estaba clara aprendían mucho del funcionamiento interno del cuerpo a través de la evisceración para el embalsamamiento pero intenté concentrarme pues me estaba yendo por las ramas y mi pierna no sanaría con razonamientos apelé a las enseñanzas de pentu las cuatro causas de la enfermedad eran los miasmas vientos malignos dentro del cuerpo los gusanos el mal estado o combinación de los alimentos y los humores no sabía qué pensar pues el origen cierto del mal era una herida abierta sé que al principio hubo gusanos en ella pero con los cuidados del anciano dejó de haberlos y ahora emanaba un humor apestoso pero por más que me esforzaba no podía recordar nada más maldije la poca atención puesta en las clases en las que Tut y yo nos dedicábamos más a espiar a los otros chicos que a los instructores me preguntaba qué clase de atención recibiría Nefertiti en un mundo que no era el suyo estaba muy preocupado pues lo que me había sentado bien a mí quizás a ella no le convenía pues comenzaba a pensar que el mero paso del tiempo no era la mejor medicina y tal vez necesitaba algún estímulo que la hiciera ya no volver a la realidad pero al menos no hundirse más en la sin razón todavía volví a tener tres veces más aquel sueño con su posterior periodo de irritación de cuerpo y alma antes de que se me permitiera dar algunos pasos con unos bastones que me recordaban tristemente al viejo faraón y su hijo el infame usurpador Tut en seguida me arrastré con ellos a una especie de patio interior que circundaba todo el complejo del monasterio allí la actividad era incesante mujeres preparando comida y tejiendo niños que cargaban con pequeños fardos hombres que trabajaban en una pequeña fragua era como un pueblo dentro del recinto bajo la seguridad y el cobijo de un largo porche que les resguardaba del sol me aproximé sin interesarme por el resto de las actividades hacia el espacio donde un grupo de mujeres trabajaba creando o reparando ropas y enseres me abrí paso entre ellas con el corazón en un puño hasta que la vi trabajaba en un pequeño telar de madera supongo que recordaba los telares de juguete con que enseñaba a sus hijas junto a otras mujeres que la ayudaban parecían entenderse con la mirada y se sonreían continuamente quedé paralizado resultaba extraño verla con aquellas ropas humildes raras incluso para un esclavo egipcio pero su cara iluminaba el porche como si no hubiera sombra alguna en los pómulos lucía un tono rosado que jamás le había conocido pues no había maquillaje capaz de imitar su belleza natural fruto de su insondable misterio el carisma y el magnetismo que desprendía que yo pensaba no era sino la energía de Atón que parecía volcar en su esposa toda la energía que daba belleza y gracia desposeyéndose el mismo de ella sus ojos pintados oscuros y lejanos como la noche su postura altiva pero no arrogante que intimidaba como una serpiente no venenosa que para que la respeten imita los colores de una bellísima pero mortífera especie así era antes su belleza pero ahora era distinta su belleza intrínseca despojada de poder ornamento misterio o peligro se descubría natural y sencilla radiante como una mariposa y su sonrisa franca y abierta de una felicidad serena sin nubarrones la sonrisa de alguien que ha encontrado su sitio como si hubiera vuelto a nacer la misma sensación que había tenido yo y el mundo que descubría le gustara sin recuerdos ni penas se diría que la anterior Nefertiti creaba su belleza como una actriz a la medida de su cargo pero esta nueva no actuaba era simplemente ella y lo que veía era la belleza interior que trascendía su ca no sabría decir cuánto tiempo pasé en aquel estado no me atreví a interrumpir aquella escena cuando las piernas no me aguantaron y los bastones temblaban di media vuelta y volví a mi cubículo aún hubieron de ayudarme tranquilo ya sobre la suerte de mi amada pasé unas semanas más recuperándome y tomando fuerzas me sentía bien pero en el fondo experimentaba una especie de cosquilleo una pequeña pena que no sabía explicar como si parte de aquel sueño se hiciera realidad recibí la visita del anciano que me desveló su nombre José pareces recuperado gracias a vos aunque aún no puedo dar sino pequeños paseos costó mucho salvar la pierna que aún está eliminando la podredumbre y la ponzoña acumulada pero no tardaréis mucho en recuperar vuestra fuerza nos miramos ambos sabíamos que no había venido a interesarse por mi salud reconoció mi mirada que le invitaba a explayarse cuando hablé contigo te pregunté en qué creías me dijiste que en nada esperaba algún tipo de presión pero no de este tipo comprendí vuestra comunidad se siente incómoda con nosotros ¿es eso? él asintió sabemos que vuestra nuestra amiga no habla aunque la bondad de su alma habla por ella es una más de nosotros y ha cautivado a todos con su belleza y su sencillez ¿pero tú? no he hecho mucho por integrarme nos gustaría ayudarte comenzamos a pensar que tu recuperación se alarga porque te falta una medicina absolutamente imprescindible fruncí el ceño interrogante paz suspiré él continuó no vamos a imponerte unas creencias pero nos gustaría que conocieras la historia de nuestro pueblo levanté una mano os adelanto que no va a ser fácil al igual que vosotros habéis visto en mí amiga yo no necesito hablar para saber que sois un solo corazón puro valoro y degusto vuestra amistad como el primer sorbo de agua que me disteis pues así de necesitados estamos de paz recordad que soy un soldado y mi disciplina es mi vida y en ella radican las antiguas costumbres egipcias así y aunque haya perdido la fe en Atón por defecto la cultura de mi pueblo está demasiado arraigada en mí y aunque no crea totalmente en ellos son Amón y los dioses antiguos los que vienen a mi pensamiento y los que atacan tu sueño di un respingo él sonrió y prosiguió no somos indiscretos pero nuestro éxito como comunidad se basa en la preocupación que todos sentimos por cada uno de nosotros así nos sentimos protegidos y amados aquello comenzaba a exasperarme pues si no pretendéis convertirme no comprendo vuestro propósito hay quien dice que sois como una fruta podrida en el almacén ¿queréis que me vaya? no eso sería más peligroso aún que tu presencia aquí pero sí te pido un favor personal no corrompas mis manzanas asentí comprendo no debo perturbar la paz exacto queremos que te integres pero sin contaminar sin noticias del exterior que sólo me darás a mí sin mencionar a dioses costumbres ropas lujo mujeres o tentaciones en general que puedan distraernos tu presencia ya es considerada como algo extraño y morboso exótico pero peligroso no os preocupéis comprendo y agradezco vuestra hospitalidad no obstante hay temas que sí debo hablar con vos ¿la guerra? sí me preocupa mucho mi futuro que ahora es el vuestro y aunque vosotros no yo sí soy consciente del peligro y este es extremo considerad mi ayuda ¿de qué tipo? supongo que guardáis mis armas no somos amigos de acciones violentas pero yo no soy uno de los vuestros y no las haría en vano sino sólo para asegurar la preservación de mi futuro aquí también he pensado que debéis extremar la prudencia tenemos guardias constantes ¿qué distancia cubrís con esas guardias? ¿la suficiente para emprender una acción preventiva o una huida? José se rascó la barba son conceptos que desconocemos pues yo sí los conozco os lo dije soy un general y mi experiencia y mi fuerza podrían garantizaros la salvación en caso de que os descubran ¿y qué propones? entrenar a unos cuantos jóvenes para que estén preparados para la lucha para la defensa José para la defensa gesticulé exasperado José reflexionaba y pensar que venía a hablar contigo de Atón esto va a requerir una nueva reunión de los sabios sonreí volved después de ella y hablaremos de Atón 21 los días tranquilos continuaron yo dejé los bastones y mi pierna poco a poco comenzó a cobrar fuerza solo una horrible cicatriz era testigo de la terrible experiencia y en pocas semanas volvería a ser casi el mismo no sabía cuánto tiempo había pasado postrado pero sí que había pasado más de un año desde que dejamos Akenatón el tiempo pasaba rápido en paz incluso convencía a los rígidos judíos de que adoptasen nuestra costumbre de utilizar el col al ver que uno de los más frecuentes problemas médicos eran los ojos irritados infecciones pérdida de visión etcétera busqué galena y con un poco de grasa animal preparé un col básico que me apliqué al principio se reían de mí y yo reía con ellos pero poco a poco comprendieron que se trataba de un remedio más que de un cosmético y además repelía los insectos si no hubiera sido por José me hubiera encantado preparar cosméticos con malaquita se obtenía un color verde muy utilizado que simbolizaba la fertilidad para las mejillas y los labios con óxido de hierro hubiera preparado un color que se usaba en todo el país José venía a verme a menudo teníamos una conversación pendiente ¿cuál? José sonrió ignorando la puya la de Atón y Akenatón eran lo mismo ya ¿qué queréis saber? todo sabemos que Akenatón como su padre apoyaba la presencia de grupos extranjeros en Egipto integrados y susceptibles de comerciar y enriquecerse en la misma posición que cualquier egipcio pero desde que los sacerdotes de Amón se hicieron con el control han sido desposeídos de sus bienes salvo lo más básico y trabajan casi como esclavos pero eso es contrario a la ley de Maat sí y a la nuestra por eso queremos saber qué postulaba pues nos tiene intrigados ¿era tan distinto? sí en algunos aspectos parecía uno de los nuestros si excluimos las imágenes y los altares asentí así es se alejaba mucho de los antiguos faraones no era distante ni arrogante sino cercano y bondadoso os contaré una historia el palacio como la ciudad del sol misma fue construido apresuradamente no en piedra para que durase eternamente como Tebas y tampoco tan grande ni tan alta ni las columnas eran tan anchas ni las estatuas tan imponentes yo era un crío y desconocía la causa pero Ak sabía en el fondo que aquello no podía durar que era la visión o el sueño de un hombre quizás un dios pero un sueño pasajero tan corto como la vida de un hombre os recitaré unas palabras de uno de sus discursos lo sé todo sobre los dioses pero estos se han terminado aunque estén hechos de oro plata y piedras preciosas mi dios es el que no ha sido creado el creador ningún hombre lo ha moldeado es tan distinto y a la vez tan parecido a nosotros y nuestro dios dijo José por eso queremos saber todo sobre él yo me quedé absorto recordando José me tocó y salí del trance sonriendo para continuar siendo un niño criado como uno más de sus hijos y sin temor ante el faraón un día le pregunté por qué cuando hablaban de Tebas describían los templos y mansiones de eternidad de Amón grandes e imponentes y sin embargo nuestro palacio era pequeño ¿no se enfadó? no me contestó que los palacios y las estatuas de Tebas eran tan grandes que daban miedo y que cuando refrescaba de noche él sentía frío y le dolían los huesos por eso prefería nuestro palacio pequeño pero cálido y acogedor con terrazas ajardinadas donde se podía jugar y con pinturas mucho más bonitas que las amenazantes escenas guerreras de Tebas que nos hubieran dado mucho miedo en su palacio no quería imágenes de faraones cortando cabezas de enemigos sino bonitas escenas de pesca caza baile y naturaleza que invitaran a la sonrisa y los juegos infantiles José aplaudió maravillado contestó como se contestaría a un niño como hubierais contestado vos a un niño tal vez pensó con cara de preocupación ¿crees que su hijo mantendrá algo de su doctrina? no en este momento supongo que ya habrá cambiado la religión oficial y borrado los textos y nombres de su padre derribado sus estatuas y violado su morada de eternidad para negarle su posición en la bóveda de Nut junto a los demás dioses José frunció el ceño ante la mención de los dioses ¿eso te indigna? solté una franca carcajada en absoluto lo que me indigna es que un hijo deshonre a su padre de cualquier forma y más cuando su padre le dio tanto amor además políticamente es estúpido puesto que debería saber que los sacerdotes de Amón jamás van a aceptar un faraón que se ha criado bajo otra doctrina por muy convertido que esté a Amón lo considerarán contaminado impuro y a su muerte de la misma manera borrarán su nombre y retirarán sus imágenes pero es tan débil como arrogante y engreído en su locura infantil creerá siempre que lo tiene todo bajo control pero la verdad es que necesita mucha ayuda algo que siempre ha rehusado considerándola como pretensiones de usurpar su poder ¿y las decisiones políticas? ¿las dejará en manos de los sacerdotes o éstos le manipularán para hacerle cumplir sus propósitos? entonces nuestro pueblo está perdido sí si no queréis vivir esclavizados debéis abandonar las dos tierras y buscar un nuevo hogar no será fácil no el nuevo faraón necesita mano de obra barata y su dinero son malos tiempos y estamos en guerra necesitará de todos los recursos y no le importará exprimirlos hasta su destrucción si así lo disponen sus sacerdotes José me miró extrañado parece que lo apoyas en absoluto pero si os diré una cosa tened por seguro que si los hititas nos invaden nos impondrán unos dioses mucho más sangrientos e incivilizados que Amón y el resto de los dioses antiguos con Amón vuestro pueblo tiene alguna posibilidad de escapar y buscar una nueva tierra pero con los hititas la actual existencia esclavizada les parecería una vida regalada todos los días me sentaba en un rincón del patio a contemplar a Nefertiti la admiraba y la amaba en silencio comencé a dar largos paseos de reconocimiento por lo demás como no obtuve respuesta de José lo interpreté como un permiso tácito y me hice cargo de la defensa puse a prueba a los guardias apareciendo de noche y comprobé que no estaban nada preparados mucho menos para hacer frente en un amplio radio a tropas de cualquier signo caerían como los pájaros que jugábamos a abatir con los bastones Tut y yo hasta que Ac nos descubrió y nos reprendió por atentar contra la vida inútilmente tomé a los jóvenes más fuertes a mi cargo y les enseñé a montar guardias bien hechas los repartí en puntos estratégicos bastante lejanos y concebí un sistema de comunicación silencioso que no se pareciera al usado por mi ejército más tranquilo luego me concentré en integrarme en el grupo les ayudé con sus trabajos cotidianos incluso acabé la tierra en el huerto exterior cosa que nunca había hecho y que provocó carcajadas generales me preocupaba mucho el hecho de que el tiempo transcurrido era más que suficiente para que los hititas hubieran preparado un ejército arrollador y lo peor era que no sabía si tal batalla había tenido lugar ya o cuánto quedaba para que se produjese también me preocupaba la suerte de mi padre aunque la paz que emanaba de aquel lugar hacía que el simple hecho de pensar en abandonarlo me provocara una inquietud jamás conocida no lo había sentido así hasta ese momento pero el vínculo que se estaba consolidando entre aquellos frágiles hombres y mujeres y yo se fortalecía día a día ellos a pesar de sus comprensibles reticencias iniciales nos habían aceptado plenamente seguía viendo a Nefertiti sin manifestarme ante ella su felicidad era la mía y tenía miedo de que mi presencia le recordase el pasado aunque sentía la necesidad imperiosa de hablarle verla y no poder tocarla era peor que el dolor físico me consumía tanto que decidí distraerme entrenando en las armas a los jóvenes había pasado otro año de paz y yo me ahogaba sin ella no podía acercarme a ella y tampoco podía huir ansiaba saber del exterior pero si salía probablemente jamás volvería quería saber de mi padre de Ai y del infame faraón mi luz una mañana mientras entrenaba un grupo de hombres una mujer vino a mí corriendo el corazón me dio un vuelco lo primero que pensé fue que al fin nos habían encontrado hice un gesto a los hombres para que corrieran a defender el pueblo pero la mujer los detuvo con un gesto de irritación como reprochándonos que fuéramos tan tontos jugando a los héroes mientras algo importante pasaba llegó a mi lado sin resuello la mujer dijo entre jadeos yo la sostuve sacudiéndola sin querer para que hablara pensando en lo peor pero ella sonreía ha hablado habla es maravilloso yo sonreía a los hombres como excusándome como el hombre al que avisan de que su mujer está de parto y corrí loco de contento pero antes de entrar me quedé quieto ¿qué debía hacer? siempre había pensado que despertaría gracias a mis cuidados pero no estaba preparado para que fueran otros quienes le dieran la paz que necesitaba para despertar lo que quizá significara que yo no le hacía ninguna falta e incluso que mi presencia podría volver a desestabilizarla pero los murmullos decidieron por mí algo más extraño que el hecho de su despertar estaba ocurriendo pensé que tal vez estaba en peligro y entré sin pensar la sorpresa me dejó perplejo sus manos estaban alzadas hacia el cielo y parecía mirar al sol estaba rezando a Atón me quedé tan sorprendido que ni pensé me acerqué tanido como ella el día antes cautivado por su presencia ella me vio sonrió y me acarició la cara mis ojos se humedecieron esposo mío mi faraón te veo mucho mejor lo que me alegra muchísimo ven recemos a Atón para agradecerle tu mejoría y volvió a levantar los brazos estaba tan pasmado que no pude sino levantar los brazos para complacerla cuando ella terminó todos en el patio nos miraban por supuesto la fruta podrida la tomé de la mano dulcemente tenía que hablar con ella en privado no se me ocurrió otro lugar que el cubículo en que dormía pues en ningún otro sitio tenía intimidad la senté en el jergón sin mirarla a los ojos e hice lo propio a su lado pensando qué decirle cómo explicarle que no había más Atón ni yo era su esposo sino un simple criado y que debía poner fin a las oraciones al menos de manera tan ostentosa me tapé la cara con las manos mientras pensaba no quería que mi expresión me delatase quería componer un gesto serio pero amable esposo mío abrí los ojos y la miré para encontrarme con una nueva sorpresa que jamás olvidaría estaba totalmente desnuda la había visto tantas veces desnuda que en una situación normal no me hubiera excitado pero se estaba ofreciendo a mí sus ojos brillaban yo no hice nada no podía su visión me quemaba su cuerpo desnudo me subyugo no era aquel fardo inerte sino ella de nuevo tan bella emanando sensualidad por todos los poros dejé de pensar ella tomó mi mano febril y temblorosa entre las suyas y la acercó a sus pechos el contacto me quemó su piel blanca suave y tersa con apenas algunas arrugas que la humanizaban y la hacían más bella a mis ojos era más ardiente que el sol mismo observé su boca entreabierta invitadora su rostro arrebolado su expresión segura y aquel cuerpo que acercó al mío arrancándome jadeos de placer y una protesta tan inútil como impostada la razón me abandonó ni siquiera noté cómo me quitó la ropa me empujó dulcemente sobre el jergón y se dejó caer sobre mí en un dulce abrazo que dio paso a una pasión desbordada no exenta de una dulzura que me emocionó ella bebía de mis lágrimas y su cuerpo se inflamaba con el mío hasta arder en una llama que liberó la energía que yo hubiera supuesto a un dios entonces comprendí no era ac el que enlazaba la energía cósmica del disco solar y la canalizaba a lo largo y ancho de las dos tierras era ella Nefertiti era la diosa la luz la energía y el poder emanaban sólo de ella no de dioses ni faraones y me dejé llevar por aquel caudal y la energía entró en mí del mismo modo que yo deposité mi simiente en ella en un último intercambio extático la liberación de un sinfín de emociones que culminaron en un instante tras el que nos abandonamos el uno en el otro permanecí tumbado a su lado respirando su aliento mientras iba recuperando la lucidez ella leyó la desazón en mi cara y la cubrió con una lluvia de besos y caricias que pronto volvieron a hacerme perder la razón y de nuevo nos dejamos llevar por una corriente de cauce poderoso de manera más serena pero no menos intensa sin dejar de besarnos como si quisiéramos recuperar el tiempo perdido lamiéndonos los recuerdos y la sal del desierto comiéndonos por todo el hambre pasado y expresándonos a través de los cuerpos por todas aquellas conversaciones unilaterales todo quedó compensado todo se olvidó en el momento de la unión máxima donde nos miramos leyendo en los ojos del otro que la unión era de nuestros K nuestras almas más allá de los avatares mundanos del cuerpo ella se durmió y yo tras las últimas corrientes de placer que recorrían mi cuerpo como las olas del mar que al abandonar la playa dejan la resaca y la soledad pensé de nuevo en el atroz pecado que había cometido contra cualquier religión era incapaz de mover un solo músculo y sin embargo con el primer suspiro supe que estaba lejos había vuelto se había unido a mí más allá de los límites humanos con su divino e incontestable dominio y se había vuelto a alejar mucho más que cuando no hablaba ¿cómo iba a decirle que era un criado quien se había aprovechado de su falta de memoria para poseerla vilmente suplantando la identidad de su marido el faraón de Egipto un dios su felicidad exigía mi ausencia y por otra parte no podía continuar usurpando la memoria de nadie ni aprovecharme de ella y su sin razón necesitaba huir porque cuando despertara y me mirara de nuevo con aquellos ojos sería incapaz de decirle nada y volvería a besar sus labios y todo seguiría igual durante toda una vida tampoco iba a condenarme por lo sucedido pues hecho estaba a pesar de que me horrorizaba pensar de lo que había sido capaz saborearía el momento y lo recordaría siempre pero no volvería a tener contacto con ella por su felicidad y por la mía propia porque no podría vivir a su lado ocultando el engaño y tampoco podría decírselo y renunciar a sus labios y su mirada cautivadora tampoco podría vivir pensando que traicionaba constantemente al hombre que había jurado honrar al faraón supuesto hijo de dios en la tierra dejé que durmiera y la miré largamente reteniendo en mi memoria cada arruga el ritmo de su respiración el movimiento de sus pechos con cada inspiración el tacto de su piel su delicado perfil conté las finas hebras plateadas en su cabello que lejos de afearla la embellecían no había destino que más deseara en la vida que permanecer junto a ella y cuidarla como un hombre a su mujer pero eso era imposible y por eso debía partir un mar de lágrimas silenciosas fue lo único que me permití y sin hacer ruido recogí mis exiguas pertenencias y corrí fuera de aquel cubículo antes de que me arrepintiera busqué a José y me lo llevé lo más lejos que pude el buen hombre leía en mi cara y en mis lágrimas y no dijo nada hasta que hablé he cometido un terrible error creía ayudarla a que recuperara la razón y lo que hice fue alejarla más de ella me tomó por su marido y yo no supe o no quise decirle la verdad y me aproveché de su inocencia y vulnerabilidad así que para que ella sea feliz debo partir supongo que lo comprendéis quizá no es necesario hasta ahora ha sabido vivir sin su contacto había un matiz de reproche en su voz era ironía lo pasé por alto no negué firmemente no podría soportarlo comprendo no os asustéis por sus inocentes ceremonias de culto a atón además soy yo quien la hace extraña ella solo vive y vivirá en paz entre vosotros pero no puede vivir entre nosotros por siempre adorando al sol dadle un poco de tiempo para que se acostumbre y luego decidle la verdad decidle lo que hice y habladle de mi vergüenza ella os querrá por vuestra sencillez y se acostumbrará a vosotros e incluso a vuestro culto decidle que no hay ni ha habido más dios en egipto que ella y que yo siervo indigno que no he hecho sino fallarle no debo perturbarla más le prometí un templo donde encontraría la paz y he cumplido es lo único que he hecho bien pero mientras yo esté aquí no hallará esa paz José me miró con tristeza dime Pi si ese es tu nombre por qué debería confiar en ti y dejar que partas por muchas razones porque los hombres ya están bien adiestrados y estáis en mejor situación que cuando llegue porque yo desde fuera seré mucho más útil que aquí manteniendo alejado de ella cualquier conflicto o presencia amenazadora porque mi carácter no es dado a encierro y crearía los problemas que ella no os ha creado y porque debo alejarme de ella para su seguridad y la vuestra me miró con aire de reproche así que al final les has adiestrado me enfadé no es momento de hipocresías no sois dado a ellas ni yo tampoco así que no insultéis mi inteligencia y la vuestra con comentarios tan estúpidos lo sabíais perfectamente como todo el mundo y lo aprobasteis no hay más consejo de ancianos que vos su escasa superficie de piel libre de barba enrojeció pero no se enfadó esa mujer no es una criada haremos un trato dime quiénes sois y te dejaré partir juráis por vuestro Dios protegerla como si fuera una de vuestras propias hijas lo juro bien os creo acerqué mi boca a su oído a pesar de que nadie nos habría escuchado aunque hubiese hablado a gritos pero la revelación era tan importante que debía darle cierta solemnidad el color del buen anciano se esfumó de su cara y hubo de agarrarse a mí para no caer casi me resultó gracioso y si no hubiera sido porque estaba más triste de lo que estaría en mi vida me habría reído a gusto pues conseguí arrancar del imperturbable patriarca una cara que hubiera hecho reír a todo su pueblo dios mío dios mío murmuró como os he dicho si hasta ahora no nos han encontrado ahora menos aún lo harán yo me ocuparé de ello os protegeré con mi vida lo cogí del brazo con fuerza de la misma manera que espero obréis vos con ella José se fue serenando lentamente hasta que asintió con la cabeza y recuperó el habla es el fin dijo y finalmente sonrió con tristeza será nuestro fin el tuyo y el nuestro pero es la voluntad de dios tome sus manos y las besé manteneta los centinelas alerta y que el resto siga entrenando como les he enseñado nunca será bastante cuidad que las guardias sean estrictas y castigad a quien las descuide intentad esconder los fuegos y haced los menos posibles no es un juego de la disciplina dependerá vuestra vida confeccionaos armas y en caso de ataque si yo no estoy defendeos con saña y no contengáis vuestra ira serán más útiles las oraciones tal vez pero no dejéis de entrenaros y recordad vuestra promesa y salí corriendo pues una sola palabra me hubiera retenido para siempre tomé las armas que ordené me trajeran junto con alimentos y agua calzado ropa y algunas herramientas y partí en la dirección que me dijeron corrí como un poseso vertiendo lágrimas de rabia y desconsuelo durante la tarde y toda la noche y no paré hasta bien entrado el día siguiente me preparé una cubierta de tela gruesa del color del desierto y me dormí sin importarme nada más pensando que el desierto me debía su protección la noche me reavivó y continué mi camino deteniéndome apenas para cazar o seguir a los animales salvajes hasta las escasas fuentes de agua siempre en la dirección indicada mi paso era rápido y el viaje casi me pareció un ejercicio para mis músculos inactivos durante tanto tiempo en pocos días llegué a terreno conocido y apenas unos pocos más me llevaron al estrecho valle donde había tenido lugar la lucha trepé a la roca y recogí algunas armas a las que encontraría buen uso y continué mi camino pronto me topé con una caravana tras una lenta inspección que me reveló que no eran delincuentes me presenté como mercader de armas al principio me trataron con recelo pero mis formas eran suaves y mis precios bajos así que me permitieron unirme a ellos acompañé a un mercader hitita de nombre impronunciable con ganas de conversación aunque de escaso humor su barba incipiente aunque tan diferente de las de mis amigos y sus hundidos ojos le daban un aspecto cadavérico aunque no parecía que le fuera mal por lo que no debía de ser mal comerciante ¿qué noticias tenéis del faraón Tutankatón? me miró con extrañeza habéis pasado tiempo fuera por lo que se ve ¿y eso? su nombre ha cambiado y de eso ya hace tiempo en el tercer año de su reinado ahora es Tutankamón no me extrañó ¿y su capital? Tebas ¿y qué hay de la vieja ciudad del disco? abandonada ¿y sus gentes? huyeron los sacerdotes de Amón la declararon lugar maldito y poblado por espíritus malignos que atacarán a cualquiera que se adentre en los límites de las viejas estelas de su padre imagino que las habrán borrado así es ahora no contienen sino maldiciones y la guerra en suspenso hace dos años hubo una gran batalla ¿y quién ganó? el mercader me miró entre divertido y resentido ¿te parece que mi posición se ha beneficiado? me hice el idiota no os conozco como nada de este país durante años por eso os pido que me informéis no sé aún si merece la pena que vuelva a casa se encogió de hombros pues nada ha cambiado si el pueblo al que pertenezco hubiera ganado la batalla tal vez me habrían puesto en un cargo importante en el gobierno del país o tal vez me hubieran cortado la cabeza por tratar con el enemigo tantos años todo es posible ¿qué ocurrió en la batalla? las fuerzas estaban tan igualadas que no hubo vencedor ni vencido y ambos se retiraron a sus reinos para lamerse las heridas y volver a rearmarse ¿y en eso están? por poco tiempo los hititas saben que llevan ventaja pues sus recursos son mayores y Tutankamón no parece demasiado preocupado por guerrear como su padre pero los hititas sí así que la nueva batalla tardará poco en decidir el futuro del país qué extraño pensé ¿y habéis ganado con el cambio de Dios? me miró de nuevo parecía pensar que era estúpido ¿qué cambio? Amón gobierna desde hace tanto que ningún cambio se apreció de la ciudad maldita a Tebas ¿y quién lleva las riendas del país? dicen que el viejo hay que se ha vuelto ambicioso también se comenta que el sumo sacerdote de Amón y hay quien dice que es la hermana del faraón su esposa real que es tan fea como maliciosa ¿cuál de ellas? la tercera ya no eran buenas noticias aunque las gentes inocentes los campesinos y ganaderos que vivían ajenos a batallas y guerras salvo las de dar de comer a sus familias agradecerían sin duda me preguntaba hasta qué punto Tut era una marioneta en manos de los sacerdotes si pusieron a trabajar la maquinaria administrativa del país desbloqueando sus propias trampas se supone que Egipto debería florecer salvo que la economía se dirigiría a la preparación de la guerra pero tal cosa era difícil pues ni a ellos mismos les resultaría fácil desatar el tremendo nudo de corrupción que habían creado para maniatar a Ac en suma y en lo que respectaba al pueblo el país recuperaba su esplendor protegido por los dioses por supuesto la batalla se divulgaría como una gran victoria y se crearían imágenes pinturas y esculturas de Tut descabezando enemigos con el apoyo de Amón todo transcurría como si el faraón hereje no hubiera existido nunca y se hubiera borrado todo signo de etapa tan vergonzosa Akenatón se marchitaría lentamente abandonada de los hombres y de su único Dios no pude evitar ir no sabía por qué pero tenía que verlo con mis propios ojos así que acudí a la ciudad no me resultó difícil burlar la escasa vigilancia ni yo mismo imaginé tal devastación habían derribado el templo de Atón y los principales palacios las estatuas que no pudieron mover para que los escultores cambiaran su aspecto fueron destrozadas sin rostro ni rasgos y sólo quedaron aquellas que no podían evitar recordar al viejo Ake por sus formas femeninas y largas que parecían llorar de pena tumbadas sin orden y cubiertas de polvo parecían clamar ridícula venganza como un niño que nada puede hacer ante el poder de una orden paterna incluso las pinturas fueron rascadas y las estelas rotas las piedras hablaban de injusticia de rabia y venganza o tal vez transmitían mis propios sentimientos contradictoriamente no se habían atrevido a violar las moradas de eternidad construidas bajo el mandato de Ake la maldición era demasiado reciente aunque no tardarían mucho cuando la vigilancia se dejara de lado los bloques de adobe de los palacios y templos aparecían ralos desgastándose sin el amparo de las placas de piedra que los habían cubierto que fueron tomadas para nuevas construcciones en Tebas pensé en la ironía que suponía que Ake hubiese construido de aquella manera y no sólo por la prisa de la necesidad de una capital sino porque veía el futuro de algún modo me pregunté si su espíritu reconocía ahora el paisaje que debió de percibir en su visión el día que marcó los estrechos límites de la ciudad paseé por los jardines donde de niño jugaba a dejar ganar a Tut las terrazas que ahora no eran sino tierras agrietadas y marchitas donde campaban los escorpiones y serpientes como homenaje a la decadencia de los mejores tiempos hubo de andar con cuidado de los actuales moradores casi más que en el mismo desierto regué con mis lágrimas la tierra cuarteada como estéril homenaje a las ofrendas que dábamos a Atón en aquel jardín las acequias anegadas de tierra seca los extensos jardines que tanto gustaban a la reina cuyos muros habían caído y ahora parecían meras colinas y ermas y hasta la tan cuidada antaño ribera del nilo que era vigilada por innumerables soldados para salvaguardar nuestros chapoteos infantiles ahora volvían a ser pobladas por quien sabe qué bestias bajo las tranquilas aguas desde luego no me atrevía a acercarme el horizonte mismo parecía más abrupto y amenazador sin Atón enseguida me corregí sin Nefertiti pues era ella la que aportaba la magia la que había convertido aquel pedazo de tierra en la más bella ciudad y alentado el sueño de un dios ahora comprendía por qué Tut había abandonado tan rápido la ciudad dudo que supiera la razón verdadera como yo la conocía quizás en lo más profundo de su ca o tal vez sólo percibió los síntomas de la enfermedad sin reconocerla y abandonó sin más la tierra de sus padres antes de irme tuve una inspiración y se me ocurrió cuál podía ser el único lugar donde pudiera encontrar representaciones sin dañar de los faraones herejes acudí al viejo taller ya abandonado de los dos artistas favoritos del faraón Beck y Tutmosis y en el del segundo escondido en un enorme y tosco arcón con un fondo oculto Tut y yo teníamos un talento especial para estas cosas encontré algunas piezas especiales que evidentemente su dueño quería salvaguardar por su valor económico y probablemente habían sido abandonadas por su actual valor condenatorio entre ellas un bellísimo busto de Nefertiti que cortó mi respiración tal vez el escultor se había enamorado de su modelo como todos los que tuvimos un acceso relativamente franco a ella era imposible que no hubiera ocurrido si pasó horas mirándola a los ojos pero lo que a mí me impediría realizar cualquier acción no había detenido al artista que captó como nadie su majestuosidad y su poder sin perder un ápice de su belleza manteniendo las reglas artísticas de realismo absoluto que habían caracterizado a Ac le amé por ello pues las imágenes tan repetidas como aburridas de los faraones castigando a sus enemigos y las escenas de caza bailes y sobre todo aquellas en que los dioses aparecían ya sea en su tránsito a la eternidad o en situaciones más prosaicas pero siempre hieráticas respetando los mismos colores simbólicos las mismas posturas expresiones rostros dibujos etcétera me exasperaban hasta lo más hondo en contraste con aquella maravilla bendije de nuevo su concepción del arte era un político nulo pero un sabio de gran sensibilidad artística y no dejaba de ser una paradoja que el más feo y desfigurado de los faraones se empeñase en ser representado tal como era con todas sus imperfecciones claro que con una mujer como la suya no había más cuerpo que ver él era el alma y ella el cuerpo y el poder solo que eso él no lo sabía se me ocurrió que al margen del atentado fallido contra su persona por parte de los oscuros quizá maldijo y abandonó a Amón porque allí donde esté había favorecido a su padre a él no le dio sino un cuerpo imperfecto y desdichas y ni siquiera quiso curar algo tan insignificante como una enfermedad humana no pude evitar tomar el busto aunque era demasiado voluminoso y pesado para cargar con él e incluso me llevé algunas piezas más pequeñas pensé que si su escultor no había muerto tarde o temprano me comunicaría con él para hablarle del paradero de ese busto y si había muerto se alegraría mucho de saber que estaba en manos que lo apreciaban pues aunque por una parte era muy legítimo que su obra continuase allí resultaba muy triste que permaneciera escondido un objeto creado para recordar la belleza de una reina ausente y sin duda en mis manos cumplía con una misión en una aldea pude pagarme un viaje a Tebas haciéndome pasar por un mercader de pequeñas obras de arte en el trayecto me interesé por mi padre pero las noticias eran demasiado épicas para tomarlas en serio en el control del puerto de Tebas me hice pasar de nuevo por un mercader pobre de una provincia menor que había sido desvalijado y venía a la gran ciudad a probar fortuna 22 no me costó mucho saber de ahí y menos burlar la guardia era sorprendente que todavía no lo hubieran matado a juzgar por el escaso interés de sus soldados claro que no podría reprochárselo demasiado pues algunos de sus mejores hombres los había abatido yo me escondí en una estancia de servicio donde no me encontrarían y al anochecer acudí a la cámara del anciano pidiendo permiso para entrar como un criado más el buen ahí no reconoció la voz aflautada que imposté así que me planté delante de él cuando levantó la vista se quedó mirándome unos instantes antes de dar un desmesurado respingo como si yo fuera una aparición que no se disipa dioses me abrazó profundamente emocionado yo apenas podía mover los labios había creído que el anciano no sobreviviría al cambio de gobierno ¿cómo estáis? la salud me respeta aunque Amón se empeña en mantenerme con vida para ser testigo de tiempos tan infames tu visita es como la luz en la oscuridad de la noche sonreí ¿no estáis a salvo en vuestra función actual? debería estar tan abrumado de trabajo como siempre he estado desde que dejé de ser un chiquillo pero prácticamente apenas ejerzo soy parte de un trato que garantiza mi vida soy o debería ser un juez con cierto poder pero no dejan que haga nada salvo cobrar una pensión más que honrosa del faraón para que me esté callado y muera en paz ni siquiera sé si respetarán la morada de eternidad que me hice preparar durante toda mi vida qué ironía que fuera yo quien ayudara a derogar los mandatos religiosos de Ac pero no podía hacer nada más el país entero está en sus manos como ha sido siempre así es contentan al pueblo con grano mucho trabajo y oraciones como ha sido desde el principio de los tiempos y se guardan las malas noticias que no pueden maquillar en buenas qué malas noticias mi padre sí la gran batalla se acerca el enemigo ha crecido y está bien pertrechado han trabajado mucho y bien pues han aprendido de sus errores pasados y nosotros también lo hemos hecho los consejos de tu padre han sido escuchados y no puedo reprocharles eso salvo que paralizaran y bloquearan la actividad militar en tiempos de Ac cuando el reino era responsabilidad de Atón así es todo era parte de un plan nos sentamos y unos criados nos trajeron comida les miré de reojo supongo que estos serán más fieles que los anteriores ¿quién puede estar seguro hoy en día? ponte en su lugar mejor que no pues están muertos vaya sí que hizo de ti tu padre un buen guerrero cuéntame qué ocurrió no puedo hubo una pausa incómoda ¿cómo está mi padre? bien trabajando como nunca lo hiciera antes nadie sabe quién triunfará en la gran batalla que se avecina pues la ira de Litita es mucha no me extraña qué puede pasar ahí se encogió de hombros que nos derroten en cuyo caso la lucha será feroz en pueblos y ciudades hasta que nos dominen y arrasen en cuyo caso me quitaré la vida con calma para no llegar a ver tal o que triunfemos contra Litita con lo que será necesario seguir luchando contra Amón en la sombra para restablecer el orden del poder también como siempre y crees que tú te es capaz de asumir el mando con acierto el viejo rió con ganas si te oyera llamarle así te mataría me mataría inmediatamente no esperaría oír nada respóndeme pues la verdad es que no lo sé se frotó la cabeza con las manos ¿sabes? me canso mucho más ahora que no hago nada toda la vida deseando parar y vivir en paz y ahora que me llega la oportunidad no la deseo no lo sé tu padre quiere dar un golpe de estado pero se equivoca de blanco es al sumo sacerdote al que hay que derrocar no a Tut por odioso que este resulte y aunque sea voluble y manejable como un asno algo tozudo le miré con interés y si os conozco algo habéis pensado en ello de nuevo sonrió aquel anciano nada senil así es pero no será fácil el sumo sacerdote no es joven y a su alrededor una bandada de buitres se disputan su cargo con saña han tenido un buen maestro pero es el faraón quien lo decide ahí levantó una rapada ceja en gesto de reproche a una observación estúpida y yo callé aceptando la regañina él continuó sería fácil pactar con un candidato afín a nuestros intereses ahora fui yo quien lo miró severo con aire escéptico y pasaría la criba de los ambiciosos siendo tan fanáticos como son habrá que madurar mucho ese plan ahí asintió en silencio estaba pensando en algo y no me di cuenta en qué hasta que vi brotar una lágrima de sus ojos por primera vez en mi vida que se secó entre sus marcadas arrugas ¿cuándo murió? preguntó di un respingo ingenuo de mí ¿quién? mi amada hija Nefertiti a quien jamás debí dar en matrimonio aunque tal vez ya estaba decidido por mis padres y fuera de mi control no estarías aquí si ella siguiese con vida me acerqué para susurrarle no ha muerto y su salud es espléndida de hecho luce más bella que antes aunque aún no se ha recuperado del todo pero sus manos me agarraron con fuerza está a buen recaudo y créeme mejor sin mí que le recordaba aquello que quería olvidar para que se recuperara del todo debía alejarme de ella comprendo su rostro se iluminó con una ancha sonrisa es una noticia estupenda ¿dónde está? no puedo decirlo mi señor sin ponerla en peligro ¿y a ti quién te protege? me encogí de hombros no pensaba decirlo por mucho que insistiera ya la había puesto bastante en peligro el anciano pareció comprender su mirada se tornó triste pero volvió a sonreír al poco claro claro bien agitó la cabeza como expulsando el bello recuerdo de su memoria antes de cambiar de tema más animado tu situación no es fácil aunque se te cree muerto pues rastrearon el desierto entero en vuestra búsqueda fuiste declarado un criminal de la peor calaña me sorprende que no te hayan reconocido han pasado años y he cambiado además si el pueblo es feliz pronto olvida los malos tiempos decidme le tomé de las manos como la persona más responsable del reino que creéis que es mejor según nuestra conciencia un pueblo feliz e ignorante y para el cual todos son victorias o bien un pueblo que sabe y comparte la responsabilidad de la lucha por su propio destino ahí pareció meditar más esas palabras que la respuesta en sí mi querido e ingenuo amigo el nuestro es un pueblo de una fe ilimitada que confía en sus dioses y su faraón esa fe y confianza son la clave para el mantenimiento de nuestro modo de vida y eso lo sabe bien el sumo sacerdote y lo olvidó Ac desde el origen del mismo Nilo las dos tierras se han regido por este intercambio una fe incondicional que hace funcionar el país como un solo hombre a cambio de paz y estabilidad nuestro pueblo jamás ha pensado en expandirse porque no sabríamos qué hacer en otra tierra sin el Nilo olvidados de nuestros dioses y nuestro faraón en cambio y de la misma forma el amor a nuestra tierra nos convierte en enemigos feroces cuando alguien pretende ocupar la tierra sagrada que nos pertenece desde el origen de los tiempos soltó una risita ¿tú crees que el abuelo de Tut era tan buen guerrero? ¿crees que en verdad mató a treinta leones en un día? me encogí de hombros cuando era un niño lo creía porque lo narraban como algo verdadero y porque las pinturas y esculturas del faraón en actitud fiera en combate o como experimentado cazador lo confirmaban lo cierto es que era casi tan débil como Ac me guiñó un ojo pero algo más guapo y eso sí con el carácter de un león herido dile a tu padre que te hable de los faraones recientes le encantará hablarte de eso y a ti te sorprenderá ¿y por qué no me lo contáis vos? porque tu padre se exalta cuando se toca ese tema y para ti es una gran ocasión de verlo perder los estribos reímos yo me acerqué a un rincón os traigo un regalo que rescaté de Aquetatón yo no conseguiré mantenerlo intacto pero vos sí le mostré el busto de Nefertiti el anciano tembló de pies a cabeza y acabó sonriendo es magnífico me dará fuerzas para seguir aguantando la rabia y la impotencia le abracé no tenéis razón para aburriros pues hay mucho trabajo que hacer aunque desde posiciones distintas y aún nos queda sangre en las venas como para no rechazar un trabajo de tal importancia cuando me iba allá me retuvo pi escucha aunque Tut haya tomado como esposa real a Ankesepamón me sorprendí al oír el nombre de Ankesep convertido a la nueva fe aunque cabía esperarlo sigue pensando en Nefertiti día y noche tanto porque la desea como por la frustración de que se la quitaras de las manos en cuanto se entere de que estás vivo que se enterará pues tiene ojos y oídos en todas partes en especial en el ejército al que teme y del que desconfía te buscará hasta encontrarte y tarde o temprano te encontrará así que prepárate para ese momento asentí agradecido por su advertencia gracias mientras luche con mi padre estaré a salvo y si vuelvo como un héroe militar a Tebas tal vez no le resulte tan fácil deshacerse de mí sí pero cuídate son muchos condicionantes ahora sí nos despedimos me procuró algunos bienes para intercambiar un par de caballos y una acreditación falsa para viajar con una nueva identidad 23 a lo largo del camino por el Nilo me dediqué a serenar mi alma ante lo que se me venía encima me alimenté tan sanamente y en abundancia como pude sin descuidar mi forma física y entrenamiento y descansé pensando que mi cuerpo agradecería aquel reposo y aquellos lujos momentáneos cuando la vida se hiciera menos amable pensé mucho en las palabras del viejo Hay la prosperidad del reino dependía de la fe y esta a su vez dependía de las ceremonias y fastos en honor de los dioses que el faraón y los sacerdotes llevaban a cabo con aparatosidad lo que aumentaba la confianza del pueblo que trabajaba sin descanso para edificar nuevas moradas de eternidad y templos ¿cómo podía saber nadie si el país en verdad era próspero o no? tal conocimiento estaba en manos del general en jefe del ejército el visir y el sumo sacerdote el faraón había quedado como una figura de trapo como las muñecas que se hacían las niñas de los barrios humildes sin más poder que el de figurar sobre el papel el sistema parecía perfecto y así había sido tradicionalmente pues Egipto los faraones y los dioses ocupaban el mismo lugar desde los primeros reyes al menos en apariencia sin embargo el poder admitía variaciones en estas combinaciones de los cuatro estamentos el cuarto era el pueblo y su fe que lo llenaban de imperfecciones si a eso sumábamos las intrigas para alcanzar el poder en cada uno de los cuatro poderes sin excepción el resultado nos daba la situación actual del país sin duda el esplendor de la dinastía se cumplía cuando era el faraón quien ostentaba de facto los poderes y delegaba en los otros y no al revés como ahora maldije a Ag por haberme criado en el clima de amor y permisividad que me hizo descubrir su abrumadora humanidad preferiría haberme criado en la férrea disciplina que conocía por los textos de la educación antigua donde apenas se tenía acceso al faraón como a cualquier otro dios educación de la que sólo percibía algunos atisbos cuando ya los sacerdotes controlaban el palacio y mi espalda es testigo de ello todo esto hubiera mantenido a Ag místico y endiosado incluso y sobre todo a ojos de sus hijos y el humilde criado que yo hubiera sido y no hubiéramos tenido la libertad para formar juicios propios e incontrolados resultaba irónico que un reinado basado en la búsqueda del amor la paz y los buenos propósitos casi arruinara el país y todo porque el conflicto familiar había quedado en conocimiento de muy pocos y en una pequeña y muy controlada ciudad pues en Tebas o Memphis habría sido imposible de ocultar y controlar pobre loco sin duda Ag había sido consciente de su humanidad y de la ausencia de luz divina en él a través del dolor de su enfermedad y quiso disfrutar de su familia como cualquier otro ser humano manteniendo la ilusión de la divinidad de la única manera en que podía hacerlo sin romper con sus creencias y siendo coherente consigo mismo de nuevo aquel sudor frío tal vez había perdido la fe y no sólo en los dioses antiguos sino en Atón y en sí mismo y por eso disfrutó de su humanidad oficializándola y liberando del yugo educacional y protocolario a su familia para liberarse a su vez de la tradicional hipocresía pero nadie le entendió tal vez quería cambiar el país o tal vez sabía exactamente lo que iba a pasar y quiso regalar a sus hijos esa lección de humanidad pensé con risas en la posible reacción de su padre si hubiera engendrado seis hijas nunca sabría si Ak había sido un loco o un ser demasiado cuerdo tal vez su único error fue aislarse y dejar que los vecinos apreciaran debilidad en ello quizá sin la intromisión de los sacerdotes su mensaje hubiera calado en la sociedad egipcia aunque no lo promulgó en voz alta ni tuvo mucho tiempo para hacerlo eso probaba su escasa fe en sí mismo y su sistema o es que siempre estuvo controlado y aislado por los sacerdotes a fin de que la debilidad de su faraón no llegase al pueblo y afectara a su fe tal vez la explicación sería una mezcla de hipótesis todas y ninguna un cúmulo de casualidades y coincidencias sacudí la cabeza pues de nuevo me metía en problemas sin salida así que me concentré en el futuro próximo pronto me vi de nuevo bamboleando de lado a lado de un barco de aspecto engañosamente frágil pensando de nuevo que los dioses sí existían pues sin la protección divina era imposible que aquella cáscara de nuez no se fuera al fondo del mar a los pocos días y escondiéndome como un criminal entré en contacto con las tropas de mi padre y poco después llegaba al cuartel general donde me concedió una entrevista dos días más tarde para mi exasperación era muy propio de él hacerme esperar para no manifestar favor y para desgastar mi determinación y ponerme en sus manos por mucho que me conociera ya y supiera que tal cosa resultaba inútil conmigo al fin llegó el día le conocía lo suficiente como para avanzar hacia él y darle un abrazo lo cual tampoco me apetecía demasiado aunque lo hubiera hecho de buen grado solo para fastidiarle se levantó y me tomó la mano eso era lo máximo que se prodigaría y no era poco tratándose de él me alegro mucho de que estés vivo ya había dejado de pensar en ti lo supongo y bien donde has estado debería restarte por escapar de mi mando ignoré sus pullas buscando un lugar para Nefertiti lo sabes muy bien y eso un lugar donde no la encuentre Tut tan extraño te parece me miró con sincera gravedad y crees que tanto esfuerzo vale la pena por una mujer aunque sea ella no solo se trata de ella cambié de tema no me gustaba su tono he hablado con Ay él te ha mandado aquí viejo zorro no he venido por propia voluntad para ayudarte en la guerra ayudarme dices bonita manera a estas horas ya habrá un correo ante Tut y antes de que terminemos la conversación habrá ordenado tu muerte no lo creo ¿por qué? tengo algo que él quiere y si muero no sabrá dónde está además le convengo junto a ti vivo para ayudarte ¿no eres un poco pretencioso? sonreí irónicamente ¿lo soy? Horemheb se encogió de hombros la verdad es que no la batalla será pronto y no será fácil sabes que no tengo buenos capitanes ni hombres curtidos no obstante por mucho que ganases la batalla tú solo no creas que Tut te permitiría volver a Tebas como un héroe redimido de sus viejos pecados sonreí abiertamente a punto de reír y dije con ironía pues era evidente que no iba a recibir agradecimientos de nada me daba ya la vuelta para salir cuando me dijo ¿y dónde está? me volví a un sonriente te pondría en peligro si lo supieras y viniendo aquí ¿no? ¿y desde cuándo crees que yo le temo a Tut? si no fuera por ahí que me frenó estarías arrodillándote a mis pies en vez de pretender ofenderme con tu insolencia y dime ¿no creerá Tut que me lo has dicho? imagínate que me toma como rehen para que hables esta vez no pude contener la risa no lo hará antes de que ganes la guerra al salir me encontré con Sur que sí me abrazó como solo él podía hacerlo mi capitán loco mi nubio cabezota vamos a emborracharnos que tienes mucho que contar su carcajada resonó como el rugido de un león se comenta que arrancaste a la mismísima reina de Egipto de palacio de las suaves barbas del niño me encogí de hombros así fue los ojos del nubio resaltaban tanto en su piel oscura que no pude evitar reírme Sur comprendió que no era un abrabuco nada ¿y no temes que el faraón te haga desollar y siembre el desierto con tus trozos? volví a encogerme de hombros ¿me entregarás tú? la sonrisa se borró de su rostro que perdió un poco de color no bromees con eso esto está lleno de espías de los sacerdotes temen que tu padre cobre demasiado poder si gana la guerra yo estaba contento y me lo tomaba todo a broma ¿y qué vas a hacer? ¿luchar contra los hititas? Sur se puso serio y me agarró por un brazo llevo toda mi vida combatiendo y esta es la primera vez que tengo miedo puedo luchar y morir con la dignidad que da saber que Amón pesará mi corazón con especial magnanimidad por mis acciones ¿pero luchar contra él? ¿y por qué habrías de luchar contra Amón Ra Horus Atón Ator o Maat? dices tonterías no deberías preocuparte por el futuro eres un soldado y el destino es caprichoso tal vez podrías morir de una picadura de serpiente o acuchillado por una mujer celosa en tu lecho Sur negó con la cabeza temblaba no lo ha dicho tu padre debemos combatir con muchos ojos y si ganamos quizá tengamos que huir pues podrían declararnos traidores a los capitanes incluso a tu padre mismo es una situación delicada y me corroe no poder hacer nada para controlarla pues supera mis capacidades suspiré amigo mío tal cosa no me preocupa en absoluto pues ya perdí la fe hace mucho tiempo y tanto me da luchar contra el mismo Anubis recordé el sueño no olvides que me crié entre ellos pero qué dices Sur me sacudió por los hombros como si yo hubiera perdido la razón estás loco recordé al buen Ac no en absoluto de hecho me encuentro muy cuerdo aunque comprendo mejor a los locos que a los cuerdos me zafé de sus zarandeos sonriéndole para tranquilizarlo de hecho estoy demasiado cuerdo vamos a emborracharnos pues 24 el tiempo pasó tan rápido como puede pasar para alguien que ha vivido con una persona amada pero ausente y después en la soledad más absoluta y que luego vuelve con sus antiguos camaradas de armas aunque con cautela pues un exceso de confianza sobre todo entre los vapores del vino o la cerveza a los que no estaba en absoluto acostumbrado podía llevarme a soltar cualquier atisbo de información que sería analizado y contrastado por los sacerdotes hasta encontrar pistas fehacientes pero era feliz pese a la inminencia de la guerra pues tenía la conciencia tranquila y la seguridad de que mi muerte no perjudicaría a Nefertiti había puesto a la reina a buen recaudo sabía que de momento estaba lejos del conflicto y lucharía por seguir manteniéndola a salvo así como al pueblo que la guardaba ya no por su país ni por su padre ni mucho menos por supuesto por su faraón me entrenaba duramente pero en un sano ambiente de camaradería y con la sincera amistad de los bravos que saben que muchos de ellos morirán hacíamos mejores soldados por el día y de noche los oficiales nos emborrachábamos gastando nuestro salario en cerveza y el mejor vino y haciendo costosos regalos a las chicas que nos regalaban su amor pues de nada nos servía ahorrarlo si moríamos nuestra bolsa sería rapiñada por nuestros enemigos y si salíamos victoriosos volveríamos como héroes y el salario recibido resultaría ridículo ante las nuevas expectativas que se abrirían ante nos ante los soldados yo no participaba de tal futuro pero no me importaba vivía el momento sin pensar y mucha felicidad me era regalada aunque no podía prometer amor eterno a las chicas como hacían otros capitanes que en tiempos de paz se hubieran arriesgado a ser denunciados y a tener que convivir en calidad de marido o a indemnizar a la chica pero ante la gravedad de la situación eran las mujeres las que ofrecían su amor como una ofrenda a Thor y otras diosas para la victoria y elevar la moral de sus capitanes aunque más tarde las olvidaran no había tal hipocresía en mi corazón y sólo me entregaba a quien como yo nada esperaba y era más agradecido en mi amor dulce y ardoroso a la vez que me recordaba aquella noche mágica que el resto de los oficiales eso hizo que no fueran pocas las que desearan compartir estera conmigo en las semanas siguientes descubrí en Sur al hermano que nunca tuve él comandaba un buen número de hombres pero a pesar de que yo no podía ostentar ningún cargo oficial pues era un prófugo Sur se mostraba ante sus hombres como subordinado a mí pero cuando estábamos a solas no manteníamos una relación de protocolo militar sino que se portaba conmigo como el muchacho alegre que quizá jamás fue entre los hombres se mantenía tan duro como cuando le conocí e incluso lo veía disfrutar dándole una paliza a algún soldado un poco arrogante pero cuando volvía su cara hacia mí parecía querer revivir los días de mi primera toma de contacto con el ejército y me guiñaba un ojo sin variar su expresión hierática una noche nos reunimos a beber bien apartados de los soldados no era uno de mis pasatiempos habituales pero si Sur acostumbraba a ello tampoco podía ser tan malo dime Sur qué hará si ganamos la guerra él rió a carcajadas como si no contemplara aquella posibilidad aunque cuando habló sus pómulos temblaban yo me sentí mal pues no pretendía entristecerle cuando lo estábamos pasando tan bien me hago viejo toda la vida he seguido a tu padre pero estoy cansado mis brazos no son ya tan fuertes yo reí pues parecía quejarse como una vieja y así se lo dije él sonrió pues aún podría darte una paliza pero no me divierto como antes y me pregunto si me apetece pasar el resto de mi corta vida así uno de estos días vendrá un recluta más bruto que yo y perderé el respeto de los hombres sonreí amargamente había oído esa expresión tantas veces en mi padre sur sonrió de nuevo si ganamos la guerra por una vez aprovecharé el favor que me dispensa el faraón y me retiraré tal vez acepte un cargo cómodo como jefe de policía de algún lugar tranquilo para no sentirme inútil me convertiré en un ciudadano pacífico y ejemplar y sobre todo comenzaré a respetar a los dioses si gano esta guerra para ellos estaremos en paz por todos los desmanes que he cometido en mi vida así que deberé empezar a comportarme como un puñetero sacerdote río a carcajada limpia como reiría un hipopótamo su risa era tremendamente contagiosa y me buscaré una mujer joven y fogosa que me quite las fuerzas y las ganas de pelea tal vez tenga un par de hijos y les enseñe mis malas artes una casa pequeña pero limpia y fresca con un amplio jardín donde mi hijo juegue con los peces dorados que brillen al sol y los sicómoros palmeras y árboles frutales me procuren sombra y algunos frutos me miró con ojos vidriosos por la cerveza ¿qué harás tú? mi mirada se entristeció y Sur se dio cuenta de que había pisado un terreno vedado le miré con afecto él comprendió me rodeó los hombros con su enorme brazo hasta hacer crujir mis huesos y asintió con la cabeza yo me emocioné y bajé la cabeza no tendré a dónde ir por mucho que el ejército me proteja Tut encontrará la manera de acabar conmigo de hecho me extraña que no lo haga aquí Sur rió tienes una guerra que ganar para él aún puede serle útil sí para matarme esperará a saber el paradero de la reina que sólo yo conozco Sur me miró asombrado te refieres a Asenti él guardó silencio durante un rato hasta que enarcó las cejas con expresión grave y preguntó ¿y qué hizo que te separaras de la mujer más bella del mundo para venir aquí a beber con este desgraciado? bajé la cabeza incapaz de mirarle a la cara él enseguida comprendió no me lo cuentes no es asunto mío ella ella volvió en sí de la profunda locura en que se sumergió cuando Tut la violó yo la había escondido de él Sur abrió los ojos sorprendido yo sonreí y continué su candor me invitaba a hablar sí mandó a diez hombres a perseguirme yo los esperé en el desierto entre las colinas y acabé con ellos mi amigo me palmeó la espalda felicitándome pero me hirieron y ella frenaba nuestro avance me debilité mucho y no pude cazar el desierto casi nos mata tuve que sacrificar los caballos y casi la mato a ella cuando ya no tenía esperanza pero sobreviviste solo gracias a unos judíos que nos rescataron ¿judíos? asentí divertido ante su extrañeza se sabía de algunos grupos que vivían en pequeñas colonias nómadas aislados pues no les gusta mezclarse con nosotros pero eso fue en otros tiempos cuando Amenhotep padre Akenatón les respetó pero en los últimos años se les comenzaron a expropiar bienes y pasaron a ser mano de obra barata en los oficios más duros fueron los oscuros quienes les oprimieron Ake no lo hubiera permitido el caso es que no creía que quedase ya ninguna colonia sin descubrir sí estaban bien ocultos y yo les enseñé a ocultarse mejor pues a estas alturas si los descubren serán tratados como espías sí pero eso no me preocupa tienen a Nefertiti ¿qué? bramó el nubio yo la dejé allí ella volvió en sí y se me quebró la voz me tomó por su marido yo la amaba y cuando ella me besó callé Sur se encogió de hombros divertido bueno le diste lo que te pidió jamás me he negado a darle a una mujer bonita un poco de Sur me aproveché de ella ella creía estar con su marido con un dios Sur contestó airado por mi ingenuidad ¿y qué? por amón divino yo me acostaría con la mismísima a Thor si me lo pidiera pareces un crío ¿es que le diste algo que no te pidiera? ¿acaso le hiciste daño? ¿es que eres un picha floja y no le gustó? se rió eso sí sería preocupante no lo entiendes lo que entiendo es que le salvaste la vida la apartaste de su violador que es nada menos que el puñetero faraón de Egipto peleaste contra diez hombres casi moriste de sed y debilidad por atenderla y cuando puedes ser feliz la dejas por una estúpida moral que ni tú mismo entiendes y vienes aquí a luchar en una guerra que no te importa puedo ser un estúpido e ignorante soldado nubio del culo del mundo pero no soy ciego traicioné su confianza ¿y tú qué coño sabes? ¿acaso se lo preguntaste? seguro que saliste corriendo como una rata no sabes una mierda y lo presupones todo ¿y si ella no está loca cómo crees? matas a diez hombres a la vez y no tienes los cojones de hablar con una mujer cara a cara ¿qué clase de hombre eres tú? me levanté desquiciado y me lancé hacia él buscando su cuello con mis manos rodamos por el suelo aunque no por mucho rato pues los brazos como troncos de Sur apenas encontraron resistencia en mí dejé de presionar y solloce desmanejado como un niño creía que eras mi amigo Sur se desasió con suavidad por eso te digo la verdad nos levantamos Sur se ausentó un momento y cuando ya comenzaba a dudar apareció de nuevo con dos grandes jarras de cerveza bebimos de nuevo sin hablar vuelve con ella me aconsejó lo haré pero cuando termine lo que he venido a hacer aquí mar amigo e hijo sería si os dejara así sin más y si mueres ella estará bien son buena gente ¿sabes por qué se jugaban la vida? porque veían enak enatón ciertos parecidos con su dios por eso Nefertiti está mejor con ellos que con cualquiera de nosotros donde sólo volvería a la locura de la que escapaba desde luego el faraón no tardaría mucho en encontrarla lo miré fijamente ¿no quieres saber dónde está? pensó unos instantes y sonrió no estará más segura si no lo sé pero eres la única persona que sé que jamás se lo contaría a nadie es mejor así viviré más tranquilo no había mucho más que hablar pero Sur viéndome triste me ofreció de nuevo la jarra como si fuera la mejor medicina para el desánimo yo la miré con una sonrisa amarga ¿sabes? es la primera vez que bebo cerveza fuerte dije ¿y eso? en palacio bebíamos los mejores vinos del delta la cerveza era considerada vulgar ¿qué sabréis los señoritos de palacio? refunfuñó reí de buena gana encogiéndome de hombros ni siquiera sé cómo se hace dije Sur puso cara de recibir una gran ofensa puedo ser el más ignorante y estúpido soldado sin más educación que la de capturar serpientes y matar enemigos pero hasta un odre con patas como yo sabe cómo se hace la cerveza yo bebía con ganas me gustaba pues cuéntamelo y tanto que voy a hacerlo no tengo muchas ocasiones de ponerte en evidencia reía carcajadas pues parecía la misma actitud que yo tenía con mi padre aunque esta era solo de broma carraspeó y se estiró como si fuera un alto dignatario y comenzó a hablar como el mejor orador la creó la bendita Isis como un regalo a los hombres la hay de dos clases una más floja y dulce llamada Ijit que es el agua dulce que tú habrás probado y que se da a los niños y la otra la verdadera de sabor y textura más fuerte llamada Segepet o Genea puede ser muy roja dependiendo del cereal espesa, nutritiva y dulzona no debe tener espuma y cuantos más grumos tenga más buena es por eso la bebemos con el tubo con filtro tú no lo sabrás pero las gentes corrientes se comen los grumos que quedan en el fondo de la jarra sazonados con pimienta roja sobre el pan y en las clases más pudientes se les da de alimento a los caballos pues es muy nutritivo para hacerla se aprovecha el pan del día anterior ya sea de trigo cebada o mijo se desmenuza y los trozos se ponen en una tinaja grande que se cubre de agua hasta arriba y se deja reposar tres días aparte en otra tinaja más pequeña se pone el grano con agua caliente pasado un día se escurre con un colador y los granos se dejan a secar otro día para que germinen y exuden un líquido blanco y lechoso esto se machaca hasta formar una pasta que se vierte en la gran tinaja y se deja macerar diez horas al fin todo se filtra en otra tinaja y la cerveza ya está lista la hay de varios tipos y se le suele añadir desde dátiles especias mandrágoras higos granadas y otros condimentos al gusto para darle sabor aplaudí con gesto burlón no es cosa para tomar a broma pues los propios dioses la consumen una famosa leyenda dice que el mismísimo Ra enfadado con los humanos por haberse revelado contra él decidió castigarnos y envió a la diosa leona Segmet con la orden de matar a los conspiradores pero la diosa embriagada con la sangre de las víctimas perdió el control y masacró a todos los que encontró a su paso y aún quería más Ra viendo que si no la paraba acabaría con la humanidad entera mandó a los hombres elaborar una gran cantidad de cerveza muy roja y muy fuerte que derramó por el lugar donde se encontraba la diosa esta al ver el líquido rojo lo tomó por sangre y bebió ávida emborrachándose sin remedio y calmando así su furor en tono solemne agradecí su explicación pues era hora de retirarnos a descansar pues estábamos muy borrachos antes de dormirme oí la voz rasposa de sur me lo hubieras dicho le miré había lágrimas en sus ojos sí gracias 25 los preparativos se aceleraban a marchas forzadas soldados de todas las partes de las dos tierras y aún de más allá a donde iban los negociadores apresuradamente enviados en busca de tropas tan necesarias como el agua del Nilo y regresaban con los escasos contingentes que podrían conseguir a cambio de costosos tratos en oro metales y piedras nobles todo el mundo estaba nervioso y se palpaba en el ambiente una tensión opresiva yo pedí audiencia con mi padre pues sabía que pocas conversaciones tranquilas tendría ya con él y quizá ninguna otra pues no contábamos con salir bien parados de la batalla Oremhep lo entendió así y me llamó una noche para cenar y beber con él como me habían contado que hacía con sus generales de confianza cuando le vi sonrió era mucha más afabilidad de la que esperaba de su parte con que mi hijo tiene miedo comentó no caí en la provocación sabes que no al menos no por mí ven come y bebe conmigo me he emborrachado con mis generales y tú no vas a ser menos comimos había ordenado una cena exquisitamente cocinada abundante y sabrosa nada que ver con el rancho militar le pregunté la razón no tengo muchas ocasiones de mostrar mi confianza a mis generales y esta batalla es tan importante que si perdemos no habrá ninguna otra así que debemos comer y emborracharnos hasta caernos de culo y para mi sorpresa se puso a cantar por mucho que su sonrisa le afeara era sincera aunque la canción rezumaba pesimismo disfruta no te canses de celebrarlo a nadie se le permite llevar sus dioses consigo nadie que marcha regresa yo me sorprendí era una canción propia de Ag de la filosofía más extrema en su atón propio que negaba el juicio de Osiris totalmente escéptico respecto a la vida eterna otra de las contradicciones de aquel hombre sin par pero debía aprovechar que mi padre estaba amigable creía que renegabas de Atón y de Ac me miró con enfado estaba bebido pero eso no menguaba su inteligencia aunque si la mía me propuse cuidar mis palabras solo parecía acrecentarle la elocuencia y si podía me aprovecharía de ello de Atón sí como de cualquier otro dios que no sirva a mis intereses pero por muy raro que te parezca no de Ac mucho le apreciábamos a pesar de sus increíbles contrastes sin duda estaba loco pero en su locura había momentos de maravillosa certeza asentí a un sorprendido padre recuerdo que una vez dijisteis que algún día me contaríais la historia real de nuestros faraones si este no es el momento no sé cuál lo será él rió con ganas sin duda tienes razón pues bien te la contaré pero recuerda que tú lo has querido no te va a gustar pero es cierta río de nuevo ¿sabes que la verdad es como esta cerveza? una vez que la descubres ya no te conformas con la cervecilla aguada y sosa quieres abarcarla toda pues como esta cerveza la verdad es cara pero quien la tiene tiene el poder yo nunca había sabido qué parte de las enseñanzas que se impartían en el cap el parvulario real sobre los faraones era cierta y cuál servía a los intereses de Ac no te confundas la historia no es la de los faraones sino la de los dioses y su preeminencia los reyes son meros peones hombres y no dioses aunque eso ya lo sabes bien y Ac no era de los más malos créeme los ha habido menos locos sí casi todos pero también mucho más malos debes saber que los grandes faraones guerreros provenían de familias humildes como la nuestra y se sentían en la obligación de aportar algo a su país y sus dioses por eso es bueno el cambio dinástico cada pocas generaciones pues históricamente el poderío militar se relaja cuando una dinastía se alarga pues bien hubo un grandísimo faraón Tutmosis I al que conoces muy bien por las enseñanzas del Cap que engrandeció nuestro país hasta cotas jamás alcanzadas por el norte hasta el mismísimo Éufrates y por el sur mucho más allá de la cuarta catarata del río sagrado eso no es nada nuevo no seas insolente y bebe si morimos en la lucha al menos nos habremos emborrachado juntos y esta cerveza es espléndida carraspeó antes de continuar con aire teatral pues bien con el poder económico logrado Tutmosis y su hijo engrandecieron el país y dotaron de grandes riquezas a los templos y de ofrendas a los dioses despertando la codicia de Amón dios guerrero por excelencia y que fue especialmente premiado sus sacerdotes enriquecidos ya en el plano económico sumaron su ambición al plano político y a un religioso y pretendieron alzarse sobre los demás dioses no pudieron con el justo Tutmosis ni con su hijo el segundo del mismo nombre que se dedicó a afianzar las conquistas con tratos inteligentes de vasallaje que nos reportaron aún más riquezas aunque la corrupción aumentó el poder de los oscuros los faraones guerreros siempre han tenido un problema sus ausencias prolongadas de palacio lo que les obliga a confiar en los templos y la sed de poder de los oscuros comenzó a obrar con independencia del mandato real yo escuchaba con atención el relato se tornaba muy interesante y en verdad no se parecía nada a las edulcoradas y tendenciosas enseñanzas de las conquistas épicas que aprendí en el cap sin duda y por muy heterodoxo que fuera Ak quería que le recordasen con la misma épica que a sus antecesores por mucho que les odiase pero mi padre continuaba su relato el problema comenzó cuando murió Tutmosis II debía reinar su hijo Tutmosis el III pero este no era hijo de la gran esposa real Hatshepsut sino de un rango inferior una tal Isis así que la codiciosa Hatshepsut se proclamó regente pero la reina fue muy querida por el pueblo el orgulloso general enarco las cejas divertido por mi ignorancia ¿sabes quién era su amante? el administrador del templo de Amón de nombre Senenmut a las órdenes del sumo sacerdote Apusenep él negoció en su lecho el auge de Amón a cambio de prolongar la regencia y dar a una reina algo impensable hasta entonces los atributos masculinos del poder del faraón Horemheb rió a carcajadas ante mi expresión de sorpresa ya imaginaba yo que no lo sabías fue el momento de máximo esplendor de Amón y sus sacerdotes que manipularon a placer a aquella débil mujer y accedieron a todos los estratos del poder denigrando al resto de los dioses se instauró la tríada de Amón como el dios creador su esposa Mut y su hijo Consu de la misma manera que en Menfis adoraban a Abtá Sekhmet y Nefertem para intentar contrarrestar sin éxito su poder ambos a semejanza de la tríada tradicional de dioses antiguos Osiris Isis y Horus los oscuros instituyeron fiestas que colmaron el corazón de las gentes simples como el festival de Opet en otoño procesión que conoces bien de la tríada de Amón desde Karnak hasta el lugar de nacimiento del dios mi padre escupió en el templo de Luxor en la otra orilla de Tebas a la infame Hatshepsut los oscuros la premiaron con el grandioso templo funerario de las inmensas terrazas que también conoces y la pérfida por codicia llegó a apropiarse de la morada de eternidad que se había preparado para su suegro el gran Tutmosis su voz su voz temblaba de rabia también decretaron el festival del valle donde Amón cruza de nuevo el nilo en sentido opuesto para visitar a Ator y el templo mortuorio de la reyezuela son sólo ejemplos de hasta qué punto manejaron el poder del faraón la muy estúpida permitió que el enemigo Mitanni se rearmara pero gracias a Ra nadie es eterno y el buen hijo el tercer Tutmosis tenía la formidable sangre guerrera de sus ancestros de nuevo abandonó la corte dejando a los oscuros tan limitados como pudo pero libres de su presencia se fue al norte como su padre y su abuelo y reafirmó como ellos las fronteras tomando en la batalla de Meguido 924 carros a Mitanni volvió a casa y antes de enmendar los errores de su madrastra fíjate cuán inteligente era esperó a criar un hijo en armonía con los oscuros al que llamó Amenhotep y cuando éste fue capaz lo declaró corregente y vio asegurada su estirpe pues bien sólo en ese momento se atrevió a combatir abiertamente a los oscuros relegándoles de nuevo a su posición anterior y borrando la memoria de su madrastra hasta en los nombres de su propio templo funerario silbe de admiración los ojos de mi padre brillaban y no era por la cerveza Amenhotep fue un buen faraón y también su hijo del mismo nombre pero su gran error fue no saber prolongar y asegurar la estirpe como su padre había hecho estirpe que quedó cercenada como una vid seca pues hubo una oscura lucha cortesana por el poder como casi siempre que el poder no se deja lo suficientemente claro me guiñó un ojo y al fin reinó Tutmosis hijo del segundo Amenhotep con una dama norteña sin rango de nombre tía sí extranjera la aportación de Amenhotep fue consolidar el sistema de pactos por medio del cual los países vasallos se sometían a nosotros y nos enviaban cuanto queríamos nuestra única obligación era mantener la paz requiriendo hijas de los monarcas para desposarlas a cambio de oro maderas piedras preciosas carros etcétera muy inteligente pero la influencia de la madre bárbara se notó en el relajado cuarto tutmosis que negoció una paz insegura con los hititas y se dedicó a darse propaganda entre el pueblo y cubrir con ella su ineptitud creando un peligroso precedente este fue su triste bagaje firmó la paz con Artatama primero rey de Mitanni pero las cartas entre países ya no reflejaban la temerosa sumisión a nosotros sino que parecían vulgares negociaciones de comerciantes prodigándose regalos y vergonzosos cumplidos escupió de nuevo con asco y los oscuros volvieron a cobrar poder con su debilidad enriquecieron el templo de Karnak y volvieron a ocuparse de sectores que les habían sido vedados como la administración de las minas la navegación y la industria ¿te das cuenta? los pilares de la economía exacto me miró sonriente yo estaba extrañadísimo de ese trato tan familiar parecíamos una familia bien avenida si no fuera porque estábamos a las puertas de la muerte habría pensado que estaba loco o que lo estaba yo pero este tampoco fue tan malo como parece pues como los otros luchó con fuerza para devolver los antiguos dioses a su poder habrás oído el famoso sueño a los pies de la esfinge Asenti era tan legendario como conocido hasta los niños lo sabían pero tenía que decir algo si no quería parecer estúpido pues sí se le apareció en sueños el dios Armachis y le dijo que si devolvía su antiguo esplendor a la esfinge reinaría sobre las dos tierras exacto Armachis un dios de Heliópolis enemigo de Amón como ves la lucha era soterrada pero intensa pero los oscuros estaban ya demasiado bien establecidos Tutmosis quería reinstaurar el poder de Ra el primer gran dios creador de las pirámides ah qué maravillosa utopía incluso se atrevió a levantar un grandioso obelisco a Ra más alto que ningún otro hasta la fecha pero no llegó a completarlo nota pues este Tutmosis murió joven y dejó a Menotepe el tercero nota Encarnac hoy en día se puede admirar en la iglesia romana de San Juan de Letrán nota del autor fin de nota sí río escupiendo cerveza el falso cazador padre de Ak hijo también de una reina menor que no tuvo tiempo de ser ascendida a gran esposa real Mutemhuilla el padre de Ak como bien sabes por su propia boca fue débil y oportunista y aunque amante de Ra se valió de Amón y negoció con los oscuros para consolidar su poder sí se valió de la propaganda para parecer un faraón guerrero cuando en realidad se arrastró contratos tan empalagosos como poco convenientes con todos los países conocidos Babilonia Mitanni Ati las ciudades estado de Siria y el Mediterráneo hasta Alashilla Festos Mecenas y León Ignosos como sabes en esa época se suavizaron los controles de entrada al país que se llenó de espías e influencias malignas entraron grandes fortunas atraídas por la seguridad y nuestro legendario modo de vida y estas fortunas cegaron al faraón mi padre bajó la vista con tristeza era la primera vez en horas que variaba su ebria alegría parecía a punto de decir algo de suma importancia padre esto no te va a gustar una de aquellas grandes fortunas venía de Siria un matrimonio que se estableció en las afueras de Tebas en un palacio tan inmensamente rico que Amenhotep como no sintió celos eran Yuya y Yeye me embaré los padres de Tille sí los padres de Tille y también de Anen sumo sacerdote de Ra y de tu amigo Hai ellos dieron inicio a la decadencia del país camuflada por la hipócrita propaganda influyendo en el faraón a la manera extranjera dándole a su ambiciosa y cruel hija Tille como indiscutible gran esposa real gruñí de asombro y eso no es todo pues fue a través de Tille que el sirio Yuya transmitió la enfermedad a Ak y sus hijos no pues sí no se entiende por qué los hijos de Yuya no la manifestaron y si el hijo de Tille y su descendencia como todo lo que trajeron era una desconocida peste del norte me agarró de los hombros comprendes por qué es tan importante mantener las fronteras bien cerradas y la pureza de sangre yo asentí contagiado de su fervor aunque no me dejó contestarle pues no se atrevieron a consentir el culto de divinidades bárbaras con los mismísimos Baal, Astarte y Recep ahora sí no pude evitar intervenir por eso Ak guardaba tanto rencor a su padre Honemheb asintió la historia dirá que el mal faraón fue Ak cuando lo que hizo fue tratar de oponer a una situación drástica remedios igual de drásticos al mal reinado de su débil padre así pues no estaba loco no al menos al principio pero su enfermedad era demasiado grave y virulenta como para cargar con toda la responsabilidad gracias a Ra que tenía a Nefertiti sí pero Nefertiti fue dada a Ak por su abuela Tille mi padre rió hasta quedarse sin fuerzas sí jajaja la vieja bruja esperaba controlarle como había hecho Yuya con su padre a través de ella pero la jugarreta le salió mal pues no contaba con que la tremenda humanidad de Ak su gran cultura y su magnetismo cautivarían a la bella Nefertiti bendita sea Tille aún debe de estar lamentándose supongo que ahí también tuvo parte en todo eso sí aunque me hace dudar pues es tan noble como inocente y de la misma manera crió a su hija que ni la misma Tille pudo controlarla ya durante un rato no hablamos pues habíamos bebido mucho mi padre por costumbre y yo porque al no poder hablar sólo podía escuchar y beber hicimos traer algo de comida que mitigara el efecto de tanta cerveza y tan debilitado estaba el país pregunté te lo diré de una manera ilustrativa a cambio de mucho oro el gran cazador desposó a una hija y una hermana de cada Shamenlil rey de Babilonia que trajeron cientos de criados y también desposó a una hija de Tascundaradui rey de Arzawa hizo lo propio con Jiluquepa hija del rey de Mitanni Shutarna II que trajo a 317 criadas y a la hija de su sucesor Taduquepa con sus 270 mujeres y 30 hombres de servicio rió con sorna pero eso sí de esa esposa aún está esperando las dos grandísimas estatuas de oro que debía recibir como pago qué ironía el faraón más guerrero no lo era en absoluto no su único acto de violencia fue el aplastamiento de una pequeña insurrección en Nubia donde ni siquiera acudió en persona el muy imbécil para asegurar la continuidad de la sangre y a pesar de tener ya dos hijos Tutmosis y Ac y cuatro hijas Sitamón Genutaneb Isis y Nebetá aún desposó a una de sus propias hijas suspiró sonoramente antes de continuar fue lo único negativo que heredó de su padre el insaciable apetito sexual y no se entiende pues una de las consecuencias de su enfermedad es que tenía un miembro tan pequeño como el de un niño di un respingo eso era nuevo para mí pues a Nefertiti parecía bastarle con esa pequeña cosa porque no conoció otro hombre y lo que no hacía con su me dio un pescozón es que no has aprendido a amar a una mujer también voy a tener que pagarte una porque me sales muy caro ¿sabes? he pagado muchos carros que deberías haber pagado tú espero que seas bueno en la batalla le pasé una jarra de cerveza para que se callara casi la vació de un solo trago y continuó Nefertiti estaba realmente enamorada de su marido y rió de sus propias palabras nunca he conocido otro caso igual en mi vida yo quería cambiar de tema me sentía incómodo y temía que fuera una estrategia suya para sonsacarme estábamos con Ak le dije sí pobre Ak no había nacido para ser faraón pues su hermano era el primogénito y murió muy joven dicen que a manos de Tille mi padre se encogió de hombros no puedo saber si fue así pero no veo en qué podría haber beneficiado a la vieja bruja suspiré no me extraña que pareciera tan deprimido su frustración estaba justificada no pude evitar unas lágrimas de añoranza el general las rechazó con un gesto de desprecio no seas débil además Ak tenía su lado oscuro no sé si fue por la enfermedad pero tampoco era exactamente el faraón que pretendía que vierais en el cap y eso no seas ingenuo acaso crees que las multitudes que le aclamaban en la ventana de apariciones eran espontáneas detrás había soldados con porras y donde no llegaban por las malas lo forzaban por las buenas arrojando regalos valiosísimos rechacé su gesto imitando su actitud va pecadillos mi padre se levantó furioso pecadillos sabes cómo murió Maquetatón sí Pentú dijo que de unas fiebres y una mierda murió en el parto del hijo que iba a tener con su propio padre me senté asombrado y triste no podía creerlo y sin embargo sabía de algún modo que era cierto Horemheb suavizó su tono cuando los oscuros atentaron contra su vida ya nunca más fue el mismo no se atrevió a dar a conocer el atentado lo que le hizo más impopular entre su pueblo cuando prohibió el culto y borró el nombre de Amón ¿sabías que en el primer año tras el atentado la posesión de un simple icono estaba penada con la muerte? negué sin hablar me parecía inaudito ¿sabías que la coronación de Ag la dirigió a Anen sacerdote de Ra y hermano de Tille? ¿sabías que celebró su fiesta Sed de Regeneración nota a los cuatro años de su reinado cuando suele hacerse a los treinta? eso te puede ilustrar sobre las dificultades que encontró para hacer valer sus creencias nota Hepset o la fiesta Sed posiblemente fue la más importante celebración de los soberanos del antiguo Egipto su propósito era la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón está documentada desde tiempos de la primera dinastía hasta el periodo Ptolemaico cuando esta fue traducida al griego como fiesta de los treinta años algunos faraones como Amenhotep III y Ramsés II parecen haber celebrado su primera festividad Sed durante el año treinta o treinta y uno de su reinado y posteriormente cada tercer año se estima que fue la norma general para esta celebración aunque hubo excepciones nota del autor fin de nota lo que comenzó como una estrategia de lucha contra los oscuros y tal vez influido por el amor incondicional de Nefertiti y la profunda fe que ella le inspiraba se creyó su propia invención y eso junto con su enfermedad y los remordimientos le volvió loco de verdad frustrando lo que habría sido una magistral lección de inteligencia política y convirtiéndolo en otro fanático equiparable a sus enemigos los oscuros se identificó como el hijo y el padre de su nueva tríada poniendo a Nefertiti al nivel de Tefnut gemela de Shu e hija de Atón se creyó el dios mismo por eso aparece sin sexo en las estatuas la pobre Nefertiti se deslumbró por su nuevo estatus divino aunque sin tales atributos también habría seguido a su marido hasta el mismo infierno ah qué mujer suspiré de nuevo las lágrimas acudían a mis ojos la única inocente fue ella dije Horemheb asintió con un gesto que venía a decir que a su manera él como todos también estaba enamorado de aquella increíble mujer yo le miré asombrado y divertido sabes me alegro de conocerte realmente pensaba que eras de piedra de veras te importaba tanto que Ag desposara a su propia hija mi padre recuperó su actitud despreciativa no supe si para camuflar su embarazo no seas estúpido si conviniera mis intereses yo mismo lo haría lo que encuentro asquerosamente débil es que se haga por mera lujuria y más teniendo una mujer como ella sonreí la cerveza me desinhibía ya me parecía a mí sabes ahora comprendo un poco más a Tut aunque nunca le perdonaré su felonía Tut mi padre me miró como si fuera el más idiota de los ignorantes me defendía argumentando mi postura si él espiaba a su padre y conocía sus defectos y tal vez vio lo que yo no veía para él fue muy duro perder a su madre y verse criado por una mujer sin igual hermosa e inaccesible y para colmo vio a su padre desposar a su hija ¿por qué no podría él desposar a su madrastra? tonterías pero se echó a reír desde una fina risa aguda hasta una grave carcajada que casi le ahoga su madre jajaja ¿sabes quién era su madre? claro la esposa secundaria G no tuvo tiempo de ser gran esposa real pues pronto vino Nefertiti a cautivarle no me cortó con un grito seco de manera tan tajante que callé ofendido aunque sin atreverme a replicar su boca cerrada volvió a explotar y estalló de nuevo en risas ebrias esto te va a encantar la madre de Tut no era sino Taduquepa hija de Tushrata rey de Mitanni enemigo nuestro la jarra de cerveza se me cayó de la mano estrellándose contra el suelo mi padre sacudió la cabeza calculando mentalmente el dinero que se había ido al suelo pero Tut ¿qué clase de faraón hubiera sido si lo hubiera sabido? ¿y por qué te crees que Ag ponía tantos reparos a que Tut fuese faraón que hasta montó a su hija con tal de tener un hijo varón? jaja pobre Nefertiti nada menos que seis hijas no paraba de reír ¿no te parece gracioso? si en vez de ser el hijo de Tushrata de Mitanni hubiese sido el de Supiluliuma de Ati al que Tut cortó la cabeza para evitar que desposara Nefertiti Tut habría decapitado a su hermano me mareé y me aparté para vomitar demasiada cerveza dijo jocoso mi padre demasiada podredumbre te dije que no te iba a gustar eres tan inocentemente moralista como hay dejé que pasara un buen rato hasta que el mareo pareció desvanecerse padre ¿sí? ¿por qué me cuentas todo esto? se encogió de hombros tienes derecho a saber la verdad antes de morir 26 la resaca fue la peor de mi vida incluso me dejaron en paz en lo que concernía mis obligaciones durante los dos días que estuve en la cama al tercer día me levanté con la cabeza rota por dentro de dolor me extrañaba que la cerveza pudiera causar semejante efecto pero también era cierto que esa era la primera vez que me emborrachaba hasta perder la conciencia y no sabía en absoluto qué efectos causaba no era propio de un militar al menos de uno de rango pues la indefensión que creaba la embriaguez no era nada aconsejable uno de los oscuros enviados por Tut sólo habría tenido que levantarme el cuello lo suficiente para deslizar una daga por mi garganta sin ninguna oposición me entraban temblores cuando lo pensaba encontré a Sur que me sacudió tanto que casi me desmayó me contó que él mismo había pasado una resaca atroz pero la fama de bebedor de Horemheb era legendaria y pronto olvidamos el episodio además la noticia de que dos generales habían muerto no era en absoluto un buen presagio ante la inminente batalla y me recordó mi estado vegetal de las últimas horas el campamento no era sino una gran ciudad oficialmente yo no tenía cargo alguno por mi condición de prófugo oficialmente no estaba allí pero para calmar mi inquietud me asignaron una compañía de 250 hombres que yo mismo había entrenado no hubiera aceptado menos me separé de Sur pues hasta que acabase la batalla ya no habría más contactos y cada capitán se debía por entero a su compañía conviviríamos con los hombres y ni siquiera nos comunicaríamos mediante mensajeros tampoco con mi padre si él mismo no se dignaba hacerlo conmigo nuestras patrullas de reconocimiento situaban al ejército enemigo apenas a un par de días con lo que ocupamos la posición que nos fue asignada que no variaría hasta la victoria o la muerte salvo orden en contra no había más alternativa lo peor era el desconocimiento de toda estrategia noticias lo ignoraba todo solo sabía que se me daría la orden de atacar y cómo hacerlo en el mismo momento me pareció un insulto si tanto confiaba mi padre en mí podría haberme contado sus planes para la batalla o haberme pedido su ayuda pero conociendo su frialdad la borrachera no había sido otra cosa que un accidente y mi ignorancia era exactamente calculada como la de cualquier otro oficial menor tuve que soportar la humillación de las numerosísimas ceremonias de ofrenda a Amón en las que me negué a participar y aún tuve que dar una paliza a más de uno de mis propios hombres que se atrevieron a echarme en cara que despreciara al Dios más poderoso no podía permitir la relajación de la disciplina ni traicionar mis propios principios cuando faltaba poco para conocer la verdad última sobre los dioses y su orden jerárquico una vez que cruzásemos el umbral de la muerte además sería una muestra de debilidad ante mi padre tras su discurso no podía evitar preguntarme hasta qué punto su incontinencia verbal de aquella noche era efecto de la cerveza pues ni borracho perdido le creía capaz de abandonarse a los vicios y debilidades de un hombre normal tal vez había pretendido abrirme los ojos y la cerveza fue sólo una mera excusa no era un hombre débil que hablara sino era por propia voluntad y consciente de lo que decía en aquellos pocos días me enteré de varias cosas como que todos los criminales habían sido sacados sospecho que a la fuerza de las prisiones conmutando su pena por el honor de servir en el ejército además del obligatorio y tradicional aporte del 10% de los sacerdotes de los templos lo que me divirtió no poco aunque daba pena ver a los imberbes sacerdotes enviados no pude evitar un regusto ácido de venganza por mucho que aquellos pobres niños no merecían tal destino también aprendí en parte de boca de mi padre que los oficiales con rango suficiente pagaban de su propio bolsillo los carros y los caballos más valiosos en aquel momento que el oro mismo yo era una excepción pues ahí había pagado los carros que me llevaron al desierto con Nefertiti oficialmente se los había robado con lo que supe que mi crimen era doble aunque tanto me daba y el que poseía ahora lo había sufragado mi padre con un anticipo de mi propio sueldo como oficial pero sólo porque le constaba que yo era un soldado ya que técnicamente no lo era y por eso no incumbía a mi oficial superior anticipar el dinero aquel día llegó un soldado con un mensaje de sur rompiendo las reglas lo que me hizo sonreír y le agradecí con toda mi alma incluso recompensé al atrevido rapazuelo que no era sino un niño descarado con la inocencia suficiente como para recitar de memoria una información tan valiosa un chiquillo al que nadie tomaría en serio salvo yo pues portaba una contraseña de sur que sólo yo sabía me contó que la estrategia de Horemhebem la batalla consistía en seleccionar los cuerpos de cada división según sus capacidades y no sólo su procedencia al principio no supe qué quería decir pero pronto lo comprendería sólo sabía que una división la integraban cinco mil hombres de una provincia determinada y que los nombres de cada división respondían a nombres de dioses algunos tan estrafalarios como el orgullo viril de Amón al igual que cada oficial pagaba su carro y caballos cada soldado era dueño de sus armas aunque en las unidades de elite entre ellas la mía todo el armamento fue revisado y las inservibles fueron sustituidas por otras nuevas a modo de crédito que asumía su capitán quien si no podía pagarlo se endeudaba con su comandante que a su vez se endeudaba con Horemhebem a los hombres tanto le estaba aunque pasé muchas horas registrando los créditos con casi todos los soldados que a su vez vendían las armas declaradas inservibles a los soldados de clase más baja yo escogí a uno de los más diestros conductores y le asigné el mejor escudo de cuero tachonado de clavos que encontré grande y de forma cuadrada para que pudiera cubrirme sosteniéndolo con la izquierda mientras con la derecha gobernaba el carro tirado por dos caballos magníficos rápidos y fuertes a los que coloqué protecciones de cuero muy caras pero mi apego a los caballos era ya conocido y me sentía responsable de ellos tanto como de cada uno de mis hombres me coloqué la armadura de cuero no detendría un violento golpe frontal pero sí aquellos de refilón o menos potentes o flechas que no fueran lanzadas demasiado cerca acomodé dentro del carro todas las lanzas cortas que pude reunir en el escaso espacio que dejábamos el conductor y yo mi arco otro de recambio y varios carcajes de flechas y por fuera varias espadas y una hacha de doble filo que me había regalado Sur pues era el tipo de arma al que más apego tenía las últimas noches antes del combate las pasamos ya en la zona asignada donde nadie podía ausentarse sin mi permiso que no daba situada en una pequeña elevación nos asignaron un sacerdote que elevara la moral de los hombres con el que me entrevisté enseguida para dejar claro quién mandaba allí sabes quién soy el oscuro asintió con la cabeza era demasiado joven para albergar tanto odio respóndeme cuando te hablo no soy uno de tus asustados creyentes sino tu capitán y en lo que a mí respecta estás aquí en calidad de soldado con lo que puedo castigarte o quitarte la vida por insubordinación acerqué mi cara a la suya y nadie me cuestionará si no respondes en combate con tanto valor como arrogancia muestras ante mí yo mismo te mataré sí mi señor mi capitán sí mi capitán dijo balbuceando y sin color no me opondré a tus ceremonias haz lo que quieras para animar a los hombres los quiero locos de rabia en la batalla pero hazlo lejos de mí si te veo a mi lado en combate pensaré que intentas atentar contra mí y te cortaré la cabeza si oigo una sola monserga tuya irás a la batalla sin armas sí mi capitán ah y que no oiga el nombre de Amón dime te ha ordenado tú que me matarás quién mi capitán el faraón quién sino el sacerdote totalmente aterrorizado dio un paso atrás pensó que iba a matarle allí mismo me serené no era sino un muchacho asustado lo despedí con un gesto era eso lo que mi padre quería involucrarme en una batalla que nada me había importado hasta ahora estuve tentado de salir huyendo hacia Nefertiti si no fuera porque la mejor manera de protegerla era mantenerme lejos de ella lo que me daba miedo no era la guerra ni la posibilidad cierta de morir sino en lo que me estaba convirtiendo de noche los soldados no se atrevían a dormir asustados por los demonios nocturnos los propios y los que enviaba el enemigo para atacar nuestro sueño en la debilidad de la noche eso me exasperaba no quería hombres cansados en la batalla les obligué a dormir de día por la noche me serenaba y dejaba que la frescura me diera fuerzas y sobre todo ánimos para afrontar la lucha casi me hacía reír lo ridículo de la situación pensaba que si no fuera porque nuestros enemigos eran igual de patéticamente supersticiosos sólo tendrían que enviar algunas compañías disfrazadas de demonios en mitad de la noche y todo nuestro ejército se desbandaría como un grupo de niños asustadizos los correos llegaban y cada vez las noticias eran peores el ejército enemigo nos doblaba en número y ya los teníamos prácticamente encima confiados en su superioridad evidente sus carros eran nuevos y más numerosos mientras que los nuestros eran antigüallas con al menos dos o tres generaciones de viejos pues se trataba de los confiscados como botín de guerra de los últimos grandes faraones guerreros y algunos estaban en un estado tan deplorable que ni nuestros mejores artesanos pudieron hacer mucho para que al menos cumplieran con una función intimidatoria los egipcios no éramos buenos artesanos de armas ni tampoco criadores de caballos palabra tan moderna que hasta nos costaba pronunciar así que algunos carros fueron adaptados para ser tirados por un solo caballo burros u otros animales menos útiles como camellos o bueyes mi compañía era mixta y comprendía 25 carros lo que suponía 50 hombres montados y 200 a pie yo daba órdenes a 5 suboficiales de mi confianza con 50 hombres a su cargo por supuesto el de mayor confianza era el encargado de los carros la noche anterior a la batalla evité cualquier pensamiento y para cumplir tal difícil propósito me dediqué a estudiar la conducta de mis hombres muchos cantaban en su mayoría himnos de guerra a Amón yo solo podía recordar la canción de Ak ninguno que marcha regresa a nadie se le permite llevar sus dioses consigo el pobre Ak en su locura se creía el dios que había inventado y sin embargo en sus momentos de lucidez llamaba a disfrutar de la vida pues temía como yo mismo en aquella nerviosa noche que no hubiera otra más allá y yo iba a luchar por un faraón que exigía mi cabeza un faraón que tan pronto como el culto a Amón estuviera restablecido del todo Tut ya había declarado a Amón como dios oficial y había cambiado su nombre de Tutankatón a Tutankamón aunque los oscuros pedían más siempre pedirían más probablemente fuera envenenado pues los oscuros no podían consentir un hijo del faraón hereje y mucho menos un nieto del rey de Mitanni y el pobre ni siquiera lo sabía aunque quisiera yo no hubiera podido ayudarle pues ni aceptaría la verdad ni la creería y yo estúpido de mí aún sentía una cierta obligación no cumplida de protegerle pues él no era totalmente responsable de sus actos sino que había sido víctima de un increíble y magnífico cúmulo de circunstancias que le obligaban a actuar de aquella manera ya que en el fondo no se trataba sino de un niño malcriado prepotente y con la misma obsesión enfermiza por el sexo que su padre pero un niño al fin y al cabo que había absorbido rápidamente los estímulos que encontró en sus pocos años de vida y sin ayuda para encauzar sus controvertidos sentimientos los asimiló e interpretó de la manera que le resultó más fácil generando odio ira frustración y envidia pero al minuto recordaba a Nefertiti y su palidez aquellas oscuras ojeras bajo unos ojos vidriosos y ausentes que no olvidaría jamás su cuerpo desnudo desmarejado abandonado de sí misma su piel cubierta por el sudor del infame y sobre todo su sexo abierto perlado de los fluidos de su violador y de nuevo mi pecho se desbocaba deseando que llegase ya el día de la batalla los hombres celebraron la llegada de la luz y su triunfo sobre las tinieblas como si no hubiese existido otra noche antes de aquella al alba y apenas controlada la espontánea reacción del ejército entero como un solo hombre la luz dio paso a un espectáculo maravilloso que hacía tener esperanzas en la estrategia y la habilidad militar de mi padre en perfecto orden se veían dispuestas las compañías no las divisiones enteras como cabría esperar sino infinitas partes más pequeñas como un tablero de juegos podía apreciar algunas diferencias entre ellas por el color de la piel de los soldados o las armas y la disposición de los carros pero hasta que diera comienzo la batalla no podría identificar las compañías el silencio era opresivo la expectación era tal que nadie apartaba los ojos de la línea del horizonte donde se esperaba al enemigo el sol seguía su camino en un día radiante miré a mi compañía orgulloso de ellos los rostros tensos duros angulosos por el entrenamiento de mirada fiera no tenían miedo a morir les bauticé a pesar de más de uno como la gloria de Atón aunque solo fuera por fastidiar al sacerdote y por pura provocación a Tut el que quisiera encontrarme podría hacerlo con facilidad ya no era momento para esconderse reí tranquilo seguro que no había otro nombre similar en ninguna otra compañía nadie se atrevería el nombre que los soldados habían puesto a la compañía era el ojo de Horus por mi puntería con el arco y lo agradecí pero preferí el que nombraba a Atón la leyenda decía que a la muerte de Osiris su hijo Seth tomó el poder en Egipto y Horus deseando vengar a su padre partió a la guerra contra su tío Seth al que venció después de numerosas y cruentas batallas Horus retomó el trono de Egipto aunque durante una batalla el dios Horus de cabeza de Alcón perdió un ojo en seis pedazos que fueron buscados por el dios Thoth y devueltos a Horus el ojo por tanto se consideraba en las dos tierras el símbolo de la victoria del bien sobre el mal el nuevo nombre parecía bien aplicado en un día como aquel miré al sol rezando en silencio al K de mi amigo Ak para que bañara con su energía a mi compañía y abrazara con su poder a nuestros enemigos y a los míos propios cuando terminé la oración y casi como una respuesta un murmullo se hizo audible un mero ronroneo que fue creciendo poco a poco en intensidad un rumor grave en creciendo una sensación extraña inexplicable un cierto malestar que no sabía a qué achacar que se fue intensificando hasta su completa identificación un temblor leve al principio que crecía con un ruido como de tambores que no lo eran hasta concluir en una letanía que aturdía los sentidos un sonido ahora sí de extraños tambores que te llegaba al corazón haciéndolo bailar dentro del pecho y paralizando los miembros un movimiento del mundo entero que hacía tintinear nuestras propias armas alcé mi voz para dirigirme a los míos no es más que ruido es una táctica tan antigua como el mundo pretenden que os caguéis de miedo los hombres rieron nosotros no lo hacemos no nos hace falta lo que nos hace temibles no es esa comparsa de fiesta de la cosecha sino el amor por nuestra tierra y nuestros dioses mire al sacerdote que bajó la vista y por tanto no vamos a escenificar orquestinas hablaremos con nuestras armas y no haremos más ruido que el que salga de sus bocas cuando le esclaremos nuestras lanzas y espadas los hombres se calmaron las bromas comenzaron ejerciendo un estupendo efecto liberador mi padre me había enseñado que es el miedo quien vence las batallas antes incluso de ser libradas por tanto no podía dejar que mis hombres cargaran con miedo en sus corazones pues estaríamos perdidos era muy curioso observar sus bravatas para darse unos ánimos que no tenían muchos ojos buscaban los míos yo les sonreía y asentía sin hablar me obligaba a reír alguna broma aunque no me hiciera maldita la gracia levantaba el puño apretado o miraba al horizonte con mueca de desprecio al fin una fina línea negra apareció acallando nuestros murmullos y el ruido y el temblor se amplificaron hasta niveles impensables poco a poco una inmensa manta negra cubrió la enorme extensión frente a nosotros y por más que se acercaba su retaguardia no tenía fin suspiré aliviado no habían imitado nuestra táctica su fuerza era su número no se observaba diferencia alguna en la calidad de sus tropas aunque ellos formaban un mar de soldados cuyas lanzas oscilaban como un campo de trigo al viento un murmullo volvió a crecer entre nuestras tropas y se destacaron las voces de los oficiales para animar a sus hombres al fin se detuvieron a la distancia de un tiro de flecha largo un lapso de tiempo quieto y silencioso como de preparación para la muerte en los dos bandos donde cada hombre parecía sopesar sus propios pecados antes de ofrecer su corazón a Osiris para que lo comparase con la ligera pluma de Maat en un ensayo antes del hecho cierto sin remisión que tendría lugar solo minutos después lo encontré muy curioso los hombres parecían calcular a cuantos enemigos deberían derribar para que su alma se equilibrara con la pluma sagrada de nuevo el murmullo la batalla estaba a punto de comenzar no hubo formalidades ni correos ni diplomacia todo eso estaba de más solo un murmullo de agitación entre los dos ejércitos que fue creciendo hasta que un sonido agudo se elevó sobre el grave rugido y las primeras filas de soldados y carros de combate se lanzaron a la carga entre un griterío ensordecedor de las filas posteriores los gritos de nuestros oficiales no se hicieron esperar y los conductores de los carros espolearon salvajemente a los caballos que corrieron enloquecidos a chocar contra la vanguardia enemiga los guerreros de infantería tras los carros cubriéndose con ellos observé que los carros lanzados en primer lugar eran aquellos que se conservaban en peor estado por tanto mi padre los había asignado al primer y durísimo choque abrí la boca con asombro al ver el caos y la anarquía de la primera división que corrió sin orden a colisionar con las fuerzas hititas eran los reos perdonados a cambio de su inclusión en la batalla eran caros de mantener problemáticos malos soldados poco disciplinados en suma prescindibles el choque frontal sonó como un millar de martillos golpeando contra otros tantos yunques carros caballos soldados y armas salieron disparados por la fuerza del encontronazo durante un buen rato que a mí me parecieron horas cuando en realidad no pasaron sino unos minutos miles de combates cuerpo a cuerpo flechas de corto alcance lanzas cortas y caballos encabritados se sucedieron el inmenso número de sus tropas avanzaba inexorablemente la línea de lucha hacia nosotros el empuje desesperado de los reos por sobrevivir se ahogó en la riada de carros y soldados que no dejaban de aparecer oí una voz y un prolongado silbido dañó mis oídos desde nuestra primera línea arqueros lanzaban una y otra vez miles de flechas con sus arcos cortos de doble cuerda las primeras flechas alcanzaron su objetivo el poco pelo de mi afeitado cuerpo se erizó se sacrificaba a los reos que aún combatían y a pocos para alcanzar con las flechas a cientos de hititas pero estos no dejaban de aparecer una nueva división se lanzó al ataque y esta vez pude apreciar algo más de orden era el ejército regular los hombres reclutados con poco entrenamiento hostigados por sus capitanes y acicateados a golpes de látigo se lanzaron a la carrera detrás de los carros aprovechando el desconcierto causado por la lluvia de flechas en el enemigo este segundo choque aunque menos brutal que el primero fue igualmente vibrante ya no peleaban sobre un terreno del todo llano sino que los carros rebotaban sobre los cuerpos de muertos y heridos frenando sus avances y reduciendo su eficacia se creó pronto un pequeño montículo de cuerpos los carros apenas avanzaban el combate era frenético los soldados peleaban cuerpo a cuerpo sin apenas espacio agolpándose cada vez más ante el avance de las divisiones hititas cuyo goteo no cesaba una señal más y esta vez avanzó no un grupo de hombres desesperados o poco organizados sino una división de guerreros nubios sedientos de sangre no se enviaron más carros un solo grito rasgó el aire sobre el fragor y los gigantes nubios armados con pequeños escudos y armas cortas espadas anchas muy afiladas pesadas porras y hachas entraron haciendo estragos sobre las desconcertadas tropas hititas que veían como una muralla de hombres caídos carros amontonados y caballos muertos impedía el avance de sus carros no había espacio para lanzar flechas ni lanzas y las armas cortas de los nubios abrieron cabezas y miembros sin cesar cuando una compañía flaqueaba otra reforzaba su vacío unidades de carros con arqueros corrían en paralelo a la muralla de cuerpos lanzando sus flechas y lanzas al otro lado comprendí la estrategia lanzar todas las divisiones a un combate brutal hubiera sido un suicidio porque el enemigo no superaba en número y en calidad de armamento así que Honemheb había sacrificado dos divisiones para crear una muralla de cuerpos supe cuál sería la siguiente jugada y al poco un correo me la confirmó las compañías de carros avanzaríamos por los flancos de la muralla y entraríamos a rodear las divisiones hititas mientras la infantería continuaba luchando en la muralla y aumentándola y los arqueros proseguían lanzando sus dardos al otro lado donde los atacantes se comprimían corrimos por el flanco derecho de la línea de batalla que me pareció larguísimo lo rodeamos ampliamente y esperamos a recibir la orden mientras mis hombres recuperaban el resuello ya no podía saberlo al abandonar mi privilegiada posición elevada pero supuse que aquel sería el golpe final y que no habría más maniobras pues todas nuestras tropas entrarían ya en la liza la señal llegó y nos pusimos en marcha los escasos brazos que nos separaban de las tropas enemigas me parecieron una eternidad no lograba reprimir el pánico recordé una canción que había oído a los soldados como una letanía durante los dos últimos días y la susurré gritándola en mi interior con todas mis fuerzas trae los dos ojos de Horus a mi arco yo soy el que tensa las cuerdas del arco como Horus y estira la cuerda como Osiris cuando los caballos entraron rabiosos entre los hititas como un cuchillo caliente en la mantequilla el mundo se detuvo todo se ralentizó y dejé de escuchar el furioso golpeteo de mi corazón solo apunté con mi arco al primer enemigo que vi y solté la flecha no aguardé a ver si había llegado a su destino ya tenía otro objetivo y mi arco se alzaba ya tensándose en aquel punto la densidad del combate no era aún muy opresiva y la posición desde mi carro era bastante cómoda protegido a mi izquierda por el escudo del conductor en mi lado solo me preocupaba de lanzar dardos tan rápido como pudiera no era fácil atacarme por aquel lado pues ya me ocupaba yo de los blancos cercanos y solo alguna flecha o lanza arrojadas desde muy lejos se acercaba a mí sin mucho peligro una a una mis flechas se fueron agotando tras la primera acometida y el efecto sorpresa los enemigos se cerraron de nuevo sobre nosotros y pasé a utilizar mis lanzas sin arrojarlas aún aprovechando su longitud para herir a cuantos oponentes se ponían a tiro la infantería que nos seguía hacía el resto pero al condensarse la lucha sus espadas rompieron pronto mis lanzas tomé mi escudo redondo y mi espada larga y luché desde el carro mientras el conductor me cubría aún y fustigaba a los pobres caballos para que se abrieran paso sobre los cuerpos el secreto del éxito del carro era su fuerza y su movilidad pero si lograban inmovilizarlo por la razón que fuese no duraría mucho y tampoco debíamos dar oportunidad a que atacasen a los caballos por eso eran hostigados con una hazaña terrible que en tiempos normales le hubiera costado la vida a cualquier conductor los caballos reaccionaban asustados y el carro rebotaba entre los cuerpos perdí la noción del tiempo por cada enemigo que abatía aparecían dos pronto los infantes abrieron pasillos y dieron paso a innumerables carros que una vez pasada la primera sorpresa acudían a equilibrar la batalla los hombres de intendencia de mi compañía acudieron a pertrecharme con carcajes de flechas entre ellos estaba el sacerdote que tuvo la prudencia de no ponerse a tiro mientras llegaba el resto de los carros y de nuevo comenzó la interminable letanía de apuntar y disparar mientras mi conductor me cubría mi arco era más amplio y el alcance de mis flechas mayor así que dejaba los espacios cortos para los carros que me acompañaban y apuntaba a los más lejanos que se concentraban y no esperaban mis flechas con lo cual resultaba casi como un ejercicio un pequeño número de infantes me cubría mis mejores soldados conocedores de mi pericia con el arco y de los estragos que causaba dejé de pensar todo se redujo a una perfecta ejecución de unos movimientos mil veces ensayados tomar la flecha y acomodarla en el arco sin mirar mientras escogía una presa levantarlo y disparar y vuelta a empezar bajando la mano para tomar otra flecha mientras barría el campo de batalla con la mirada escogiendo al siguiente candidato para alojar mi dardo me asaltaba un único pensamiento que me producía breves accesos de pánico creía que eran siempre los mismos hombres que volvían a levantarse una y otra vez como demonios sin vida por más flechas que les atravesasen pero al momento me obligaba a tranquilizarme mirando la alfombra de cuerpos caídos y pensando que era imposible no hubo tiempo para más reflexiones de repente me vi despedido hacia adelante maldije mi mala suerte el carro había resistido mucho para su estado incluso a pesar de ser uno de los mejores y los caballos serían golpeados para evitar sus coces pero no había tiempo para lamentos me levanté y corrí hacia el carro o lo que quedaba de él tomando las armas y enseguida repeliendo al primer hitita que corría hacia mí envalentonado por mi caída finté sobre su carrera y apoyando una mano en el suelo barrí su cuerpo con mi espada rajándole el vientre la misma letanía de nuevo repetición de los ejercicios tantas veces ejecutados bendije a sur por la dureza de los entrenamientos aunque me preocupaba el golpe recibido en la pierna izquierda al caer del carro del que no había sido consciente hasta ahora pues una leve cojera se hacía evidente y debía compensarla para no dar pistas a mis enemigos el cansancio comenzaba a hacerme ella y los brazos me pesaban ya como si fueran de piedra no soportaba no tener consciencia de lo que sucedía a mi alrededor parecía que llevaba la vida entera en aquella batalla y que tal vez nunca acabaría me desesperaba pensar que tal vez había muerto ya sin ser consciente de ello como de la herida en la pierna y esto no era sino el infierno que merecía una batalla sin fin en un instante de lapso entre un combate y el siguiente levanté la vista el sol comenzaba ya a declinar llevábamos horas combatiendo y a mi me parecía que el goteo de hititas no cesaba el combate aún se prolongó lo que a mi en mi extenuación me pareció mucho tiempo hasta que se fue espaciando yo mismo echaba espuma por la boca como un caballo y sangraba por varias heridas sin saber cuándo cómo ni quién me las había causado los brazos y las piernas me quemaban y los pulmones me dolían cada vez que luchaba por aspirar el aire que me faltaba para recuperarme cuando ya venía a mí el siguiente enemigo y le hacía frente conteniendo el escaso aire cogido cuando despachaba a mi atacante volvía a intentar recuperar el aire y otro hitita me lo impedía si no descansaba reventaría como un caballo viejo todo estaba cubierto de sangre apenas había ya enemigos miré alrededor mientras jadeaba y parecí despertar de un sueño no había más tropas sólo hombres matándose entre los cuerpos casi no había manera de distinguirlos si no fuera por el pelo y las barbas pues todo era del mismo color rojo y aún algún soldado calvo me atacó con lo que no podía bajar la guardia la batalla debía de haber terminado y las luchas sólo continuaban por la increíble borrachera de sangre aquel rojo oscuro que se te metía dentro y excitaba tus sentidos y espoleaba la furia olvidando cualquier razonamiento que no fuera buscar un enemigo más un grupo de hombres se abalanzó hacia mí ni siquiera les había visto venir mareado y agotado como estaba no tenía ya fuerzas y los instantes entre un ataque y otro no valían para calmar el dolor de mi pecho jadeante y el ardor de mis brazos aún continué golpeando y cortando hasta que en algún momento la negrura me envolvió sin ninguna conciencia por mi parte de abandonar este mundo 27 desperté en una improvisada y extraña tienda unos palos cortos sujetaban una lona que apenas cubría mi cuerpo del frío de la noche más tarde supe que su función era más camuflarme que guarecerme del frío estaba solo evidentemente alguien me había apartado de la lucha enseguida pensé en sur pues no había nadie más en el mundo que pudiese tener interés en ayudarme moví los brazos y el dolor acabó de espabilarme me levanté y no vi sino la noche aunque me dolía el cuerpo entero me sentí vivo el frescor de nuevo me daba vida y mi cuerpo la absorbía como una esponja tan falto estaba de cualquier energía vital mientras me examinaba las heridas no pude sino agradecer seguir vivo lágrimas de emocionada gratitud hacia el buen sur me humedecían los ojos gracias por enviarme tu espíritu murmuré traté de averiguar dónde estaba adaptando mis ojos a la oscura noche cuando oí un ruido un carro se acercaba solo conservaba una daga atada a mi pierna derecha la tomé y apilé unas cuantas piedras de buen tamaño a mi lado resultaba irónico que alguien me hubiese salvado para que una patrulla perdida acabara con mi vida o me hiciera prisionero no pensaba pasar por semejante vergüenza así que me puse en guardia tensando los músculos que se quejaron con intensísimos dolores del esfuerzo y noté que algunas heridas se abrían el carro se acercaba casi lo tenía encima cogí la piedra más grande y tomé impulso para lanzarla el conductor no lo esperaba y fue el oficial quien le alertó se agachó justo a tiempo la piedra pasó rozando su cabeza maldije al oficial al tiempo que empuñaba mi daga con la mano derecha dispuesto a luchar desesperadamente aunque sin ninguna opción cuando oí ¿así tratas a tus amigos? debería haberte dejado donde te encontré de grava para los carros me quedé tan desconcertado que no reconocí la voz del carro saltó un hombre que se acercó confiado a mí yo seguía en guardia apuntándole con el puño izquierdo y sujetando la daga con el derecho hacia abajo como me había enseñado sur hasta que lo tuve lo suficientemente cerca para escrutar sus rasgos ¿ye? me abrazó los dos lloramos como niños me hizo montar en su carro en silencio aquel no era un lugar seguro miré al conductor disculpándome sin palabras y sosteniendo su fría mirada que me despreciaba sin comprender por qué era protegido un enemigo viajamos en silencio durante una hora hasta que nos detuvimos entre unas colinas y bajamos el príncipe Jehutyotep ordenó algo en una lengua extraña y su conductor trajo comida y un odre con agua adiviné que ninguno de los dos había participado en la batalla pues un carro jamás habría albergado sino armas nos sentamos y yo agradecí el agua como si fuera el más divino manjar que jamás había probado mi querido pi mis espías me dijeron que había una compañía llamada la gloria de Atón y no tuve dudas pero el combate fue tan sangriento que no esperaba encontrarte vivo ¿combatiste por mí contra los hombres de tu propio ejército? no me hizo falta mi buen Baalat lo hizo por mí me miró con ironía cada cual debe hacer aquello para lo que ha sido enseñado en mi caso pensar lo que otros deben hacer para que un fin se cumpla soy más humilde que tú amigo mío que quieres abarcarlo todo ¿cómo me encontraste entre tantos cadáveres y el fragor del combate? lo último que recuerdo es que hacía frente a unos hititas debería haber muerto Je puso cara de pillo sonriente se señaló un punto de la cabeza al principio no comprendí pero llevé la mano al mismo punto de mi cabeza y una punzada de dolor me hizo apartarla enseguida ¿me golpeaste? Je rió a carcajadas estamos en paz tú me lanzaste una piedra yo sonreí y él abrió las manos estabas al borde del agotamiento y en una zona de mayoría hitita así que no corría el riesgo de que no me reconocieras parecías poseído por un demonio me guiñó un ojo la sangre emborracha más que el vino gracias como te he dicho ahora estamos en paz tú me salvaste a mí ¿y qué vamos a hacer? nos separaremos y cada uno irá por su lado pero ahora come no tienes buen aspecto sonreí recordando que Je no había combatido miré sus ropajes casi inmaculados salvo por unas pocas trazas de sangre y aún supuse que éstas eran de la mía al ayudar a transportarme en el carro Je interpretó mi mirada y se puso serio no le gustaba que le tachasen de cobarde mi cometido no es el de guerrear cada uno a lo suyo se justificó de acuerdo ¿cómo ha ido el combate? la habitual sonrisa burlona de Je se desvaneció Horemheb ha sido muy listo los hititas estaban estábamos tan convencidos de nuestro éxito que se lanzaron al ataque ciegamente a pesar de mis consejos que pedían prudencia vuestra maniobra de contención y más tarde envolvente equilibró las fuerzas yo me moría de curiosidad y os llevaréis la gloria esta vez suspiré aliviado Je sonrió amargamente pero no permitió mostrarse vencido enseguida volvió a sonreír y me palmeó un hombro me sorprendió mucho encontrarte en esta guerra no lucho por mi pueblo sino por mi reina Je me miró sin comprender mereces saberlo le dije pero le hablaré al gran amigo no al espía de acuerdo Nefertiti vive vaya sonrió burlón vive y se ha recuperado pero está escondida la manera de protegerla era luchando Je silbó encogiéndose de hombros no comprendo tus razones pero admiro tu valor creía que quería ser faraón ¿qué? mis informadores dicen que Horemheb negocia con los oscuros me miró extrañado ¿no te ha contado sus planes? vaya debe de tenerte miedo no lo creo veo que no estás al corriente de mucho esperaba intercambiar información contigo pues ya ves que no puedo serte de utilidad no y es una pena pero me alegro de haberte encontrado y haber saldado mi deuda le miré con franca preocupación Je ¿hasta cuándo habrá paz? me miró como sopesando la conveniencia de darme información a cambio de nada pero sonrió de nuevo y comenzó a hablar no se puede decir que haya habido un ganador puesto que los dos ejércitos quedaron tan maltrechos que ni siquiera se recomenzará la batalla los dos volveremos a nuestros territorios para lamernos las heridas me cogió un brazo con fuerza te daré un consejo gratuito y muy valioso recomponed rápido vuestro ejército y hacedlo bien tenéis mucha suerte el ejército que habéis visto aquí no es ni de lejos la totalidad del de Ati porque hay una guerra en ciernes con Mitanni sabes que sus negociaciones son tan largas como enrevesadas y de la misma manera que pueden durar eternamente también pueden concluir en cualquier momento con un acuerdo satisfactorio y unirse en vuestra contra en ese caso créeme jamás podríais derrotar a un ejército semejante habéis tenido mucha muchísima suerte cabeceaba como reprochando la conducta de sus superiores yo sopesé sus palabras en silencio hasta que una chispa de luz penetró en mi maltrecho K ¿seguro que es un consejo gratuito? Ye abrió los ojos sorprendido aunque sonrió anticipando mi propuesta que no se hizo esperar ¿seguro que no quieres que te lleve ante el general Horemheb para que negocies con él y te cubra de oro y riquezas a cambio de que sigas haciendo que Ati y Mitanni continúen guerreando entre ellos? La risa de Ye como siempre era muy contagiosa no se me había ocurrido qué gran idea has tenido me lancé sobre él riendo como cuando éramos niños mientras le tenía sujeto con mis rodillas al suelo aún hubo de hacer un gesto a su guardia para que no me rebanase la cabeza vi su sombra y volví a levantarle con respeto aunque aún entre risas pero mira que eres zorro dijo divertido me pregunto si alguna vez has sido un niño siento que has estado toda la vida conspirando entre nosotros pero una sombra de tristeza me cubrió dejé de reír y miré al suelo Ye comprendió al instante y me miró con solemnidad mi primera prioridad era encontrarte y me alegro de haberte salvado más que de ninguna otra cosa que haya hecho en mi vida te lo juro por nuestra amistad yo continué la conversación interrumpida molesto porque Mika fuera tan fácil de leer y yo tan inocentemente infantil pero estaba herido y cansado y me encontraba vulnerable en todos los aspectos pero ¿qué te hace pensar que Horemheb no te cortará la cabeza cuando te vea? los espías no son su más querida estrategia Ye me miró de nuevo con aquel aire burlón al que yo temía tanto como me divertía te quedarás aquí por supuesto con Baalat sabrás lo que yo sentí tantos años en el Cap ah pero tú venías a salvarme o a utilizarme para tus maquinaciones aún entre risas preparé una carta para mi padre explicándole que Ye me había salvado y que tenía una propuesta muy interesante para el bien del país Ye la tomó y partió a caballo terminé de comer y volví a tumbarme bajo la lona estaba garantizando la seguridad de Ye con mi vida y aunque era mi amigo sabía que su oficial no vacilaría en matarme si su capitán no volvía antes de la hora estipulada 28 cuando desperté Ye estaba de nuevo a mi lado unos durmiendo y otros velando por el bien del país ¿de cuál? los dos reímos ¿cuánto he dormido? dos días debes de tener un hambre de león me desperecé lentamente me dolía todo el cuerpo aunque me encontraba descansado y casi recuperado al menos del esfuerzo que no de las heridas ¿qué tal te ha tratado el general? razonablemente bien para ser él mi amigo soltó una carcajada le dije que en cuanto yo volviese tú regresarías rápidamente debe de estar mordiéndose las insignias pensando que le he engañado nos has hecho un gran servicio tonterías recuerda quién soy y lo que hago reí desde niño ¿no? cuando hablábamos en el cap y yo bromeaba sobre el tema para ti era algo más que un juego se nos educa para eso somos lo que somos era una despedida nos abrazamos con sincero afecto pero G compuso una expresión grave te aprecio más que a nadie en este país y por eso te daré dos consejos más y gratuitos no es broma y recuerda que nuestra deuda está zanjada el primer consejo no juegues a algo que no dominas pues la próxima vez el juego podría superarte y yo no estaría aquí para ayudarte por mucho que sirviese a mis intereses mi orgullo se sintió insultado aunque intenté disimularlo pues sabía que la intención era buena y la seriedad de G lo confirmaba y el segundo aléjate de ellos son cocodrilos y tú eres solo un pequeño pez no eres consciente de la diferencia estás en el tablero de juego solo porque les conviene a ellos pero cuando dejes de serles útil por cualquier razón no dudarán en acabar contigo no sabes nada del juego no estás cubierto estás solo mi padre me protege G me agarró de los hombros y me zarandeó tu padre es el peor de todos ellos se acercó a mí casi hasta que nuestros labios se tocaron créeme su ambición está por encima de cualquier lazo sanguíneo y si te interpones entre él y sus metas no dudará en quitarte de en medio recuérdalo pi solo somos peones yo he sido entrenado para esto para prever los movimientos de mis enemigos y saber qué acecha a mi espalda como tú para luchar contra un enemigo de frente con una espada me superarías en segundos pero en este terreno te gano con diferencia así que hazme caso por el cariño que te tengo me temo que no hay vuelta atrás estoy más metido de lo que te imaginas entonces te daré el último consejo ten siempre una salida segura y siempre deja a tu enemigo vencido una salida digna si una víbora amenazada encuentra una vía de escape ten por seguro que la usará pero si se ve acorralada huirá hacia adelante y será más peligrosa que muchos de sus perseguidores y causará mucho daño y todos ellos son víboras venenosas tu padre tut y sobre todo los oscuros incluso me resisto a creer que la reina sea tan inocente como crees ye disculpa pero debes aprender a valorar todas las posibilidades por remotas que te parezcan eres ingenuo como el perro que va a beber a un remanso sin desconfiar me indicaron el camino a seguir pues mi broma sobre que me llevaran en el carro hasta los míos no les provocó ninguna gracia por lo menos me dieron armas que no era cosa de tener un mal encuentro desarmado el sol aún no estaba en lo más alto recordaba una hora en carro con lo que a buen paso me llevaría al menos tres o cuatro a pie al principio el camino se me hizo incluso agradable habían cuidado y vendado mis heridas mientras dormía y había comido abundantemente antes de dejarles el sudor fue abriéndose paso entre el polvo que levantaba con mi paso apresurado era un día muy caluroso aunque durante la batalla no había notado un calor especial el uniforme paisaje anónimo del desierto no variaba apenas pero un olor espantoso fue inundando mis pulmones a medida que me acercaba al campo de batalla y por desgracia me señalaba el camino a tomar a pesar de que mi guía era fácil pues había seguido el rastro de unas pequeñas columnas de humo que conforme me acercaba crecían hasta convertirse en grandes y negras volutas de humo como nubes apenas movidas por la leve brisa enseguida identifiqué el olor carne humana las piras no eran sino montañas de cadáveres enemigos que debían de llevar días enteros ardiendo habían recuperado ya cuantos carros y piezas aprovechables habían quedado en el campo de batalla registrado los cuerpos en busca de objetos valiosos los comunes amuletos de materiales diversos que los supersticiosos todos y fervorosos creyentes casi todos los soldados llevaban en mayor o menor medida incluso había soldados que llevaban uno por cada uno de los dioses a los que adoraban también había soldados que conservaban su paga con ellos en vez de confiársela a su capitán si recelaban de él y solía ser una medida acertada pues muchos eran corruptos además también eran valiosísimas las puntas de lanzas flechas mazas achuelas escudos o incluso las tiras de cuero endurecidas de los restos de armadura así que como Sur me había contado una unidad de médicos habría peinado el campo de batalla no sólo para auxiliar a los heridos sino para arrancarles las puntas de flecha de sus heridas y recuperar los objetos valiosos los capitanes se reunirían con sus soldados para hacer cuentas los soldados que tuviesen deudas por armas nuevas por ejemplo las pagarían con el botín arrancado a sus enemigos después del combate y a su vez reclamarían su paga de los capitanes que exigirían una parte del botín para saldar sus deudas con los generales y así sucesivamente hasta el propio Horemheb si la batalla se desarrollaba favorablemente era un negocio bastante rentable en su hipocresía resultaba tan extraño como irónico ver como todos aquellos excriminales eran capaces de arreglárselas con un sistema tan complicado impensable en ninguna sociedad civil pensé en los caballos las víctimas inocentes de la guerra nobles animales que no merecían su cruel destino un carro era el arma más formidable y mortífera que existía y a menudo la única manera de detenerla era hiriendo o matando al caballo como había comprobado por eso en las primeras cargas se habían empleado los animales más viejos enfermos así como burros camellos bueyes etc en estas elucubraciones iba inmerso cuando encontré el primer cadáver no pude evitar mirarlo la boca abierta en una mueca grotesca intentando inhalar un aire que le había sido negado por un profundo tajo del pecho a la garganta probablemente un hacha del tipo que sólo los guerreros nubios como sur llevaban olía como el infierno mismo y agradecí que hiciera horas que había comido pues las arcadas casi me hicieron doblarme en dos continué mi camino sin dejar de pensar en la cara de aquel soldado y recordando como yo mismo intentaba respirar y sólo la fuerza de la determinación de luchar por algo más que yo mismo me había hecho aguantar y sacar fuerzas de flaqueza aunque sin la ayuda de Ye probablemente tampoco hubieran sido suficientes y habría corrido la misma suerte y así algún otro soldado me habría encontrado más tarde y torcido el gesto ante mi mueca como yo había hecho me pregunté cuánto más duraría mi suerte recordando los consejos de mi buen amigo y me puse a temblar como un niño los cuerpos se fueron sucediendo algunos eran egipcios supuse que los de intendencia aún no habían llegado por allí y sonreían de la idea si yo fuera un soldado normal estaría rebuscando entre los cuerpos objetos de valor el hedor era insoportable en muchos casos los buitres y rapaces se estaban alimentando de los cuerpos y ante mi paso cercano sólo levantaban la cabeza mirándome con actitud insolente en verdad parecía que el mismísimo Horus me taladraba con la mirada de cada uno de aquellos inmundos y enormes pájaros incluso algunas bestias como hienas zorros del desierto ratas y hasta una leona no me juzgaron como un elemento peligroso borrachos de sangre como yo mismo hacía bien poco ignorándome con temeridad comencé a avergonzarme de mis miradas morbosas a las caras que no podía dejar de buscar incapaz de apartar mis ojos de los cuerpos ¿valía la pena todo aquello? me pregunté ¿conocían los soldados las razones por las que iban a la lucha? ¿creían en ellas? ¿en qué habían pensado cuando vieron el arrojo de los míos en la batalla? ellos como sus generales estaban tan confiados en su número que su ejército sólo era una sombra de lo que podría haber sido si nos hubieran considerado una amenaza real claro que en ese caso no habrían salido de sus dominios no hubiera hecho falta las guerras sólo se libraban cuando fallaban los ejercicios de intimidación ya los cuerpos se amontonaban de tal manera que debía saltar para no pisarlos estaba tan asqueado que juré ante todos los dioses que no volvería a participar de carnicería semejante me repelía la idea de perder el control de tal manera y convertirme en un animal salvaje como un hipopótamo desbocado si lo que nos diferenciaba de los animales era la capacidad de razonar en la guerra nos igualábamos a ellos y en mi caso sólo el entrenamiento intensivo había hecho que los movimientos en combate se mecanizaran y pudiera luchar por mero instinto pensé en todos los seres a los que amaba y me juré volver a ellos hay mi padre ye sur los niños del cap que ya no lo eran y nefertiti sur tenía razón una cosa era entrenar a hombres y otra muy distinta matarlos sistemáticamente comprendí por qué en egipto no había soldados de vocación y era tan costoso reunir un buen ejército el egipcio ama la vida a sus prójimos y sus dioses y rechaza la barbarie de la guerra no nacemos para combatir como los hititas sino que vivimos para dar felicidad a los nuestros a través del trabajo diario del enriquecimiento del espíritu la concordia con los dioses el respeto al faraón y la autoridad de la policía y los jueces pero sobre todo mediante la búsqueda de la felicidad cotidiana con la danza los juegos la música el canto y el arte recordé la leyenda sobre la creación del hombre una vez creados todos los seres que debían hacer compañía a los dioses se dio la vida al hombre hubo quien dijo que la humanidad había brotado directamente de las lágrimas de alegría que había volcado Ra a Ton cuando recuperó a Shu y Tefnet de las aguas del caos otros contaban que el primer hombre había sido modelado por Gnum el dios con cabeza de cordero en su torno de ceramista después de haber dado la vida a sus nuevas criaturas el creador les hizo una tierra para que vivieran en ella se trataba del reino de Egipto Ra a Ton protegió Egipto de posibles peligros con enormes barreras de desierto pero decidió crear también el río Nilo para que sus aguas lo inundasen periódicamente y así sus habitantes podrían tener ricas y abundantes cosechas después fue haciendo el resto de países y precisamente para ellos puso un hilo en el cielo lo que denominamos lluvia Ra hizo a su vez que existieran las estaciones y las divisiones temporales meses y cubrió la tierra de árboles hierbas flores y vegetales de todo tipo finalmente creó todas las especies de insectos y peces de pájaros y animales terrestres y les infundió el aliento de la vida Ra Atón contento y satisfecho con cuanto veía a su alrededor es decir su propia creación se paseaba cada día sin descanso por su reino o bien navegaba por el cielo con la barca de millones de años cada vez que veía en el sol las criaturas vivientes de las tierras de Egipto se alegraban y alababan a su poderoso creador finalmente para frenar todas las fuerzas del caos y el mal así como para defender el orden la justicia y el bien Ra Atón inventó lo que se denominó realeza él fue el primero y más grande faraón de Egipto y gobernó durante siglos y siglos con alegría y paz el egipcio era sin duda distinto al estar tocado por los dioses de la misma alegría del resto de los animales y vegetales con aliento de vida no estaba exento de ira codicia ambición mentira y crimen pero no vivía para ellos y sí para el amor pero no era amor lo que veía y sí todo el anterior compendio de pecados el resto del camino lo hice como un espíritu errante pasando junto a las oscuras piras humeantes de cuerpos sin apenas verlas ya cuando los primeros soldados vivos me reconocieron por mis emblemas de oficial ni siquiera fui consciente de su presencia podrían haber sido enemigos que se acercaban para cobrarse venganza y no me hubiese importado mucho más